Un poema infumable, una misión suicida, una guerra, un anillo ideal para escaquearse de cualquier boda, un rey sin reino donde reinar, y un pequeño, peludo y estúpido, llamado Fraudo, dispuesto, o más bien obligado por el mago Grand Golf, a llevar a cabo una épica gesta para salvar a la tierra mediocre de la tiranía del malvado Saurion. El fas lujuriosas en celo, una dragones sobre patines, un calbroga armado con un bate de béisbol, bombardeos en picado de pelícanos asesinos, son algunos de los horrendos peligros a los que deberán enfrentarse los protagonistas del viaje más irreverente y disparatado que nadie haya osado emprender jamás por los reinos de la fantasía. De Albert Lampón, el sopor de los anillos, prefacio, para ser francos, aunque no podamos dejar que, el cuento crezca al contarlo. Como haría y diría el profesor T., si que podemos permitirnos que esta historia, o más bien la necesidad de venderla por la calle a una perra la copia, crezca en proporción directa a la mengua ominosa de nuestras cuentas bancarias en el Albert Trust de Cambridge, Massachusetts. Esta flacidez en nuestros billeteros, por lo normal bastante escuálidos, no era de por sí motivo de alarma, o de, alarum, como el profesor tematizaría acertadamente, pero, sí, que lo eran las consiguientes amenazas y tirones de orejas que recibíamos por parte de nuestros acreedores. Pensando largo y tendido al respecto, nos retiramos al saloncito de lectura del club para meditar sobre nuestras vicisitudes. El otoño siguiente nos encontró repantigados todavía en las poltronas de piel, con llagas purulentas en el trasero, y a todas luces más flacos, pero aún sin un maldito hueso que echar a aquella bandada de buitres que nos acechaba tras la puerta. Fue en ese momento cuando nuestras manos temblorosas dieron con un vetusto incunable de El Señor de los Anillos, obra del viejo profesor Tolkien, lo de, viejo, se ha dicho con todo respeto. Los signos del dólar relumbraron en nuestros ojos codiciosos y dedujimos rápidamente que en este mundo tan podrido por el dinero aún quedaba por vender, lo que tú ya sabes. Armados hasta los premolares bicúspides con diccionarios de, sinónimos y antónimos y reediciones de leyes internacionales sobre libelos difamatorios y plagio, nos encerramos en la pista de escuas de la lampoón, aprovisionados con fritos y mirindas suficientes para atracar hasta a un caballo. Al final, la elaboración de este panfleto sí que precisó de atracar a un caballo, aunque pequeñito. Pero eso, es otra historia y debe dar contada en otra ocasión. La primavera nos encontró con los dientes podridos de caries y varios kilos de folios repletos de garabatos ilegibles y emborronados. Al volverlos a leer, un tanto precipitadamente, resultaron ser una brillante sátira de las construcciones mitológicas y estructuras lingüísticas de Tolkien, repleta de pequeños guiños a su empleo de las narraciones escandinavas y de los enrevesados fonemas fricativos. Sin embargo, una evaluación a primera vista de las posibilidades de venta del manuscrito nos convenció de que era mejor que lo usáramos para encender la chimenea de la biblioteca. Pero, al día siguiente, a pesar de arrastrar una rosaca de hordago y de haber perdido todo el vello corporal, sí, también es otra historia y debe dar contada en otra ocasión. Nos sentamos ante dos hispano oliveti, turbopropulsadas, inyección electrónica, 345 ppm y airbag de serie y tecleamos de un tirón la magna obra que estás a punto de leer antes de almorzar, y en esta ciudad almorzamos pronto y rápido, forastero. El resultado, como podrás juzgar por ti mismo en breves momentos, fue un libro tan legible como la escritura cuneiforme y con el mismo valor literario que una sudadera rosa firmada, y sudada, por la Didi. En lo referente al significado intrínseco, mensaje, como dice el profesor Ten, su, prefacio, aquí no hay nada de todo eso, excepto lo que puedas, hallar en tu interior. Una pista, según el refranero popular, cada día que amanece. ¿El número de quienes crece? Esperamos que, a lo largo de este libro, el lector sea capaz de encontrar connotaciones más profundas, no sólo respecto a la naturaleza del pirateo literario, sino también sobre su propio carácter como persona y, de paso, sobre el de todos los demás lectores. Otra pista que ha de llevarte a la misma solución. ¿Qué palabras faltan en este dicho tan famoso? Molde guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo, consuelo de guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Tienes tres minutos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tic tac, tic tac. El sopor de los anillos ha sido publicado en forma de parodia. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, pues representa un intento de satirizar otros libros, no de que sea confundido con ellos. Así, te recordamos insistentemente que, esto no es la obra original. Por tanto, si estás a punto de comprarte este ejemplar en la errónea creencia de que es el, señor, de los anillos, sería mejor que lo devolvieses al montón de libros de saldo donde lo hayas encontrado. Pero, si ya has llegado tan lejos en la lectura quiere decir que... Te lo has comprado. ¡Ay, chico! ¡Ay, Dios! Marca otro en la... Registradora... Sabi. Klein. Por último, esperamos que aquellos de vosotros que ya se hayan leído la notable trilogía del profesor Tolkien no se ofendan porque nos cachondeemos un poco de ella. Bromas aparte, nos consideramos honrados por tener la oportunidad de parodiar tan impresionante obra maestra, fruto de una imaginación genial. Al fin y al cabo, este es el servicio más importante que un libro pueda tributar, el tributo de la diversión, la diversión mediante la risa sana en este caso. Y no te preocupes demasiado si no te ríes de lo que estás a punto de empezar a leer, puesto que, si, aguzas un poco tus rosadas orejitas, siempre podrás oír un tintineo metálico de gozo en el aire muy, muy a lo lejos. Somos nosotros, primo. Klein. Prólogo, De los Bobbits, 1, Este libro trata principalmente de hacer dinero y el lector descubrirá en sus páginas mucho del carácter y algo de la escasa integridad moral de los autores. Sin embargo, De los Bobbits descubrirá bien poco, ya que cualquiera que esté en sus cabales admitirá rápidamente que, tales criaturas sólo pueden existir en las mentes de esa clase de niños que se pasan la infancia metidos boca abajo en papeleras de mimbre y que, cuando crecen, se convierten en atracadores, ladrones de chuchos y vendedores de seguros. No obstante, a juzgar por el número de ventas de las interesantísimas novelas del profesor Tolkien, estos conforman un grupo de presión bastante nutrido y lucen en los bolsillos de los Bobbits. tenemos cierto tipo de quemaduras que sólo pueden deberse a la combustión espontánea de enormes fajos de billetes apretujados. Para dichos lectores hemos compilado aquí algunos fragmentos de calumnias raciales relativas a los Bobbits, extraídos a base de apilar en el suelo todos los libros del profesor Tolkien y repasarlos incontables veces con toda suerte de vistazos, ojeadas y lecturas rápidas. En atención a ellos también hemos incluido un breve extracto de la narración, dos, de las primeras aventuras de Birlo Bribón, que el mismo bautizó como mis viajes con Royum a lo largo y ancho de la tierra mediocre, pero que el editor, con más visión comercial, decidió titular amanecer troll. Los Bobbits son un pueblo indeseable y muy irritante, más numerosos en tiempos remotos que en la actualidad debido a que han mermado vertiginosamente desde que cayera en picado el mercado de los cuentos de hadas. Son lentos, huraños, bastante cortos y pesados y prefieren llevar una sencilla vida de miseria y sordidez pastoril aunque, eso sí, muy bucólica. No entienden ni gustan de maquinarias más complicadas que un garrote, una porra o una 9 milímetros para Bellum. En otros tiempos, y ahora, desconfiaban, y desconfían, de la gente grande o grandullones, como suelen llamarnos. Nos eluden con terror por norma general, excepto en aquellas raras ocasiones en que se reúnen un centenar o más para atender una emboscada a un campesino o un cazador solitario. Los Bobbits son gente diminuta, más achaparrada que los enanos, que los consideran unos canijos tramposos e inescrutables y con frecuencia se refieren a ellos como el peligro de la globalización. Rara vez superan los tres pies, tres, de alto, pero son bien capaces de tumbar a criaturas que casi les lleguen a la altura de la cintura cuando las pillan desprevenidas. En cuanto a los Bobbits de la cochambra, de quienes tratan estas delaciones, son increíblemente desaboridos, visten ropajes de color gris brillante y de solapas estrechas, sombreritos tiroleses y corbatines. Nunca llevan zapatos y caminan sobre un par de protuberancias peludas y callosas que sólo se reconocen como pies gracias al lugar que ocupan al final de las piernas. En general, sus rostros llenos de granos lucen una expresión malévola que sugiere una gran afición a hacer llamadas telefónicas obscenas y, cuando sonríen, hay algo en el modo de mover su larguísima lengua que, de la incredulidad, hace tragar saliva a los dragones de Komodo. Tienen unos dedos largos y diestros, del tipo que uno asocia con la gente que se pasa cantidad de tiempo con las manos en los pescuezos de animalitos peludos y en los bolsillos de los demás. Son muy mañosos construyendo cosas complicadas y útiles, como dados cargados y trampas explosivas. Le encanta comer y beber, jugar a las chapas con cuadrúpedos cortos de mollera y contar chistes verdes de enanos. Son aficionados a dar fiestas que resultan un coñazo, a cerrar a los comprados en él, todo a cien, y gozan de la misma estima y consideración general que una llena muerta. Es en verdad evidente que, a pesar de un alejamiento posterior, y afortunado, los bobits guardan un parentesco con nosotros, están en algún lugar de la cadena evolutiva que empiezan las ratas, pasa por los galotones y acaban los franceses, mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los bobits viene de muy atrás, de los días caducos, ya perdidos y olvidados, cuando poblaban el planeta toda suerte de criaturas pintorescas que para verlas hoy en día te tienes meter al menos un litro de cazalla entre pecho y espalda. Solo los elfos conservan algún registro de esa época, felizmente desaparecida, que únicamente nos revelan culebrones élficos, fotos de trollas en pelota picada y referencias órdidas orgías con orcas, siendo una tal Wii y una de sus favoritas. Sin embargo, es obvio que los bobits vivían en la tierra mediocre mucho antes de que cualquier otro pueblo advirtiese, o quisiera advertir, que existían. Pero en los días de Birlo y Fraudo empezaron a meter cizaña en los concilios de los pequeños y los tontos, dando a conocer su presencia de pronto cual salami revenido. Aquellos días, la tercera edad de la tierra mediocre, o edad de Ojalata, han quedado muy atrás y la conformación de las tierras en general, ha cambiado mucho, la mayoría de estas ha quedado anegada bajo el mar y sus pobladores están en potes de formol y se exhiben en la colección de mutantes y rarezas del museo etnográfico. En los tiempos de Fraudo, los bobits ya habían perdido todos los archivos referentes a su patria original, en parte debido a que su nivel literario y desarrollo intelectual era comparable al de un besugo alevín y en parte debido a que su afición por la genealogía les hizo desdeñar la idea de que sus elaborados árboles familiares, más falsos que un duro de goma, podían tener unas raíces casi tan profundas como las de un bonsai. Está perfectamente claro, no obstante, a juzgar por sus acentos marcados y la afición a los platos típicos de Brete, que en algún momento del pasado emigraron hacia el oeste en pateras. Sus leyendas y antiguas baladas, que nos hablan básicamente de elfos lujuriosos y dragonas en celo, mencionan de pasada la zona aledaña al río Andurnalín, entre los lindes del gran bosque Merde y las montañas trufadas. Quedan otros registros en las grandes bibliotecas de Gonador que dan crédito a estas habladurías, así como alguna que otra circular interna de la Policía Nacional y documentos similares. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en el hedor, aunque los relatos de los bobits hablan de una mala sombra que cayó sobre la floresta y les dio al traste para siempre con la cosecha de patatas. Antes de cruzar las montañas trufadas, los bobits ya se habían dividido en tres ramas, a cual más repelente, los dedazos, los fondones y los aviesos. Los dedazos, con mucho los más numerosos, eran de tez oscura, mirada atorba y achaparrados, tenían manos y pies más duros que palanquetas, quizá porque los solían usar como tales. Preferían vivir en las colinas, donde podían agenciarse conejos y cabritas, y se ganaban la vida alquilando sus servicios como matones a la población enana del lugar. Los fondones eran más grandes y grasientos que los dedazos y vivían en las tierras fétidas de la boca, y demás orificios, del río Andurrialín, en donde habían levantado varaderos, y sarpullidos, para el comercio ribereño. Tenían el pelo largo, negro y brillante y les encantaban los cuchillos. Guardaban relaciones más estrechas con los humanos, para quienes hacían, trabajitos, de vez en cuando. Los, aviesos eran menos numerosos, pero más altos y tenían el cabello más claro, aunque igual de mugriento, que los otros bobics y vivían en los bosques, donde mantenían un próspero comercio de artículos de cuero de curiosas formas, sandalias y otros productos de artesanía. Llevaban a cabo trabajos periódicos de decoración de interiores para los elfos, aunque se pasaban la mayor parte del tiempo cantando baladas folk subidillas de tono y acosando a ardillas menores de edad. A los bobics les faltó tiempo para establecerse una vez cruzaron las montañas. Se acortaron los nombres y se, abrieron paso a codazos por todos los tugurios de la campiña, desprendiéndose de su antiguo lenguaje y tradiciones como de una granada humeante. Casi al mismo tiempo, una inexplicable migración hacia el este de hombres y elfos, que llegaron hasta el hedor, permite fijar con cierta precisión la fecha en que los bobics entraron en escena. Pues fue en ese mismo año, el 1623 de la tercera edad, cuando los hermanos aviesos Macho y Bianco condujeron un gran séquito de bobics disfrazados de profanadores de tumbas ambulantes, cruzaron el río Brandiaguado y secuestraron al gran rey de fornicios. 4. Con el beneplácito, a regañadientes, de su majestad pusieron zonas de peaje en puentes y caminos, asaltaron correos reales y le enviaron cartas salpicadas con amenazas de lo más sugerente. En pocas palabras, se instalaron para quedarse mucho tiempo. Así comenzó la historia de la cochambre y los bobics, con un ojo puesto en la caducidad de los derechos de propiedad intelectual, empezaron un nuevo calendario a partir del cruce del Brandiaguado. También se quedaron bastante contentos con su nueva tierra y, una vez más, se esfumaron de la historia, de los hombres, acontecimiento que fue recibido con la misma sensación de alivio generalizada que la muerte repentina de un perro rabioso. La cochambra quedó marcada con tres grandes cráneos rojos en todos los mapas de carreteras y, si alguien la atravesaba de vez en cuando, se debía a que estaba muy despistado o completamente majara. Aparte de estos pocos visitantes, el mundo dejó que los bobics fueran a su rollo hasta la época de Fraudo y Birlo. Cuando llegó la hora de la última batalla de Forniciost contra el señor vago de Amimir, como aún había un rey y los bobics eran súbditos suyos en teoría, estos enviaron a algunos francotiradores, aunque nunca quedó demasiado claro a qué bando dispararon. En esa guerra el reino del norte llegó a su fin y entonces los bobics volvieron a la rutina, tan sencilla y ordenada como siempre, comer y beber, cantar, bailar y librar cheques sin fondos. A pesar de todo, la vida fácil de la cochambra apenas había cambiado un ápice a los bobics, pues aún eran tan duros de pelar como una patata fosilizada y más difíciles de tratar que una rata acorralada. Aunque sólo eran proclives a matar a sangre fría y por una buena suma, siguieron siendo consumados maestros de los golpes bajos, de la organización criminal y unos tiradores muy expertos, de lo más habilidoso con toda suerte de, pipas. Vamos, que cualquier bestezuela lenta y peluda que cometiera el error de dar la espalda a una turba de bobics estaba pidiendo a gritos que la convirtieran en un bolso. Los bobics habían vivido desde el principio en agujeros infectos, lo que no resulta tan extraño, después de todo, viniendo de criaturas estrechamente emparentadas con las ratas. Pero lo cierto es que, en tiempos de virlo, los bobics ya construían la mayor parte de las moradas sobre el suelo, al uso de elfos y hombres, aunque éstas aún conservaban muchos de los rasgos de sus hogares tradicionales y eran prácticamente indistinguibles de los cubiles de esas especies cuya función principal en la vida reside en encontrarse con sus hacedores, alrededor de agosto, en lo más profundo de las paredes de las casas antiguas. Como norma general, estas viviendas tenían forma de plástico y estaban construidas de mantillo, sedimentos, delincuentes infantiles y demás desperdicios de la sociedad y con frecuencia se encontraban blanqueadas gracias a las donaciones de palomas desinteresadas. En consecuencia parecía como si alguna criatura muy grande y desaseada, un dragón, por ejemplo, hubiera sobrevolado pocos días atrás la mayor parte de las ciudades bovidsa quejada de una desagradable incontinencia intestinal. En toda la cochambra había al menos una docena de estos asentamientos tan curiosos, comunicados por una red de carreteras, con oficinas de correos y un sistema de gobierno que le habría parecido burdo hasta una colonia de mejillones de roca. La propia cochambra se dividía en cuadernos, cuadernillos y libritos de lomo, gobernados por un alcalde elegido en una agitada jornada gastronómico, electoral durante la fiesta del árbol. Había una fuerza policial bastante numerosa para ayudarlo en sus deberes, aunque se limitaban a arrancar confesiones, mayormente a las ardillas. La cochambra no mostraba más señales de civilización que estos pocos vestigios de gobierno. Así, los bovids se pasaban la mayor parte del tiempo buscando comida y zampándosela, destilando licor y bebiéndoselo. El resto del tiempo se lo pasaban vomitando, todo lo anterior. Del descubrimiento del anillo, tal y como se cuenta en el volumen previo a esta joya, titulado Amanecer Troll, Birlobribon partió de viaje con una banda de enanos dementes y un masón de infausto nombre, Grand Golf, para privar a un dragón de su montaña de pagarés y obligaciones del tesoro y bonos basura. La empresa resultó todo un éxito y el dragón, un basilisco veterano de la guerra que apestaba como un autobús en hora punta, fue atacado por la espalda mientras miraba en el periódico si le había tocado la lotería. Pese a las sorprendentes e inútiles gestas que se llevaron a cabo, esta aventura nos importaría un comino, de importarnos algo, si no fuera por una pequeña muestra del atrocinio de la que hizo Gal a Birlo, aunque quizás solo lo hiciera para justificar su nombre. Una manada errante de porcos tendió una emboscada al grupo mientras atravesaba las montañas trufadas y, al acudir Birlo en ayuda de sus compañeros, el bobit de algún modo se desorientó y acabó perdido en una caverna, curiosamente a una distancia bastante respetable de la contienda. Al encontrarse ante la boca de un túnel, que era obvio que se adentraba en la tierra, Birlo sufrió una recaída temporal de un viejo achac en el oído interno y se apresuró subterráneo abajo en socorro de sus amigos, o al menos eso creía. Después de correr hasta que los juanetes se le pusieron en carne viva y no encontrarse nada más que pasadizo tras pasadizo, cuando ya empezaba a olerse que se habría equivocado al doblar algún recodo, se dio cuenta de que el pasillo por donde iba desembocaba en una caverna muy grande. Cuando los ojos de Birlo se acostumbraron a la escasez de luz, percibió que la gruta estaba ocupada casi en su totalidad por un lago enorme de forma amarronada donde chapoteaba ruidosamente un payaso de aspecto estrafalario llamado Royum, subido en un viejo caballito de mar hinchable. Este ser de aspecto monstruoso, el payaso, no el caballito, se alimentaba de pescado crudo acompañado en ocasiones de algún que otro viajero perdido del mundo exterior, así que acogió la inesperada aparición de Birlo en su sauna subterránea con el mismo alborozo que si hubiera llegado el repartidor de pizzas. Como cualquiera, que tenga sangre Bobit, Royum prefería la aproximación alevosa cuando tenía que agredir a criaturas que midieran más de 5 pulgadas, 5, o pesaran más de 10 libras, 6, y, en consecuencia, retó a Birlo un concurso de acertijo sólo para ganar tiempo mientras pensaba en algo mejor. El Bobit aceptó, pues al parecer sufrió un ataque súbito de amnesia respecto al hecho de que fuera de la cueva estaban haciendo picadillo a sus amigos. Se plantearon innumerables adivinanzas como quién ganó el festival de la OTI en 1979 o dónde estaba Krypton. Finalmente Birlo venció en el concurso ya que, al quedarse bloqueado pensando en qué acertijo preguntaría a continuación, su mano fue a dar con el cacharrillo del 38 corto que tenía guardado, mientras decía para sí. ¿Adivina, adivinanza? ¿MMMH? ¿Qué demonios tengo en el bolsillo? Pero Royum lo oyó y no supo responder a esto y, picado por la curiosidad, chapoteó hacia el gimoteando. Déjame verlo, déjame verlo. Birlo le respondió sacando la pistola y vaciando el cargador en dirección hacia él. La oscuridad le hizo errar los tiros pero, aún así, consiguió pinchar el flotador de Royum, con lo que éste empezó a hundirse como una piedra, pues no sabía nadar. Así que el desecho de Bobit rogó a Birlo que lo sacara de allí, mientras éste lo hacía, se fijó en el anillo de aspecto tan tentador que Royum lucía en el dedo y se lo mangó. Birlo lo habría matado allí mismo, por aquello de no dejar pruebas, pero no lo hizo porque le dio lástima. Lástima que me haya quedado sin balas, pensó el Bobit mientras huía túnel abajo perseguido por los gritos coléricos del siseante Royum. Se debe hacer notar un hecho curioso, que Birlo nunca explicase esta historia y dijera, en vez de ello, que se había encontrado el anillo colgando de la nariz de un cerdo que le había tocado en una tómbola, que no lo recordaba demasiado bien. Gran Golf, suspicaz por naturaleza, consiguió finalmente arrancarle la verdad gracias a una de sus pócimas secretas, 7. Lo que más le sorprendió al mago fue que Birlo, un Bobit tan mentiroso compulsivo y crónico como era, no se hubiera inventado una patraña más espectacular desde el principio. Fue entonces, unos 50 años antes de que empiece nuestra historia, cuando Gran Golf se dio cuenta por primera vez de la importancia del anillo. Como de, costumbre, estaba completamente equivocado. Este anillo, y ningún otro, es la obra de los elfos, venderían a su madre para tenerlo de nuevo. Soberano de mortales, de grelos y del jamón, si lo luces en el dedo, queda de lo más fardón. Único anillo que tiene un poder omnipotente, todo lo que tú le mandes lo cumplirá mismamente. Si lo rompes o lo fundes, no podrá ser reparado, de hallarlo, mándalo a Saurion, los portes ya están pagados. Capítulo 1, es mi fiesta y le vacilo a quien me da la gana, cuando el señor Birlo Bribón de Bribón encerrado anunció a regañadientes que muy pronto celebraría un banquete gratis para todos los Bobits de esa parte de la cochambra, la reacción en Bobitón fue inmediata. Por los cuatro puntos, cardinales de aquel estercolero inmundo se oyeron gritos como de cofia, o nos vamos a poner las botas, cachorritos, calientes otra vez. Varios de los destinatarios de las invitaciones, babeantes de impaciencia, se comieron el tarjetón impreso al recibirlo, trastornados temporalmente por arrebatos de glotonería. A pesar de toda esta histeria inicial, los Bobits volvieron a sus quehaceres cotidianos, es decir, que cayeron en un sopor letárgico cercano al coma cerebral. No obstante, con mucha rapidez se extendieron los farfulleos, más que rumores, acerca de las remesas que iban llegando de terneras enteras, con cuernos y todo, de grandes barriles de espuma efervescente, de fuegos de artificio, de toneladas de alfalfa y chicharrones y de arrobas y arrobas de algarrobas. Incluso se transportaron en carros a la ciudad balas enormes de purga tripas recién segada, una hierba muy popular gracias a sus fuertes efectos laxantes y vomitivos. Las nuevas de la fiesta llegaron hasta el brandiaguado y los que vivían en la periferia de la cochambra empezaron a arrastrarse hacia el lugar del festejo como sanguijuelas trashumantes, en un alarde de gorronería y voracidad que dejaría en paños menores a una plaga de langostas. Nadie en toda la cochambra tenía un estómago más insondable que aquel viejo verde y chocho llamado Trampangil. Tramp se había pasado toda la vida, que no era poca, trabajando como fiel portero de la ciudad y ya hacía algún tiempo que se había retirado del próspero negocio del chantaje y tráfico de secretos y cotilleos varios, que no eran pocos también. Esa noche el tío Chotas, como lo llamaba todo el mundo, estaba hablando por los codos en la mala hierba, un antro de mala muerte que el alcaide Pastafácil había chapado más de una vez, a causa del escandaloso comportamiento de las pechugonas, pibitas, del local que, según se decía, eran capaces de desplumar a un troll antes de que éste pudiera decir, esta, bolsa, es mía. El grupillo habitual de tarugos mamados hasta las cejas también se encontraba allí, incluyendo al hijo de Tramp, Zampangil, que por aquel entonces disfrutaba de la libertad condicional por un delito de abusos deshonestos de una dragona menor de edad, aunque Zam siempre había sostenido que había sido, en legítima defensa. —¿Todo esto me huele muy mal? —dijo el tío Chotas mientras inhalaba por la pipa una bocanada de humo apestoso. —No hablo del humo, me refiero a que el señor Bribón ahora nos prepare esta juerga cuando, durante años, ni a los vecinos ha sido capaz de darnos un yogur caducado. El auditorio de Bobbiz asintió en silencio, pues había dado en el clavo. Ya antes de la extraña desaparición de Birlo, éste acostumbraba a dejar la madriguera de Bribón encerrado vigilada por glotones de presa y, para postres, nunca daba ni un chavo en la fiesta benéfica anual de Bobbitton a favor de los trasgos jomeleses. El hecho de que tampoco nadie lo hiciera no, excusaba la legendaria tacañería de Birlo. Además, siempre se quedaba encerrado en casa, alimentando a un sobrino y una monomanía, jugar el escrable. En cuanto a ese chico suyo, Fraudo, añadió son dedazos con los ojos enrojecidos. —Está más pirrado que un chorlito, así es como está. Tal afirmación fue corroborada, entre otros, por el viejo Pedales de la Guarra. Pues, ¿quién no había visto al joven Fraudo vagabundeando por las laberínticas calles de Bobbitton con parterres enteros de flores en la mano y murmurando cosas acerca de él, amor y la belleza, y soltándose andeces como, cojito el gobbum, ocho? Todas las expresiones en coña se referirán en cursiva a partir de ahora. —Es un poco rarillo, es cierto, admitió el tío Chotas. —No me sorprendería nada que hubiera algo de verdad en eso que se dice por ahí de que simpatiza con los enanos. Tras este inciso siguió un silencio embarazoso, sobre todo para el joven Zam, que nunca se había creído las acusaciones sin probar de que los bribones eran, enanos infiltrados, rojos y masones. —Como Zam precisó, los enanos de verdad eran más bajos y olían, peor, si cabía, que los bobits. —Son unas palabras muy grandes, se rió el tío Chotas mientras taconeaba con la pata derecha, para ir sobre un tipo tan insignificante que no se merece ni el nombre de bribón, aunque más que un, fraudo, sea un, fraude. —Y tanto. —Saltó papanatas. —Si este fraudo no es el culpable de una boda, preciputada, yo no sé distinguir un picoteo de una comilona. Todos los contertulios se rieron a carcajadas al recordar a la madre de fraudo, la hermana de Birlo, que a duras penas consiguió pescar a alguien, pero que lo hizo en el lado equivocado del, grandiaguado, nueve. Varios contertulios prosiguieron con la chanza e hicieron algunos chistes, bastante facilones y bastos, diez, a costa de los bribones. —Lo que es más, añadió el tío Chotas, Birlo siempre se porta, misteriosamente, ya me entendéis lo que quiero decir. Hay quienes dicen que se comporta como si tuviera algo que esconder o al menos eso comentan, llegó una voz desconocida desde las sombras de un rincón. La voz pertenecía a un hombre, un extraño para los bobits de la mala hierba, un forastero que, comprensiblemente, les había pasado desapercibido porque lucía una capa negra bastante corriente, la típica cota de malla negra, la maza negra usual, el puñal negro de rigor y, en lugar de ojos, unos abismos de fuego rojizo de lo más vulgar. Puede que tengan razón los que eso comentan, asintió el tío Chotas guiñando un ojo a sus compinches para indicarles que se avecinaba un juego de palabras de los suyos. O quizá no la tengan del todo y puede que entonces, comientan. Cuando se apagó la hilaridad general resultante del típico chascarrillo de Trampangil pocos se dieron cuenta de que el extraño había hecho mutis por el foro, dejando únicamente tras de sí un tucillo a cochequera. «Pero seré una fieta cojonuda», insistió el jovencito Zam. Todos estuvieron de acuerdo en esto, ya que no había nada que le encantase más a un bobit que la oportunidad de comer hasta ponerse morado. El inicio del frío otoño ya anunciaba el cambio anual en los postres de los bobits, de peras enteras a uvas en racimos. Los bobits más jóvenes, que aún no eran tan obesos como para tener que arrastrar sus más tedónticos culos por las calles principales de la ciudad, vieron indicios de algo que arrojaría un poco de luz sobre tan ansiada celebración. Fuegos artificiales. A medida que se acercaba el día de la fiesta, traspasaron las oxidadas puertas de Bobiton Carros y Carros, arrastrados por cansinas vacas locas, rebosantes de paquetes y cajas señaladas con la rune en forma de X, The Grand Golf El Mago y demás marcas comerciales élficas. Los fardos se descargaron y abrieron delante de la puerta de la casa de Birlo y los ansiosos bobits menearon los vestigios de sus colas asombrados por las maravillas que ahí veían, tubos metálicos montados sobre trípodes para disparar descomunales bengalas, enormes cohetes verdes con una mancha roja en la punta, cintas donde se habían prendido tracas de extraños petardos rematados por un cono metálico, un haz de cilindros que se podía hacer girar con una manivela, compactas piñatas del tamaño de un puño que a los chiquillos le recordaba más bien piñas caquis con una anilla en la parte de arriba. Todos y cada uno de los paquetes iban etiquetados con una runa elfica verde oliva que significaba que aquellos juguetitos habían sido elaborados en los talleres de un elfo muy importante llamado algo así como, suministro del ejército. Birlo contempló el desembalaje con una gran sonrisa maliciosa y dispersó a los niños con un par de cariñosos puntapiés, once, en el trasero, pues ya estaba muy viejo para cogotarlos. Venga, maldita sea, ahuecá del ala. Reprendió con desenfado mientras los chavales se esfumaban. Después de esto soltó una risotada y regresó a su agujero bobit para charlar con un huésped muy distinguido que le aguardaba dentro. Será un, espectáculo piro musical, que no olvidarán con facilidad, bromeó el envejecido Birlo con Gran Golf, que fumaba un puro repantigado en una silla elfica modernista bastante incómoda y hortera. El suelo estaba enlosado con fichas de escrable dispuestas en combinaciones de monosílabos. Me temo que deberás cambiar los planes respecto a ellos, dijo el mago mientras se desenmarañaba un mechón de la barbacanosa y grasienta. No puedes usar el genocidio como manera de dirimir tus pequeñas rencillas con los paisanos. Birlo repasó a su antiguo amigo con una mirada calculadora. El viejo hechicero iba ataviado con una túnica pasadísima de moda, que en sus buenos tiempos había pertenecido al atrezo de algún ilusionista, de la que colgaban precariamente purpurina y lentejuelas por los dobladillos raídos. En la cabeza se había encasquetado un cucurucho recargado de signos cabalísticos fosforescentes, símbolos alquímicos y obscenos grafitis enanos, y sujetaba en las manos, nudosas y con las uñas mordidas, un bastón retorcido de madera carcomida y plateada que hacía las veces de varita, mágica, y rascador para la espalda. En este momento Gran Golf le estaba dando ese segundo uso mientras se miraba las puntas gastadas de lo que parecían un par de zapatillas negras de baloncesto. No lo parecían, lo eran. Como ya estamos cansados de rascarnos la tripa, ahora nos rascamos la espalda. ¿Eh, Golfi? ¿Virlo re entre dientes? ¿Tan mal le van los negocios al viejo mago? Aún sufren silencio las almorranas. Gran Golf pareció dolerse al oír su antiguo mote del colegio, pero se alisó las ropas con dignidad. Yo no tengo la culpa de que los incrédulos se burlen de mis poderes, respondió. Aún puedo obrar portentos que os dejen a todos boquiabiertos, patidifusos y cariacontecidos. De súbito hizo un pase pomposo con el rascador y la habitación se sumió en las tinieblas. Virlo vio que los ropajes de Gran Golf empezaban a brillar y destellar en la negrura. Unas letras extrañas aparecieron misteriosamente delante de la túnica, en las que se podía leer en coña algo remotamente traducible como. ¿Por qué no me besas en la oscuridad, muñeca? Con igual rapidez la luz regresó al acogedor madriguero y la inscripción se desvaneció del pecho del conjurador. Virlo entornó los ojos y chasqueó la lengua. Mira, Golfi, le dijo el bobit. Para serte sincero, estas cosas están más pasadas de moda que el repertorio de la tuna. No me extraña que hayas acabado de prestidigitador fullero en fiestas infantiles. Por un momento Gran Golf permaneció impertérrito ante el sarcasmo de su amigo. No te rías de los poderes que escapan a tu comprensión, peludo e insolente, le expectó al fin mientras cinco ases se materializaban en su mano. O comprobarás por ti mismo la eficacia de mis encantamientos. Lo único que compruebo por mí mismo es que por fin has conseguido arreglar el jodido resorte que escondes en la manga, río el bobit mientras le servía un tazón de cerveza el viejo camarada. Así que... ¿Por qué no te dejas ya de tanto conejito blanco por aquí y pase mágico por allá y me explicas de una vez por qué me honras con tu presencia, y tu apetito? El mago hizo una pausa antes de hablar, cosa que aprovechó para centrar la mirada, pues últimamente los ojos solían bizquearle de una manera bastante irritante, y contemplo con gravedad a Virlo. ¿Ha llegado la hora de hablar del anillo? Le respondió por fin Gran Golf. ¿Anillo? ¿Anillo? ¿Qué anillo? Inquirió Virlo. Sabes muy bien a qué anillo me refiero, el anillo que guardas en el bolsillo, el único anillo que los autores de esta bazofia escriben con mayúscula y que por eso llaman el anillo único, maesebribón. ¡Ah! Ese, anillo, exclamó Virlo con expresión ingenua. Pensaba que te referías al anillo de humo que me, dejas en el cuarto de invitados después de los seminarios sobre, polvos mágicos, con tus becarias. No es momento de hacer chistes, refunfuñó Gran Golf, ya que los malos campan a sus anchas por estas tierras y el peligro se cierne sobre nosotros. Pero, intentó objetar Virlo. Se han visto extraños presagios en el este. Pero, la perdición cabalga de nuevo por el camino auto. Pero, el grajo vuela bajo. Pero, las barbas de tu vecino he visto cortar. Virlo le puso la zarpa en la boca a Gran Golf. ¿Quieres decir, quieres decir? Le susurró a la oreja con preocupación. ¿Qué aquí hay, Calbrock, doce, encerrado? Amfliefl, mflie. Afirmó el mago, casi enmudecido. Los peores miedos del bobit se habían hecho realidad. Después de la fiesta, pensó, se habría de decidir muchas cosas. Aunque solo se habían enviado, doscientas invitaciones de nada, Fraudo-Bribón no tendría que haberse sorprendido al ver varias veces más esa cantidad de bobit sentada alrededor de enormes mesas rústicas bajo el gran pabellón en las praderas de los Bribones. Los ojos casi se le salieron de las órbitas al observar, francamente decepcionado, como esas legiones de voraces fauces desgarraban y trituraban los asados hasta desencajarse, indiferentes a todo lo que las rodeara. Pocos rostros le resultaban familiares entre tanta masa gruñente y eructante que se apiñaba en torno a las mesas atestadas, pero unos pocos aún no le eran del todo irreconocibles tras las máscaras de salsas y untos de carne. Fue entonces cuando el joven bobit se dio cuenta de la gran verdad que había detrás del dicho favorito de su tío. Cuanto más conozco a los bobits, más quiero a mi perro, trece. Era una fiesta estupenda a pesar de todo, decidió Fraudo mientras esquivaba un hueso de jamón que cruzaba el aire. Se habían excavado grandes fosas solo para acomodar las montañas y montañas de carne churruscada que los festejantes se engullían por las musculosas gargantas. Para postres, el tío Birlo había construido un sistema de tubos y griega manguitos muy apañado que servía para verter gota a gota la cerveza fuerte directamente en las insondables panzas de los invitados. Fraudo miraba con aire malhumorado a los bobits que se atiborraban ruidosamente de algarrobas y se metían en los bolsillos, y bolsas, pedazos enteros de jugosas tiras de magro, para más tarde. De vez en cuando algún comensal demasiado celoso de sus obligaciones se caía redondo al suelo para gran diversión de los demás, que aprovechaban la ocasión para cubrirlo de basura y desperdicios, la basura, precisamente, que no se habían embolsado, para más tarde. Alrededor de Fraudo todo eran resoplidos de bobits, chasquidos de dientes de bobits, engullir de esófagos de bobits y los gorgoteos y el subir y bajar de panzas de bobits. El estrépito de la masticación y la salivación casi ahogaba por entero el himno regional de la cochambra, que la orquesta contratada al efecto estaba perpetrando, más que interpretando, con una maestría comparable a la coral de niños sordomudos de Viena. Todos los bobits somos chaparros y peludos, nos ponemos morados en juergas y griega banquetes, zampando y trashebando con nuestros amiguetes, pero muy pocas veces nos los comemos crudos. Tenemos tanta sed y hambre que calmar que nunca pararemos hasta reventar. Masticando chuletas y lomos bien cocidos, vaya un atajo de glotones aburridos. Así que, traga, zampa, engulle, engulle, bebe, mama, engulle, engulle. Los bobits ya se sientan a la mesa. Que cada cual se lance hacia su presa. A devorar hasta que salga el sol. No olvidéis ser billete y tenedor. Todo bicho que corre, nada o vuela, se irá directo para la cazuela. La diñaremos antes que cambiar. Pues no hay más que comer y vomitar. Así que, traga, zampa, engulle, engulle, bebe, mama, engulle, engulle. Fraudo se paseó entre las hileras de mesas esperando divisar la figura achaparrada de su amigo Zam. Traga, zampa, engulle, engulle. Canturreaba para sí, aunque las palabras le resultaban extrañas. ¿Por qué se encontraba tan solo en medio de tantos juarguistas? ¿Por qué se sentía como un intruso en su villa natal? El joven bobit contempló las cortes de molares triturantes y de lenguas de un palmo de largo, rosadas y húmedas, que saltaban de centenares de bocas bajo el sol del atardecer, y empezó a comprender. En aquel momento hubo un gran revuelo en la mesa presidencial, donde Fraudo tenía que haber estado sentado como invitado de honor. El tío Birlo se había subido al banco y pedía un momento de silencio a los comensales, pues deseaba hacer el discurso de sobremesa. Tras un par de abucheos y unos cuantos coscorrones, todas las orejas peludas se aguzaron y los ojos de cristal se entrecerraron para pescar lo que Birlo tenía que decirles. Mis queridos bobits, empezó, mis queridos bribón y natas, zampanzas, grandimamo, tiñabiesa, cochiquera y urtanapias. Urganapias. Corrigió un borracho airado que, fiel a su apellido, se había encajado el dedo en la nariz hasta el nudillo. Urganapias, admitió Birlo. Espero que os hayáis atiborrado hasta que os salga la comida por las orejas, este saludo tradicional fue recibido con la correspondiente andanada de pedos y eructos, lo que significaba que los comensales daban su aprobación al agape. Como ya sabéis, he vivido en Bobiton la mayor parte de mi vida y, en este tiempo, me he forjado una opinión de todos vosotros y, antes de despedirme, me gustaría haceros saber lo que habéis representado para mí. La multitud rugió de aprobación, en la creencia de que había llegado el momento en que el homenajeado les repartiría los ansiados regalos. Pero lo que vino a continuación sorprendió incluso a Fraudo, que miraba a su tío entre admirado y estupefacto, Birlo se había bajado los pantalones y les mostraba una generosa vista de su peludo culo. El tumulto que siguió queda a la imaginación del lector, por poco convincente que suene. Pero Birlo ya había acordado una señal para disparar los fuegos de artificio y aplacar así la cólera de los Bobits. De repente se sucedieron una luz cebadora y un ruido ensordecedor. Muertos de miedo, los venativos Bobits se echaron cuerpo a tierra mientras los rodeaban rayos y truenos por doquier. Al fin se apagó el estrépito y los miembros más valientes del piquete de linchamiento levantaron la vista hacia el recalentado aire, en busca de la colina donde tenía que estar la mesa de Birlo. La mesa ya no estaba allí y Birlo tampoco. Deberíais haber visto la cara que pusieron, se rió Birlo dirigiéndose a Gran Golf y Fraudo. Sano y salvo en su agujero, el viejo Bobit estalló pletórico de regocijo triunfal. Corrieron como ratas asustadas. Ratas o Bobits, tanto da, pero te dije que fueras con cuidado, le cortó el mago. Le podías haber hecho daño a alguien. No, 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 se defendió Birlo. Toda la metralla cayó en el otro lado de la colina. Y fue una manera muy divertida de calentarles un poco el trasero antes de abandonar para siempre este poblacho, Birlo se puso en pie y Griega empezó a revisar los baúles, en cada uno de ellos había una etiqueta con el destino, ríen del, el hedor, montañas trufadas. Hablando de calenturas, por todas partes las cosas se están poniendo muy calientes y fue un modo acertado de dar un toque de atención a ese atajo de obesos celulíticos. ¿Qué quiere decir que en todas partes las cosas se están poniendo muy calientes? Preguntó Fraudo. Ni más ni menos, se apresuró a responder Gran Golf. Que los malos campan a sus anchas por estas tierras y, corta el rollo, le atajó Birlo con, impaciencia. Limítate a explicarle lo que me contaste. Lo que el maleducado de tu tío quiere decir, gruñó el mago, decepcionado al no poder lucir de nuevo su diplomatura, catorce, en hermetismo por la Universidad de Turperuares y de. Es que se han dado muchos presagios que auguran malos tiempos para todos, en la cochambra y en todas partes. Presagios. Inquirió Fraudo. Muchos y de lo más variopinto, le aclaró Gran Golf sombriamente. A lo largo del año pasado y parte del presente he sido testigo de portentos extraños y agoreros, los campos solo están sembrados de grelos y hongos, incluso los jardines más pequeños rechazan los bulbos de gladiolos. Hubo un día muy caluroso en diciembre seguido de una luna rosa con tropitos verdes, los calendarios tienen un mes en el que todos los días son viernes festivos y una cerda pata negra dio a luz a dos recaudadores de impuestos. Aún hay más, la capa de ozono se está yendo al garete y, al leer el futuro en las entrañas de una cabra, se encontraron que tenía las tripas anudadas en punto de cruz, el sol se apaga y de los cielos han llovido patatas fritas aceritosas. Vamos, que esto sí que ha sido un, año, sabático, y lo demás, tonterías. ¿Y qué significa todo esto exactamente? Más cuyo asustado fraudo. Que me aspen si lo sé, concluyó Grandgolf encogiéndose de hombros. Pero es un buen tema de conversación en la peluquería. También hay un par de detalles más, mis espías me han informado de que las hordas oscuras se están levantando en el este, en las desoladas tierras de Morbor. Cada vez hay más legiones de trolls y porcos apestosos y, días y día también, los espectros se pasean por las fronteras de la cochambra con los ojos inyectados, en sangre. Muy pronto el terror se cernirá sobre esta tierra gracias a las artes negras de Saurion. Saurion. Exclamó Fraudo. Pero si Saurion ya es historia. No te creas todo lo que oigas a los pregoneros ni lo que veas por la tele, a punto de irlo con gravedad y sabiduría. Pensábamos que Saurion había sido destruido para siempre en la batalla de la gorda, aunque parece ser que fue más un deseo que una realidad. En verdad él y sus nueve narizgúles escaparon de las cavechinas tutamente disfrazados como si fueran un atropio de cíngaros fundambulistas, atravesaron las cien nagas de los fiambres y se abrieron camino hasta las urbanizaciones de Morbor, donde el valor de los chalets cayó en picado como un halcón tetrapléjico. Allí, en Morbor, han estado reponiendo fuerzas hasta ahora. Se le han hinchado sus oscuras y malignas pelotas, aclaró Virlo. Y la cosa está a punto de estallar y cubrir la faz de la tierra mediocre de mala leche. Si queremos sobrevivir, debemos cortar por lo sano antes de que Saurion saque de su interior todo lo peor que tiene. Pero, ¿cómo hacerlo? Preguntó Fraudo con preocupación. Al menos tenemos que mantener, apartado del algo que le puede dar la victoria, dijo Grandgolf. Debemos evitar que el gran anillo caiga en sus zarpas. ¿Y qué es ese anillo? Interrogó Fraudo con disimulo, mientras buscaba con la mirada una escapatoria de aquel agujero pues empezaba a olerse el percal. No es, un anillo, es el anillo, con mayúscula. Además, si dejas de buscar una escapatoria con la mirada porque te hueles el percal, a lo mejor te cuento la historia y todo, reprendió Grandgolf al asustado Bobbitt. Hace muchas eras, cuando los Bobbits aún, luchaban a brazo partido con las ardillas por un puñado de avellanas, se hicieron los anillos de poder en las factorías élficas. Elaborados con una fórmula secreta, que hoy en día sólo conocen los fabricantes de pasta de dientes, estos fabulosos anillos concedían poderes inconmensurables a los portadores. En total había 20, 6 para gobernar las tierras, 5 para someter los mares, 3 para domeñar el aire y 2 para controlar la litosis. Con estos anillos, tanto humanos como elfos, los pueblos de los días caducos, vivieron en paz y esplendor. Pero esos sólo suman 16, señaló Fraudo. ¿Qué pasó con los otros cuatro? ¿Los devolvieron por defectos de fabricación, se rió Virlo? Tenían la mala costumbre de sufrir cortocircuitos cuando llovía y te freían el dedo. Excepto el único, continuó Grandgolf. Ya que el gran anillo domine a todos los demás, de allí que Saurion lo ansíe tanto. Sus poderes y argucias son legendarios y se dice que al portador puede llevar a cabo grandes portentos. Al parecer, quien lo lleve es capaz, entre otras muchas cosas, de realizar gestas míticas, someter a todas las criaturas a su voluntad, derrotar a ejércitos invencibles, hablar con pájaros y paredes, doblar barrotes con las manos, salvar grandes alturas con un mero saltito, hacer amigos, influir en la gente, encontrar aparcamiento gratis, y que lo nombren Miss Universo aunque sea un camionero. ¿Acabo Virlo? Todo lo que uno quiera. Por lo tanto, muchos desearán el gran anillo, dedujo Fraudo. Y no desearán más que una maldición. Exclamó Grandgolf gesticulando con vehemencia. Pues tan cierto es que el anillo otorga poderes como que acaba por convertirse en el amo. Aquel que lo lleve cambiará, poco a poco y nunca para bien, se hará más y más desconfiado y celoso de las habilidades del anillo a medida que se le endurezca el corazón. Amará en demasía su propio poder y desarrollará úlceras de estómago. Será más irritable y torpe cada vez y proclive a la neuritis, neuralgias, dolores abdominales punzantes, resfriados y enfermedades venerias. En poco tiempo nadie le invitará a las fiestas. Pues vaya una joya, este anillo. Dijo Fraudo. Y vaya una rémora para quien lo lleve. Añadió Grandgolf. Puesto que un pobre diablo ha de ser quien cargue, con él, bien lejos de las zarpas de Saurion, enfrentándose al peligro y a una perdición casi segura. Algún desventurado debe llevar el anillo hasta las cosas del destino, en Morbor, bajo las mismísimas y malignas narices del colérico Saurion, aunque esté tan incapacitado para esta empresa que no se dé cuenta. Fraudo sintió un estremecimiento de condolencia y algo de simpatía por ese pobre desgraciado, fuera quien fuera. Entonces el portador ha de ser todo un pupas, un perdedor nato, vamos, se rió el joven Bobit, un poco aliviado. Grandgolf lanzó una mirada de complicidad a Birlo, este asintió en silencio y dejó caer, como quien no quiere la cosa, un objeto pequeño y reluciente en el regazo de Fraudo. Era un anillo, mejor dicho, era el anillo. Felicidades, le dijo el tío Birlo con el semblante adusto. Acabas de ganar el premio de consolación. Capítulo 2, 3 serán compañía pero 4 es un coñazo. Yo, en tu lugar, dijo Grandgolf, emprendería el camino cuanto antes. Pues lo tienes bien fácil para ocupar mi lugar, respondió Fraudo sin levantar la mirada de la infusión de tila que intentaba beberse desde hacía horas, porque yo no recuerdo haberme presentado voluntario para este asunto del anillo. No es momento de hacerse el remolón, le reprendió el mago mientras se sacaba un conejo blanco del sombrero apolillado y lo dejaba triscar por el suelo. Birlo partió hace días y ya te esperan ríen de él, como voy a hacer yo. Allí todos los pueblos de la tierra mediocre decidirán el destino del anillo. Fraudo fingía seguir absorto en el tazón cuando Zamm entró en el comedor y empezó a revolver en la madriguera, empacando las últimas pertenencias de Birlo para guardarlas en el trastero. Alá, búa. Señor Fraudo, saludó con voz ronca mientras echaba para atrás un grasiento mechón del flequillo. Ahorita mimo acabo de ajuntatos los tratos de su tío, que se la piró tan misteriosamente sin deja, ni ratro. ¿Qué cosa ma, rara? Eh. Al ver que nadie estaba dispuesto a darle una explicación al respecto, el joven sirviente se fue al dormitorio de Birlo arrastrando los pies por la alfombra. Es de confianza este Zamm. Volvió a la conversación Grand Golf, a la vez que recogía velozmente al conejo, que empezó a vomitar tras olisquear la alfombra. Por supuesto, le aseguró Fraudo con una sonrisa. Es mi mejor amigo desde que íbamos juntos al reformatorio. —¿Y sabe algo del anillo? —Nada de nada, respondió el bobit. —Estoy seguro de ello. ¿Aún lo conservas? —No. Inquirió Grand Golf mirando con recelo hacia la puerta cerrada del dormitorio. Fraudo asintió y tiró de la cadenilla de Eclipse con la que lo guardaba prendido a la camiseta de la bolera. —Entonces ten cuidado con él, le advirtió Grand Golf, ya que posee muchos poderes arcanos. —¿Cómo llenarme el bolsillo de óxido? —preguntó Fraudo mientras hacía girar la sortija con sus dedos regordetes. Sin embargo, miraba el anillo con temor, como había hecho siempre durante los días pasados. Estaba hecho de un metal brillante, lucía extraños ingenios e inscripciones y, a lo largo de toda la parte interior, se veía unos caracteres escritos en un lenguaje desconocido para el bobit. —No entiendo lo que pone aquí, dijo Fraudo. —Es que no puedes, le aclaró, Grand Golf. —Pero yo sí. Está escrito en Coña, 15, la antigua lengua elfica de Falicor. —Coña. —exclamó el joven bobit. —Es verdad. En las clases nocturnas del reformatorio me enseñaron un poco de ella, pero nunca pasé de la primera declinación. —Coña, Conyae, Conyae, Conyam, Conya, Conyus. —Coñae. —exclamó a su vez Grand Golf. —El caso, la bativo, es Coñae, no Conyus. —¿Cómo quieres ser algo el día de mañana si no sabes hablar Coñae ni demás lenguajes, el for, máticos? Casualmente tengo por aquí información sobre unos cursillos y griega. Masters de la Grand Golfs Cholo of Underfulosos Visinises, olvídate de ganarte un sobresueldo a mi costa y dime de una vez lo que pone en el anillo. —Atajó fraudo al viejo mago, que ya se sacaba de la manga un par de folletos publicitarios. —Vale, vale. —refunfuñó Grand Golf algo decepcionado por la pérdida de otro cliente potencial. —Vamos a ver, una traducción bastante conseguida. —16. —De la inscripción sería, este anillo, y ningún otro, es la obra de los elfos, venderían a su madre para tenerlo de nuevo. —Soberano de mortales, de grelos y del jamón, si lo luces en el dedo, queda de lo más fardón. —Único anillo que tiene un poder omnipotente, todo lo que tú le mandes lo cumplirá mismamente. —Si lo rompes o lo fundes, no podrá ser reparado, de hallarlo, mándalo a Saurion, los portes ya están pagados. —Escalofriante, de verdad que me pone, los pelos de punta, dijo Fraudo mientras se guardaba apresuradamente el anillo en el bolsillo de la camiseta y notaba cómo se le ponían los pelos de punta. —Y sin embargo es una advertencia que no puede estar más clara, añadió Grandgolf. —Probablemente ahora mismo los perros de Saurion intentan olfatear el rastro del anillo por todas partes y cada vez tenemos menos tiempo antes de que lo encuentren aquí. —Ha llegado el momento de partir hacia Riendel. —El viejo mago se puso en pie de un salto, fue hasta la puerta del dormitorio, y la abrió de un tirón. —En medio de un gran estrépito, Zam se cayó de costado, con la mano todavía apoyada en la oreja y con los bolsillos ya repletos de las cucharillas de Mitril de Birlo. —Y este cotilla será tu fiel compañero. —Mientras Grandgolf entraba en el dormitorio, Zam puso ojos de corderillo, las orejas gachas y sonrió a Fraudo con esa expresión de estupidez ingenua, que el joven Bobit había aprendido a querer tanto, a la vez que intentaba esconder en vano los cubiertos que le caían de los bolsillos. —Ignorando completamente a Zam, Fraudo llamó al mago con un hilillo de voz. —Pero, pero si aún me quedan muchos preparativos por hacer. —Mi equipaje. —No te preocupes, le interrumpió Grandgolf mientras le ponía dos maletas en las manos. —Tomé la precaución de hacértelo. —Nos vemos en Riendelillo de ti. —¿Pensarían lo de esos masters? Era una noche cuajada de estrellas rutilantes, tan clara y cristalina como un diamante álfico, y bajo esa noche Fraudo se reunía con los compañeros en los pastos de las afueras de la ciudad. Además de Zam se encontraban allí los hermanos gemelos Pepsi y Max y Brandy Mamo, tan ruidosos como prescindibles, que triscaban alegremente por la pradera. Fraudo los llamó al orden mientras se preguntaba por qué diablos Grandgolf le había hecho cargar con dos idiotas que meneaban el rabo como perritos y a los que nadie de la ciudad confiaría ni una cerilla quemada. —¡Vamos, vamos! —gritó Maxi. —¡Sí, venga, vamos! —coreó Pepsi que dio un paso demasiado rápido al frente y se cayó de morros, consiguiendo así sangrar por la nariz. —¡Tonto el culo! —se rió Maxi. —¡Tonto el culo! —gimoteó Pepsi. Fraudo levantó la mirada hacia el cielo y suspiró, aquello iba a ser todo una epopeya. Tras muchos esfuerzos el Bobbitt consiguió atraer la distraída atención del grupo y empezó a pasar revista a sus compañeros y los bártulos que llevaban. Como ya se temía, todo el mundo se había olvidado de las órdenes que les dieron y se había traído la tortilla de patatas, todo el mundo excepto Zam, que se había llenado el morral con un montón de novelas sórdidas y con las cucharillas de birlo. Al fin consiguieron emprender la marcha y, siguiendo las instrucciones dadas por Grandgolf, tomaron el camino de rosas de cagada grande hacia Brete, la etapa más larga del viaje a Riendel. El mago les había dicho que viajaran de noche, escondiéndose en el borde del camino, y que mantuvieran los ojos abiertos, las orejas limpias y las narices apartadas de cualquier problema. A juzgar por las circunstancias, ya era imposible que Pepsi cumpliera con este último consejo. Durante un rato caminaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, 17. Fraudo estaba, muy preocupado ante la expectativa del largo viaje que les esperaba. Aunque sus compañeros retozaban por el camino alegres, juguetones y despreocupados, empujándose y dándose pataditas, el joven Bobit sentía que el temor le lastraba el corazón. Recordando tiempos más felices, se puso a tararear y luego a cantar a pleno pulmón una antigua canción enana que había aprendido sentado en el regazo del tío Birlo, una canción cuyo autor había vivido en los albores de la tierra medio cruel que decía así, ¡Ay bo, ay bo, nos vamos a currar! ¡Ay bo, ay 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 bo! ¡Bien! ¡Muy buena! Jaleomaxi. Sí, muy buena. Sobre todo la parte del, ay bo, ay bo, añadió Pepsi. ¿Y cómo se llama? Preguntó Zam, que conocía muy pocas canciones, 18. Yo la llamo Aybo, respondió Fraudo. Pero a nadie le hizo ni pizca de gracia. Poco después se puso a llover y todos pescaron un buen catarro. En el este el cielo cambiaba de negro a un gris nacarado cuando los cuatro Bobits, cansados y estornudando hasta sacar los bronquios, hicieron un alto y acamparon para el descanso diurno en una mata de regano, a varios pasos de distancia del camino desprotegido. Los viajeros fatigados se tendieron en el suelo resguardado y se regalaron con un copioso tentempié Bobit a costa de las provisiones que Fraudo guardaba de hogazas enanas, cerveza aguada Bobit y chuletitas de cordero empanadas. Después del agape, gimiendo entre dientes debido al atracón, se quedaron dormidos como troncos y cada uno tuvo sus particulares sueños de Bobit, aunque la mayor parte tenían que ver con chuletitas de cordero. Fraudo se despertó sobresaltado, ya anochecía y una punzada persistente en el estómago le hizo escudriñar entre las plantas el camino, lleno de pavor. Más allá del follaje vio un bulto sombrío y oscuro en la distancia que se movía lente y cuidadosamente por el resalto del pavimento, parecía un jinete alto y negro que montaba sobre una bestia enorme y agotargada. El Bobit contuvo el aliento mientras la figura, recortada contra el sol poniente, barría el terreno, con unos ojos ominosos y rojizos. Por una vez creyó el Bobit que aquellos carbones ardientes lo habían visto, pero luego se entrecerraron como si sufrieran de miopía y pasaron de largo. La montura pesada, que ante los ojos aterrorizados de Fraudo parecía un sobrealimentado cerdo descomunal tan alto como un campanario, holisqueó la tierra húmeda en un intento de rastrear algún olor que los Bobits pudieran haber dejado. Los demás se despertaron en aquel momento y se quedaron helados de miedo. Mientras lo miraban, el jinete espoleó la montura, dejó caer un enorme pedo maloliente y partió al trote, cochinero. No los había visto. Los Bobits esperaron largo rato antes de hablar y después de que el remoto gruñir de la bestia se hubiera apagado. —Vale, ya se ha ido —susurró Fraudo mientras se volvía hacia los compañeros, que estaban escondidos dentro de los morrales. Dubitativo —zamasomó del saco. —Que me cuelgan de la pelota, si he con acento agudo te tío no a eso que me cagaranlo, calzone. El fiel amigo de Fraudo soltó una risita nerviosa y emergió del refugio. —Asio de lo mamoleto y preocupante. —Sí, de lo más molesto y preocupante. Llegó un coro de voces desde el resto de los sacos. Mamoletoé con acento agudo, tené, que oí, un eco cada vez, cuno abre la boca, zampateó los morrales y se oyeron unos grititos, pero los sacos no dieron muestra de querer soltar su contenido. —¡Qué mala leche tiene! —exclamó uno. —¡Qué mala leche tiene y qué hostias da! —precisó el otro. —Me pregunto qué terrible criatura era aquella, comentó Fraudo. —Mi padre sé que era uno de esos apostrofotipos, de lo, que mi pupo, el tío Sota me dijo, que él avisara, señor, Fraudo, al darse cuenta de que había metido la pata, Zam levantó la mirada hacia el cielo mientras se rascaba el mentón con disimulo. Fraudo lo interrogó con la mirada. —Bueno, respondió el sirviente echándose hacia atrás el flequillo y chupando los pies de Fraudo a modo de disculpa. —He con acento agudo que me acabo de acordar de lo que el viejo me dijo ante, de que no marsáramo. —Y no te olvide apóstrofo, me dijo, de decirle al señor, Fraudo que un etranjero apetoso con lo ojo, Rojo preguntaba por E con acento agudo. —¿Un etranjero apetoso? —Pregunte eso. —¿Asín E con acento agudo? —dijo E con acento agudo. —Yo me sé el tonto, diecinueve, y entonéé, si puso de pie, si alisó el mostacho, soltó un bufío y dijo. —¡Cáguela! —¡Ya mamboeto a da equinazo! —Y a luego me saludó con la porra y montó sobre un cerdo y se la piró de la mala hierba gritando algo así como. —¡Arre cosinito! —¡Arre! —¡Arre! —¡Arre cosinito que llegamo, tarde! —¡E con acento agudo muy extraño! —le dije yo. —Mi padre sé que he tardado un poquito en decírselo, señor Fraudo. —Lo siento. —Bueno no importa, le consoló este. —Ahora ya es demasiado tarde, para lamentarse. —No estoy seguro, pero me da en la nariz que existe alguna relación entre ese forastero y el jinete apestoso que acabamos de ver, Fraude enarcó las cejas pero, como siempre, se le cayeron otra vez por su propio peso. —En cualquier caso, ya no es seguro ir por el camino de Rosas hasta Brete. —Tendremos que tomar el atajo que atraviesa el bosque pellejo. —¿El bosque pellejo? —corearon Pepsi Maxi, que seguían ensacados como larvas en capullos. —Pero, señor, Fraudo, añadió Zam. —Dicen que ese sitio está, en Brujao. —Puede que sea cierto, respondió, Fraudo tranquilamente. —Pero más cierto es que, de quedarnos aquí, nos convertiremos en el plato especial del día. —Fraudo y Zam movilizaron rápidamente a los gemelos con unas cuantas patadas cordiales y la compañía buscó afanosamente los restos de las chuletitas que quedaban dispersos por la zona, los sazonaron con unas cuantas hormigas y dieron buena cuenta de ellos. Partieron cuando todo estuvo dispuesto y entonces los gemelos empezaron a emitir chillidos agudos con la esperanza, no del todo vana, de que en la oscuridad los confundieran con un grupillo de cucarachas nómadas. Caminaron hacia el oeste, encontrando incansablemente cualquier lugar donde fuera posible caerse de bruces, pero continuando tenazmente para alcanzar, antes de que amaneciera, la seguridad que les ofrecía el bosque. Fraudo calculaba que habrían viajado un par de leguas en otros tantos días, lo que no estaba nada mal para unos bobits, aunque no resultaba lo bastante rápido. Durante aquella vigilia debían atravesar el bosque de un tirón para poder estar en Bretea al día siguiente. Anduvieron casi en completo silencio, a excepción de un gimoteo, continuo proveniente de Pepsi. El pobre imbécil ya ha vuelto a hacerse sangre en los morros, pensó Fraudo, y para postres Maxi se está volviendo Tarumba. Pero, a medida que transcurría tan larga noche y al este se iluminaba, la llanura empezó a dar paso a Montículos, Ranúnculos y Forúnculos Mil. Mientras la compañía avanzaba a trancas y barrancas, los matorrales se transformaron en una arboleda de vástagos y luego en un inconmensurable bosque de árboles de muy mal aspecto, castigados y abatidos por las inclemencias del tiempo y de la artritis. En poco rato fueron privados de la luz del amanecer y una nueva noche los cubrió como una toalla maloliente caída de un ropero. Muchísimos años antes, aquel bosque había sido un sitio feliz y agradable, de sauces bien podados, pizzeas acicaladas y pinos emperifollados, el lugar de recreo ideal para topos ociosos y ardillas rabiosas. Pero los árboles habían envejecido demasiado mal, estaban achacosos de hongos en pies y troncos, tenían el cuerpo carcomido y, para más sin rí, les habían retirado la pensión. Así, no era de extrañar que un bosque que había, llegado a la, tercera edad, con dignidad y que todos conocían como el bosque viejo, se hubiera transformado en un bosque pellejo, cascarrabias y resentido. También había otra razón para que lo llamasen así, se decía que uno podía dejarse la piel en él si no andaba con cuidado. «Tendríamos que estar en brete por la mañana», dijo Fraude mientras hacían una pausa para tomarse un pequeño tentempié de tortilla de patatas. Pero al susurro malévolo que la menuda compañía oía soplar entre las copas de los árboles los invitó a no quedarse allí durante demasiado tiempo. Se fueron rápidamente, moviéndose con cuidado para evitar las andañadas ocasionales de deposiciones que les arrojaban los inquilinos, invisibles aunque enojados, de la bóveda forestal. Tras diversas horas de sortear toda clase de obstáculos, a Pepsi le tocaron unos cuantos, los bobits se dejaron caer en el suelo exhaustos. El lugar no le resultaba familiar a Fraude, pues ya hacía horas que el sentido de la orientación se le había desorientado. «Deberíamos de haber salido de este bosque hace rato», dijo con preocupación. «Me parece que nos hemos perdido». «Puede que tenga razón, señor Fraude», observó el criado mientras se miraba abatido las uñas de los pies, afiladas como cuchillas. Al levantar la vista de ellas se le iluminó la mirada de repente. Pero nace Fata preocuparse, alguien maetao por aquí hace una, cuanta, hora, a jugar apóstrofo por lo reto de la campá. «¿Y Sansampao una totilla de patata, rancia, como nosotros?» Fraude inspeccionó esos rastros tan evidentes con detenimiento, «era verdad, alguien había estado allí tan solo unas horas antes y se había regalado con un papel bobit. Quizá podamos seguir estos, rastros tan evidentes y encontrar la salida de una maldita vez», aventuró. A pesar de lo molidos que estaban, emprendieron la marcha de nuevo y patearon el bosque persistentemente, llamando a gritos, y en vano, una y otra vez a la gente cuyas pistas de paso se les aparecían constantemente por delante, un hueso de chuletita de cordero empanada, una sordida novela bobit, una de las cucharillas de birlo. «¡Qué casualidad!» pensó Fraude. Al ver esta última, en aquel calvario se toparon con un enorme conejo blanco que consultaba febrilmente un reloj de bolsillo de plástico y al cual perseguía, una pequeña ninfómana rubia, un chaval que estaba siendo atracado a punta de navaja por tres osos pardos muy malcarados, «¿Mejor que no nos metamos?» aconsejó Fraude sabiamente, y una casita de chocolate desierta, a excepción de un enjambre de cien mil moscas, de cuya puerta de mazapán colgaba un cartel que ponía, «Se vende por defunción de la dueña». Pero no encontraron ni una maldita salida y mucho menos al grupo que seguían. Al final los cuatro se dejaron caer, derrengados, cuando ya era de buena mañana en aquel bosque gris y deprimente. No podían dar ni un paso más si no echaban una cabezadita y, como si estuvieran bajo los efectos adormecedores de alguna pócima, los pequeños vagabundos se enroscaron hasta formar compactas bolas de pelo y, uno a uno, se quedaron fritos bajo las acogedoras ramas de un árbol enorme, viejo y verde. Al principio Zam no se dio cuenta de que estaba despierto. Había sentido como si algo blandito y gomoso lo desnudase por completo, pero le atribuyó un sueño nostálgico de aquellos placeres, draconianos, que tan poco tiempo atrás disfrutara en la cochambra. Pero ahora estaba seguro por completo de que había oído claramente un sonido, absorbente, tras un rasgar de ropas. Se le abrieron los ojos de golpe para mostrarle que estaba en pelota picada y atado de pies y zarpas por las raíces carnosas del árbol. Gritando a viva voz para despejar su atolondrada cabeza, consiguió despertar a los compañeros que, al igual que él, habían sido atados como cerditos y despojados de toda ropa por la planta malintencionada que en ese mismo momento los arrullaba. El extraño árbol masculló algo para sí, apretando cada vez más a sus presas y, mientras los bobits la contemplaban con repulsión, la canturreante ensalada viviente hizo bajar hasta el suelo unas flores con forma de labios carnosos. Las vainas bulbosas se acercaron poco a poco, emitiendo unos sonidos nauseabundos de besuqueos y arrumacos a medida que empezaban a enrollarse en torno a los cuerpos de los desvalidos bobits que, apresados en este fatal abrazo, pronto serían sorbidos hasta la médula. Pero, en un último esfuerzo hicieron acopio de todas las fuerzas que les quedaban y gritaron pidiendo socorro. ¡Socorro! ¡Socorro! Pidieron a... gritos. Nadie respondió a esta llamada desesperada. Los floripondios naranjas, jadeantes y babeantes de deseo, se extendieron sobre los cuerpos sin armes de los bobits. Un capullo horondo se aferró a la entrepierna de Zam, empezó un implacable movimiento de absorción y el bobit sintió como la médula le era succionada hacia el centro de la flor. Después, mientras Zam contemplaba la escena aterrorizado, los pétalos se soltaron con un... ¡plop! retumbante y le dejaron un brote, maligno y tenebroso, allá donde habían estado unos segundos atrás. El bobit, incapaz de salvarse a sí, mismo o a sus compañeros, miró con impotencia y terror como los sépalos, ahora resullantes, se preparaban a administrarle una última chupada mortal, le iban a charrupar hasta dejarlo seco. Justo cuando el estambre, largo y rojo como una lengua, acometía para consumar la inefable tarea, Zam creyó oír el fragmento de una cadenciosa canción no muy a lo lejos que se hacía cada vez más y más audible. Provenía de una voz farfullante y borracha que mascullaba unas palabras que, a oídos de Zam, no parecían tales. Líate un peta. Que rule la china. Peta ya el porro. Fuma y alucina. Tómate un tripi y salta una colina. Que llega el viejo Tom con la planta de María. Que viene colgadín y te trae la... mercancía. Aunque todos estaban enloquecidos por el miedo, se esforzaron por escuchar la creciente melodía que sonaba como si quien la cantara estuviera comiendo polvorones y sufriera de paperas en fase terminal. Resoplante, jadeante, cruza el bosque volando, hasta que la gente harta te tire por el barranco. Chillando como un cerdo, veloz cual golondrina. Ven a ver como el cerebro de te hace fosfatina. Allá en el fin del mundo, donde no llegue ni Dios, pondremos una tienda hippie para no de otros dos. Cada vez hay más colegas con flores y chancletas, más si alguno me la juega, por el culo se las meta. Por el amor y la gran paz hagamos peta y raya, y si las cosas pintan mal. Nos vamos a Jamaica. De repente irrumpió entre el follaje una figura de colores chillones recubierta de una gran mata de pelo que tenía la misma consistencia de un moco. Era algo parecido a un hombre, pero no demasiado, y tendría unos seis pies de alto, aunque no pesaría más de treinta y cinco libras, mugre incluida. Aquel cantor estaba de pie, con los larguísimos brazos que le colgaban hasta casi alcanzar el suelo, lo que permitía ver su cuerpo pintarrajeado de motivos y tonos cantones, que variaban del rojo psicópata al azul esquizoide. Alrededor de aquel cuello de pipeta colgaba una docena de talismanes de avalorios y en el centro brillaba con luz propia un amuleto con la runa élfica, LSD, 20, inscrita. Entre los mechones rasientos, asomaban dos globos oculares gigantescos que parecían salirse de las órbitas, tan inyectados en sangre que más bien se asemejaban a dos pelotas de tenis hechas con sendos bistecs. ¡Oh! ¡Wow! Dijo la criatura, haciéndose cargo de la situación rápidamente. Y entonces medio saltó y medio rodó hasta los pies del árbol asesino, se puso de cuclillas, atravesó al vegetal con una mirada de iris descoloridos y grandes como platos y entonó una cantinela que a fraudo le sonó como si fuera una tos tuberculosa. ¡Maldita remolacha! ¡Suelta ya tus presas! ¡Camada de gatitos que tan ufana aferras! ¡Quizá voy muy pasado con tanta cocaína! ¡Pero no tan volado como esta puta encina! ¡Basta de cachondeos! ¡Los quiero ver abajo! ¡Y así podremos todos rayarnos a destajo! ¿Que estos animales son los colegas de mi menda? ¡Déjalos ya, te digo! ¡Vaya lechuga, de mierda! Tras estas palabras la aparición rocambolesca alzó una mano arácnida, puso dos dedos huesudos en forma de V, y pronunció un conjuro arcano y fantasmal Tom, Tom Tom colgadín As Crack Haco y Esped Do Mi La vida es así De repente se detuvo en medio de una cabriola, adoptó un semblante de seriedad y espetó al vegetal que apresaba a los bobits Musgo infecto, va de retro O verás que hostia te meto La planta monstruosa se estremeció hasta las raíces y los tarcillos que aferraban a las víctimas se soltaron y cayeron como si fueran espaguetis algo pasados Los bobits fueron puestos en libertad entre gritos de júbilo y contemplaron fascinados como la gran amenaza verde hacía pucheros y sorbía para adentro los pistilos, cabreadísima La compañía recogió los bártulos y Fraudo suspiró aliviado al encontrar el anillo aún, enclipado, firmemente al bolsillo Gracias Gracias Chillaron todos meneando las colitas Gracias Gracias Pero su salvador nada dijo y, como si permaneciera ajeno a la presencia del grupo, se dedicó a osmear el árbol Gaga, Gaga, empezó a gaguear aquel al cabo de un rato mientras las pupilas se le abrían y cerraban cual paraguas epilépticos Las rodillas se le torcieron, luego se le enderezaron y, finalmente, se le torcieron de nuevo y cayó hecho una bola de pelo enmarañado sobre el suelo musgoso ¡Oh Dios mío! Sacadmelos de, encima Empezó a gritar mientras sacaba espumarajos por la boca Están por todas partes y son verdes ¡Arg! ¡Urg! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Aullaba mientras se sacudía con las manos el cabello y el cuerpo tal y como haría un monje bonzo reclutado a la fuerza Fraudo parpadeó lleno de asombro y aferró el anillo, aunque no se lo puso Zam se inclinó sobre el engendro postrado, le sonrió y le tendió la mano ¡Con permiso! dijo el sirviente haciendo acopio de todas las reservas de educación que pudo unar ¿Veintiuno? ¿Podría un apostrofo indicar no expande? ¡Oh, no, no, no! Miradlos, están por todas partes Apartadlos de mí ¿Apartar a quién? Preguntó Maxi educadamente Veintidós A ellos Gritó el extraño colapsado señalándose la cabeza con el índice Un segundo después se puso de pie calloso con un salto y arreó directamente hacia el tronco de un nogal Corriendo como alma que lleva el diablo y con la cabeza por delante Le sacudió al árbol un sonoro testarazo y, ante los asombrados ojos de los bobits, recuperó la compostura Fraudo llenó su sombrero de ala estrecha con el agua cristalina que brotaba de un manantial cercano Y se acercó hasta la figura aturdida, pero ésta abrió los ojos vidriosos y emitió otro chillido agudo No, no ¿Agua? No El bobit saltó hacia atrás asustado y la criatura pellejuda se estremeció mientras se ponía sobre pies y nudillos Muxas gracias de todas formas, dijo el desconocido que parecía haber recuperado su verdadera personalidad Es que siempre me ocurre lo mismo cuando, me paso de la raía, y me da el subidón El extraño, que también, parecía haber recobrado su verdadero y peculiar acento Les ofreció la mano y esbozó una sonrisa desdentada Tom Colgadín, a vuestro servicio Fraudo y el resto de compañeros se presentaron con toda solemnidad Aunque de vez en cuando aún lanzaban miradas de pánico hacia la planta chupadora que hacía de manes de abalanzarse sobre ellos Oh, wow No tenéis por qué preocuparos por ella, jadeo Tom Solo está un poco cabreada ¿Y qué hacen unos gatitos como vosotros en un sitio como este? Fraudo le explicó que iban de, camino a brete pero que se habían perdido ¿Nos podrías decir cómo salir de aquí? Preguntó cuando acabó de contar la historia Oh, wow Y tanto Río Tom Está tzupado Pero vayamos a Mixabola primero, quiero que conozcáis a Mixorba Se llama Raya de Oro Los bobits accedieron a ello, pues se les habían acabado las provisiones de tortilla de patatas Sin más dilaciones, recogieron los bártulos y siguieron con curiosidad a Colgadín Que zigzagueaba sin parar y de vez en cuando se detenía para charlar con una piedra o un tocón Dispuestos a ello, cosa que les daba tiempo para alcanzarlo Mientras deambulaban sin rumbo aparente entre los árboles amenazadores La garganta de Tom se abrió para croar alegremente O desnutrido esqueleto y astronauta, sin cohete, del espacio sideral O mi chuscada misela siempre pasada de vueltas y montándome el percal Que de tu boca reseca nunca saldrán palabras, sino incontables burbujas O espectro pellejudo de uñas tan, afiladas cual desechables agujas Mugre y pelo enmarañado que muestra dos sumideros en vez de hermosas pupilas Tienes mi amor bien prendado aunque pocas veces te bañas y menos aún te depilas Pastillera impenitente que siempre estás de palique con todos los animales Eres raya, eres de oro Y ambos somos carcamales, 23 Unos instantes después salieron a un claro que había sobre un altozano En este se encontraba una chabola, destartalada que tenía una forma parecida a una barca hinchable Vuelta del revés y coronada por una pequeña chimenea que emitía un denso navarrón de humo verde Con pinta de ser muy contaminante ¡Oh, wow! exclamó Tom lleno de alborozo Ella ya ha llegado La compañía, con tome en cabeza, se acercó hasta esa chocita de aspecto tan poco acogedor Tras el único ventanuco que tenía, en la parte de arriba Se veía parpadear una luz tornasolada Al traspasar el umbral, alfombrado de papeles de fumar, pipas rotas y neuronas quemadas Colgadina entonó una, melodía, para abrir esta muralla Voy a hacerme una gran raya Para hacerme una gran raya Tráiganme todos los gramos Los milis, sus miligramos, los kilos, sus kilogramos Con la pasta que ajuntamos Desde las profundidades humeantes una voz respondió Una gran raya que vaya Desde el monte hasta la playa Desde la playa hasta el monte Hay amor el horizonte Tom hizo como si llamara la puerta con la mano huesuda mientras decía Pum, pum Al principio Fraudo no consiguió distinguir nada entre el empapelado fluorescente y las velas estroboscópicas Pero, al final, le pareció ver una pila de harapos inmundos que preguntaba a un canturreando ¿Quién es? ¿Los estupas del cuartel? Respondió Tom guiñando un ojo inyectado en sangre a los pequeños bobits Tira la gran raya Gritó asustado el montón de inmundicia Pum, pum Insistió Tom ¿Quién es? Los colegas en tropel Pasa la gran raya Entonces, mientras los bobits aún escudriñaban la oscuridad con ojos incrédulos El montón de mierda se enderezó y se puso de pie Revelando que era una mujer increíblemente chupada y con los ojos hundidos casi hasta tocarle la nuca Los miró durante un momento y murmuró Guau, que pasada Y después volvió a caer en un sopor catatónico entre un tintineo de cuentas y avalorios y una nube de polvo blanco y dorado Debéis perdonar a raya, dijo Tom Pero es que el martes es su día de bajón, les aclaró Un tanto desconcertados por la humareda cre La polvareda blanquidorada y las velas relumbrantes Los bobits se sentaron con las piernas cruzadas en un colchón cochambroso y pidieron educadamente algo de zampar 24, puesto que habían caminado tanto y tenían tanta hambre que estaban a punto de comerse las garrapatas Algo de papeo Río entre dientes Tom Revolviendo en una bolsa artesanal de cuero Si, poneos como Dios y os buscaría algo para picar Ah, ver, a ver Oh, oh Guau Creía que se me habían acabado Que suerte Les dejó ver el contenido de la bolsa con las manos temblorosas y lo volcó formando un montoncito dentro de un tapacubos abollado que tenían delante Aquello se contaba entre las setas de aspecto más dudoso que Zam había visto en la vida Son la, seta, de aspecto más, dudoso que Vito en la vida, afirmó el bobit A pesar de todo, en la tierra mediocre había pocas cosas que Zam no hubiera mordisqueado distraídamente y no hubiera vivido para contarlo 25, así que se abalanzó sobre las setas, atiborrándose a dos carrillos y con toda clase de ruidos Tenían un color extraño y un olor más extraño aún, pero sabían bien, aunque eran un poco insípidas en la parte más mohosa Después del agape, Tom les ofreció unas grajeas dulces que tenían letras diminutas impresas habilidosamente Se deshacen en tu coco, no en tu mano Rió Tom A ti borrados y a punto de reventar Los satisfechos bobits se amodorraron mientras Raya de Oro tañía una melodía con algo que tenía el aspecto de un telar embarazado Serenado por la comilona, Zam se sintió especialmente honrado cuando Tom le ofreció un poco de su, propia, picadura especial, para la pipa ¿Qué sabó tan extraño? pensó Zam Pero tamu, rico Y hace más de media hora que estáis así, dijo Tom ¿No queréis un poco de palique? ¿Palique? preguntó Zam Sí, ya sabes, es como, hablar con la boca, aclaró Tom mientras se encendía la cachimba Que era como un enorme colador repleto de válvulas ideales ¿Estáis aquí por qué las cosas van tsungas? Sí, sería una manera de decirlo, dijo Fraudo con prudencia Tenemos este anillo de poder y... ¡Ay! El, Bobit se mordió la lengua, pero era demasiado tarde, ya no podía desdecirse ¡Oh, qué guay! exclamó Tom A ver Fraudo le tendió el anillo a desgana Vaya baratija Concluyó Tom, devolviéndoselo Hasta las tsugserías que le coloco a los enanos son mejores ¿Vendes anillos? Le preguntó Max Sí Y tanto, a porradas, respondió Tom con rotundidad Llevo una tienda de incienso y amuletos mágicos durante la temporada turística, me da para vivir durante el invierno ¿Sabes a qué me refiero? Pues no quedaremos muchos para visitar los bosques, murmuró Fraudo Si no desbaratamos los planes de Saurion ¿Te unirías a nosotros? No me des la murga, tío, negotón con la mata de pelo que tenía por cabeza Soy, objetador, de conciencia, no quiero más guerras Me vine aquí para pasar de malos rollos Vale Si alguien me quiere calentar el culo, le diré Pues de puta madre Y le daré flores y cuentas de colores del amor Amor Le diré No más guerras Eso es Si te dan una hostia en una mejilla Invítale a otra pastilla Este es mi lema No más guerras Insistió exasperado No ma guerra No ma huevo Rezongó Zama Maxi por lo bajo No Tengo huevos Y bien puestos Espetó Tom señalándose la mollera No más sesos Eso es lo que pasa Fraudo esbozó una sonrisa diplomática Pero de repente se dobló debido a una punzada muy aguda en el estómago Los ojos empezaron a girarle y notó que la cabeza emprendía un vuelo supersónico ¿Será que el paso doble de la bruja esa me ha cortado la digestión? Pensó mientras los oídos le tañían como una caja registradora enana Sentía la lengua hinchada y reseca como un trapo y su colita empezó a menearse ella sola Volviéndose hacia Zama Intentó preguntarle si tenía las mismas sensaciones ¿Blessgloflismo glegrio? Masculló Fraudo Pero no insistió más en ello porque entonces vio que a Zama se le había ocurrido Convertirse en un enorme dragón rosa con un traje de tres piezas y un sombrero de paja ¿Qué dices el té, señor, Fraudo? Preguntó el labarto acicalado, aunque sonaba la voz de Zama ¿Fligas flantos floró Lesgro, flalusino? Respondió Fraudo adormecido Pensando en qué extraño era que Zan llevase un canote y era finales de otoño Al echar un vistazo a los gemelos El bobit se dio cuenta de que se habían convertido en dos cafeteras de caramelo a juego que borboteaban enloquecidas Pobrecito, no se encuentra demasiado bien, dijo una de ellas Es que está, indispuesto Aclaró la otra Tom, ahora una zanahoria de seis pies de altura bastante guapetona Se reestrepitosamente y se transformó en un parquímetro retorcido Fraudo, cada vez más descompuesto a medida que una gran oleada de puré de patatas le inundaba el cerebro Permanecía ajeno al creciente charco de baba que se le iba formando en el regazo Sucedió una explosión sin ruido en el interior de sus oídos y contempló aterrorizado como la habitación empezaba a estirarse y palpitar como si fuera un trozo de plastilina a fuego lento Las orejas de Fraudo comenzaron a crecer sin parar y los brazos se metamorfosearon en sendas raquetas de badminton En el suelo se hicieron agujeros de los que empezaron a brotar cacahuetes azucarados y colmilludos Un combo de cucarachas a topitos se marcó un rock napostrofotrol en su panza Un queso de cabrales le sacó a bailar un vals y giraron como peonzas pasadas de vueltas por toda la habitación Fraudo abrió la boca para dar las gracias y de ella salió un enjambre de lombrices voladoras Su vesícula vilía rompió a cantar un aria y, al terminar, le dio unos pasos de claque encima del miembro viril Entonces el bobit empezó a perder la conciencia pero, antes de caer redondo, oyó como un molde pastelero de seis pies de alto se mofaba Pues si ahora flipas Espera a que te dé el subidón Capítulo 3 Un buen atracón bajo el logo del poniposador El resplandor dorado de las postrimerías de la mañana ya caldeaba la hierba cuando al fin se despertó Fraudo con la cabeza espesa y la boca tan pastosa y apestosa como la bandeja de la jaula de una cacatúa Miró a su, alrededor, resintiéndose del dolor en toda y cada una de las articulaciones se vio que el, y sus tres compañeros que dormían como troncos, estaban en la mismísima linde del bosque y ante ellos pasaba la carretera que los conduciría directamente a Brete No había ni rastro de ton colgadín ni a Fraudo Se le ocurrió que quizá los acontecimientos de la noche pasada no se debieran más que a la pesadilla de un bobit con la panza atiborrada de tortilla de patatas algo pesadita En aquel momento sus ojos enrojecidos se posaron sobre una pequeña bolsa de papel que estaba al lado del zurrón y que tenía pegada una nota llena de garrabatos Fraudo se puso a leerla lleno de curiosidad, que querido Fraulio, que pena que te quedaras Roque tan pronto Te perdiste algunos viajes muy wowis Espero que aquel Odelán y yo os vaya de puta madre Paz y amor por un tubo, Tom P.S. te he puesto provisiones de una mercancía de la que ya no se hace Te dejo, kake me bubu el sususubido no Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío dólar 5q por 100 grados arroba más igual a 1 Fraudo echó un vistazo al contenido de la roñosa bolsa y vio un montón de algo que era como semillas o habichuelas de caramelo coloreadas Muy parecidas a las que se había comido la noche anterior Que extraño, pensó el bobit Pero, ¿quién sabe? Puede que nos sirvan para algo Tras invertir una hora más en hacer recobrar el Sentido, a los compañeros, Fraudo y el grupo emprendieron el camino hacia Brete Mientras pensaban largo y tendido en la aventura del día anterior Brete era la villa y corte principal de las tierras de Brete 26, una región pequeña y pantanosa Poblada en su mayor parte por topos y tipos que soñaban con estar en cualquier otro sitio excepto en donde estaban El villorrio había disfrutado de una popularidad pasajera cuando, debido al lípido fortuito de un ingeniero de caminos Construyeron el camino de Rosas de Cagada Grande 27, atravesando directamente todo el centro de este patético poblacho Así, durante un tiempo los lugareños vivieron a todo tren gracias a la venta de detectores de radares Motores trucados Aparcamientos ilegales y algún que otro atraco a cara descubierta Un pequeño flujo de turistas provenientes de la Cochambra propició la construcción de chiringuitos de comida rápida Paradas de juveniles para suegras y monumentos históricos prefabricados Pero la creciente marea de Problemas Venidos del Este acabó de golpe y porrazo con el comercio tal y como se conocía hasta entonces De las tierras orientales comenzó a llegar un goteo continuo de refugiados Trayéndose consigo pocas posesiones y aún menos neuronas Dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad por pequeña que fuera Los hombres y los bobits trabajaron juntos y en armonía para vender a esos inmigrantes De acentos tan marcados, apellidos más cortos y participaciones en la fábrica de motores de movimiento perpetuo También se ganaron algún dinerillo extra vendiendo tarjetas de crédito falsas, o robadas De la cochambra a aquellos pocos desventurados que no estaban familiarizados con esa población bobit Los hombres de Breta eran chepudos, chaparros, chafados de pie y chabacanos Debido a la gran protuberancia ósea que les circundaba los ojos y a su comportamiento bastante primitivo Con frecuencia se los tomaba por hombres de Neandertal Una confusión bastante habitual que estos últimos lamentaban mucho Como les costaba mucho enfadarse, o hacer cualquier otra cosa Convivían en paz con los vecinos bobits que, por otra parte No cabían en sí de gozo por haber encontrado a alguien que estaba más abajo que ellos en la escala evolutiva Estos dos pueblos vivían ahora de los pocos chavos que se ganaban a costa de los espaldas mojadas Y del subsidio por el cultivo del, paro, una fruta bastante corriente con la forma de un páncreas Y casi tan apetitoso como este La aldea de Breta constaba de unas seis docenas de casuchas La mayoría construidas de cartón piedra y griega, corcho reciclado Estaban dispuestas en una especie de círculo tras un foso protector Del que emanaba una peste que podía abatir a un dragón desde un centenar de pasos Tapándose las narices La compañía cruzó el puente elevadizo que crujió bajo sus pies y leyó el cartel que se encontraba en el portalón de entrada Bienvenidos al histórico y pintoresco burgo de Bretae 1004, 388, 96 habitantes Y seguimos creciendo Dos guardias de mirada soñolienta Movieron el culo lo mínimo indispensable para aligerar al reticente zan del peso de las cucharillas que le quedaban Fraudo se dejó confiscar la mitad de las habichuelas mágicas Que los guardias se zamparon llenos de curiosidad Los bobics los redujeron después de que los caramelos surtieran efecto y Siguiendo las instrucciones de Grand Golf Se encaminaron hacia el logotipo de neón naranja y verde que parpadeaba en el centro de la ciudad Allí encontraron una posada hortera hecha de plexiglas y cromo Cuyo logo intermitente mostraba un caballito encabritado con los brazos en jarras Y que pisaba con uno de los cuartos traseros una cagada de vaca descomunal 28 Bajo este se encontraba el nombre del hostal La pisada del poniposador Tras cruzar la puerta giratoria la compañía se acercó al recepcionista En cuya plaquita identificadora se podía leer Hola, soy cebadita gordinflona No me escupas, por favor El tal gordinflona iba disfrazado de caballito, al igual que el resto del personal Con un hocico de cartón, unas orejas de burro y una cola de paja A la, búa Saludo cansino el hombre gordinflon ¿Una habitación? Sí, respondió Fraudo guiñando el ojo disimuladamente a todos los compañeros ¿Hemos venido a tomarnos unas pequeñas vacaciones? No es así, chicos ¿Vacaciones? Eso es, coreó Maxi guiñándole a su vez el ojo a Fraudo Aunque lo hizo como si tuviera un ataque de epilepsia en el párpado Sí, unas pequeñas vacaciones Matizó Pepsi Asintiendo con la cabeza como si fuera un idiota con un martillo pilón en la nuca ¿Me firman aquí, por favor? Masculló el recepcionista tras el hocico postizo Fraudo tomó la pluma Que estaba sujeto al mostrador con una cadenilla Y garbateó los nombres Alias seudónimo Hombre de paja Don nadie y perico de los palotes ¿Tiene alguna bolsa que quiere que le subamos, señor? ¿En? ¿Seudónimo? Solo las que tengo bajo los ojos Gracias Masculló Fraudo dirigiéndose hacia el comedor Tranquil hombre Que no se me caerán lo Anillo Puácello Dejen su equipaje aquí y ya llamaré al botone Bueno Vale Respondió Fraudo mientras se alejaba a toda prisa en pos De sus compañeros Que tengan una feliz estancia Los gritó el recepcionista desde el mostrador Si quieren alguna cosama Pregunten por Juanillo Que es su botone ¿Juanillo? Juanillo Llamó este mientras hacía sonar incansable la campanilla Juanillo El equipaje de lo Señore ¿Crees que este tipo se huele a algo? Oh no Fraudo preguntó a Zan cuando ya estaban a una distancia prudencial para no ser oídos por el recepcionista No, señor Fraudo Se apresuró a responder el bobit mientras se frotaba La panza Vamos A ver si hay algo pa Incal del diente Los cuatro entraron en el comedor y se sentaron en un reservado de plexiglas transparente Cerca de la chimenea de butano que asaba eternamente un caballo de resina ensartado en un espetón giratorio Los suaves acordes de una música ambiental bastante desafinada resonaban por toda aquella habitación atestada de gente Mientras los bobits estudiaban el menú Que tenía la ingeniosa forma de una bosta de vaca Al tiempo que Fraudo consideraba en regalarse con una merecida tofas chisbergiere flambeada aux fines Herbes Zan se comía con los ojos avidamente a las macizonas Potrancas Que se encargaban de atender las mesas vestidas con una minifalda de raso y el hocico de cartón Las orejas de burro y la cola de paja de rigor Pero que burro me estoy poniendo con tanta potranca Pensó el bobit para sus adentros mientras se Arregulaba el paquete Una de estas camareras se acercó hasta la mesa donde se encontraban a la par que Zan Devoraba con la mirada esos hojazos rojos y brillantes La peluca rubia de paja y las piernas peludas enfundadas en medias de L.Y.C.R.A ¿Qué va a ser? Preguntó la potranca Mientras se tambaleaba torpemente sobre unos zapatos de tacón alto que al parecer le quedaban algo pequeños Pues un héroe o un muerto, quizás ambas cosas Respondió Fraudo pensando en voz alta De papeo, le sé No me expliques tu vida, venga Que no tengo todo el día Espetó la camarera con una voz de estibador portuario Que no hizo más que aumentar la Tensión superficial De la entrepierna de Zan Pues, para mí una tofas chisbergere flambeada Uxfineserves Dijo el bobit Una tofas deluxed 29 La potranca Anotó con esmero en un cuadernillo Yo quiero una Trasbergere pero sin pepinisos y con la sovax flabour sauce Añadió Zan embobado Una gourmestras Uno de tortilla de patatas Gritaron los mellizos al unísono Dos, Folkloric National Sandwiches Sin, T.M. Algún, bocanizo Perdón Bocadizo maj No gracia, salerosa Se apresuró a contestar Zan ¿Y de beber? Cuatro horca colas, bonita Volvió a piropearle el bobit Oído Tras tomar nota la camarera se marchó Tambaleándose sobre los tacones Andando como un pato mareado Y tropezando a cada paso con la vaina larga y negra Que le pendía del cinto ¿Qué mujer? ¿Pero qué pedazo de mujer? Exclamó Zan rebosante de testosterona ¿No la veis oío? Pues, mayamao, gourmet Y he con acento agudo, que es verda Soy un, sin barita Tengo muso ojo yo Mientras tanto Fraudo se había dedicado a inspeccionar a todo bicho Viviente en busca de alguien sospechoso Había un par de bobits Algunos hombres de tez oscura Y un troll borracho como una cuba tirado en un rincón Nada fuera de lo normal Un poco más aliviado Fraudo permitió a los compañeros que se mezclaran con la gente Advirtiéndoles de que no dijeran ni pío sobre Lo que ya sabían La, potranca Volvió con la tofas deluxe Para Fraudo mientras Zan intercambiaba algunas anécdotas estúpidas Con un par de duendes que estaban en un rincón Y los gemelos entretenían a un puñado de gremlins De aspecto sórdido con la ingeniosa Pantomima experiencia X La virilidad está aquí dentro Un éxito que había arrasado en la cochambra A medida que más y más gente Se partía de risa con las posturas Obscenas de Pepsi Maxi Fraudo se zampaba la hamburguesa meditabundo Pensando en cuál sería el destino Del gran anillo cuando llegasen hasta Riendel y Gran Golf De repente Los dientes del bobit rechinaron Al morder un pequeño objeto duro Maldiciendo para sí Fraudo se hurgó la boca llena de comida A medio mascar y sacó un diminuto cilindro metálico Desenroscó la tapa y extrajo Una minúscula tira de Pergamicro En el que pudo intuir Más que leer Las palabras siguientes Ten mucho cuidado Corre es un gran peligro Estás embarcado en un viaje muy largo Muy pronto conocerás a un llanero solitario Alto y misterioso Pesas exactamente 59 libras Al bobit se le cortó la respiración del susto Y buscó con la mirada al remitente de este mensaje Finalmente dio con un llanero alto y misterioso Que estaba sentado ante la barra Y tenía delante una cerveza de regaliz Que apenas había probado La delgaducha figura vestía completamente de gris y griega Ocultaba la cara tras un antifaz negro Tenía en el pecho dos bandoleras cruzadas llenas de balas de plata Y un espadón con la empuñadura cuajada de perlas Le colgaba amenazador de una pantorrilla escualida Como si notara que los ojos de Fraudo se posaban sobre él Se volvió lentamente girando sobre el taburet Y le devolvió la mirada poniéndose un dedo enguantado sobre los labios En un gesto que sugería discreción Entonces señaló hacia la puerta del lavabo de caballeros Y extendió los cinco dedos de la mano Cinco minutos Parecía leerse en su boca Luego señaló a Fraudo y griega Finalmente a sí mismo A aquellas alturas la mitad de la clientela se había vuelto para mirarlos y Pensando que se trataba de un juego de charadas Animaban a Fraudo con gritos como Una película O El silencio de los borregos El joven Bobit hizo ver que hacía caso omiso del extraño Y volvió a leer el mensaje Corres un gran peligro Fraudo miró pensativo el pozo de chinchetas que se había acumulado en el fondo de su horca cola Así como la extraña espumilla verde que flotaba entre los cubitos de hielo En un alarde de intuición vació discretamente el vaso En la maceta de una enorme planta de plástico que tenía al lado Y luego lo dejó en el suelo asegurándose de que nadie lo viera El ficus se marchitó al instante y al agostar se descubrió un periscopio de lo más decorativo Plantado en medio del centro floral Pues suerte que la planta esa era de plástico Si llega a ser de verdad Se deshace Se dijo Fraudo Ahora que todas sus sospechas habían demostrado ser fundadas Se escabulló sigilosamente hacia el servicio de caballeros para esperar allí a aquel hombre tan misterioso Después de que Fraudo esperara algunos minutos Varios clientes que usaban los urinarios empezaron a mirarlo con curiosidad Mientras él seguía apoyado en las baldosas de la pared y silbando con las manos metidas en los bolsillos Fraudo, para alejar sospechas, se dirigió hacia la máquina expendedora que colgaba de un rincón Bueno, 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 dijo con un suspiro teatral Justo lo que buscaba Y entonces, con una meticulosidad estudiada Procedió a llenar la máquina con la calderilla que le quedaba en la bolsa Quince pitos, ocho brújulas, seis mecheros y cuatro baratijas de látex Más tarde oyó que alguien llamaba a la puerta furtivamente Al final, uno de los clientes, oculto tras una mampara gritó Dejad entrar de una puta vez a ese capullo, a ver si deja de gritar La puerta se abrió de golpe y la visión enmascarada del extraño misterioso apareció ante Fraudo Lo tomó de la mano y se encerró con él en uno de los retretes Tengo un mensaje para vos, Maese Bribón, dijo el desconocido Al oír su verdadero nombre Fraudo contuvo la hamburguesa, que pugnaba por salir por donde había entrado Pero, pelo, creo que se ha equivocado señor, empezó a decir él, Bobit sin ninguna convicción Si, creo que se ha equivocado, mi honorable nombre es él Tengo un mensaje para vos de parte de Grand Golf, el mago, insistió el extraño Si el nombre al que respondéis es el título de, Fraudo el Bribón Yo, somos, este, respondió al fin Fraudo Algo confundido con tanto plural arcaico y bastante asustado por el inesperado interrogatorio ¿Aún obre en vuestro poder el anillo? Puede que sí, puede que no, remoloneó el Bobit intentando ganar, algo de tiempo El extraño agarró a Fraudo por las solapas ¿Aún obre en vuestro poder, el anillo? Sí, lo tengo ¿Si yo Fraudo? Demándame si quieres ¿No temáis? Aplacad vuestro miedo No os amedrentéis y contened a vuestros picapleitos Se rió el hombre Soy vuestro amigo ¿Y tienes un recado de Grand Golf para mí? Fraudo trago saliva y notó como la hamburguesa empezaba a aposentarse un poco El enmascarado abrió un compartimento secreto en la alforja que Llevaba al hombre y le dio a Fraudo un trozo de papel en el que se leía Tres calzoncillos, cuatro pares de calcetines, dos camisetas, una cota de mallas y almidón Por un tubo Lleno de impaciencia, el extraño arrebató al Bobit este gactan viejo y lo cambió por Un pergamino adoblado Fraudo echó un vistazo a los sellos de los tres reyes magos y la rune en forma de X, de Grand Golf grabada en un trozo de chicle endurecido Detalles que le confirmaron la identidad del remitente Abrió impaciente la carta de un rasgón y se guardó el chicle Para más tarde, pensando en Zam Descifró con dificultad los familiares trazos taquigráficos que rezaban Queridísimo Fraudo Empieza el baile Éramos pocos y parió la abuela Haciendo honor a su nombre Los narizgul de Saurion ya se han orido nuestra pequeña estratagema y están peinando la zona en busca de Cuatro Bobits, uno de ellos con una colita rosa No se ha de ser ningún genio de la lámpara maravillosa para imaginar que alguien se ha ido de la lengua Pon pies en polvorosa de donde quiera que estés y no pierdas Lo que tú ya sabes Intentaré reunirme contigo en la cima de los aspavientos De no poder ser así No te rompas demasiado los Cuernos y búscame en Riendel No tengas miedo de trancas, es un buen mozo aunque un poco pez Barra arcais barra altison barra rimbón barra redunt barra ante No sé si me explico Debo acerrar porque me he dejado algo encendido en el mechero Bunsen Gran golf ps ¿Qué te parece mi nuevo papel de cartas? ¿A qué es una cucada? Me lo dieron en el corte de inglés a cambio de presentar la nueva caja de magia forras Y quédate con los amigos Afraudo se le hizo un nudo en la garganta y una vez más la tofas de Luxe, se puso a la altura de las circunstancias Luchando contra la inoportuna reaparición de ésta El Bob, Bit consiguió mascullar Pues entonces no estamos a salvo aquí No temáis nada Desamparada criatura Le animó Trancas Puesto que yo, Aragan hijo de Barragan Estoy aquí para velar por vos Sin duda alguna Gran golfos debe de haber hablado largo y tendido sobre mí en esta misiva Se me conoce por muchos nombres Estoy seguro de ello Señor, Aragan Le interrumpió Fraudo Pero estamos con la mierda al cuello Y acabaremos por hundirnos en ella si no salimos pronto de aquí Me parece que alguien en este antro quiere mi cuero cabelludo Y no será precisamente para darme un masaje con champú anticaspa El Bobit regresó al comedor y encontró a los tres compañeros que aún se estaban poniendo las botas Ignorando al extraño enmascarado Zan dedicó una sonrisa grasienta a Fraudo Me estaba preguntando ¿Ande se había metido, señor, Fraudo? Le dijo el joven sirviente ¿Quiere un bocado de mi gourmestras? La tofas de luxe, de Fraudo Pugnó por reunirse con la hamburguesa de Zan Pero consiguió someterla una vez más Y el joven dejó espacio para que Trancas acomodase sus largas zancas debajo de la mesa Los demás Bobits lanzaron al llanero una mirada aburrida y soñolienta Y yo que creía que aún quedaban muso Mese, pal carnava, dijo Zan Escuchad, dijo Fraudo mientras detenía la mano del colérico Aragán Os presento a Trancas Es un amigo de Gran Golf y también de nosotros Y se me conoce por muchos nombres Empezó este Y lo conocen por muchos nombres Concedió Fraudo Pero lo que ahora tenemos que hacer es El Bobit notó como una mole imponente se alzaba tras él Los señores me harán el favor de pagar mesa Se oyó que decía una voz ronca tras una peluca de paja amarillenta y un hocico de cartón Ah, claro, respondió Fraudo Y aquí tienes la propina De repente el Bobit notó como una garra enorme y brutal se le metía en el bolsillo No pasa nada, tío, gruñó la voz Me basta con otra cosa que tiene jique me va Como aniso al dedo Jo, 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 jo Fraudo dejó escapar un grito estridente Mientras veía que una peluca caía de la cabeza de aquella falsa Potranca Para revelar los ardientes ojos rojos y la sonrisa macabra de un nariz gul El Bobit contempló embobado la mirada lastiva del espectro Mientras se fijaba en que todos y cada uno de aquellos aguzados dientes Habían sido amolados hasta parecer puñales No me gustaría conocer a su dentista Pensó Fraudo buscó ayuda con la mirada mientras aquel coloso lo levantaba y empezaba a registrarle los bolsillos en busca del gran anillo En aquel mismo instante Zam sintió que se le partía el alma y se moría un mito erótico No te joe la tía esa Si resulta que tenía más rabo que un dragón en Palmao Barruntó el Bobit tristemente sobre lo engañoso de las apariencias Venga, vamos Renegó el monstruo impaciente Dámelo de una puta vez Ocho imponentes camareras más los rodearon Cada una con un juego completo de cuchillos de carnicero afilados impecablemente Inmovilizaron a los otros tres Bobits contra el parque con la mayor crueldad y griega Al grito de Todos al suelo Coño No se veía ni rastro de trancas A excepción de dos espuelas tintineantes y temblorosas que asomaban por debajo de una mesa Vale, especie de ardiza Tú lo has querido Espetó el malo enarbolando una gigante escamaza negra Homelo de asote Uayayayayayayayayay Gritó el narizgull sorprendido por el dolor Pegando un respingo y dejando caer a fraudo a la vez De debajo de la mesa se vio aparecer una hoja afilada aunque algo mellada y oxidada. Trancas se puso de pie con un salto de lo más gallardo. O al beber. Hidromiel. Cantó, como si fuera un berserker tiroled mientras enarbolaba el espadón frenéticamente. Acometió al espectro que tenía más cerca con esa hoja tan impracticable. Banzai. Gritó. Corneta, toca de huello. Malditos torpedos. A la carga mis valientes, con la espada y con los dientes. Tras esta animosa arenga pegó un mandoblazo artero, pero falló su objetivo casi por una yarda y tropezó con la vaina de la espada. Los nueve engendros se quedaron mirando fijamente con unos ojillos rojos a aquel maníaco que se retorcía y echaba espumarajos por la boca. La, visión de trancas les sobrecogió de tal manera que se quedaron allí de pie, sin decir nada. De repente una de las perplejas criaturas empezó a soltar risitas tontas y ahogadas, otra prorumpió en carcajadas y dos más se le unieron, mondándose. Al final los nueve estaban poseídos por unas risotadas tan desternillantes que tenían que sujetarse el abdomen con las manos del daño que les hacía. Trancas se puso de pie bufando de cólera, pero se pisó la capa, cayó de bruces otra vez y las balas de plata se desparramaron por el parqué. Todos los comensales reían a mandíbula batiente, sin poder dar crédito a sus ojos. Dos narizgul cayeron al suelo, tronchándose a carcajadas, otros se tambaleaban mientras unos lagrimones rojos le descendían por las mejillas escamosas, boqueando en busca de aire incapaces de sostener las mazas. Ja, ja, ja. Trancas se levantó de nuevo, con el rostro moratado por la rabia y alzó su espada justiciera, pero la hoja se desprendió de la empuñadura. Ja, 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 ja. Los narizgul se retorcían y rodaban por el suelo, sujetándose los costillares. Trancas volvió a poner el filo en su sitio, asestó una estocada brutal y la hoja se quedó clavada hasta la guarda en el caballo de resina. Jo, 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 jo. En ese momento, al ver que nadie le prestaba atención, Fraudo tomó una de las enormes mazas que había quedado en el suelo y se dedicó a aporrear tranquilamente algunas cabezas. Maxi, Pepsi y Zam siguieron el ejemplo y se pasearon entre los farfullantes espectros asestando golpes indiscriminados a todas las ingles y panzas que se encontraron por el camino. Toma, toma, malo. Eto ti pasa po, pone, casonda un pobre Bobby, soltero. Ti debería da, vergüenza. Zam había aprovechado la oportunidad para ajustar las cuentas a la, potranca, que había sido objeto de su deseo hasta hacía tan poco. Al final el frenético orágan cortó por accidente las cuerdas que sujetaban el candelero más grande del comedor, con lo que consiguió hacer ver las estrellas a los espectros, que ya estaban medio inconscientes, y a la vez sumir la habitación en una oscuridad absoluta. Los bobits se abalanzaron a ciegas hacia la puerta, arrastrando a trancas, consigo a través del apagón. Anduvieron a tientas y serpenteando entre los ojos brillantes, salieron de la habitación y corrieron jadeantes por los callejones, pasaron por delante de los guardias noqueados, salvaron el puente levadizo y al fin se hallaron en campo abierto. Mientras Fraud oía, notó como los pueblerinos los seguían con la mirada y el bobit cruzó los dedos para que no informasen a los sicarios de Saurión. La suerte estaba de su parte, pues se dio cuenta de que los lugareños le prestaban poca atención y volvían rápidamente a los quehaceres cotidianos, encender hogueras de alarma en las torres almenaras y soltar bandadas de palomas mensajeras. Cuando estuvieron a una distancia prudente de la aldea, Trancas les hizo esconderse en un seto tupido y les ordenó que se agazaparan y se quedaran callados para que los agentes de Saurión no los viesen, pues muy pronto estos recobrarían la conciencia y emprenderían la cacería. La compañía aún resollaba como un folle asmático cuando Trancas, el del oído agudo, 30, ajustó el volumen de su audífono y apoyó la oreja contra el suelo. Alto y claro, susurró este. Así, es como oigo a los nueve jinetes yendo a galope tendido camino abajo y completamente pertrechados para la refriega. Unos instantes más tarde una yunta de bueyes resignados pasó cansinamente pero, para ser justos con Trancas, iban armados con unas cornamentas de aspecto muy mortífero. Los malditos narizgull deben de haber embrujado mis oídos, murmuró Trancas, 31, a modo de disculpa mientras, avergonzado, le cambiaba las pilas al audífono. Mas, por el momento, tenemos vía expedita para proseguir nuestro avance. El batir de los cascos de las monturas de los temidos jinetes cerdos resonó por el camino en ese mismo instante. La compañía apenas tuvo el tiempo justo para tirarse cuerpo a tierra y esconderse antes de que los vengativos perseguidores pasaran de largo a galope tendido. Cuando el tintineo de las armaduras se hubo apagado en la lejanía, cinco cabezas reaparecieron por encima de los arbustos con los dientes castañeteando como maracas de segunda mano. —¡Bufa! ¡Po! ¡Los pelos! —exclamó Zam. Un poco ma y me cagué en los pantalones. El grupo optó por proseguir hacia la cima de los aspavientos antes de que se levantara el sol. La luna permanecía arropada por un chal de nubes espesas mientras viajaban en dirección al descoyante pico, un dedo solitario de granito cerca de las faldas meridionales de las legendarias colinas de los advientos, que muy pocos osaban escalar, salvo alguna que otra pareja jadeante y falta de recursos. Trancas caminaba dando largas zancadas en la fría brisa nocturna y sin mediar palabra, sumido en un completo silencio, a excepción del leve cascabeleo de sus espuelas galvanizadas. Los mellizos estaban fascinados por esa espada de empuñadura de perlas a la que el llanero llamaba Farsil, conquistadora de miles. Maxi se acercó disimuladamente al del paducho enmascarado. —Bonita faca la que usted luce, señor Aragam, comentó el indiscreto Bobbitt. —Sí, respondió Trancas con parquedad mientras apretaba un poco el paso. —No parece de las que venden en los mercadillos. —Debe de ser un modelo especial, hecho a medida. —¿No? —Sí, contestó el hombre alto a la vez que se le hinchaban un poco las narices. Rápido como una rata de cloaca, Maxi le desenfundó la espada. —¿Puedo echarle un vistazo? Trancas, sin pestañear, se sacó una bota y le pegó al joven Bobbitt al botazo en la nuca que lo envió rebotando hacia adelante como si fuera una pelota de high, alay. —Ni hablar, le espetó el llanero mientras le arrebataba la espada y se calzaba de nuevo la bota. —Creo que Maxi no pretendía ser impertinente, señor Aragam, dijo Fraude mientras ayudaba al Bobbitt a ponerse de pie. Siguió un silencio embarazoso. —Al final Zam, a pesar de que todos sus conocimientos bélicos se limitaban a haber torturado a los pollos de la granja de la familia cuando era un tierno infante, empezó a tararear una canción que había aprendido no sabía muy bien dónde. —Zascandil, rey de Gonador, hombre de grandes hazañas, a casi mil enemigos atravesó con la espada. Hasta que, un día aciago, toda ella se oxidó, y Saurion, muy cabreado, de una hostia la rompió, treinta y dos. —Y entonces, para gran sorpresa de los Bobbits, un lagrimón cayó del ojo de trancas y su voz sollozó en la oscuridad, y así la gran gonador se fue a tomar mucho viento al no tener a ese rey que obraba tantos portentos. —Y la vil morbor nos dará diempre pal pelo hasta que Farsil renazca y construya un nuevo imperio. —Los Bobbits miraron boquiabiertos a su compañero como si lo viesen por primera vez. Así reconocieron sin lugar a dudas aquel mentón prominente y aquellos incisivos de rata que identificaban a Aragan como descendiente de Zascandil. —Tú debes de ser el auténtico rey de Gonador. —Exclamó Fraudo. —El alto llanero los miró impasible. —Las cosas que afirmáis serán desveladas en su día, le respondió. —Pero no desea hacer más declaraciones por el momento ya que hay otra estrofa, harto olvidada, que remata esta canción tan triste como dolorosa, contra el legítimo rey, Saurion conspira. —El canalla, así avisáis estéis, guardaos siempre unas en manga pues no más que un triste re quien depara la fortuna los que rápido prosperen y quieran alcanzar la luna. Al contemplar al monarca recién descubierto bajo aquellas vestiduras tan cutres, el joven Fraudo no pudo evitar ponerse filosófico y meditar largo y tendido sobre las innumerables ironías que guardaba la vida. Ya se veía el sol asomar por el horizonte y los primeros rayos tanteaban la superficie de la cima de los aspavientos. Tras una hora de escalada extenuante, coronaron la cumbre y descansaron agradecidos sobre la plana cúspide de granito mientras Trancas inspeccionaba el lugar en busca de algún rastro de gran golf. El llanero se detuvo al holisquear una gran roca gris y llamó a Fraudo. Este miró la piedra y distinguió una calavera con las tibias cruzadas que alguien había grabado oscamente en la superficie. Al lado de ésta se encontraba la runa en forma de X, del viejo mago. —No ha mucho tiempo que Gran Golf ha pasado por aquí, dijo Trancas. Y, a menos que malinterprete estas runas, parece que nos ha querido decir que este lugar es un sitio seguro para acampar y pernoctar. A pesar de esto, Fraudo se acostó sumido en un mar de dudas azorantes. Aunque, se dijo. Al fin y al cabo él es el rey. El puente que cruzaba el brandiaguado y el camino que llevaba a Riendel estaban a un tiro de piedra, sin duda aquí se encontraban a salvo de los infectos jinetes cerdos. Ya no podía demorar por más tiempo al merecido descanso y dejó escapar un suspiro de agradecimiento mientras se acurrucaba bajo un saliente de la roca. Al cabo de unos instantes dormía a pierna suelta, arrullado por el sonido de los leves roces y el tintineo de las armaduras que subían por la montaña. —Despertad. —Despertad. Susurraba alguien, arrancando a Fraudo de sus sueños húmedos. —Peligro. —Enemigos. —Sálvese quien pueda. La mano de Trancas zarandeó al joven Bobit sin contemplaciones. Fraudo le hizo caso y escudriñó montaña abajo, entreviendo nueve figuras negras que se acercaban sigilosas, avanzaban palmo a palmo por la ladera y se acercaban irremisiblemente al escondrijo de la compañía. —Al parecer, sí que malinterpreté las runas, murmuró el guía que haría acontecido. —Pronto estarán sobre nosotros a menos que consigamos distraer su injusta cólera. —¿Cómo? —preguntó Pepsi. —Sí. —¿Cómo? —Adivina quién, coro. —Alguien deberá quedarse aquí para retrasarlos hasta que consigamos traspasar el puente, Trancas repasó a los Bobits con la mirada. —Pero... ¿Quién? —No temáis, atajó a Eragan. —En mi guante le te atesoro cuatro pajitas que uso para limpiar la pipa, tres de ellas son largas y una corta. —¿Quién saque la corta será el Gilip, Ejem, el elegido cuyo nombre figurará para siempre en el panteón de los héroes? —Cuatro. —¿Espetó Zam? —¿Y, tú, qué? —¿El llanero se hirvió con la mayor dignidad posible? —Seguro que no querréis que juegue con ventaja pues, al fin y al cabo, fui yo quien hizo las pajitas. —Sí, Musa, pajita, tía sé, tú, pensó Zam. —Aún así el argumento persuadió a los cuatro Bobits, que procedieron a sacar los limpiadores de pipa y Zam cogió el más corto. —Lo asemo, a tres, ronda. —Gimoteó este, pero los compañeros ya habían desaparecido del pico y corrían falda abajo con tanta rapidez como les permitían las piernas. —Mientras resoplaba y jadeaba, una lagrimita se deslizó del ojo de fraudo, iba a echar de menos a su camarada. Zam bajó la mirada hacia el otro lado de la ladera y vio a los Narizgul, sin las monturas, que avanzaban rápidamente hacia él. —Se agazapó tras una roca y les espetó con valentía. —Dese, vosotros, no yeme, acercaríama. —O lo lamentarí. —Los fieros caballeros hicieron caso omiso de las bravuconadas y prosiguieron la marcha, acercándose más y más. —Vais a pisata debajo de la lengua. Les gritó Zam sin ningún convencimiento. Los jinetes seguían acercándose y Zam al fin se cagó en los pantalones. Se sacó un pañuelo blanco y lo agitó, señalando con la otra mano la polvareda que sus amigos habían levantado. —No perdáis, el tiempo conmigo. —¿Hoyó desesperado? —El del aniso, se ha pirado por así. Fraudo lo oyó desde el pie de la montaña y apretó a correr haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Las largas y esbeltas zancas de Trancas ya casi habían llevado a éste hasta el puente y la seguridad que prometió el otro lado del río, el territorio neutral de los elfos. Fraudo volvió la mirada sin dejar de correr, él no lo conseguiría. Trancas contempló la cabalgata mortífera de los jinetes tras el escondrijo que había alcanzado entre los brezos que crecían a la orilla del río. —Apresuraos. Quiso alentarle. —¿Qué tenéis a los malos pegados a los talones? Y entonces el llanero se tapó los ojos con las manos. —¡Ay, ay, ay! El retumbar de los pies de los cerdos se hizo más y más intenso en los oídos de Fraudo y hasta llegó a oír el silbido que producían los narizgul al blandir las mazas contra el aire. Hizo un último intento desesperado por redoblar la velocidad, pero tropezó y se quedó tendido de bruces tan solo a unos pocos pies de la orilla. Los nueve lo rodearon soltando riz unas risotadas mientras las monturas gruñían con los ojos entrecerrados pidiendo la sangre de Fraudo. —Sangre. —Sangre. Pidieron a, gruñidos con los ojos entrecerrados. Fraudo levantó la mirada lleno de terror y los observó resignado mientras cerraban el círculo lentamente, estaba a un palmo de palmarla. El líder de la mesnada, un espectro alto y de cara bovina que lucía unas grebas cromadas, se reía a mandíbula batiente y enarbolaba una maza. —¡G, G, 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 rata inmunda! —Es hora de divertirse. Fraudo se encogió de miedo. —Puede que sí, puede que no, dijo el bobit, tirándose su farol favorito. —¡Arg! Gritó impaciente un narizgul que, por casualidad, se llamaba, ¡Arg! —¡Venga, vamos a hacer papisa, es te cobardica! El jefe dijo que robara moja el aniso y que nos pelara moja el bobit. La mente de Fraudo se puso a trabajar a toda pastilla y decidió jugar la última carta que le quedaba. —Pues bueno, está claro que me habéis adaptado, pero no ve hagáis mucha pupita, por favor, que ve da viedo. —¡Jor, jor, jor! —Río complacido otro jinete. —¿Así que crees que es lo peor que podemos hacerte? —Los desalmados se acercaron hasta que pudieron oír latir el terrible miedo, que anidaba en el pecho de Fraudo. El bobit silbo, hizo ver que tocaba la zambomba y cantó una estrofa de soy minero a la vez que iba arriba y abajo arrastrando los pies, se rascaba la lanuda cabeza y se marcaba un chotis mientras se quitaba enormes tapones de cera de las orejas, todo ello sin perder el ritmo que le había dado la madre naturaleza. —¡So diría que sabe bailar, mas cuyo uno de los jinetes! —¡Iso diría que la va a guiñar! —gritó otro, ávido de la sangre de Fraudo. —Ya que voy a bodid, no ve hagáis bucho daño. No ve tiréis contra ezoz, cadoz de haya, que pican, tengo alergia y ve azuz tan bucho. Todos los sádicos jinetes se rieron, burlándose de esta declaración de principios. —Pues si esto es lo que más te acojona, bufó una voz cargada de malicia. —¿Es lo que haremos contigo? Capuso. Fraudo notó como una mano negra y huesuda lo levantaba, lo lanzaba disparado al otro lado del brandiaguado y aterrizaba en medio de la mata de cardos borriqueros, en la orilla opuesta. Encantado de la vida por su pequeña estratagema, se levantó y tiró de la cadenilla para cerciorarse que el anillo aún estaba atado a ella. Pero los arteros narizgul se resistieron a ser burlados por la artimaña del bobit y espolearon los cochinos babeantes en dirección al puente en un intento de recuperar al magullado Fraudo y el preciado anillo. El bobit contempló para su asombro cómo los nueve negros eran detenidos al pie del puente por una figura ataviada con una vestimenta inmaculada. El peaje, por favor, ordenó la figura a los boquiabiertos jinetes. Los perseguidores se quedaron atónitos de nuevo cuando les indicó un cartel, pintado a toda prisa y clavado en uno de los postes que rezaba, peajes y pontazgos del término municipal de Elfboro peatones. Un chavo carretas de doble eje. Cuatro chavos jinetes cerdos y demás escoria. Cuarenta y cinco doblones de a ocho. Déjanos pasar. Espetó un narizgul enojado. Claro, replicó el pontezguero con amabilidad. Vamos a ver, son uno, dos, ajá, nueve jinetes a cuarenta y cinco por barba suman, eh, eh, cuatrocientas cinco gambas exactamente. En efectivo, por favor. Los narizgul rebuscaron apresuradamente en las alforjas mientras el líder maldecía en voz baja y se encogía de hombros lleno de frustración. Excusé, saltó furioso el jefe. Ujte no sabe quién soiso. ¿Es que no hay descuento para la casa o si es birros del mal más malvado? Me temo que no. El responsable se excusó con una sonrisa. No aceptan se que es de viajero bandolero. En todas partes valen tanto como el oro. Lo siento, pero esto es un puente, no una casa de cambio, respondió impasible la figura. ¿Y si le firmo un pagaré? Me vale el tesoro de Morbor. Mira pavo, si no hay dinero en mano, aquí no pasa un marrano. Los narizgul se estremecieron de cólera mal contenida pero volvieron la grupa a las monturas, dispuestos a largarse. Aún así, antes de partir, el líder levantó el puño y gritó. Ejto no va a quedar así, ejcorea. Nos volveremos a ver las caras. Tras decir esto, los nueve espolearon a los atufantes puercos y se perdieron en la distancia dejando tras de sí una gran estela de polvo y estiércol. Mientras contemplaba incrédulo cómo había conseguido escaparse de una muerte casi segura, Fraudo se preguntó durante cuánto tiempo proseguirían con esa bufunada los autores de ella. Pero no eran, autores, tan solo había uno. Trancas y los compañeros corrieron hasta el maltrecho Bobit, prodigando sus felicitaciones por esta milagrosa escapada. Después todos se acercaron a la figura misteriosa, que a su vez caminó hacia ellos y, al distinguir a Trancas, los saludó con los brazos abiertos y canturreó. Aleluya. Osana. Oh my darling, welcome. Please to meet you, fulana, telecom.com. Respondió Aragán alzando las manos a su vez. Y de este modo se encontraron, se abrazaron y se dieron el apretón de manos secreto de los jóvenes cantores. Los Bobbits observaron con interés al recién llegado, que se presentó como flor dintel, de los elfos. Cuando éste se desprendió del disfraz, la compañía contempló llena de curiosidad sus manos llenas de anillos, el polo de cuello abierto la boste y las playeras y las bermudas rebeteadas en plata. ¿Os esperaba desde hace días? Dijo el elfo, que ya se estaba empezando a quedar calvo. ¿Acaso habéis tenido algún problema durante el viaje? Se podría escribir un libro. ¿Qué digo un libro? Una trilogía. Fraudo le respondió proféticamente. Bueno, pues mejor que pongamos pies en polvo rosa, concluyó flor dintel, antes de que estos villanos de opereta vuelvan. Quizás sean estúpidos, pero pueden ser muy persistentes, os lo aseguro. Vaya novedad, murmuró Fraudo Parasí desde aquel momento se sorprendería murmurando Parasí cada vez con más frecuencia, como un viejo verde que acechara el paso de jovencitas descocadas. ¿Sabéis montar en un animal, chicos? El elfo miró dubitativo a los bovitsi, sin esperar a que respondieran, emitió un silvidito entre unos dientes enfundados en oro. Un seto se abrió para dejar salir retozando a varias ovejas merinas sobrealimentadas que balaban algo remolonas. Pues arriba. Flor dintel les ordenó sin más. Fraudo, más o menos gracias a un ungulado poco cooperante, cabalgaba el último en aquella procesión que remontaba el brandiaguado en dirección a Riendel. Se metió la mano en el bolsillo, encontró el anillo y lo sacó a la luz del anochecer. El artefacto ya empezaba a obrar su lenta transformación sobre el bovit, aquella transformación contra la que Birlo le había prevenido, Fraudo estaba resfriado y moqueaba como un troll con alergia a la roña. Capítulo 4 Santa Rita, 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 lo que se da, no se quita. Después de tres días de cabalgate en clemente que puso tierra medio que de por medio entre los jinetes cerdos y la compañía, ésta llegó al fin a las pequeñas lomas que rodeaban el valle de Riendel. Los cerros conformaban una muralla natural que protegía al valle de aquellos saqueadores ocasionales demasiado estúpidos, o paticortos, como para escalarlos. A pesar de ello, las monturas del convoy salvaron con paso firme y seguro estos obstáculos, dando unos saltitos aquí y allá que cortaron la respiración a más de uno. Así, en un periquete Fraudo y sus compañeros llegaron a la cumbre de la última colina y contemplaron el paisaje de techumbres anaranjadas de los bungalows élficos rematadas por cúpulas. Espolearon a los pobres rumiantes, que ya sacaban la lengua por la boca, y galoparon cuesta abajo por la sinuosa carretera alfombrada de rojo que llevaba hasta los dominios de Obrion. Aquella grisácea tarde otoñal tocaba a su fin cuando la procesión de jinetes ovejeros alcanzó Riendel encabezada por Flor Dintela a la grupa de Masfalo, un imponente semental lanudo. Soplaba un vendaval terrible y de los nuevarrones caía pedrisco de granito. Cuando la comitiva se detuvo ante el pabellón principal, salió al porche y les dio la bienvenida a un elfo muy alto que iba ataviado con percal y tela de raso tan lujosa y almidonada que tenía una blancura cebadora. Sed bienvenidos a la última casa hospitalaria al este del mar, alojamientos y tienda de recuerdos a buen precio, les dijo dejando escapar un aliento que apestaba a binacho rancio. Hay muebles bar en todas las habitaciones. Flor Dintel y aquel elfo tan alto se tocaron cada uno la nariz con el pulgar mientras extendían el resto de los dedos de la mano ante ésta y los abrían y cerraban rápidamente, en el antiguo saludo de su raza, e intercambiaron bienvenidas en álfico. No te bellades de baquelustros. Hello hack, where you? Dijo Flor Dintel, enderezándose un poco sobre la grupa del animal. No será tanto Julai. Verigüel, no esto si you again, respondió el otro elfo. Yo soy Ebrion, añadió volviéndose hacia Trancas. Aragan, hijo de Barragan, a su servicio, respondió el llanero mientras se apeaba como si fuera un pato mareado. ¿Y quiénes son estos? Dijo Ebrion señalando a los cuatro bobits que se habían quedado roques sobre las monturas adormiladas. Fraudo y compañía, unos bobits, de la cochambra, contestó Trancas. Fraudo boqueó y emitió un corgoteo al oír mencionar su nombre y se cayó de la oveja. El anillo se le salió del bolsillo y rodó hasta llegar a los pies de Ebrion. Una de las ovejas se acercó al objeto trotando alegremente, lo lamió y el animal se convirtió de inmediato en una boca de incendios. Vaya, 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 murmuró Ebrion y entró tambaleándose en el edificio. Flordintel lo siguió y a continuación se oyó una conversación apagada en el fico. Aragan se quedó allí escuchando durante un momento y luego se dirigió, hacia Zam, Maxi y Pepsi y los despertó con unos capones y pellizcos de lo más cariñoso. Fraudo recuperó el anillo y se lo guardó. Así que esto es Riendel, dijo el bobit frotándose los ojos, maravillado al ver las extrañas casas élficas de bizcocho de jengibre encofrado y acero confitado. Mire, señor, fraudo, dijo Zam señalando la carretera y los edificios circundantes. ¿Son elfo? Montone, delfo apóstrofo. Debo de esta apóstrofo soñando. Me gustaría que el viejo tío Sota pudiera verme ahora. Y a mí me gustaría estar muerto, gimoteó Pepsi, deshecho por la cabalgata. Y a mí también, añadió Maxi. Pues, que la bonada madrina que habita en el cielo o con sedato, lo que la pida hay. Les deseó Zam. Me pregunto dónde estará Grand Golf, se preguntó Fraudo en voz alta. Flor Dintel salió al porche dando grandes zancadas y se sacó un silbato diminuto con el que emitió una sola nota sostenida que casi les reventó los tímpanos y que tuvo como extraño efecto hacer que las ovejas se retiraran mansa y desordenadamente. Y además, tienen magia. Suspiró Zam. Seguidme, les ordenó Flor Dintel y condujo a trancas y a los bobits por un estrecho sendero embarrado que serpenteaba entre parterres floridos de rodeoengendros y pinos más altos que la copa de un ídem. Al recorrerlo, Fraudo olió la fragancia evanescente de leno recién segado mezclada con el aroma a lejía y mostaza y oyó los delicados acordes de un arpa de boca en la lejanía y unas cuantas estrofas de una canción élfica que le desgarró el alma. O al beber. Hidromiel. Se libran penas y biel. Yalmear, Janelbar, Nochistán y Pantagruel. Al final del sendero se encontraba una cabana hecha de adobe adobado y pulido rodeada por un parterre de flores de cristal. Flor Dintel abrió la puerta del pabellón de los invitados de piedra e hizo pasar a la compañía. Los bobits se encontraron en el interior de una gran habitación que ocupaba toda la cabaña. Había muchos camastros dispuestos contra las paredes y en todos parecía que hubiera dormido un canguro que sufriera de preapismo y eyaculación. Precoz. En los rincones había sillas y mesas de extrañas formas que parecían de verse a la mano, y al pie, de los peores artesanos elfos. En el centro de la cámara se encontraba una gran mesa cubierta por los restos de una violenta partida de canasta a tres barajas y varios cuencos de fruta de plástico que sólo podría confundirse con fruta de verdad si se miraba con los ojos cerrados. Maxi y Pepsi se abalanzaron sobre esta y empezaron a comérsela. Como si estuvierais en vuestra casa, les dijo Flordintel. Las habitaciones se han de dejar a las doce en punto. Tranca se dejó caer con pesadez sobre una silla, que se convó bajo el peso con un chasquido sordo. No hacía ni cinco minutos que Flordintel se había ido cuando oyeron que alguien llamaba a la puerta y Zam se levantó a abrir un tanto irritado. Mejor que sea comida, refunfuñó. Poquesino, ¿me lo como haré con acento agudo? Abrió la puerta de un tirón dando paso a un hombre misterioso que vestía una capa gris con capucha y unas gruesas gafas de pasta negra de las que colgaba precariamente una nariz de plástico. La extraña figura lucía un mostacho de cartulina, un plumero a modo de peluca y una enorme corbata pintada a mano que mostraba una elfa aligerrita de ropas. El conjunto quedaba completo con un palo de golf del número nueve que llevaba en la mano y unas zapatillas de goma para la ducha a modo de calzado. Fuera quien fuera, exhalaba continuas bocanadas de humo de un habano que le colgaba de la comisura, del labio. Zan dio un paso atrás sorprendido mientras Trancas, Maxi, Pepsi y Fraudo gritaban al unísono. Gran golf. El viejo entró arrastrando los pies y se quitó el disfraz para mostrar la familiar figura de aquel consejero espiritual y trilero en los ratos libres. ¡Ajaja! ¿Me habéis pescado, soy yo?, admitió el mago quitándose decepcionado al resto de plumones que aún le quedaba en el cabello. Cuando acabó, se dedicó a saludarlos uno por uno dándole su fuerte apretón de manos y electrocutándolos con el pequeño descargador eléctrico de broma que siempre llevaba escondido en la palma de la mano. Bueno, 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 dijo Gran Golf. Ya estamos todos aquí. Y yo pronto estaré en el colon de algún dragón, replicó Fraudo deprimido. Espero que aún lo tengas, añadió Gran Golf clavando la mirada en el bobit. ¿Te refieres al anillo? ¡Calla! Le ordenó el mago con un grito. No digas ni pío del gran anillo aquí o en cualquier otro lugar. Todo estará perdido si los espías de Saunón descubren que tú, Fraudo Gribón, natural de la cochambra, tienes el anillo único. Ten en cuenta que sus espías están por todas partes, los nueve jinetes cerdos vuelven a acampar a sus anchas y algunos dicen haber visto a los ocho puntos cardinales, los siete magníficos, los cuatro evangelistas y la familia Trapp al completo, con perro y todo. Hasta las paredes tienen oídos, dijo señalando a los dos pabellones auditivos que asomaban por debajo del empapelado. Entonces no nos queda ninguna esperanza, más cuyo Fraudo con la voz quebrada. No hay ningún lugar, seguro. ¿Quién sabe? Le respondió Gran Golf y una sombra parecía adueñarse de sus pensamientos. Te daría más detalles, pero parece ser que una sombra se ha adueñado de mis pensamientos, y con estas palabras se quedó sumido en un silencio inquietante. Fraudo se puso a lloriquear y a hacer pucheros y trancas fue hasta él, le puso la mano sobre el hombro para consolarlo y le dijo. No temáis, bien amado Bobbitt, pues estaré con vos lo que haga falta, no importa qué costa. Lo mismo digo, afirmó Zam y Griega, se quedó dormido. Nosotros también le animaron Maxi y Pepsi bostezando hasta enseñar la amígdala. Pero ninguna de estas sinceras muestras de solidaridad consoló a Fraudo. Para cuando los Bobbits despertaron de la cabezadita, Gran Golf y Tranca se habían marchado y la luna rielaba a través de las ventanas de caramelo esmerilado. Ya se habían zampado todas las cortinas e iban a pasar a las pantallas de las lámparas en el momento en que volvió Flor Dintel, vestido elegantemente con algodón en crudo de lo más lujoso, y los condujo al pabellón principal que habían visto cuando llegaron. Este edificio era enorme, estaba iluminado hasta el último rincón y la noche se llenaba del guirigay que brotaba del interior. Cuando se acercaron, se hizo el silencio y a continuación desgarró el aire el gemido quejumbroso de una zampoña que les produjo la misma dentera que si hubieran oído arañar una pizarra. He como si estuvieran de gozando a un cerdo, dijo Zantapándose las orejas. Chitón, le cortó Fraudo y en aquel instante se elevó una voz que empezó a entonar una canción, llenando a los bobits con una vaga sensación de náuseas. Solo tiene 20 lustros y la está cansado de curra, pero con su escaso sueldo a de paga su pisó y faculta. Piensa que el despido libre soloe un trozo de pape, algo que nunca puede detener sus ansias de mezra. La serenata se apagó con un postrer gemido gorjeante y media docena de gorriones aturdidos cayeron de bruces al suelo ante Fraudo. —¿Qué ha sido eso? Es un antiguo lamento en la lengua de los aptos elfos, suspiró Flordintel. Habla de Zagaldulapec y su larga y amarga búsqueda de un empleo digno. Pero ¿hasta cuándo me voy a estar rompiendo los cuernos por una paga de mierda? Se pregunta quejumbroso. Es que nunca podré llegar a fin de mes. Nadie parece saber la respuesta. Tras explicarles esto, Flordintel condujo a los bobits a la casa de Ebrion. Al entrar se encontraron en un vestíbulo espacioso, con un alto techo, de vigas bajo el que se extendía una mesa interminable. En un extremo de la sala había una chimenea de roble y en lo alto pendía un candelero de latón en el cual ardían alegremente velas de cerumen. Alrededor de la mesa se sentaba la mezcolanza de razas habitual en la tierra mediocre, elfos, hadas, grelos, marcianos, diversas ranas, enanos, un par de hombres del saco, un puñado de cumularios, varios trolls con gafas de sol, una pareja de trasgos que el opus mey había reinsertado en la sociedad y un dragón barrigón que había confundido Riendel con una sala de musculación. Residían la mesa Ebrion Didama Juanen, ataviados con ropajes de una blancura y brillo mareantes. Aunque parecían muertos y mumificados, Fraudo se dio cuenta de que no era cierto puesto que vio brillar sus ojos cual champiñones perlados de matinal rocío. Mechado tenían el cabello para que rutilara como oro bruñido y unas caras tan pálidas y llenas de cráteres como la superficie de la luna. Enjollados estaban profusamente con circonios, granates y pirita que titilaban al igual que si fueran estrellas fugaces. Tocadas llevaban las cabezas con pantallas de seda para lámparas y en los ribetes se leían muchas cosas reconfortantes e inquietantes a la par, como, pez, queñines, no, gracias, chan que te ha muerto, o, Riendel va bien. Como dos angelitos caídos, estaban dormidos. A la izquierda de Ebrion de estaba sentado gran golf, tocado con un fez rojo y revelado al fin en todo su esplendor como masón de 32 grado y custodio honorario del pulcro sepulcro. A la diestra de este se hallaba trancas, ataviado con el impoluto traje remchero blanco del llanero solitario. A Fraudo le ofrecieron asiento casi al final de la mesa, entre un enano más deforme de lo habitual y un elfo que olía como una pocilga llena de cerdos con diarrea. Maxi y Pepsi fueron relegados a la mesita del rincón, en compañía de papá no es él y el ratoncito Pérez. Como suele ocurrir con todas las criaturas míticas que viven en los bosques encantados y medios de subsistencia aparentes, los elfos comieron frugalmente y Fraudo se desilusionó un poco al ver en su plato un montoncito de bellotas, barro y mugre. A pesar de todo, como cualquier bobit que se apreciara de serlo, era bien capaz de alimentarse de cualquier cosa que consiguiera pasarse por el buche y prefería los platos que no opusieran demasiada resistencia, puesto que hasta una rata medio churruscada solía vencer a un bobit dos de cada tres veces. En cuanto acabó de comer, el enano que se sentaba a su derecha se dirigió a él y le ofreció a modo de salud una mano de lo más inmunda. ¿Se encuentra al extremo de su brazo? pensó Fraudo mientras se le estrechaba hecho un flan de nervios. Por tanto, ha de ser una mano. Gili, hijo de Orin, para servirle a usted, dijo el enano mientras se inclinaba, revelando así una gran chepa. Que siempre compre de saldo y venda a precio de escándalo. Fraudo, hijo de drogo pendiente, para servirle a usted y... dijo algo confundido mientras se devanaba los sesos para dar con la respuesta más apropiada. Que sus hemorroides menguen sin necesidad de intervención quirúrgica. Al enano le asombró la respuesta, aunque la perspectiva no le desagradó en absoluto. ¿Entonces? Tú eres el bobit del que habló Gran Golf. ¿El del anillo? siguió el tal Gili. Fraudo asintió. ¿Y lo llevas encima? ¿Te gustaría verlo? se ofreció, cortésmente el bobit. ¿Ah no? Gracias, respondió el enano. Un tío mío tenía un alfiler de corbata que era mágico y una vez estornudó y se le cayó la nariz. Fraudo se frotó la nariz lleno de aprehensión. Perdonad que os interrumpa, dijo el elfo que se encontraba a su izquierda mientras dirigía un escúpita jucertero al ojo del enano, pero no he podido evitar oír lo que le decíais al torrebruno ese. ¿De verdad sois el bobit que lleva esa joyita tan coquetona? El mismo, respondió Fraudo y griega, estornudó con violencia. Con permiso, el elfo se adelantó servicial, ofreciéndole a Fraudo la barba de Gili para que se sonase, mientras el bobit no paraba de soltar un estornudo tras otro. Me llamo Egolas y soy de los elfos del bosque mado del norte. Perro elfo, más cuyo gili mientras recuperaba la barba. Cerdo enano, le respondió Egolas. Juguetero de pacotilla. Escoria de carbonero. Mariposón. Jorobado. ¿Queréis oír un chiste, una canción o algo así? ¿Saltó Fraudo alarmado? Esto es un dragón rojo errante que llega a una granja y el granjero le. Una canción, coincidieron por una vez Egolas y Gili. Vale, accedió Fraudo mientras intentaba desesperadamente recordar algo del repertorio de Birlo. Casi sin pensarlo se puso a cantar con voz trémula. Hubo un rey elfo en tiempos remotos, guillado de llamo. En una llanura mató a muchos porcos y a saurión de enfrento. Con este marchaba a enchapar los enanos, mineros del carbón. Pero, en la batalla, el piro le dieron, como una exhalación. Coro, pies para que os quiero, vaya un escaqueo. Como una exhalación. Guillado, furioso, quería, matarlos. Menuda que montó. Gallinas de mierda, si puedo atraparlos. No quedará ni Dios. Cobardes gallinas eran los enanos, pero arteros también. No hay otro remedio que bien los, untemos para salvar la piel. Coro, bolsa bien repleta, soborno y maleta. Para salvar la piel. Perdona colega, por la jugarreta. Dijeron ante el rey, leales de Somos, toma aquesta prueba, un regalo de ley. Esfarsil, la espada, martillo de herejes. Nunca derromperá. Con ella esperamos que ya no te quejes. Pelillos a la mar. Coro, farsil, la irrompible. ¿Es eso posible? Pelillos a la mar. Es un detallazo, queridos enanos. Guillado sentenció, y con el regalo, recién estrenado, a todo se cargó. Así se ha quedado, en cantos y versos, el kit de la cuestión. ¿No distingamos enanos o elfos? Cuanto más lejos, mejor. Coro, los elfos y enanos, todos son hermanos. Cuanto más lejos, mejor. En el mismo momento que Fraudo exhalaba la última nota, Ebrion se, levantó de súbito e hizo un gesto pidiendo silencio. Empieza el bingo en el saloncito élfico, dijo y el festín se dio por concluido. Fraudo se dirigía hacia la mesa donde estaban Maxi y Pepsi cuando una mano huesuda apareció tras una planta tupida que brotaba de una maceta y asió al bobit por el hombro. Ven conmigo, le dijo Gran Golf apartando la maleza y condujo al sorprendido bobit por el piso inferior hasta llegar a una pequeña habitación, que estaba ocupada casi por entero por una mesa de cristal. Ebrion y Trancas ya habían tomado asiento alrededor de ésta. Mientras el mago y Fraudo se sentaban, éste no salía de su asombro al ver como sus compañeros de cena, Egolas y Gili, entraban y ocupaban sillas en lados opuestos de la mesa. A éstos los siguió rápidamente un hombre muy corpulento enfundado en unos pantalones de pinza inmaculados y rematados por unos zapatos en extremo puntiagudos. Por último, apareció una pequeña figura con una camiseta hortera, fumando un purrito élfico maloliente y con un tablero de escrable bajo el brazo. —¡Birlo! —exclamó Fraudo. —¡Ah, Fraudo, chavalote! —dijo el envejecido bobit dándole con fuerza una palmada en la espalda. —Así que lo conseguiste a pesar de todo. —Bueno, bueno, vale. Ebrion de extendió una mano sudorosa y Virlo rebuscó en los bolsillos hasta que sacó un fajo de billetes arrugados. —¿Eran dos, no? —preguntó al elfo. —¡Diez! —respondió este impertérrito. —¡Sí, claro, diez! —dijo a regañadientes Virlo mientras dejaba caer los billetes en la mano de Ebrion. —¡Ha llovido mucho desde aquella fiesta! —les interrumpió Fraudo. —¿Qué has estado haciendo mientras tanto? —¡No gran cosa! —respondió el anciano bobit. —Un poquito de escrable, otro poco de pederastia. —Estoy retirado, ya lo ves. —Pero... ¿de qué va este embrollo? —¿Quiénes son los jinetes cerdos y qué quieren de mí? —¿Y qué tiene que ver el anillo con todo esto? —Mucho y poco, más o menos, querido bobit, le aclaró Ebrion de... —Pero todo se explicará a su debido tiempo. Se ha convocado este gran... ...corrillo para dar respuesta a esas cuestiones y muchas otras. —Por ahora sólo voy a decir que, para nuestra desgracia, se están gestando unas cuantas cosas preocupantes. —¡No mientas! —dijo Gran Golf con gravedad. —El innombrable Inaceptable se está alzando de nuevo y ha llegado la hora de actuar. —Fraudo, el anillo. El bobit asintió y sacó del bolsillo la cadenilla de clips eslabón a eslabón. Con un tirón final, dejó caer la maldita baratija sobre la mesa, donde se posó emitiendo un leve tintineo. —¡El callo de Misildur! —exclamó boquiabierto Ebrion. —¿Y qué pruebas tenemos de que éste sea el anillo? —preguntó el hombre de los zapatos puntiagudos. —Hay muchos signos que los sabios pueden interpretar, va a morir, le informó el mago. —La brújula, el detector y el decodificador mágico, cuento con todos ellos. —Y, además, hay una inscripción, Seat Polo, Chupa Chup, Grundig Blaupunkt, Bubalu. Ucicedme, Pim Pampum, Rianseira, Delatún. La voz de Grand Golf se había vuelto ronca y distante. Un ominoso nuevarrón, negro inundó la habitación. Fraudo empezó a tener náuseas en medio de aquella fumarola grasienta. —¿Era imprescindible? —preguntó Egolas mientras sacaba patadas por la puerta la granada de humo del mago. —Los anillos siempre funcionan mejor con unos pocos pases mágicos y algo de puesta en escena, protestó Grand Golf con vehemencia. —¿Y qué significa esto? Inquirió va a morir, un poco harto ya de que en el diálogo se le conociera como, el hombre de los zapatos puntiagudos. —Pues hay varias interpretaciones posibles, le aclaró Grand Golf. —Me, decantaría por, jovencito emponzoñado de whisky, qué mala figurota exhibes, oh, no me pises, por favor. —Nadie añadió palabra alguna y la habitación se llenó de un extraño silencio. —Al final va a morir se puso de pie y se dirigió al corrillo. —Ahora todo está mucho más claro, dijo. —Una noche soñé que en Minas Pilpil había siete vacas que se comían siete caparazones de pienso y que, cuando acabaron, escalaron una torre azul coronada por quince estrellas y se arrojaron desde allí tres veces cantando, —Soy una vaca, pero estoy como una cabra. —Entonces una figura embozada en una túnica blanca y que llevaba una balanza se acercó hasta a mí y se puso a leer de una tira de papel. —Va a morir. —Por tu nombre naciste marcado. —¡Ay de ti! —¿Qué te aguarda ridículo sino? —Infeliz. —¿Como mucho la habrás espichado? —¿Qué es Tlavie? —Acabando el capítulo cinco. —Muy, lapidario. —Sentenció Ebrion. —Bueno, dijo Trancas, creo que, ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Tras decir esto empezó a vaciar el contenido de una saca de correos desgastada y a amontonarlo ante él. Cuando hubo acabado, tenía ante sí una pila enorme de objetos extraños, incluyendo una espada quebrada, una naranja mecánica, el santo grial, el bello cino de oro, la cruz de caravaca, la sábana santa y un zapatito de cristal. —¡Aragan, hijo de Barragan, heredero de Tascandil y legítimo rey de minas Pilpil a vuestro servicio! —dijo un tanto jacta ansiosamente. —¡Va morir! —levantó la mirada y miró la parte superior de la página donde se encontraba. —¡Y aún me queda otro capítulo por delante al menos! —rezongó con un suspiro. —Entonces, ¿el anillo te pertenece? —exclamó Fraude y tiró ansioso la sortija en el sombrero de Aragán. —Bueno, no exactamente —dijo Trancas haciendo oscilar la joya desde el extremo de la cadenilla. —Ya que tiene poderes mágicos, ha de pertenecer a alguien más versado en el abracadabre y el arte de la prestidigitación y la cillería, un mago, por poner un ejemplo. —¡Claro! Y, con un rápido movimiento, ensartó, el anillo en la punta del bastón de Gran Golf. —¡Ah, sí, claro, y tanto, es cierto! —respondió el hechicero rápidamente. —Es decir, sí, pero no. Como cualquier inepto sería capaz de ver, nos hallamos ante un caso flagrante de Babeascorpus o Freactribia, 33, ya que, a pesar de que el artefacto en cuestión se obra de un mago, Saurion, para ser exactos, este aparatejo fue inventado por los elfos y él sólo era un concesionario de la patente, por así decirlo. Ebrion sostuvo el anillo en la mano como si éste fuera una tarántula epiléptica. —Nastis, aseveró el elfo con gravedad. —No puedo pretender para mí este gran tesoro ya que, como dicen en mi pueblo, al César lo que es del César. Y, enjugándose una lagrimita invisible, puso la cadenilla alrededor del cuello de Birlo. —Pues en el mío dicen. Santa Rita, 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 lo que se da, no se quita. Así que, con estas palabras Birlo dejó caer el anillo en el bolsillo de Fraudo. —No se hable más, está decidido, anunció Ebrion. Fraudo Bribón deberá custodiar el anillo. —¿Bribón? inquirió Égolas. —Es, curioso. Por el bosque mado corría a cuatro patas un payaso patético y siseante, llamado Royum, que le iba siguiendo el rastro a un tal señor Bribón. —¿Era algo, grotesco? —Sí que es extraño, dijo Gilly. El mes pasado un grupo de gigantes negros montados en cerdos enormes atravesó las montañas en busca de un bobit que se llamaba Bribón. —No le di más importancia. —Esto sí que es delicado, sentenció Ebrion. —Es cuestión de tiempo que se planten aquí, añadió cubriéndose la cabeza con el chal y haciendo un gesto como si arrojara algo. —¿De naturaleza conciliatoria a un tiburón hambriento? —Y como neutrales que somos, no tendremos más opciones que... —Fraudo se estremeció al pensarlo. —Así pues no nos queda más remedio que el anillo y su portador se vayan de aquí, accedió Grangolf. —Pero... ¿A dónde? —¿Y quién los protegerá? —Los elfos, dijo Gilly. —Los enanos, apuntó Égolas. —Los magos, decidió Aragán. —Los hombres de Gonador, opinó Grangolf. —Así pues, sólo queda Morbor, concluyó Ebrion. —Pero ni un troll, subnormal se atrevería a ir allí. —Ni tan siquiera un enano, admitió Égolas. —De repente, Fraudo tuvo la sensación de que todas las miradas se centraban en él. —¿Y no lo podríamos tirar a una cloaca? —¿O empeñarlo y comernos el resguardo? —preguntó el bobit con un atisbo de esperanza. —¡Ay! —anunció el mago con solemnidad. —No es tan fácil como parece. —Pero... ¿Por qué? —¡Ay! —le aclaró Grangolf. —Nastis, Nanay, reconoció, Ebrionda pesadumbrado. —Aún así, no temas nada, estimado bobit. —Prosiguió Ebrionda. —Puesto que no estarás sólo en esta empresa. —El buen Gilly irá contigo, dijo Égolas. —Y el indómito Égolas, añadió el enano. —Y el noble rey Aragam, matizó Bamorir. —Y el fidelísimo Bamorir, comentó Trancas. —Y Pepsi, Maxi y Zam, apuntó virlo. —¿Y Grangolf el monótono? —sentenció Ebrionda. —Por supuesto, admitió el mago dirigiéndole tal mirada al semilfo que, si las miradas pudieran matar, Ebrionda habría sido fulminado allí mismo. —Que así sea. —Deberéis partir en cuanto los hados os sean propicios, respondió éste consultando un almanaque de bolsillo. —Y, a menos que vaya muy errado, os dejarán de ser favorables de aquí a una media hora. —Hay días en los que me gustaría no haber nacido, dijo Fraudo quejumbroso. —No digas eso, querido Fraudo, se lamentó Ebrionda. —El amanecer del día en que naciste fue una gran alegría, para todos. —Bueno, supongo que esto es un adiós, le dijo virlo a Fraudo en una parte mientras salían de la habitación del corrillo. —Quizá debería decir, hasta luego, pero creo que, adiós, es bastante más apropiado para la ocasión. —Adiós, virlo, le respondió Fraudo conteniendo las lágrimas. —Ojalá pudieras venir conmigo. —Me gustaría, pero ya no estoy para estos trotes, soy demasiado viejo, respondió el anciano Bob y fingiendo un estado de paraplegia absoluta. —Sin, embargo, tengo algunos regalitos para vosotros. Virlo le puso en las manos un paquete abultado y cochambroso. Fraudo lo abrió sin demasiado convencimiento en vista de la generosidad previa que le había mostrado su tío. El fardo sólo guardaba un abrecartas mellado al que el viejo Bobit había apodado, trasto, un chaleco antibalas apolillado y vanas noveluchas monoseadas, con nombres tan sugerentes como los follares de la tierra, 34, o el sexo sentido, 35. —Adiós, Fraudo, repitió Virlo mientras conseguía fingir un espasmo bastante convincente. —Ahora el destino del mundo depende de ti. —¡Ar! Decidle que la amo y enterradme. —¡Ah! Enterradme bajo las jubeas en flor. —Adiós, tío Virlo, y, despidiéndose con la mano, partió en pos de la compañía. Tan pronto como el joven Bobit hubo desaparecido, Virlo se puso en pie de un salto y se fue brincando al saloncito mientras tarareaba, me siento en el suelo, me hurgo la napia, pienso en muchas cochinadas, enanos perversos se chupan los pies y elfos que se la machacan. Me siento en el suelo, me hurgo la napia, sueño con extravagancias, dragonas vestidas con trajes de látex, trolls triscando acarretadas. Me siento en el duelo, me hurgo la napia, de emoción estoy sediento, un trasgo chalado que busca terapia y otro esnifa pegamento. Y mientras me hurgo sentado en el suelo imagino cosas buenas, mordazas y fustas, calzones de cuero, frotamientos y cadenas. —Es una pena que tengáis que iros tan pronto, dijo Brionde en cuanto la compañía estuvo reunida en torno al rebaño de ovejas, unos minutos más tarde. Pero la sombra arrecia cada instante que pase y tenéis un largo viaje por delante. Es mejor que partáis ahora, mientras sea de noche, porque el enemigo tiene ojos por todas partes, mientras acababa de pronunciar estas palabras, un globo ocular peludo cayó ominosamente desde un árbol cercano y se reventó al golpear contra el suelo con un gran estallido. Aragande se enfundó a Farsil, la espada quebrada que le habían arreglado los elfos pegándola con miga de pan mascada, 36, y la enarboló por encima de la cabeza. —¡Adelante! —gritó. —Rumbo a Morbor. —¡Adiós, chicos, adiós! —dijo Brionde impaciente. Excelsior. Vociferó va a morir mientras arrancaba una nota ensordecedora de un silbato de caramelo. —¡Sayonara, baby! —respondió Brionde. —Aloa, Abaunt, Arroint. —Cazad Cardi, Cazad Caymenu, Bramogili. —Hasta la vista Lucas —chilló Egolas. —Avea Scorpua —añadió Gran Golf agitando el bastón. —Tengo pipí —dijo Pepsi. —Yo también —coreo Maxi. —Sus bollada, pipí, piedralo, do. —Les espectó Zan mientras se agachaba para agarrar una roca. —Venga, vamos —indicó Fraudo. Y así, el grupo empezó a descender por el camino que partía de Riendel. En unas cuantas y breves horas ya habían puesto un centenar de palmos entre ellos y la choza desde la que aún estaba Brionde contemplándolos con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando la compañía descendió la primera loma, Fraudo volvió la mirada hacia Riendel. En algún lugar entre aquella negrura se encontraba la cochambre y sintió un gran anhelo de volver allí, el mismo que sentiría un perro al recordar un zurullo que hubiera dejado tras de sí mucho tiempo atrás. Mientras miraba, ensimismado en sus pensamientos, se levantó la luna, hubo una lluvia de meteoritos, se desplegó la sin par belleza de una aurora boreal. Un gallo cantó tres veces, tronó, una bandada de gansos cruzó el cielo volando en formación desvástica y una mano gigante escribió con letras de plata en el firmamento, que la fuerza te acompañe, joven Bobit. De repente, Fraudo tuvo la abrumadora sensación de que había llegado a un punto de quiebra con el pasado, que se cerraba un antiguo capítulo de su vida y que se abría uno nuevo ante él. —¡Arre, bicho! —dijo taconeando en los riñones del animal. Mientras el cuadrúpedo avanzaba cansino y volvía a la grupa al negruzco este, desde el bosque circundante se oyó el sonido de un pájaro enorme que vomitaba breve y estrepitosamente. Capítulo 5 Aquí unos monstruos, aquí unos compañeros. Durante varias jornadas la compañía viajó hacia el sur, confiando para guiarse en los ojos de trancas, en el agudo oído de los Bobits y en la sabiduría de Gran Golf. Pasada una quincena de días tras la partida, llegaron, a una gran encrucijada y se detuvieron para determinar cuál sería el mejor camino para cruzar las imponentes montañas trufadas. Aragán escudriñó en la distancia. Contemplad el siniestro monte Gemaneje, dijo señalando una gran piedra miliar que se encontraba a un centenar de yardas camino abajo. Entonces tendremos que dirigirnos hacia el este, les advirtió Gran Golf apuntando con el bastón hacia el lugar donde se ponía el sol entre un mar de nubes rojizas. Un pato pasó volando mientras graznaba hasta desgañitarse. ¡Lobos! Gritó Pepsi aguzando el oído para captar el sonido a medida que se desvanecía. Mejor será que acampemos aquí esta noche, dijo Aragán dejando caer pesadamente la mochila, de manera que aplastó a una cobra. Pues mañana deberemos buscar el paso alto entre las montañas. Unos minutos más tarde la compañía se sentaba en medio de la encrucijada, alrededor de una alegre hoguera sobre la cual se asaba uno de los conejos de la chistera de Gran Golf. Una hoguera como dio, mandal fin. Y Eta B, Noemo metió la pata. Dijo Zan mientras arrojaba a la refulgente hoguera una serpiente de cascabel que había tomado por una rama. Mi pienso que ninguno de lo, lobo, de maese pepsino, va da la murga etanose. Un lobo las pasaría bastante canutas para roer un hueso como tú, gruñó Pepsi. Un instante más tarde una roca arrojada por Zan le pasó a un palmo de la cabeza y dejó grogía un puma. En lo alto, invisible para la compañía, le sobrevolaba el círculo su una bandada de cuervos negros espías. El líder de estos escudriñó a través de, unos prismáticos, maldijo en la chillona lengua de su especie y prometió dejar de picotear uvas fermentadas para el resto de su vida. ¿Dónde nos encontramos? ¿A dónde vamos? Preguntó Fraudo. Nos encontramos en la gran encrucijada, respondió el mago y de los pliegues de la túnica sacó un sextante desvencijado con el que se puso a tomar vistas de la luna, el sombrero de vaquero de aragan y el labio leporino de Gili. Muy pronto cruzaremos una montaña, un río o algo así y llegaremos a otras tierras, afirmó. No temáis, dijo Aragana, Fraudo poniéndose al lado del bobit con una zancada y sentándose encima de un lobo. Con nosotros estaréis a salvo y llegaréis a vuestro destino. El día siguiente amaneció despejado y soleado, como suele ocurrir cuando no llueve y hace sol, y la moral de la compañía estaba considerablemente alta. Tras un desayuno frugal a base de leche y miel, partieron en fila india tras Aragan y Gran Golf. El animoso zancerraba la marcha, detrás de la oveja de carga, hacia la cual expresaba el típico cariño de los bobits por los animalitos, lanudos. Si tuviera un poco de aliori, se repetía. La partida anduvo durante muchas leguas, 37, por aquella carretera ancha y bien pavimentada que conducía desde oriente hasta los apestosos pies de las montañas trufadas. A última hora de la tarde llegaron al primer altozano de aquel macizo tan idem. En ese lugar la carretera era rápidamente devorada por un amasijo de escombros y las ruinas de un antiguo puesto aduanero. Más allá, un pequeño valle, abrupto y negro como el carbón, se extendía ominosamente entre las rocosas laderas de las montañas. Aragan hizo un gesto para que se detuvieran y la compañía se apiñó para contemplar ese paisaje tan lúgubre como poco prometedor. —Mucho me temo que es un lugar maligno —dijo el llanero poniendo el pie sobre la pelajosa pintura negra que parecía cubrir hasta el último rincón de aquel lugar. —Es el Valle Negro, ni más ni menos —anunció Grandgolf con solemnidad. —¿Entonces? —¿Ya estamos en Morbor? —preguntó Fraude esperanzado. —No menciones esa tierra oscura en esta tierra oscura —le previno el mago, sombríamente. —No, no se trata de Morbor, aunque también parece haber sido trastocada por el enemigo de toda la gente bienpensante. Mientras permanecían con la mirada perdida en aquel tétrico valle les llegó un aullar de lobos, un rugir de osos y un chirriar de buitres. —Esto está muy tranquilo —comentó Gilly. —Demasiado tranquilo —precisó Egolas. —No nos podemos quedar aquí —avisó Aragan. —No, accedió a morir mientras pasaba la vista desde la superficie blanquecina de esta página hasta la abultada mitad del libro que el lector todavía tiene en la mano derecha. —Aún nos queda un largo trecho por delante. Tras subir a trompicones durante más de una hora por la escarpada pendiente plagada de rocas, la partida llegó, derrengada y ennegrecida, a una larga cornisa que se extendía entre un abrupto acantilado y una charca cuya superficie estaba cubierta por entero de una mancha negra, compacta y alquitranada. —Mientras la contemplaban, un martín pescador tocado del ala se zambulló en el agua con un pequeño —plop— y se disolvió en el acto. —Será mejor que nos apresuremos —dijo Grangolf. —El paso no puede estar muy lejos. Tras estas palabras inició la marcha alrededor del farallón que sobresalía de la charca que tenían enfrente y les tapaba la vista del resto de la falda de la montaña. La cornisa se fue haciendo más y más estrecha a medida que serpenteaba en torno a la creste y la compañía tuvo que caminar lenta y cuidadosamente hasta que doblaron el recodo y vieron ante sí la ladera de una montaña que se alzaba agreste centenares de pies sobre ellos. La entrada a alguna caverna subterránea se encontraba tallada en la pared rocosa y astutamente oculta por una gigantesca puerta de madera con enormes goznes de hierro colado y un gran picaporte. La puerta estaba recubierta de extraños juramentos graciosamente inscritos en las runas taquigráficas de los enanos y tan maravillosa era su manufactura que la diminuta fisura que había entre piedra y madera era completamente invisible a más de un centenar de pies. —¡El pozo negro! —exclamó Aragán y trago saliva. —¡Sí! —apuntó Gili. —La fabulosa, codaxón de mi ancestro Purín el ignoto. —Y la temible Noria, lugar de perdición donde darás vueltas y más vueltas hasta caer redondo, añadió Égolas. —Pero... ¿dónde está el dichoso paso? —les preguntó Fraudo. —La faz de la tierra ha cambiado mucho desde la última vez que pasé por esta región. Se apresuró en responder Gran Golf, y parece que hemos errado un poco el camino. —¿Acaso el destino lo haya querido así? —Pues, a mi entender, la senda más juiciosa a emprender sería dar media vuelta y ponernos a buscar el paso otra vez, dijo Aragán. —No puede estar muy lejos. —A unos trescientos kilómetros, kilómetro más, kilómetro menos, reconoció Gran Golf algo avergonzado y, mientras pronunciaba estas palabras, la estrecha cornisa que conducía de vuelta al valle se derrumbó en la charca oscura con un fuerte estrépito. —Esto es el colmo, se indignó va a morir. —¡Yuju! —gritó. —Venga, monstruos. —¿Por qué no venís a comernos de una vez? —¿Será por qué no abres la puerta? —¡Ah, imbécil! —le respondió, como un eco una voz ronca desde las profundidades. —Será un capricho del destino el que nos ha traído hasta aquí. —Aventuró Aragán. —O más bien un mago chocho. —Debemos encontrar el conjuro que abre esta puerta y rapidito, Gran Golf hizo como si no lo oyera. —Pues pronto se hará de noche, con estas palabras dio la conversación por concluida, alzó el bastón y gritó. —Butron Fichet, taladro llamen. —Cadena trombosis, corcuera yole. —La puerta siguió en su sitio y Fraudo miró de reojo, hecho un manojo de nervios, la masa de burbujas aceitosas que empezaba a brotar de la charca. —Si le hubiera hecho caso a mi tío Pipi y me hubiera metido a dentista, se lamentó Pepsi. —Si me hubiera quedado en casita, ahora me sabría la enciclopedia de Peapa, dioriqueó Maxi. —Y sin yo hubiera tenido diez libras de cemento y un par de saco. —Hace una hora que lo, do, etaría y apóstrofo eplorando el fondo de Tassarca, les cortó Zam. Gran Golf se sentó, abatido, delante del obstinado portalón, musitando, so hortilegios. Sésamo, canturreó sin convicción mientras golpeaba impotente la puerta con el bastón. —Mielón. —Sandía. —Corcuera. —Gomados. —A excepción de un golpeteo hueco, la puerta no dio ni la más mínima señal de querer moverse. —Esto tiene muy mala pinta, auspició Aragán. —Picaporte. —gritó el mago poniéndose de pie con un salto. —Tampoco parece tener efecto, señaló Égolas. —No, diantre. —El picaporte. —exclamó Gran Golf mientras conducía la oveja de carga hasta los pies de la puerta. Luego se subió al lomo del animal, se puso de puntillas e hizo girar la gigantesca manija con ambas manos. El pomo giró con suma facilidad y, con un gran chirrido, la puerta se entreabrió hasta mostrar una rendija. Gran Golf se apeó de la oveja rápidamente y Aragán iba a morir. Empujaron la puerta con todas sus fuerzas hasta que la rendija se agrandó a unas cuantas pulgadas más. En ese preciso instante una traca de gorgoteos y eructos manó del centro de la charca y un enorme monstruo de polipiel negra emergió lentamente mientras soltaba a un granipido. La compañía se quedó con los pies clavados en la tierra, inmovilizada por el terror. La criatura tendría unos 50 pies de altura y estaba dotada de tenebrosas solapillas, tortuosos participios, locuciones adverbiales que espantarían al más pintado y una bestial guía de pronunciación fonética. ¡A-A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- R-M-U-T-I-L-A-R-R-R-R-O-M-P-E-R-R-R-R-R-T-R-U-N-C-A-R-R-R-R-R-B-A-C-D-A-N-E-R-R-R-R. Rápido. Gritó Gran Golf. A la caverna. La compañía se apresuró en deslizarse uno tras uno por la estrecha grieta. El último en entrar era Zam, pero intentó meter a la fuerza a la oveja, que no paraba de balar quijumbrosa. Tras dos intentos frenéticos y frustrados, el bovita agarró al asombrado herbívoro y lo arrojó como un pelele contra las fauces abiertas de la bestia. Comestible, dijo la gigantesca criatura entre bocado y bocado. Amenticio, nutritivo, edible, sustancios. Véase comida. Asintatragante apóstrofo, le chilló Zam resentido mientras la imagen de un chuletón con alas le pasó volando por la cabeza. Al final se embutió como pudo por la apertura y se unió al resto de la compañía dentro de la caverna. La bestia le cerró de un porrazo la puerta mientras soltaba un eructo estrepitoso que hizo estremecer el suelo y llenó el aire con el aromilla que suele acompañar al redescubrimiento de un queso de cabrales que se daba largo tiempo por perdido. El fuerte portazo reverberó por las profundidades de la montaña y el pequeño grupo se encontró en medio de una oscuridad absoluta. Gran golf extrajo y es que pedernal apresuradamente de los pliegues de la túnica y los hizo entrechocar con frenesí, proyectando una cascada de chispas en suelo y paredes. Al final consiguió prender la punta de su bastón, lo que produjo un brillo parpadeante casi tan potente como el que pudiera emanar de una luciérnaga muerta. ¡Cuánta magia! Se maravilló va morir. El mago escudriñó las tinieblas que se abrían ante él y, al percibir que sólo había una ruta posible, que pasaba por subir un tramo de escaleras, encabezó la marcha hacia la penumbra de las profundidades. Anduvieron una distancia considerable por la montaña a través del pasadizo que, tras ascender ese gran tramo inicial de escaleras desde la puerta, descendía en la mayor parte de su recorrido, trazando incontables cambios de dirección, hasta que el ambiente se puso bastante caldeado y enrarecido y la compañía estuvo completamente perdida. Seguía sin tener fuente de luz alguna, aparte del chisporroteo del bastón de gran golf, y el único sonido que oían era el siniestro golpeteo de unos pasos que los seguían, el jadeo del viezcol, el tintineo de las máquinas de preservativos y demás resuellos y runrunes típicos de los lugares oscuros y profundos. Después de muchísimo tiempo llegaron a un punto en el que el pasadizo se dividía en dos, aunque ambos proseguían el descenso, y gran golf le hizo un gesto para que se detuvieran. De inmediato les llegó una serie de balbuceos preternaturales y chasquidos ultraterrenos que sugerían que los cuatro jinetes del apocalipsis estaban allí mismo jugándose las almas de la compañía a una manita de mus. Dividámonos. Sugirió va a morir. Me he torcido un tobillo, comentó Pepsi. Hagáis lo que hagáis, no quiero oír ni un susurro, dijo Aragán. Achis. Saltó Maxis tornudando violentamente. Escuchad, tengo un plan, dijo gran golf. Las balas no van a detenerlos, añadió va a morir. Pase lo que pase, debemos mantener una estrecha vigilancia, propuso Aragán. Y entonces se quedaron dormidos, como si fueran un solo hombre. Cuando despertaron todo volvía a estar en calma. Así que, tras un almuerzo apresurado a base de pastelillos y cerveza, decidieron centrarse en el problema de qué pasadizo debían tomar. Mientras debatían la cuestión, les llegó desde las profundidades de la tierra un machacón batir de tambores acompañados de un coro de cantos salvajes. Uca chaca, uca chaca, uca chaca. Justo a la vez el aire empezó a hacerse más bochornoso y pegajoso y el suelo se puso a temblar bajo sus pies. No hay tiempo que perder, dijo gran golf levantándose. Debemos decidirnos y rápido. Yo digo que por la derecha, propuso Aragán. Entonces, por la izquierda, concluyó va a morir. Tras un examen más minucioso el camino de la izquierda resultó carecer de unos cuarenta pies de suelo, por lo que gran golf decidió rápidamente descender por el otro y el resto de la compañía lo siguió como una exhalación. El pasillo bajaba abruptamente y estaba repleto de nefastas señales de un futuro poco halagüeño, como el esqueleto blanquecino de un minotauro, el cuerpo del hombre de atapuerca y el abollado reloj de bolsillo de un conejo con una inscripción que rezaba, a Blanquito, de la peña del país de las maravillas. Un poco después el extenso pasadizo descendía más suavemente hasta que, con una caída final, acababa en una gran cámara repleta de enormes taquillas metálicas e iluminada tenuemente por un resplandor cegador. Cuando entraron, el tamboreo creció en intensidad, uca, chaca, uca chaca, uca chaca, y, de súbito, un gran contingente de porcos irrumpió en el recinto desde el pasadizo que había tomado la compañía, y arremetieron contra ella blandiendo hoces y martillos. —¡Gelo, gelo! —les saludó el líder esgrimiendo una enorme navaja. —¡Tas muerto, Charlie! —gritó el molusco. —¡Quedaos aquí! —ordenó Eragan. —Yo me adelantaré a echar un vistazo. —¡Cúbridme! —exclamó Egolas. —Les haré retroceder. —¡Vigilad la retaguardia! —espetó Gilly. —Yo tomaré el pasadizo. —¡Defenderé el fuerte hasta el último hombre! —clamó Grandgolf. —Yo iré en busca de refuerzos. —¡Mantened la posición! —mando, va a morir. —Yo los rodearé. —Pyongyang Ho Chi Minh, vociferó el caudillo porco. La compañía huyó en desbandada de la sala y salió a un pasadizo lateral con los porcos pisándoles los talones. Vieron otra cámara y, en cuanto se abalanzaron dentro, Grandgolf cerró la puerta con un golpazo ante los mismísimos morros de los monstruos y se apresuró a lanzar un conjuro sobre esta calicanto, dijo golpeando la puerta con el bastón. Con un... ¡puf! Humeante la puerta desapareció, dejando al mago cara, cara con los asombrados porcos. Grandgolf lo confesó todo rápidamente, firmó la confesión y, tras ponerle en las manos del caudillo porco, huyó pasillo arriba, donde el resto de la compañía le estaba esperando al otro extremo de una estrecha pasarela de cuerdas que salvaba una gran cima. En cuanto Grandgolf puso el pie sobre la pasarela, en el pasadizo resonó el ominoso. ¡Uca chaca! Y una avalancha de porcos inundó el lugar. En medio de estos se encontraba una sombra oscura imponente demasiado terrible como para describirla aquí, por poco creíble que vuelva a aparecer. En la mano esgrimía, un gigante escobate de béisbol de aluminio recauchutado y en el pecho llevaba tatuadas unas crueles runas oscuras que rezaban, Noria, grande y libre. ¡A-A-R-R-R-G-H! ¿Chillo Egonas? Un calbro. Grandgolf se volvió para encararse con la sombra amenazadora mientras esta de Adon rodeó lentamente en dirección a la pasarela golpeando el suelo con el bate a medida que se acercaba. El mago retrocedió unos pasos y, agarrándose a las cuerdas, alzó el bastón y le espetó. ¡Va de retro, pelón de laverno! Al oír estas palabras, el calbroc, enfurecido, se plantó en dos zancadas al pie de la pasarela y empezó a caminar con pasos decididos hacia el mago. Este retrocedió un poco más y luego se estiró cuán largo era mientras intentaba conjurarlo. ¡Cobarde, gallina, capitán de la sardina! ¡No conseguirá defender el puente! gritó Aragan y, enarbolando a Panduril, se abalanzó hacia éste. ¡E pluribus unum! exclamaba morir y se precipitó tras el llanero. ¡Eso extra! Aulló egolas corriendo tras ellos. ¡Cazad Cardi, cazad Caimenu! cantó Gilly apresurándose en pos de los compañeros. El calbroc se abalanzó sobre el mago y, levantando el bate sobre la cabeza de éste, soltó un grito triunfal. ¡Viva Erbetisman que pierda! ¡Bramó va a morir mientras arremetía contra las cuerdas que fijaban la pasarela! ¡Hacia el infinito y más allá! vociferó Aragan cortando uno de los soportes. ¡Morbor se quema! ¡Se quema Morbor! Cantú regó las troceando la pasarela. ¡Cazad Caray, cazad Caimenu! insistió Gilly y, con un rápido tajo del hacha, sesgó la última de las sujeciones. El puente se derrumbó con un chasquido estrepitoso, arrojando al abismo Gran Golf y al calbroc mientras se tiraban de los pelos. Aragan se volvió y, conteniendo un sollozo, huyó por el pasillo con el resto de la compañía tras él. Nada más doblar un recodo se vieron cegados por un repentino rayo de sol y, después de despachar en unos pocos minutos a un guardia porco dormido, salieron en tropel por el portalón y bajaron por una escalera que había a la derecha. Los peldaños seguían paralelos al curso de un torrente de jarabe en el que unos churretones pelajosos gorgoteaban ominosamente. Egolas se detuvo y escupió en él, preso de melancolía. Es el Caucedor Xata, les explicó este, orgullo de los elfos. No bebáis de él, que provoca caries. La compañía se apresuró a entrar en la llanura de un valle y, en poco más de una hora, llegaron a la ribera oeste del Profident, que los enanos conocían como Blancaz Canin. Aragan les hizo un gesto para que se detuvieran. Los peldaños que bajaban de la montaña se, cortaban abruptamente al pie del río y, a cada lado del angosto sendero, las colinas descendían hasta unos extensos llanos yermos repletos de dioses de los vientos, delfines con trajes de marinerito y directorios callejeros. Me temo que hemos llegado a una zona que no sale en los mapas, dijo Aragan escudriñando en la lejanía con la palma de la mano a modo de visera. Lástima que Grand Golf no esté aquí para guiarnos. Ahora sí que pintan bastos, accedió va a morir. Allí en del río se encuentra Lauren, la tierra de los elfosidos, dijo. Egolas señalando un bosque de aspecto bastante descuidado, repoblado de eucaliptos desecados y pinos nudosos que se erguían al otro lado del río. Seguro que Grand Golf nos habría llevado allí. Va a morir metió la punta del pie en el viscoso río y en el aire se materializó una barrita de pescado congelado acompañada de una guarnición de almejas rebozadas. Magia. Exclamó Gilly mientras una hamburguesa de atún pasaba el vuelo rozándole la oreja. Brujería. Satanismo. Juegos de rol. Terrorismo internacional. Plata gratis. Así es, le respondió Egolas, puesto que el río está embrujado a causa de la bella Elfa Profident, de la cual recibe el nombre, y que cometió el error de encoñarse de Menthol, dios de las bebidas digestivas. Pero la malvada mina Claymore, diosa del juego sucio y las zancadillas, se le apareció en forma de un hierro de golf del número 5 y le dijo que Menthol se la estaba pegando con la princesa Bravitas, descendiente directa del rey Wonderbra. Entonces Profident montó en cólera y juró por su honor que le metería una patada en los ovarios a Bravitas. Para acabar de redondear su venganza, le pedía a la, Caixa, su madre y diosa de los préstamos a corto plazo, que convirtiera a Menthol en una prótesis para el miembro viril. Pero Menthol se enteró del complot y se apareció a Profident disfrazado de nevera, la convirtió en un río y se piró al oeste a vender enciclopedias. Aún hoy en día, llegada la primavera, ¿se puede oír al río murmurar desconsolado? Menthol, Menthol eres un mamón, un día soy tu amiga del alma y al día siguiente... Plop. Soy un río. Apestas, y el viento réplica. Fiu. Es una historia muy triste, comentó Fraudo. Y es cierta. No, respondió Égolas. Aunque también existe una canción, y el elfo empezó a canturrear, vivía en otros tiempos una doncella elfa que picaba las teclas durante todo el día. Su pelo era postizo, eran de oro sus muelas y a colonia barata a todo su cuerpo olía. Dicen que con el arte hacía buenas migas, sabía de corrido las baladas más tiernas, y, cuando por la noche salía con amigas, gruesas medias de lana protegían sus piernas. Siempre pensaba en hombres, soñaba con trapitos, aromaba la boca con goma de máscar, se pintaba de rimel sus ojuelos chiquitos y sus ásperas greñas se las solía cardar. Un haciago día conoció a un guapo mozo, que Cortés le invitó a subir a un gran coche. Creyó que era muy rico y culminó su gozo al oír que estudiaba derecho por la noche. Loca por aquel hombre de tan mágico aspecto, se le entregó en los muelles del asiento de atrás. Es tan alto, tan guapo, es el hombre perfecto, me casaré con él, no buscaré ya más. Entonces él le dijo, mostrándose sincero, que con otra mujer estaba rejuntado, que sólo trabajaba de auxiliar de correo. Y vivía en un sucio cuarto realquilado. Ruedan por sus mejillas dos lágrimas de plata, esta nueva aventura es tan decepcionante, siempre pasa lo mismo. Tengo tan mala pata. Oh, cielos, ayudad a esta elfa currante. Será mejor que crucemos el río antes, de que anochezca, le cortó a Aragán. Pues, según me dijo Gran Golf, por este lugar pululan vampiros, capaces de dejarte sin un maldito juego, y hombres, bobo que, si te muerden, te pegan el peor de los males, la, filantropía. Tranca se echó mano del neceser y empezó a badear esa especie de sopí caldo aguado y la compañía fue tras él. El agua apenas tenía un pie de profundidad fueran por donde fueran, aunque los bobits parecían pasar algunas dificultades para abrirse camino. Este río es un poco, rarillo. No. Dijo va a morir mientras el agua le, la mía las nalgas. En la otra orilla del río encontraron un tupido bosquecillo de árboles muertos y cubiertos de signos en el feranto que rezaban. Uveenga nuestro fabuloso poblado élfico. Uveisite la granja de serpientes. No se pierda la jugetería de Papa Noesel, y, ayúdenos a mantener encantado el bosque. Ole lauren, le lauren. Suspiró Égolas. Maravilla de la tierra mediocre. En ese momento se abrió una puerta, en el tronco de un gran árbol, revelando una pequeña habitación atestada de expositores de postales, relojes de cucú que chirriaban estrepitosamente y cajas de caramelos de miel. Un elfo de aspecto grasiento apareció tras una máquina expendedora de chicles. Bienvenidos, gente, dijo el elfo con una reverencia que casi tocó el suelo con la nariz. Me llamo Falir. Ven pa' aquí malandrín, le dijo Égolas. Bueno, 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 respondió el elfo. Carraspeando para darse importancia. ¿Estamos un poco fuera de temporada? No. ¿Sólo estamos de paso? Le respondió Aragán. No importa, le cortó Falir. Hay mucho que ver, mucho que ver. A vuestra izquierda tenéis el bosque de piedra, a la derecha, el risco de los ecos y el puente natural y, justo delante de vosotros, el viejo pozo de los deseos. Venimos de Noria, insistió Trancas mientras el elfo empalidecía visiblemente al oírlo. Vamos camino de Morbor. Espero que hayan disfrutado de su estancia en Lauren, tierra mítica, les dijo apresuradamente Falir mientras les daba un fajo de trípticos y unas pegatinas con la forma de un caballo percherón. Un instante después ya se había metido en el árbol, había cerrado la puerta de un golpazo y había corrido el pestillo. Corren tiempos difíciles. Se lamentó Aragán. Egolas desplegó un tríptico y se puso a examinar minuciosamente el mapa impreso. No está muy lejos del poblado elfo, comentó al cabo de un rato. Y, a menos que el lugar haya sido expropiado últimamente, la parentela de Ebrion aún morará allí, cerebron y damagallar de él, la, más turbante de la, elfas. ¿Elfo? ¿Renegózam? No he con acento agudo, que se diga que Saurion tiene razón, pero tampoco digo que vas a desencaminado. No sé si me explico. Haz el favor de cerrar la boca, le respondió muy serio Egolas. Tras un almuerzo precipitado a base de mirra incienso, la compañía empezó a bajar por un camino ancho que Egolas identificó en el mapa como el paso de los horrores. De vez en cuando algún dragón o trasgo mecánico aparecía de sopetón tras unos matorrales de, goma espuma y les rugía o les bostezaba, pero hasta los bobits permanecían imperterritos ante estos ataques inesperados. En unas cuantas horas los viajeros llegaron a la vera de un bosquecillo de árboles de apariencia muy petria de cuyas ramas, extrañamente simétricas, caían hojas de latón oxidado para formar montoncitos muy poco convincentes. Mientras permanecían allí, perplejos, la cabeza de una elfa asomó por una ventana saleriza en un árbol cercano y les gritó en la antigua lengua élfica. —Bien llegados sean buecelencias, decrépitos herrabundos. —¿Y en tu casa todas son como tú? —dijo Egolas, dándole la respuesta adecuada. Un momento después la puerta del gran árbol se abrió de par en par y un elfo bajito salió a recibirlos. —Cerebrón y Gallarde los aguardan al final de las escaleras, les dijo mientras los invitaba a entrar en el espacioso tronco. El árbol estaba completamente hueco y el interior se hallaba cubierto con un papel que imitaba ladrillo. Una escalera de caracol atravesaba un agujero en el techo y llevaba al piso, superior. El elfo le hizo un gesto con la mano para que subieran los angostos peldaños. Cuando llegaron arriba se encontraron en una habitación decorada casi como la de abajo, pero iluminada brillantemente por lámparas de araña construidas con grandes ruedas de carromato que pendían del lejano techo. En el otro extremo de la habitación, sentados en sendos tocones, se encontraban Cerebrón y Gallardel ataviados con ricas muselinas. —Bienvenidos a Lauren, les dijo Gallardel mientras se ponía en pie parsimoniosamente. A la compañía le pareció que era tan bella como un verde retoño o el brote de un roble, tenía un cabello castaño soberbio y cuando movía la cabeza caía al suelo una lluvia de castañas soberbias. Fraudo jugueteó con el anillo y se maravilló de la gran belleza de Gallardel. Mientras el boviz permanecía de pie, como si estuviera hipnotizado, la elfa se volvió hacia él y le vio juguetear con el anillo y maravillarse de su gran belleza. —Querido Fraudo, le dijo. —Veo que, mientras jugueteáis con el anillo, os maravilláis de mi gran belleza. Fraudo trago saliva, estupefacto ante tal portento de adivinación. —No tenéis nada que temer, prosiguió la elfa retorciéndose la nariz con solemnidad, puesto que no somos de los malos. Entonces Cerebron se puso de pie y saludó por orden a cada uno de los viajeros, les invitó con un gesto a que se sentaran en unos taburetes de mimbre y les rogó que les narraran sus peripecias. —Era así una vez. Comenzó Aragan tras un carraspeo. —En un agujero en el suelo vivía un bobit. Dijo Healy. —Háblame, musa, del hombre esforzado. Empezó Égolas. —En un lugar de la cochambra de, cuyo nombre no quiero acordarme, recitó va morir. Tras una pequeña discusión, fue Fraudo quien les explicó toda la historia del anillo, de la partida de Birlo, de los manguis negros, del corrillo de Ebrion, de Nori y de la desafortunada pérdida de Gran Golf. —Ostras, buba, dijo Cerebron con tristeza cuando el bobituvo acabado. —Aún tenéis por delante un viaje largo y difícil, señaló Gallardel tras suspirar profundamente. —Sí, añadió Cerebron. —Es una gran carga la que pesa sobre vuestras espaldas. —Vuestros enemigos son poderosos e implacables, les informó la elfa. —Tenéis mucho que temer, aseveró el elfo. —Partiréis al romper el alba, sentenció Gallardel. Tras un saludable festín a base de clorofila y pipermin, Cerebron y Gallardel llevaron a los derrengados viajeros a sus habitaciones en un pequeño árbol cercano. Cuando Fraudo se disponía a entrar, Gallardel lo apartó del resto y se lo llevó a un recóndito valle cercano. En el centro de este lugar, de ensueño se alzaba un mugriento baño para pájaros en el cual flotaban panza arriba un par de gorriones. —Veneno, le explicó la elfa mientras tiraba los dos cadáveres plumíferos a unos arbustos. Es la única manera de controlar un poco su índice de natalidad. Tras decir esto, se volvió, lanzó un escupitajo al baño y un pececillo saltó del agua y gritó. —Soy la carpa de ajuste. Permanezca a la espera. La elfa aguardó unos instantes y luego se inclinó sobre la superficie, susurró, telefunquen, da el color, y el agua empezó a bullir, llenando el aire con un leve olor a estofado de rabo de toro. A Fraudo le pareció que la superficie se alisaba y se hizo visible la imagen de un hombre que se sulfataba algo en la nariz y ponía cara de alivio. —¿Anuncios? —dijo Gallardel irritada. Un segundo después el agua se hizo diáfana y mostró imágenes de elfos y enanos bailando un tango agarrados de la cintura por las calles, grandes celebraciones en minas pil pil, alegres desenfrenos en la cochambra, una enorme estatua de bronce de saurión que era fundida para convertirla en alfileres de corbata y, finalmente, al propio Fraudo sentado sobre un montón de quincaya y que sonreía de oreja a oreja. —Esto pinta bien —declaró Gallardel. —Fraudo se frotó los ojos y se pellizcó. —¿Entonces? —No lo ves muy negro —le preguntó el bobit. —¿El baño de Gallardel nunca miente? —dijo la elfa muy seria. Luego llevó a Fraudo con el resto de la compañía y desapareció entre una densa neblina de sutil perfume Cuesco Dumula, porfemme. El bobit se pellizcó una vez más y se metió en la casa árbol para quedar sumido unos instantes después en un sueño tan reparador como húmedo. La superficie de la pileta permaneció negra durante un rato, luego parpadeó y mostró la triunfal recepción del Titanic en el puerto de Nueva York, a JF Kennedy muriéndose de un ataque de gota a los 90 años y el final pacífico del conflicto entre israelíes y palestinos. En Oriente, Kelogs, amada estrella del alba de los elfos y doncella de la aurora, se levantó y dio los buenos días a Aristof, portador de la lengua de trapo y la litosis matinal, y, repicando en la aureatapa de un cubo de basura, le ordenó que dispusiera el dos caballos alados de Nesquik, heraldo de la mañana. Por el horizonte asomó adrenalín, la de la boca temblorosa, que besó delicadamente la tierra al este de los mares. En una palabra, amanecía. La compañía se levantó y, tras desayunarse apresuradamente bocios y casmodias, Cerebron y Gallardel y su séquito los llevaron a través del bosque hasta llegar a la orilla del gran cauce d'Orxata, en donde los esperaban tres pequeñas balsas de troncos. Ha llegado la triste hora de la despedida, dijo Gallardel solemnemente. Pero tengo para cada uno de vosotros un regalito para que os acordéis de vuestra estancia en Lelaurent durante los oscuros días venideros. Tras decir esto, se sacó del bolsillo un cofre enorme y extrajo de éste un montón de cosas maravillosas. Para Aragam, prosiguió la elfa pomposamente las joyas de la corona, y le dio al sorprendido rey un puño del tamaño de un diamante y un huevo de gallina tan grande como una esmeralda. Para Fraudo, un poco de magia, y el Bobbitt se encontró en las manos una fantástica bola de cristal llena de copitos de nieve flotantes. Luego dio a cada uno de los demás, miembros de la compañía algo tan valioso como exótico, a Healy, una suscripción vitalicia a Elftimes, a Egolas, una maquinilla de afeitar a pilas, baterías no incluidas, a Maxi, un frasco de pastillas antiinflamatorias del Dr. Cerebron Mandrill, a Pepsi, un juego de cubiertos para batir tortillas, a va morir, un velocípedo, y Azam, un aerosol insecticida. Los presentes fueron rápidamente cargados de tapadillo en las pequeñas almadías junto con algunos otros pertrechos necesarios para una misión de esa envergadura, un montón de cuerdas, tortillas de patata precocinadas, latas de atún reiseira, un cargamento entero de cacao, capas mágicas capaces de fundirse con el entorno, ya fuera césped verde, árboles verdes, rocas verdes o cielo verde, una copia del especial National Meographic's Dragons and Badilix of the World, una caja de golosinas para perros, otra de gallembas, 38, y una garrafa de agua de colonia. Hasta la vista, dijo Gallard de la pesadumbre de amente mientras la compañía se apretujaba como podía en las balsas. Todo gran viaje empieza con un pasito. Ningún hombre es una isla. Y a quien madruga Dios le ayuda, añadió Cerebron. Las almadías se deslizaron por el río y Cerebron y Gallard de él subieron a una gigantesca nave con forma de ganso y se dejaron llevar un rato por la corriente, navegando al lado de ellos mientras la bella elfa, sentada en la proa, entonaba un antiguo lamento elfico en el mismo timbre sobrecogedor que un tambor de hojalá te ha bollado. Guay. Sauce y plantarcas y suriquen. Haki Uniform ve a remar al dédalo, Gedi ve al cine y un Darth Vader mionomástica triste y melópea. Andúe tras ella carzúen plumar miliquillas enterrao y el nimbo mayor no dietadre del íquen. Si manyú una mierda en lata. Asín píntale verde oleoseo ve a fanar farias en el actío lene. Ya en el híter ondulaba lubumba, ersalmorejo carita de morgue, pilalcalinar in verbe, narice. Guiropa caraglio, mirier no valé. Si buena, robellón buena, calima. No mor naneirundale calima. Nanaya ve irunda. No mor. Ay. Las hojas de los árboles caen como estrellas fugaces. Mis amigos se van al frente para no volver. Los polichinelas ya no me divierten y los días de fiesta, triste, apuro las copas hasta caer sin sentido. Persigo a la dama, esquiva, para embriagarla y que así me diga que fue de mi infancia y por qué no conseguí hacerme vegetariano. Ella me dice apesadumbrada. Pero tú que te has creído, machote. La vida solo es rosa para los daltónicos, pero tráeme un cigarro, que te lo sigo explicando. Por el camino me distraigo para escanciarme otro cuerno de hidromiel y, cuando vuelvo, ella ha muerto de un empacho de gallembas. Su rostro lívido me sigue mirando con pesar y me marcho corriendo, sin volver la vista atrás. Con el corazón en un puño, llego a mi casa y le pido una infusión de pastelas. 39. A mi mayordomo. Coro. Ay, corazón en un puño. ¿Dónde estarán las jodidas golondrinas? ¿Esas malditas ya nunca volverán? Cuando los diminutos esquifes empezaron a doblar un recodo del río, Fraudo volvió la vista atrás justo a tiempo para ver cómo Gallardel se metía graciosamente dos dedos en la garganta hasta tocarse la campanilla, en el antiguo gesto de despedida de los elfos. Y yo que me he quedado con las ganas de saber por qué se llama Gallardel, meditó tristemente el bobit. Va morir miró hacia adelante, donde la sinuosidad del río les había conducido cara a cara con el sol recién levantado. No por mucho madrugar amaneces más trempado, gruñó y, tras arrebujarse en la manta, se quedó dormido. Tal era el poder que emanaba de Lelauren que, aunque sólo habían pasado en esa tierra encantada una noche, tenían la sensación de que había transcurrido una semana entera. Y, hablando de tiempo, mientras se deslizaba en río abajo, Fraudo empezó a temer que éste se les acababa. Entonces se acordó del sueño agorero de va morir y por primera vez se dio cuenta de que, sobre la cabeza del guerrero, empezaba a planear la sombra de un piano de cola y de que el pobre tenía un manchurrón de sangre de cordero en la frente, una cruz de tiza pintada en la espalda y una mota negra del tamaño de un doblón en la palma de la mano. Un buitre enorme y amenazador estaba posado sobre el hombro de va morir y, mientras se hurgaba el pico con un palillo, tarareaba una cancioncilla acerca de un mamut que se columpiaba sobre la tela de una araña. Poco después del mediodía el río empezó a hacerse más estrecho y a disminuir en profundidad y vieron que el curso quedaba bloqueado por una gigantesca presa de castores que se alzaba ante ellos y de la cual surgían los tétricos chasquidos de las colas de los víbaros y el zumbido minoso de unas turbinas de agua. Yo creía que, cuanto menos, el camino hasta las islas de Escarpia estaba despejado, dijo Aragán. Y... Ahora descubro para mi sorpresa que los esbirros de Saurion no descansan incluso aquí. Ya no podemos seguir el curso del río. La compañía desembarcó en la ribera oriental y, tras arrastrar las balsas hasta la orilla, hicieron rápido un tentempié de buñuelos de viento que les dejó llenos de aire. Temo que estos bestias puedan hacernos algún daño, dijo va morir señalándole amenazador a mole de hormigón de la presa. En cuanto dijo estas palabras, una figura voluminosa empezó a recorrer patosamente la orilla de guijarros en dirección a ellos. Tendría unos cuatro pies de alto, era de complexión muy amenazadora, con una cola como un entrecota a la parrilla, una boina negra y unas gafas de soldador oscuras. A vuestro servicio, ceceó la extraña criatura mientras les dedicaba una reverencia. Aragán miró a la bestia pensativamente. ¿Y vos quién sois? Dijo por fin el llanero llamándose la mano a la empuñadura de la espada. Un pobre viajero que se ha perdido, como voz otroz, dijo la oscura figura haciendo chasquear la cola para dar más énfasis a sus palabras. A mi caballo se le pinchó una herradura o mi barco se hundió, no lo recuerdo muy bien. Ah, bueno, dijo Aragán tras suspirar con alivio. Entonces, bienvenido seáis, por un momento me había temido que fuerais de los malos. La criatura se rió con indulgencia, revelando así dos incisivos del tamaño de dos lápidas familiares. Quita, quita, dijo mientras mordisqueaba distraídamente un trozo de madera carcomida que el río había arrastrado hasta allí. Pero entonces soltó un gran estornudo y las gafas oscuras se le cayeron al suelo. ¿Egolas trago saliva asombrado? Un castor negro, gritó el elfo retrocediendo. En ese instante se oyó un chasquido estrepitoso proveniente del bosque cercano y una horda de porcos que aullaban y castores que gruñían se abalanzó sobre la infortunada compañía. Casus velli, gritó Aragán poniéndose en pie, desenvainando a Panduril y ofreciendo la empuñadura de esta al primer porco que pasó por allí. Cazad caray, cazad caí menú, exclamó Gili, mientras dejaba caer el hacha. Vaseline. Bramó Egolas poniendo las manos en alto. Ipso facto. Vocífero va a morir desabrochándose el cinturón de la espada. Zam se abalanzó sobre Fraudo en el fragó de aquella rendición espontánea y se lo llevó tirándole de la mano, marsando que con acento agudo, gerundio, señor, Fraudo, le dijo mientras se cubría la cabeza con un chal. Los dos bobits se escabulleron hasta llegar a las balsas y arrastraron un hasta el río antes de que los porcos atacantes y sus, leñosos, aliados los, echaran de menos. ¿Dónde están los bobits? Chilló el jefe de los porcos agarrando a Aragán por las solapas y sacudiéndolo con fiereza. Tranca se volvió hacia donde habían estado Zam y Fraudo y luego miró a Maxi y Pepsi, que estaban escondidos cerca de donde Golas y Gili se hacían los muertos. Si me mientes, muerej, dijo el porco. Y Aragán no pudo evitar el darse cuenta de cierto tono de malicia que se había colado en estas palabras. El llanero señaló a los dos bobits y sendos porcos se abalanzaron sobre ellos y les hicieron adelantarse pinchándoles en las pantorrillas. Debe de tratarse de un error. ¡Ay! ¿Gimoteó Maxi? ¿Yo? ¡Ay! ¿No tengo nada? ¿Os habéis equivocado? ¡Ay! Conmigo, Diorikeo Pepsi. Es él, dijo señalando a Maxi. No, es él. Gritó Maxi señalando a su vez a Pepsi. ¡Ay! Pero queréis dejar de pincharme. Lo reconocería en cualquier lado, boobit caucásico, apenas un metro de alto, cuarenta y pico kilos, un tatuaje de dragón en celo en el brazo izquierdo, dos cargos pendientes, cómplice y encubridor del conocido como, portador del anillo, emparadero desconocido. El caudillo porco se río con crueldad. Vale. El recto tenéis diez segundos para esfumar oj, les dijo mientras sacaba un abaco y un lanzallamas. Al oír esto, va morir ocho a correr, pero se enredó los pies con el cinto de la espada y se empaló el solito en sus zapatos puntiagudos. Mi haciago destino se ha cumplido, más cuyo entre esputos de sangre. Ve a decirle a los espartanos, extranjero que pasas por aquí, que nunca más, volveré a pasar hambre. Y entonces, mientras agitaba ruidosamente una maraca, expiró. El porco negó con un gesto de cabeza. Parece que aquí no me necesiteij para nada, saujmateij vosotroj solitoj. Tras esto, encabezó la banda de porcos en dirección al bosque circundante, con Maxi y Pepsi prisioneros. Fraudo y Zam se deslizaron sigilosamente por el río hacia la orilla oriental y atracaron la frágil balsa en la ribera. Mientras, invisible bajo la sombra de la presa, una pequeña figura gris montada en un caballito de mar, a topitos verdes y azules y lleno de parches, remaba con las manos, cansinamente, hacia ellos. E con acento agudo apostrofote o E con acento agudo, salí de la sartempa, cae, en la, brasa. ¿Cómo diría el viejo tío Sota? Comentó Zam. El boviz pescó las bolsas de viaje de las almadías y, con fraudo, empezó a cruzar la imponente vaguada que los conduciría hasta el siguiente capítulo. Capítulo 6. Los jinetes de Freiland, durante tres días a Aragán, Gili y Egolas persiguieron a la banda de porcos, haciendo apenas unas cuantas pausas en su persistente caza para comer, beber, dormir, jugar unas manitas al tuti y hacer un par de visitas turísticas guiadas. El llanero, el enano y el elfo acosaron, incansables, a los secuestradores de Maxi y Pepsi, muchas veces realizando larguísimas marchas de hasta casi 300 pasos antes de caer exhaustos. Con frecuencia trancas perdió el rastro del olor a porco, lo cual era bastante difícil ya que estas criaturas acostumbraban a amontonar sus deposiciones y desperdicios por el camino en grandes pilas apestosas. Y, como colofón, solían esculpirlas y darles formas horrorosas que sirvieran como silente aviso para cualquiera que osara retarlos. Pero los montículos porcos fueron disminuyendo en número, lo que, indicaba que o bien los monstruos habían apresurado al paso o bien se habían quedado sin alimentos ricos en fibra. En cualquier caso, la pista se fue debilitando y el enorme llanero tuvo que apurar al máximo sus habilidades para seguir las leves pistas del paso de la partida, un fueco agujereado, un par de dados cargados y, un poco más allá, un par de porcos cosidos a navajazos. La tierra era sombría y llana y sólo estaba poblada por estropajos resecos y otras plantas igual de atronadas. De vez en cuando pasaban por un poblacho abandonado, vacío a excepción de uno o dos perros famélicos que pasaban a engrosar las menguadas provisiones del grupo. Descendieron poco a poco hasta llegar a la desolada planicie de Freyland, un lugar árido e inhóspito. 40. A la izquierda tenían los lúgubres picos de la montaña estrufadas y, a la derecha, muy a lo lejos, el calmoso Eflubium. Al sur se encontraban las legendarias tierras de los Freelandin, ovejeros de sin parabilidad a lomos de sus fieros cameros. En tiempos pretéritos, los señores de los merinos habían sido enemigos encarnizados de Saurion y habían luchado con bravura contra éste en las batallas de Lagorde y del campo de Celofán, pero ahora corrían rumores sobre bandas de jinetes Freylandin renegados que asolaban la gona d'Orseptentrional saqueando, violando, quemando, violando, matando y violando. Trancas hizo un alto en la marcha y exhaló un gran suspiro de pavor y aburrimiento. Los porcos los estaban dejando atrás a pasos agigantados. Desenvolvió con sumo cuidado una porción de una mágica y el ficagallemba y la cortó en cuatro partes iguales. Masticadla bien, puesto que es la última que nos queda, dijo mientras se embolsaba el cuarto trozo, para más tarde. Ego la sigil y masticaron su porción, caria con tecidos y en silencio. Sentían por todo el alrededor la malvada presencia de Salfuman, el perverso mago de Eichingar. Su maligna influencia cargaba pesadamente el aire y sus oscuros poderes les obstruían la búsqueda. Eran las suyas unas fuerzas arcanas que podían adoptar muchas formas y en los presentes encontraron un campo abonado. Gili, al cual Ego las le caía a un peor si cabía desde lo de Lelaurén, empezó a tener arcadas tras atragantarse con su porción de gallemba. Malditos sean los elfos y su comida de mierda, renegó. Lo mismo sean los enanos, le devolvió Ego las, cuyo gusto está a la altura de su boca. Por vigésima vez en lo que iba de día, los dos sacaron las armas, sedientos de las criadillas del otro, pero Trancas intervino antes de que la sangre llegara al río, al fin y al cabo, la comida ya se había acabado. Deteneos y deponed vuestra actitud hostil, atrás, adelante, rendid las armas, refrenad vuestros impulsos y estáos quietecitos, dijo el llanero enarbolando un guante con flequillos. —¡Piérdete, voy scout! bruñó el, ¿enano? Voy a hacer picadillo de este escaparatista de diseño. Pero el llanero desenfundó la apañadita y la discusión se acabó tan rápido como había empezado, puesto que ni al enano ni al elfo les gustaba la idea de acabar con una mojada en la espalda. En cuanto los pendencieros guardaron las hojas, la voz de Aragan se volvió a alzar. —¡Mirad! gritó mientras señalaba hacia el sur. —Se acercan muchos jinetes que galopan como el viento. —Mejor que galoparan, contra, el viento, puestos a pedir, respondió, egolas tapándose la nariz. —Agudas son las narices de los elfos, comentó el llanero. Y vi perinas sus lenguas, refunfuñó Gili por lo vagini. Los tres escudriñaron hacia la polvareda que se veía en el lejano horizonte. —No cabía duda de que eran los Freelanding, señores de los merinos, puesto que el viento ya se había encargado de anunciar su llegada. —¿Creéis que serán amistosos? preguntó egolas temblando como un flan. —No os lo sabría decir, respondió Aragan. —Si lo son, no tenemos nada de, que preocuparnos, y si no vienen en son de paz, tendremos que escapar de su ir a toda costa. —¿Pero cómo? inquirió Gili al darse cuenta de que no había ningún lugar donde esconderse en aquella llanura. —Luchamos o huimos. —Ni una ni otra, contestó el llanero tirándose de bruces al suelo. —¿Nos hacemos los muertos? Egolas y Gili se miraron mientras negaban con la cabeza. Había pocas cosas en las que estuvieran de acuerdo, pero desde luego Trancas era una de ellas. —Llevémonos a unos cuantos por delante. Dijo Gili mientras desenvainaba una cuchilla de carnicero. —Ya que ha llegado nuestra hora, mejor morir con los calzones puestos, y limpios. Los señores de los merinos se acercaban amenazadoramente y ya se podían oír los fieros válidos de guerra de sus monturas. Altos y rubios eran esos freelandin, portadores de yelmos coronados de púas de aspecto feroz y dotados de finos bigotillos que asemejaban pinceles. Los tres vieron que también llevaban sandalias con calcetines blancos y bermudas sujetas con tirantes y que en la mano empuñaban largas picas que parecían plumeros plomados. —Una visión sobrecogedora, comentó Egolas. —Así es, accedió Trancas dejando entrever una pupila tras los dedos con que se tapaba la cara. Orgullosos y obstinados son los hijos de Freeland y aprecian el poder y la tierra por encima de todo, tierra que suele ser de sus vecinos, lo cual les ha hecho un tanto impopulares. Aunque desconocen la escritura, gustan de canciones, bailes y homicidios premeditados. —Pero la guerra no es su única ocupación, ya que construyen campamentos de verano para sus vecinos, campamentos dotados de los hornos más modernos y duchas que funcionan a gas y todo. —Entonces quizás esos tipos no sean tan malos, al fin y al cabo, dijo Egolas esperanzado. Justo en ese momento vieron el destello de un centenar de filos al ser desenfundados de un centenar de vainas. —¿Qué apostamos? —murmuró Gili. —El círculo de jinetes se estrechó en torno a ellos mientras el grupo los miraba con desespero. De repente la figura central, cuyo yelmo rematado en púa también lucía dos grandes astas, hizo una leve señal con la mano para que los jinetes se detuvieran y éstos tiraron de las riendas con una sorprendente muestra de ineptitud merinera, dos de sus camaradas se cayeron y, en medio de la confusión consiguiente, fueron atropellados y pisoteados hasta convertirse en sendos amasijos sanguinolentos. Mientras las maldiciones y los gritos se desvanecían en el aire, el líder tricornio trotó hacia los tres arcajadas de un morueco de gran tamaño y blancura con el rabo delicadamente trenzado con cintas tricolores. —Ese tipo parece un tenedor, con tanta púa, susurró Gili por la comisura del labio leporino. El caudillo, casi una cabeza más bajo que los demás, los miró con suspicacia a través de dos monóculos, uno a cada ojo, mientras les apuntaba con un plumero de combate. Fue entonces cuando el grupo se dio cuenta de que el líder era una mujer, una mujer cuya enorme coraje insinuaba una figura de cierta envergadura y turgencia. —¿A dónde y rund que estará siendo aquí cuando suponerse que no impoder estará aquí cuando estará aquí? Exigió saber la caudilla con un lenguaje un tanto embrollado aunque sumamente coloquial. Trancas dio un paso atrás e hizo una gran reverencia, arrodillándose y apartándose el flequillo. Luego besó el suelo y los pies de la señora de los merinos. De paso, le lamió las botas por si las moscas. —Saludos, bien hallada seáis. —¡Oh, dama! Dijo Trancas con voz trémula, intentando hacerle la rosca. —No somos más que unos pobres viandantes, de camino por vuestras tierras, que buscan a unos amigos secuestrados por los malignos porcos de Saurión y Salfuman. Quizá los hayáis visto, apenas levantan cuatro palmos del suelo, tienen los pies peludos y colita, posiblemente vayan vestidos con capas élficas y se dirigían a Morbor para acabar con la amenaza que supone Saurión para la Tierra mediocre. La capitana de los Freelandin miró en silencio al llanero y, luego, volviéndose hacia la compañía, hizo una señal a un jinete. —¡Sanitario! —¡Hacer trabajo para ti! —¡Este H-O-M-F-R-R-R-E delirra, estar como una cafra! —¡No, bella dama! —empezó a explicar Aragán. —¡Se trata de unos bobics o, como los llaman los elfos, perillan! —¡Yo, que era su guía, soy conocido por algunos como, Trancas, aunque tengo muchos nombres! —¡Clarro, claro, seguro que sí! —¿Le concedió la líder mientras se mesaba unas trenzas doradas? —¡Sanitario! —¿Dónde de I-A-N-T-R-R-R-E estar? Pero finalmente las explicaciones de Aragán se dieron por buenas y todo el mundo pasó a presentarse. —¡Yo ser Kaiser-Rin, hija de Reitzmund y sobrina de Keteden, capitana de la marca patente y Camping-Fourer de Primera! —¡Esto querrer de C-I-R-R-R-R-R-K-V-O-S-T-R-R-R-R-O-S-Star encantados de conocer a mí nadie! —¡Saber más de vosotros nunca más! —¡Dijo la rubicunda guerrera! De repente, su cara se ensombreció al volver a ver a Gile y se puso a examinarlo con suspicacia. —¿Otra vez? —¿Cuál ser tú, N-O-M-F-R-R-R-R-E? —Gile, hijo de Orin, señor enano bajo la montaña y real inspector de minas y puentes, le respondió el fornido enano. Kaiser-Rin bajó del carnero y lo inspeccionó minuciosamente, de pies callosos a cabeza puntiaguda. —¡Qué curioso! —dijo la guerrera al fin. —¡No pareces un, jodío, enano! Entonces la mujer se volvió hacia trancas y continuó indagando. —¡Un tú! —¡Arragan hijo bonfarragana! —¡Ein! —¡Aragan! —exclamó el llanero. —¡Aragan, hijo de Barragan! —Con un centelleo extrajo a la reluciente espada de la pistolera y la esgrimió sobre la cabeza mientras gritaba. —¿Y esta es Panduril? —La pañadita, la que tiene muchos nombres perteneciente al que tiene muchos nombres, que es conocido como el pesao, cálculo renal de elfo, por los elfos, Tolondrin, heredero del trono de Gonador e hijo legítimo de Barragan de Artenaef, conquistador de miles y estirpe de Zascandil, el más molón rey del mambo. —¡Fueno! —¡Don Titulitis! —dijo Kayserin mirando al sanitario por el rabillo del ojo. —Yo ya creer que vosotros no ser espías con Salfumán, el ser un cafrón, perro no ser tan estúpido. —¡Venimos de muy lejos! —señaló Egonas. —Nos guiaba Gran Golf el monótono, mago consejero de reyes y adopadrino en prácticas. La merinera arqueó ambas cejas y dejó que los monóculos se le cayeran de sus ojos azul marino. —¡CHTTT! —¡Achtung! —Este no ser un, n-o-m-f-r-r-r-r-e para ir diciendo por aquí. El Reifurer, mi tío, perder su monturra faforrita, cogitranca, la tulfo, jugando con mago un después de scufrir que dados estar más trucados que un, jodío, enano con zancos. La pofre o feja fólfer una semana después flaca, llena de pulgas un delfidando todo lo que ha fer enseñado a ella, hacérselo nueva a l-f-o-m-f-r-r-r-r-a von Reifurer. Cuando Reifurer pillara mago, mago ser carne muerta. —¡Vuestras palabras rezuman una triste sabiduría, bella dama! —le dijo Aragán. —Puesto que Grandgolf ya no está con nosotros, encontró su destino arrollado en desigual refriega contra un Kalbrogan Minas Noria. La criatura no jugó limpio con el monótono y lo venció con mil tretas y artimañas. —¡Ah, la justicia poética! —exclamó Kaiserin. —¡Perro echarre de menos a ese fiejo p-i-l-l-a-s-t-r-r-r-r-e! —¡Y ahora! —prosiguió Aragán. —¡Estamos tras la pista de dos compañeros que fueron capturados por los porcos, que se los han llevado a no sabemos dónde! —¡Meingot! —exclamó la guerrera. —Nosotros pasar cuentas con unos porcos ayer y no, E-N-C-O-N-T-R-R-R-A-R-R-R-F-O-F-I-T-S, perro encontrar ruesecillos en sartén und no creer que ellos estar comiendo chuletas boncorderro precisamente. Los tres compañeros guardaron el minuto de rigor, como despedida silenciosa de sus amigos. —¿Qué tal si nos llevas con tu jauría de carneros? —Fallen, accedió la guerrera. —Perro nosotros y Ray chingarra ajustarle las cuentas tan fien a ese maldito Salfuman. —Entonces lucharemos a vuestro lado contra el —dijo Trancas. Aunque pensábamos que los señores de los merinos habían unido su suerte a la del maligno mago. —Nosotros nunca trafajar para esa escorria —protestó Kayserin. —Un, aunque echarle una manita, al principio, nosotros solo seguir órdenes und rofaflemente no ser nosotros porque nosotros estar en OTRRR o sitio entonces. Además, Salfuman no hacer más que perder tiempo buscando estúpido anillo que no faler una mierda boncafra. Yo no creer en cuentos bonadas ni tonterías de cosas mágicas. La Amazona hizo taconear las botas, acompañada por un tintineo de espuelas, y les miró por encima del hombro con cara inquisitiva, diciéndoles, que no. —¿Qué? ¿Venir con nosotros o quedar aquí hasta morir bon h-a-m-f-r-r-r-r-e? Trancas jugeteó con el último trozo de gallemba mágica que tenía en el bolsillo y sopesó las alternativas, sin desestimar tampoco los carnosos encantos de Kayserin. Nosotros ir con fosotros, dijo el llanero pensativamente. —Muy gracioso. Respondió la Amazona. —Por cierto. Y tú por qué llamarte, Trancas. Aragan se puso rojo como un tomate. Pepsi era una cereza confitada y rellena de licor que coronaba una copa de seis bolas de helado. Tembloroso, en la cima de una montaña de nata montada, vio una boca monstruosa de puntiagudos colmillos que se cernía sobre él, rezumando grandes goterones de saliva. Intentó gritar para pedir ayuda, pero tenía la boca llena de caramelo líquido. Las fauces empezaron la acometida, exhalando un aliento fétido y bajaron. Bajaron, bajaron hasta llegar a él. —Despierta, escórea. Bruñó una voz ronca. —El jefe quiere hablar contigo, ¿sá? —Jo, jo, jo. Un fueco de hierro pateó las costillas de Pepsi, que ya estaban bastante amoratadas. El bobit abrió los ojos y se encontró con la penumbra de la noche y la mirada maligna de un porco brutal. Intentó gritar, pero de su boca sólo salió un gorgoteo lleno de miedo, y, mientras se debatía, se acordó de que estaba atado como un chorizo. Entonces todos los recuerdos se le agolparon en la cabeza. Max y él habían sido tomados prisioneros por una banda de porcos que les obligaron a marchar hacia el sur, hacia un lugar que, temían más que a cualquier cosa, las tierras de Morbor. Pero un centenar de jinetes montados en ovejas de guerra les habían cortado al paso y ahora los porcos se disponían a hacer frente a un ataque que vendría con los primeros rayos de sol. Pepsi recibió otra patada y entonces oyó una segunda voz porcina que hablaba con la primera. —Cataclac Puskin, bobit caca, marius kafriac. Gritó la otra voz, más profunda, que Pepsi reconoció como perteneciente a Iglu, el líder de los porcos de Salfuman, que acompañaban a la partida de Saurion, mucho mayor y con esbirros mejor equipados. —Cartof en colza. Chasqueó el porco más grande, que volvió su atención a los aterrorizados bobits. Sonriéndoles malévolamente, sacó un curvado cortacésped tachonado de púas y se rió. —Me juego lo que quiera jo que tuj si coj darían un brazo y una piena por salir de aquí. El porco blandió el arma por encima de su cabeza, embutida en un cuerpo sin cuello, con una brutalidad burlona y se regocijó con los gemidos y protestas de los bobits. —So, Iglu, seré quien tenga él, placer de sebar a Ejtoj Topoj ante la presencia del Mijmij y Mosalfuman, señor de los Gerreroj Pupukai, el magmalo entre los Maloj, amo del imperio del dragón y portador de la Manomanca, que pronto será el megajefe de toda la tierra mediocre. —Te voy a dar su a ti, megajefe de toda la tierra mediocre. Escupió una voz más baja y profunda. Maxi y Pepsi alzaron la vista para encontrarse con un porco del tamaño de un berraco, de unos siete pies de alto y más de cuatrocientas libras de solomillo en canal. Alzándose sobre el porco tumbado, el monstruo señaló el arrogante ojo morado que le blasonaba el pecho. El que había derribado a Iglu no era otro que Krishnak, guerrero Q, Kluxkaín y líder del contingente de Saurion. —Te voy a dar, megajefe de toda la tierra mediocre, so a ti, repitió el bruto. Iglu se puso de pie, haciendo resonar los zuecos de acero, y le dedicó un gesto de lo más obsceno al otro, que lo había golpeado. —¡Caracul Blueta Kierkegaard! —le gritó, montando en cólera. —¡No hay cojone! —resopló Krishnak mientras sacaba cabreado su guadaña plegable de siete muelles y arteramente le cortaba las uñas a Iglu, hasta llegarle al hombro. El otro porco, más pequeño, se escabulló en pos de su brazo, dejando tras de sí un reguero azulado que ya empezaba a formar un charco viscoso. —¡Y ahora vosotros! —dijo el Q, Kluxkaín volviéndose hacia los bovits, la jovejaj de norites agnoja atacarán al alba, asín que quiero javerlo todo jobleje en iso mágico, ahorita mismo. Tras estas palabras, el porco echó mano de un gran macuto de cuero y extrajo un puñado de instrumentos relucientes y los dispuso frente a Pepsi y Maxi. Ante ellos tenían un largo vergajo, una empulguera, un látigo de nueve colas, una manguera de goma, dos potros salvajes, un gran surtido de bisturíes y una parrilla portátil con un par de hierros de marcar que ya brillaban al rojo vivo. Tengo métodos para haceros cantar como pajaritoj, gruñó mientras comprobaba la temperatura de los hierros con la yema humedecida del índice. Podéis escoger uno de la columna A y dos de la columna B. —¡G, G, 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 G! —¡G, G, G, G! —coreó Pepsi sin mucho convencimiento. —¡Piedad! —¡Pío, Pío, Pío! —gritó Maxi, que había optado por un acercamiento más sincero. —¡Va, venga, si coj! —dijo Krishnak decidiéndose por un yerro con la triple, ese, barrada de Saurion. Dejad que me divierta un poco antes de que hablen. —¡No, por favor! —chilló Maxi. —¿Quién quiere ejer el primero? —se rió el cruel porco. —¡Él! —gritaron al unísono los bobits, señalando cada uno al otro. —¡Jur, jur, jur! —se desternilló el porco mientras se cernía sobre Maxi como si fuera un ama de casa evaluando las posibilidades de un entrecote de oferta. Krishnak alzó el yerro ardiente y Maxi gritó cual poseso al oír el contacto del acero con la carne. Pero, cuando abrió los ojos, su torturador aún continuaba quieto y de pie ante él, aunque su expresión tenía algo raro. Entonces fue cuando el bobit se dio cuenta de que al porco le faltaba la cabeza. El cuerpo se derrumbó como una muñeca inflable pinchada y, sobre él, triunfante, apareció la contrahecha figura de Iglu, con la mano buena sostenía una cuchilla de las que suelen usarse para descuartizar cachalotes. —¡Si tú eres Tokio, sosoy Godzilla! —vitoreó, saltando con regocijo con una y otra pierna. Y ahora, susurró en la cara de los bobits. Mi amo Salfuman desea jaber todo lo del aniso, mientras decía esto, metió un chute a la cabeza de Krishnak para dar más énfasis a sus palabras. —¿Anillo, anillo? —dijo Pepsi. —Oye. ¿Tú sabes algo de un anillo, Maxi? —No, a menos que te refieras a lo prieto que tengo el culo —le respondió el gemelo. —Venga, venga, vamos —les apremió Iglu, chamuscando un poco el vello del pie derecho de Pepsi. —Vale, de acuerdo. Si me desatas, te dibujaré un mapa. El porco accedió y se apresuró a deshacer las ataduras de las manos y los pies del bobit. —Ahora, acérqueme un poco la antorcha para que pueda ver algo —le dijo el bobit. —Xuli, Xuli, Yook, Yook. —exclamó emocionado el porco en su propia lengua cacofónica mientras intentaba sostener, torpemente, la antorcha y la espada con la única mano que le quedaba. —Venga, dame. Ya te sostendré yo, la espada —se ofreció Pepsi. —Tangyuk. Farfulló el monstruo agitando, expectante, la antorcha. —Mira, estas son las montañas trufadas y este es el eflubium —le explicó Pepsi haciendo un esquema en el suelo con la punta de la brillante cuchilla. —Krishnark. Este, el camino de rosas de cagada grande. —Gurka, Gurka, Gorkapark. Y esta es tu vesícula biliar, algo más arriba de tus intestinos. —Quack. Objetó el porco mientras, se desplomaba, despanzurrado como un colchón de plumas. Mientras los menudillos de aquel caían como una tromba en el suelo, Pepsi liberó a Maxi y ambos empezaron a escabullirse entre las filas de los porcos, rezando para que no los vieran mientras los guerreros se preparaban para la batalla que vendría con los primeros rayos de sol. Pasaron de puntillas por el lado de una banda de porcos enfrascados en el afilado de unos cuchillos de lo más, agorero, y oyeron una estridente canción, medio cantada y medio gorgoteada y más o menos acompasada por los ritmos espasmódicos que marcaba uno de los porcos golpeando un casco de hierro contra su propia cabeza. Las palabras le sonaron extrañas y rudas mientras se perdían en la oscuridad de las salas de morbo, a lajkojtaj de gonado, lucharemos por reisaurión sembrando muso de oló. —¡Chitón! —susurró Pepsi mientras se arrastraban hacia el campo abierto. —¡No hagas ningún ruido! —¡Vale! —susurró a su vez Maxi. —¡Que son todo jeshoj susurró! —gruñó una voz en la oscuridad y Pepsi notó como unas zarpas lo agarraban por las solapas. Sin pensárselo dos veces, el bobit se puso panza arriba, lo cosía arañazos con los dedos de los pies y salió a todo correr dejando al guardia agarrándose una parte de su anatomía que no le protegía ni la armadura ni la póliza de seguros. Así, los dos hermanos huyeron a toda pastilla de los sorprendidos porcos. —¡Al bosque! —¡Al bosque! —gritó Pepsi esquivando una flecha por los pelos, pero que le hizo la raya justo por el medio. Gritos y confusos alarums brotaron por doquier mientras corrían hacia el refugio que les ofrecía el bosque. ¿Cómo, si los hados hubiesen decidido ayudarlos? Entonces se oyó el estrepitoso, tutú, tutú, de los cuernos de guerra de los Freelandin que anunciaba el inicio del ataque. Los bobits se tiraron cuerpo a tierra y desde allí observaron con ojos aterrorizados como los señores de los merinos, sedientos de sangre, avanzaban sobre los porcos entre un centenar de trompectazos que conmovieron a la luz del alba. Olvidados ya los prisioneros evadidos, los porcos se concentraron en mantener la posición contra una oleada tras otra de muerte la nuda que se estrellaba contra ellos. Los gritos y griega, trompazos distantes llegaron hasta los oídos de los bobits mientras miraban boquiabiertos la consiguiente matanza. Los porcos, en clara desventaja, acabaron por romper sus líneas y los merinos se abalanzaron sobre ellos, coceándolos y mordiéndolos, en definitiva, luchando tan sucio como sus jinetes berserker. Vieron como un puñado de porcos deponían las cachiporras y agitaban una bandera blanca y también vieron como los vencedores sonreían de oreja a oreja, los rodeaban y empezaban a descuartizarlos y trocearlos, pateando las cabezas como si fueran pelotas de fútbol. Riendose como locos, los alegres jinetes aliviaron piadosamente a los cadáveres del peso de sus carteras y demás pertenencias. Pepsi y Max se apartaron la mirada de la carnicería, sin poder contener las náuseas. Los merinos no son demasiado, su chiles, que digamos. Jo, jo, jo. Maxi y Pepsi levantaron la mirada, sorprendidos, hacia el verdor de los árboles. Sabían que habían oído una voz profunda y retumbante, pero no veían a nadie. ¿Quién va? Preguntaron al unísono, algo dubitativos. Más bien, Lee Kenba. Jo, 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 jo. Les, respondió la voz. Los hermanos se pusieron a buscar entre el follaje pero, hasta que no se abrió un enorme ojo verde, no fueron capaces de distinguir al gigantón que se erguía entre los árboles, justo delante de ellos. Se quedaron boquiabiertos al ver tan inmensa figura, alta como un pino y plantada frente a ellos con los brazos en jarras, posando coquetona. Era de un color turqueso de la copa a los pies, talla 257, esbozó una sonrisa verde pastel y volvió a reírse otra vez. Mientras los bobits intentaban cerrarse la boca, se dieron cuenta de que el gigante estaba desnudo, a excepción de un tapanabos, y unas cuantas hojas de repollo que hacían las veces de cabello. En cada mano sostenía una lata de guisantes precocinados y, a lo largo de su pecho, un gran cartel pregonaba. Gigante verde, oferta especial del día, latas de guisantes pelados a cuatro chavos. No, no, gimoteó Pepsi. No, es posible. Pues, sí, que lo es, pequeñín, los estamos saldando. Jo, jo, jo. Se carcajeó aquel monstruo mitad hombre mitad lechuga. Me llamo Nardol, señor de los hombres Cardo, 41, al que también llaman. No lo digas. Gritó Maxi, tapándose horrorizado las pilosas orejas. No temas, pequeñín, le consoló el colosal vegetal. No quiero, partir peras, contigo. No, no. Aulló Pepsi rolléndose de impotencia al alfiler de la corbata. Venga, vamos, les dijo el gigante. Que no te, carcoma, la duda, vamos a ver a mis colegas, que viven en el bosque. Son unos tipos muy, sabios. Jo, jo, jo. La aparición verde se dobló sobre sí misma presa de la risa. Por favor, por favor, le rogó Pepsi. No podremos soportarlo, no, después de todo lo que hemos pasado. Me temo que debo insistir, pequeñines, dijo el gigantón. Las criaturas de mi reino están, plantando, caral malvados al fumán, devorador de celulosa, deforestador galopántico usante de la lluvia acida que nos corroe más y más cada día que pasa. Sabemos que también es vuestro enemigo y debéis venir con nosotros y ayudarnos a derrotar a ese maníaco, herbicida. Bueno, vale. Suspiró Pepsi. Si no tenemos más remedio. No lo tenemos. Pero basta de chistes malos. Vale. Suspiró Maxia, su vez. No suspiréis más, pequeñines, le reconfortó el gigante mientras aupaba a los bobits y los colocaba en sus verdes hombros. Tampoco es muy fácil ser un señor de los hombres, cardo, no puedes, echar raíces. Jo, jo, jo. Los bobits chillaron y patalearon, en un último intento de escapar de ese gigantón. No os resistáis, les dijo conciliador. Os presentaré a un par de, flores, que saciarán todos vuestros apetitos. Os encantarán, ya que. No cuenten chistes, verdes, masculló Pepsi. Jo, 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 jo. Río el coloso. Ese ha estado muy bien. Me gustaría haberlo contado yo. ¿Ya lo has hecho, sollozó Maxi? ¿Ya lo has hecho? Aragan, Ego la sigil y se frotaron sus músculos doloridos, a la sombra de un bosquecillo, mientras los Freelandin abrevaban a las babeantes monturas y seleccionaban a la más débil para la cena. Habían cabalgado durante tres largos días, descendiendo una pendiente de rocas y más rocas en dirección a la temida fortaleza de Salfumán. El manco, 42. Y las relaciones de los compañeros se habían maleado un poco. Ego la sigil y no se cansaban de meter cepullas, cuando el primer día el elfo se rió porque el enano se había caído de la montura y fue arrastrado hasta que el culo le quedó en carne viva, Ego la sigil y se vengó por la noche partiendo un fuerte lasante en el pasto del merino de Ego la sigil. Así, al día siguiente, el elfo se encontró a lomos de un animal que no paraba de dar saltitos sobre los cuartos traseros, con las manos se tapaba los anteriores y, por la noche, este se vengó cerrando un poco la pata trasera derecha del rocín merino de Gilly. El enano pasó la cabalgata de la jornada siguiente con una palidez cadavérica y siendo víctima de fuertes mareos. Desde luego, no había sido un viaje tranquilo. Como colofón, tanto a Gilly como a Ego las les parecía que Aragán se había vuelto un poco raro desde que se encontraran con los señores de los merinos, se sentaba lánguidamente en la silla y no hacía nada más que musitar cosas para sí, sin dejar de echar miradas furtivas a la líder de los Freelandin, que desdeñaba todos los acercamientos del llanero. La última noche de la cabalgata, Ego las se despertó para encontrarse con que Trancas había desaparecido de la tienda de campaña y con que se armaba un gran revuelo en unos arbustos cercanos. Antes de que el elfo pudiera quitarse la redecilla para el pelo y desenvainar la espada, Aragán ya había vuelto, más melancólico que nunca, acariciándose una muñeca retorcida y luciendo dos ojos amoratados. Me he caído por las escaleras, fue la única explicación que dio. Pero ahora tenían otras cosas en que pensar, y Chingar y la fortaleza de Salfuman se encontraban ya muy cerca y podían detener la inclemente cabalgada, para regalarse con una noche de descanso. ¡Ock! exclamó Gilly dolorido mientras desmontaba sobre un montículo mozo. Seguro que este maldito estofado de cuadrúpedo ha acabado con mi coxis. Pues siéntate sobre tu cabeza, le dijo Egolas con un tono de voz burlón. Es mucho más dura y mucho más prescindible. ¡Piérdete, peluquera! ¡Renacuajo! ¡Palomocojo! ¡Ladilla! El tintineo de unas espuelas y el chasquido de una fusta interrumpió la discusión. Los tres compañeros contemplaron a Kayserin mientras subía resoplando el montículo para reunirse con ellos. Se sacudió el polvo y la lanolina de las botas de montar con punteras de metal y negó con los cuernos mientras los miraba recelosa. A un jugarra decir N O M F R R R E S estúpidos al otro. La guerrera evitó despectivamente los ojillos ardientes de harágan y se rió a mandíbula batiente. En las T I E R R R R R R A S vol mi familia no hay nacer lugar para los que discuten, les regañó, jugueteando con un par de estiletes para dar más fuerza a sus palabras. Los chicos no están más que un poco cansados tras tan luenga cabalgata, le dijo con dulzura el prendido llanero, mordisqueándole las espuelas juguetonamente, y ansiosos de entrar en liza, como lo estoy yo para probar mi valía ante vuestros ojos de azul. Kayserin gargajeó sonoramente y soltó un enorme escupitajo marrón cara al viento. Un segundo después, se apartó de un salto, disgustada con el resultado. Mala suerte, le dijo Gilly. No os preocupéis, joven doncel, le dijo Egolas a Gragan, compadeciéndose de él y pasándole un brazo más que amigable alrededor del hombro. Todas las damiselas son iguales, de la primera a la última, ninguna se salva de la quema. Trancas estalló, sollozando inconsolablemente. Este pofre muchacho tener la cafeza llena de pajarros, dijo Gilly tocándose la suya con el índice. La oscuridad caía y las hogueras de los freelanding empezaron a brillar. Tras la siguiente colina se encontraba el valle de Ichingar, al que el ambicioso mago había rebautizado como Salfumanía. Rechazado y con el corazón partido, el llanero optó por mezclarse entre los guerreros que se desahogaban, cantando ruidosamente y entrechocando jarras espumosas, aunque, a pesar del estrépito, apenas los oía. Ser los señores de los merrinos, alegres, jofiales, con pocos amigos. Gustar de fotas, saludos unzanderas, cafalgar salfajes al lomo de ofejas, cruces, espuelas unzutas de cuero, der todas señales de fierro, guerrerro. Cantar, bailar un del paso marcar, marciales y brazos de ESF y LARR. Solo querer parre a todos la paz, aunque parre yo tengamos que matar. Froiland, Freiland, Froiland. Los hombres jugueteaban alrededor de los fuegos en un ambiente de cordial camaradería, riendo e intercambiando bromas. Dos duelistas cubiertos de sangre se descuartizaban a sablazos. Entre los gritos de regocijo de los espectadores y, un poco más allá, unos guerreros resoplaban alegres mientras le hacían una perrada a un perro. Pero ni siquiera estas escenas pudieron reconfortarlo y, enfermo de amores, se adentró en la oscuridad suspirando para sí, Kaiserin, Kaiserin, mañana llevaría a cabo tales hazañas que ella no tendría más remedio que hacerle caso. Se apoyó en un árbol y suspiró una vez más. Miral, llanero solitario. ¿Realmente estás bien pillado? Ehin. Trancas pegó un salto y un chillido, pero se relajó al ver la familiar cabeza, puntiaguda de Gil y asomar entre el follaje. No he visto cómo os aproximabais, dijo Aragán envainando la espada. ¿Qué hacéis por aquí? Solo trataba de perder de vista a ese capullo un rato, renegó el enano. ¿Quién es un capullo, caballerete? Saltó Egolás, que había estado escondido tras un árbol, abusando de una ardilla. Hablando de la reina de Roma. Masculló Gili. Los tres se sentaron bajo las estúpidas ramas y se pusieron a pensar en el duro viaje que habían hecho, un viaje que, ahora apenas parecía tener propósito. ¿Qué sentido tenía derrotar a Salfúman si Saurión se hacía con el anillo de fraudo? ¿Quién podría resistir su poder entonces? Durante mucho rato rumiaron sobre ello. ¿No va siendo hora de un pequeño deus ex machina argumental? Suspiró Egolás, cansado y desesperado. De súbito se oyó un gran. Plop. A la vez que un estallido de luz brillante cegó por un momento a los tres perplejos. Un olor acre a ambientador barato inundó el aire y los compañeros oyeron un claro. Pum. Seguido por un desgarrador. Uf. Y entonces, atravesando una lluvia de confeti, vieron una rutilante figura vestida completamente de blanco que se sacudía el polvo y las ramitas de unos inmaculados pantalones de campana y unas camperas con lentejuelas. Sobre la chaquetilla tipo nero y un medallón de quincaya se veía una inmaculada barba gris rematada por unas gafas de sol envolventes. El conjunto estaba rematado por un blanco sombrero de ala ancha con una pluma de avestruz a juego. Salfumán. Exclamó Aragán incrédulo. Casi, pero no y purrito de, premio para ti, cerrió la brillante figura mientras se quitaba con la mano una mota de polvo invisible que no tenía en su hombrera hecha medida. Por favor, inténtalo otra vez, es muy triste ver que los viejos camaradas ya no son capaces de reconocerle a uno. Gran golf. Exclamaron los tres al unísono. El mismo que viste y calza, respondió el veterano Taur. Parecéis sorprendidos de que haya vuelto. Pero ¿cómo, te? Empezó Egolas. Creíamos que el Calbrock. Prosiguió Gilly. El viejo mago parpadeó, haciéndose el inocentón, y jugueteó con el medallón de plástico dorado. Mi historia es bien larga y yo ya no soy el mismo Gran Golf el monótono que conociste a mis antaño. Ahora soy Gran Golf, el blanco nuclear, puesto que he atravesado muchos cambios y no precisamente gracias a vosotros, debería añadir, se, un poco justformer en las sines y un corte de pelo, susurró el observador enano. ¿Qué te he oído? Le dijo el mago rascándose una patilla rasurada. No tomes a la ligera mi presente forma, puesto que mis poderes son más míticos aún si cabe. ¿Pero cómo? Mucho es lo que he viajado desde que nos separáramos, mucho lo que he visto y muchas las cosas que debo contaros y deciros, explicó Gran Golf. Espero que todo, excepto el nombre de tu sastre, comentó Gilly. Por cierto. ¿De dónde has sacado estas baratijas? Pensaba que el carnaval ya había pasado. De la bautique más exquisita y elegante de toda Lelauren. ¿A que me queda perfecto? Sí. Haces un, blanco perfecto, accedió el enano. ¿Pero cómo? Insistió Egolas otra vez. El mago pidió silencio con un gesto. Sabed, pues, que ya no soy el mago de antaño. Mi espíritu ha sido purgado, mi naturaleza ha sido alterada y mi imagen ha sido remodelada. Muy poco de mi antiguo ego permanece en mí. Con un gracil gesto, Gran Golf se sacó el sombrero e hizo una gran reverencia. Tachán. Estoy transformado completamente. Seguro. Gruñó el enano en cuanto vio caer cinco ases del sombrero. Gran Golf. Exclamó el elfo impacientemente. Aún no nos has contado cómo te libraste del abrazo del Calbrock, sobreviviste a las llamas, te recobraste de la caída en la cima ardiente y escapaste de los belicosos porcos hasta llegar aquí. Mientras las estrellas rutilaban con más fuerza sobre un cielo aterciopelado, el enano, el elfo y el llanero se apiñaron en torno al radiante sabio para oír la historia de su salvación, tan milagrosa como imposible. Bueno, empezó el mago. ¿Cuándo salí del abismo? Capítulo 7. La salfumanía es pero que muy mala para la salud. Los quejumbrosos gorjeos de los pájaros de la mañana despabilaron a Egolás, que contemplaba adormilado el sol naciente. El elfo miró a su alrededor y vio que toda la compañía aún estaba dormida, a excepción de Gran Golf. Jugaba despreocupadamente un solitario sobre la chepa letargada de Gili. No puedes poner un asote encima de un rey, eso es hacer trampa, le previno Egolás. Pero sí que puedo poner mi puño encima de tu ojo, le replicó el viejo conjurador. Así que vete a hacer relojes de cucu o lo que quiera que hagas en tu tiempo libre. Déjame en paz, estoy meditando. A pesar de la respuesta malhumorada, el elfo miró al mago con admiración, pues se habían pasado casi toda la noche sentados alrededor de Gran Golf escuchando sus historias de extraños portentos y valientes gestas, historias que hablaban del coraje e ingenio del mago contra innombrables e innumerables enemigos, historias que era obvio para todos que no eran más que una sarta de mentiras. Desde luego, si Gran Golf había sido transformado, no había cambiado mucho, el reloj de Gili había desaparecido. El resto del grupo fue apareciendo poco a poco. Aragán fue el último en hacerlo, en parte debido a que se había pasado casi toda la velada pensando melancólicamente en la bellísima Freelandin y en parte debido a que no conseguía abrocharse la culera de los calzones. Trancas preparó con esmero al desayuno frugal de la compañía, huevos fritos, galletas, bacon, uvas, bizcocho de frutas, harina de avena, zumo de naranja recién exprimido y tajadas de pastel de queso. Nadie en el mundo, y la compañía estaría de acuerdo más adelante en ello, sabía sacar tanta tajada de un pastel como el bueno de Aragán. Así que por fin aferros levantado, gruñó una voz. Todas las miradas se volvieron hacia Kaiserin, que lucía sus mejores galas, botas, espuelas y armadura y en la nariz llevaba atravesado un hueso de pollo, lo que le confería un feroz aspecto. Mírala. Vestida para matar. Río Gran Golf mientras se levantaba para saludar a la sorprendida capitana. Gritó asombrada Kaiserin. ¿Y quién esperabas que fuera? ¿Sigfrido? Peperro creer que tú, Caputen, con el C-A-L-F-R-R-R-O-G, respondió la Freelandin. Es una historia muy larga, dijo el mago tomando aliento. Pues ahorrártela, le interrumpió la Amazona. N-O-S-T-R-R-R-O-S tener que luchar C-O-N-T-R-R-R-A-S al Fuman inmediatamente. Zenir conmigo, vite. Los compañeros siguieron a Kaiserin, que los condujo hasta donde se encontraba el resto de guerreros, que ya estaban montados en sus, pacientes, y fieras ovejas, tan ávidas de lucha como los jinetes. Estos saludaron alegremente a su líder con la mano en alto y por lo bajo susurraron comentarios jocosos acerca del patético llanero que la seguía a todas partes como un perrito en celo. La compañía montó a los rumiantes y, a regañadientes, Kaiserin le concedió a Gran Golf el honor de usar el más veloz de sus merinos, 43, Fokker. Luego todos se lanzaron al galope hacia y chingar en medio de los cantos de guerra de los Freelandin. Ni dos horas habían cabalgado cuando llegaron a la cima de una colina y Kaiserin resolvió la orden de detenerse. A sus pies se extendía un valle donde se encontraban los pastelosos muros rosiazulados de la inexpugnable fortaleza de Salfuman. Toda la ciudad estaba rodeada de murallas y, alrededor de éstas, había un foso violeta claro salvado por un puente levadizo verde brillante. Los pentones ondeaban indómitos y las descoyantes torres parecían meterles mano a las mismísimas nubes. Más allá de esas murallas el ejército vio las incontables maravillas que en el pasado habían traído a innumerables turistas hasta esta ciudad. En su interior se encontraban todas las atracciones posibles, pasacalles, cabalgatas, funciones en todos los puestos, troll vivos y trolloganes, norias de noria, montañas musas, trombolas, autos de electrochoque y, lo más importante, casinos donde un primo podía perder el tiempo y, si no iba con cuidado, hasta los calzoncillos. Años antes, cuando Salfuman aún mostraba su cara afable al mundo, Grand Golf había trabajado en uno de estos garitos, como Crupierde, la rueda de la tontuna, pero sólo durante unos días. Era un misterio por qué se fue, el mago y por qué le fue prohibida para siempre la entrada a Salfumanía, como Salfuman la había rebautizado, y Grand Golf no soltaba prenda al respecto. La compañía contempló con aprensión las atracciones inmóviles y los puestos cubiertos con lonas. Tras los imponentes parapetos se alineaban hileras de arqueros y piqueros preparados ya con los calderos de aliol hirviendo. Por encima de las murallas se alzaba un cartel enorme con la cara de un personaje de dibujos animados que se había hecho famoso gracias a las tiras cómicas de pergamino e innumerables juguetitos de pacotilla. Era la figura del dragón Mickey, que los miraba impávido mordiendo un rótulo que rezaba, bienvenidos a Salfumanía. Los domingos todas las atracciones a mitad de precio. Allá donde dirigieran la vista encontraban la sonrisita estúpida del dragón Mickey, estandartes, rótulos, paredes, en todas partes se veía la misma cara bobalicona con la lengua fuera. Y ahora esa criatura, antaño querida por todos, se había revelado en su auténtica naturaleza, un símbolo de la ser de poder de su amo, una ser que parecía insaciable. Nuestro dragón Mickey se ha convertido en una fortaleza inexpugnable, dijo Grandgolf, ignorando los sollozos de sus acompañantes. Ja, asintió Kaiserín. Salfuman C-O-N-S-T-R-R-R-U-I-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- Misetas von Dragón Miquel und esto von Dragón Miquel und lo otro von Dragón Miquel. Este es alfumán ser un cafrón muy listo und muy rico. Gran Golf estuvo de acuerdo con ella, mientras fue amigo del otro mago, se llevaron bastante bien. Aunque al final ha resultado que todo esto no era más que una tapadera y una cortina de humo para sus verdaderos propósitos, añadió el viejo croupier, resentido. Y es por ello que debemos someterlo. Pero... ¿Cómo? Preguntó Egolas. Con una táctica de difersión. Exclamó la Freelandine haciendo temblequear el huesecillo de pollo. Nosotros necesitar algún pardillo que atraer su atención mientrrr a ese nosotros atacar por la retaguardien, la amazona hizo una pausa y por el rabillo del ojo miró taimadamente al prendado llanero. Un pardil, ejem, héroe que se ría si capaz de cautifar el corazón de cualquier fraulein. Las orejas de tranca se aguzaron, como las de un perdiguero y desenfundó la espada gritando. Por Panduril. Yo llevaré a cabo que esta misión por tal gloria y honor, que me gane vuestra admiración con ello, aunque muera en el empeño, azuzó torpemente a su agresivo merino hasta ponerse al lado de ella y besarle una mano callosa. Pero antes debo pediros una prenda vuestra, bella Kaisen, que mi valor iguale vuestros encantos sin parangón. Solo una prenda pido de vos. La amazona lo miró perpleja durante unos segundos y luego asintió con la testa cornuda, se desabrochó la gruesa faja de cuero y le dio ese corset achonado a Aragán, que se lo ajustó encantado en torno al cuello. Fallen, ya tener prenda, le dijo Kaiserin. ¿Ahorra? A la carga. Sin mediar más palabras, el llanero galopó cuesta abajo hacia el puente levadizo entre los vítores del ejército. Avanzó más y más rápido mientras los demás rodeaban la fortaleza tras la cobertura de la colina. Justo cuando los afilados cascos del merino estaban a punto de llegar al portalón, los defensores levantaron el puente rápidamente, mostrando así la otra cara de este, donde estaba pintada una sonrisa o risona muy familiar junto con la leyenda. Mala suerte, amiguitos, cerrado por fin de temporada. Pero la carrerilla que llevaba Aragán lo impulsaba irrefrenablemente hacia adelante, hasta que acabó zambulléndose de cabeza en el foso violeta. Trancas gritó aterrorizado a la vez que daba manotazos al agua, ya que el foso había cobrado vida y de éste surgieron centenares de picos chasqueantes, una horda de grandes tortugas famélicas se abalanzó sobre el llanero mientras éste se ahogaba y los arqueros, al darse cuenta por primera vez del escándalo que se había montado, empezaron a practicar el tiro al pardillo porque les había picado el gusanillo. Kaiserín, al oír los gritos, galopó colina abajo y vio a Trancas braceando para mantenerse a flote en el foso mientras era atacado por todas partes. La amazona profirió un antiguo ladrido en Freelandin y espoleó la montura hacia el llanero, saltó, le agarró la cabeza bajo su musculoso brazo y ganó la orilla. Luego, mientras el ejército la miraba lleno de admiración, se puso de pie en los dos palmos de agua y chapoteó hasta un lugar seguro con dos merinos, atiborrados de agua y flechas, pisándole los talones. Una gran ovación brotó de las gargantas de los Freelandin mientras su líder regresó trotando rápidamente a la colina, con el llanero boqueante a una remolque bajo el brazo. Renegando entre dientes, le practicó la respiración artificial a Trancas, de cuya boca brotó entre tos y tos, una sorprendente cantidad de foso y varias tortuguitas. Los ávidos reptiles le habían rasgado gran parte de las vestimentas, dejándole tan solo la ropa interior y la amazona vio la corona real de Gonador bordada en la culera de los calzones. —¡Ey! —le gritó a un Trancas semi-inconsciente. —Si tú tenerla, corona von Gonador for dad en la culera. —Lógico, —le respondió Gran Golf—, si es el legítimo rey de aquí y de todas las tierras de Gonador. —No erra froma entonces —dijo Kaiserin con los ojos brillantes de concupiscencia. —¡MMHH! —a lo mejor este pardillo serrú fue impartido después de todo. Para sorpresa de todos, la Freelandine empezó a decirle cositas en la oreja a Trancas mientras se lo cargaba al hombro y le hacía eructar dándole unas palmaditas en la espalda. —¡Ahora no es momento de! —¡Pasatiempos cortesanos! —¡Renegó Gran Golf! —¡La maniobra de diversión ha fracasado y al enemigo ya está avisado de nuestras intenciones! —¡La oportunidad de atacarse nos ha pasado y estamos perdidos! —Entonces ya podemos irnos a casa. —¿Quiso saber Egolas? —¡No! —le respondió el mago mientras el sol arrancaba mil destellos a su medallón. —¿Por qué en la lejanía veo marchar un gran ejército hacia nosotros? —¡Ostras! —exclamó Gilly. Creía que ya había tenido bastantes emociones para un día. Todos contemplaron con ojos, temerosos la masa oscura que se esparcía sobre una colina lejana y se dirigía hacia ellos a una velocidad alarmante. No podían distinguir si se trataba de amigos o de enemigos. La miraron durante varios minutos hasta que sonaron las trompetas desde los parapetos de Salfumanía. —Deben de ser refuerzos porcos que vienen a destruirnos a todos. —Gimió el elfo. —¡Saurion ha enviado un gran ejército contra nosotros! —¡No! —gritó el llanero. —No son porcos, pero tampoco son nada que haya visto en la vida. Los demás vieron que era verdad, hilera tras hilera de enormes vegetales en pie de guerra marchaban hacia Salfumanía encabezados por una criatura colosal mientras un cántico fantasmal retumbaba por todo el valle. —¡Copas firmes, troncos rectos! —¡Buen plantel! —¡Hombres cardo a la carga, sin cuartel! —¡Dulces frutas, hortalizas y demás! —¡Varapalos a los porcos atizad! —¡Machacadlos, troceadlos! —¡Por ozono! —¡Rebanadlos, exprimidlos sin decoro, que su zumo no salpique como un chorro! —¡Trituradlos, recicladlos en abono! —¡Jo, jo, jo! Resonó una risotada y las ovejas, aterrorizadas, se agruparon, confusas, como ovejas. Pasmados y boquiabiertos, vieron como escuadrones de melones, cortes de coliflores, regimientos de pimientos, aluviones de alubias y grupúsculos de tubérculos marchaban marciales al ritmo seco marcado por una banda de postres de músico. Más allá de las interminables hileras aún se veían aún más formaciones, tomates rojos común, idén de la furia, piñas bien apiñadas, cañamos cañoneros, puñados de arroz, grelos greñudos. Hasta el mismo suelo temblaba con los rítmicos pasos dados por los millones de raíces de la horda y el aire crepitaba con una amalgama de murmullos y de gritos de guerra y de verdulera. A la cabeza de este ejército marchaba orgulloso el verde general, que había añadido un par de hombreras de algodón en rama a su parco atuendo. Además, en los hombros llevaba unas figuras muy familiares que Grand Golf fue el primero en reconocer. ¿Qué me aspen? Si son los dos mamoncetes. Gritó el mago. Era cierto, Maxi y Pepsi estaban sentados, un tanto inestablemente, en los hombros de Nardole y con la mano hacían señales frenéticas en dirección a Grand Golf y los demás. Los fructíferos acres, 44, se plantaron directamente bajo las murallas de Salfumanía en formación de combate. Mediante un catalejo que le había dejado Kayserin, Arau cambió a los consternados porcos que primero se miraban incrédulos y luego huían, presos del pánico, corriendo como locos tras las murallas. ¡Jo, jo, jo, jo! Tronó el gigante poniendo las manos como bocina. Escucha, Salfuman, por si no te habías enterado, que sepas que tienes ante ti a los hombres Cardo. Ríndete o te haremos, pulpa. Al principio no se oyó respuesta alguna de la fortaleza, pero, al cabo de un rato, se oyó una gran pedorreta con muy mala uva que hizo estremecer la tierra. Vale, ya lo capto, dijo Nardol. ¿Así que quieres que te metamos, caña? El hombre Cardo se encogió de hombros y, sin mediar más palabras, regresó hasta sus filas y empezó a gritar órdenes a sus seguidores, que le obedecieron rápidamente, corriendo de aquí para allá para acabar de cerrar las formaciones y armar las máquinas de guerra. Enormes sandías medio caminaron y medio rodaron hasta caer en el foso, seguidas por gigantescas patatas maduras que saltaron sobre aquellas y se impulsaron por encima de los muros, disparando una nube mortífera de semillas que barrieron de porcos las almenas. Estos cayeron como mosquitas muertas mientras los espectadores de la colina aplaudían a rabiar. Luego, una columna de boniatos vadeó el foso, ignorando estoicamente las flechas que se les clavaban profundamente en la carne pulposa. Medio sumergidos en las aguas infestadas de tortugas, los valientes tubérculos hicieron brotar tallos serpenteantes que treparon por las escarpadas murallas y se enzarzaron en todos los salientes que encontraron a su paso. Esta especie de emparrado sirvió como escalerilla para las hordas de comandos de cominos que las subieron rápidamente para enfrentarse a los defensores. Mientras tanto, el gigante arrastraba una colosal catapulta con ruedas y la apuntaba contra la muralla. —¡La guerra química! —gritó Kayserin, adivinando el plan. Los asombrados espectadores pronto se dieron cuenta de lo que había querido decir la Freelandin. Aparecieron tres compañías de cebollas suicidas que empezaron a pelarse dentro del gran cucharrón de la catapulta. Cuando ésta liberó su carga, los enormes bulbos salieron disparados, trazando una gran parábola por encima de la muralla, e impactaron contra el suelo estallando en medio de una nube de gas lacrimógeno. La compañía vio por el catalejo como los porcos se enjugaban febrilmente los irritadísimos ojos con pañuelos negros como la mugre. Luego una lluvia de castañas kamikazes, disparadas a trabucazos, sembró el dolor y la muerte tras las barricadas y una tromba de palomitas voladoras derribó los parapetos sobre las cabezas de los seguidores de Salfuman. Aún así, los porcos reunieron la desesperación suficiente como para contraatacar y sus largas hojas centellearon y se tiñeron de entrañas vitamínicas. Las murallas y almenas se alfombraron de perejil picado, rodajas de cebolla y zanahoria rallada. Ríos de rojizo zumo de tomate corrieron sobre las piedras y una fantasma la ensalada flotaba inerte en el foso. Al ver que la lucha en las murallas aún no estaba resuelta, el colosal comandante Verdi ordenó que se preparase otro arma, una calabaza del tamaño de un Troyebus. La hortaliza se cuadró ante los mandos del ejército y luego se dejó caer rodando por el foso y pasó por encima de los cuerpos caídos de los camaradas. Acribillada de saetas, la anaranjada cucurbitácea se alzó ante el puente levadizo levantado e inmediatamente se dispuso a abatirlo con su tremendo corpachón. Toda la muralla acusó el golpe, estremeciéndose, y temblando. Una y otra vez se abalanzó sobre la puerta mientras los defensores, frenéticos, vertían tanques de liol hirviendo sobre la atacante. Escaldada, pero por lo demás indemne, la valiente calabaza retrocedió varios pasos y emprendió una carrerilla final, escudada con los brazos e inclinada a más no poder, lanzándose contra la puerta. Hubo un estrépito titánico y el portalón pareció estallar en medio de una nube de hostillas y pedazos de conglomerado. La cucurbitácea de choque se tambaleó aturdida, encogió los anchos hombros redondeados y se partió por la mitad en medio de una catarata de pulpa y griega, semillas que se entremezclaron con los despojos aún calientes de sus hermanos de armas. Durante un instante se hizo el silencio y luego, con un gran grito, los hombres cardo cargaron por encima de la cáscara caída e irrumpieron en la ciudad y tras ellos galoparon los Freelanding, todos estaban ansiosos de vengar la muerte de aquella valiente que había tenido un final tan heroico. El combate final dentro del fortaleza fue tan breve como sangriento, Gilly cantaba lastivamente mientras golpeaba a los porcos heridos y descuartizaba los cuerpos indefensos e inertes, Aragan y Egolas acabaron valientemente con un buen número de agarridos enemigos gracias a unas cuantas puñaladas traperas mientras el buen Gran Golf les ofrecía sabios consejos y tácticas de degüello desde una distancia prevencial y tras un parapeto seguro, pero fueron la Freelanding y sus fieles quienes cosecharon el triunfo final del día al acabar con los porcos restantes. El llanero buscó a Kaiserin entre el tumulto y la encontró acunando cariñosamente a un porco casi de la mitad de su tamaño mientras le susurraba una antigua canción tabernaria Freelanding. Esta vio a Aragan y le saludó con un tímido gesto de la mano, sonrió, pestañeó, inocentemente y le lanzó una cosa redonda. ¡Ey, Reifurrer! ¡Agarra esto! El llanero atrapó tolpemente el trofeo al vuelo, era la cabeza de un porco con la cara congelada en una mueca de incredulidad final. La lucha se había acabado por fin y los amigos, largamente separados, corrieron a abrazarse y recibirse con alegría. ¡Americanos, cuarenta y cinco, os recibimos con alegría! Gritaron al unísono Pepsi y Maxi. Lo mismo digo y más alegría, tenemos nosotros, seguro, dijo Grandgolf reprimiendo un bostezo de correspondencia. ¡Saludos, compañeros, bienvenidos, les saludo egolas con una reverencia! ¡Que vuestros problemas de caspa acaben para siempre! Gilly se acercó renqueando a los dos bobits y forzó una sonrisa. La paz sea con vosotros, que ingiráis tres comidas equilibradas al día y que vayáis al váter con regularidad. ¿Y cómo es que tenemos que encontrarnos en una tierra tan inhóspita como esta? Les preguntó Aragán. Es una historia larga de explicar, le respondió Pepsi sacando una libreta de notas. Pues guárdala para ti, le atajó Grandgolf. ¿Habéis visto a Fraudo y el anillo o habéis tenido noticia de ellos? Nada de nada, contestó Maxi. Pues estamos igual que vosotros, comentó Gilly. ¡Ale! ¡Vámonos a comer! ¡No! Le advirtió el mago. ¡Aún no hemos acabado con el malvado Salfuman! ¡Carajo! ¿Renegó el enano? ¡Se nos va a pasar la hora de la comida! Junto con Nardol y Kaiserín, la compañía salió a la búsqueda del maligno hechicero. Se había extendido el rumor de que Salfuman y Pitima, trompa de elefante, su odioso con pinche, habían sido vistos en Orterránc. El mayor torreón de Salfumanía, famoso por su restaurante giratorio en lo más alto de la atalaya. Está allá arriba, les dijo un apio. Ha estropeado los ascensores, pero acabará cayendo como la fruta madura. ¡Jo, jo, jo! comentó el gigante. ¡Cállate! Espetó Grandgolf. En lo alto vieron el restaurante giratorio circular rematado por un rótulo intermitente que rezaba, Salfuman, el rey de la marca. Bajo éste se abrió de par en par una puerta de cristal y una figura se asomó por la barandilla. ¡Serre él! Gritó Kaiserín. De cara se parecía mucho a Grandgolf, pero sus vestimentas eran raras a la vista. El mago iba ataviado con un leotardo de cuerpo entero del color de un camión de bomberos y una larga capa de satén a zabache. Sobre la cabeza llevaba enganchados dos cuernos negros y en el pandero una cola acabada en punta de flecha, un tridente de papel de aluminio en la mano y los mocasines cubiertos de pezuñas de papel charol. ¡Ja, ja, ja, ja! rió, estrepitosamente al ver a la compañía sus pies. ¡Bajad si os atrevéis, cobarde! Le gritó Aragán. Y afrontad las consecuencias de vuestros actos. O al menos, abridnos la puerta y dejadnos entrar, por fi. Ni hablar del peluquín, chato, carcajeos alfuman. Que soy calvo, pero no tengo un pelo de tonto. En vez de ello, podríamos arreglar el tema hablando como personas razonables y civilizadas. ¡Cafron cuernudo! ¡Aulló Kayserin! ¡Nosotros sólo querrer tu miserra Flepiel! El malvado mago dio un paso atrás, con un gesto burlón de miedo, y volvió a asomarse por el balcón, sonriente. Habló con una voz empalagosa y melodiosa que rezumaba dulces entonaciones, como un chicle tridenta al fuego lento, y la compañía se quedó embobada escuchando sus palabras edulcoradas y sacarinadas. Recapacitemos sobre el tema que nos ocupa, empezó el teatral demonio. Me paso la vida rompiéndome los cuernos para conseguir ganar con el sudor de mi frente cuatro chavos mal contados y, de repente, un holding de competidores hunde las propiedades de mi modesta enterprise con la intención de expulsarme del mercado. ¿Os habéis llevado todo mi cash y habéis neutralizado a mi merchandising staff? Para mí, se trata de un caso flagrante de prácticas de competencia desleal. ¡Opa! Le dijo el gigante a Grand Golf. Este, lechuguino, sabe lo que se dice. Si no le hacemos caso, puede meternos en un buen, berenjenal. ¡Cállate! Le reprimió el viejo mago, demostrando así que estaba conforme. De acuerdo, reconozco que quería sacar tajada del asunto de los anillos. Prosiguió Salfuman, gesticulando con la punta de la cola. Pero era el canalla de Saurion quien quería quedarse con casi todo el pastel. Ahora tengo una propuesta que hacer o si, aunque yo no acabe de, comulgar, con la idea, sea de reconocer que cualquiera se, daría de hostias, por participar en ella. Tal y como lo veo, podríamos formar una nueva organización en la que os cedería el 51% de las acciones de Dragon Mickey, Salfumanía, sus subsidiarias Y.com, que valen una porrada de dinero, a cambio de mantener mi antiguo puesto de directivo y account manager además de stock options anuales sobre todos los anillos antiguos que nos vayamos encontrando por allí. Además, si añadimos un 30% del botín que saquemos de Morbor, os entregaré de regalo a mi socio Pitima. Al fin y al cabo, él es el único responsable de este pequeño conflicto de intereses. Un grito angustiado salió del interior de la torre seguido por un cuenco de fruta de plástico que no le dio a Salfuman en la cabeza por los pelos. Un viejales escuchimizado con uniforme de mensajero Levín apareció por un instante agitando el puño. Y una mierda a... 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 yo. Salfuman agarró al airado Pitima y griega, lo tiró por encima de la barandilla como el que no quiere la cosa. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A este tipejo es más escurridizo que una anguila untada de vaselina. Esperad, protestó Aragán. Nos ha prometido, una porrada de dinero. N, y, o, quiere decir, no. Le explicó el mago ajustándose el sombrero. No quiero levantarme un buen día con la cabeza aplastada por, una porrada del traicionero, Salfuman. Justo en ese momento un pequeño objeto negro pasó zumbando a un palmo de la cabeza de Grand Golf. Esto ya empieza a aburrirme, comentó Healy. La esfera rebotó por el pavimento y se detuvo a los pies de Pepsi, que la miró con curiosidad y la recogió. Te dejaremos en tu torre apestosa, pero estarás vigilado, dijo Grand Golf a su homólogo. Los hombres cardo ya se encargarán de ti cuando se te acaben las provisiones de hamburguesas congeladas. Oye, deja eso, continuó el mago volviéndose hacia Pepsi y señalándole con el dedo. Epa. Si no estaba haciendo nada, respondió el Bobbitt. Eso, nada, lo defendió Maxi. Venga, dámelo, le dijo Grand Golf con impaciencia. No puedes comértelo, así que no tiene utilidad alguna para ti. El joven Bobbitt le tendió la bola, negra resignado. Y ahora debemos actuar rápidamente, prosiguió el viejo hechicero. Aunque las tierras de Eichingar y Freiland estén a salvo del poder de Salfuman, no durarán mucho a menos que la mismísima Gonador sea protegida de la malevolencia de Saurion. ¿Qué hemos de hacer? Preguntó Maxi. Sí, eso. ¿Qué? Coreó Pepsi. Si cerráis el pico un rato, os lo explicaré, refunfuñó el mago. La bella ciudad de Alinas Pilpil está amenazada por los ejércitos occidentales de Saurion. La infame ciudad de Minas Perol se encuentra cerca y cualquier día ciago un negro no barrón se cernirá sobre su hermosa hermana. Debemos reunir todas las fuerzas de que disponemos y defenderla, hizo una seña Aragán. Trancas, tú debes buscarte la vida y llevar a Gonador a todos tus fieles que puedas encontrar y el resto que veas por allí les mandas a rodear las murallas de Minas Pilpil. Kaiserín, debes llevar a Gonador todos los jinetes que puedas dejarnos y Nardol también conducirá a sus valientes hombres Cardo hasta allí. Gili, irás a Minas Pilpil con tus enanos, piérdete por alguna montaña a ver si encuentras una mina y Egolas. Tres cuartos de lo mismo, llégate hasta Lelauren o algún salón de belleza. Nos veremos en Gonador. Los demás vendréis conmigo directamente. Impresionante. Ha dicho más de cien palabras sin cagarla con una frasecita final, se admiró Gili. Este viejo ya empieza a chochear. El grupo se despidió y partieron de la destrozada fortaleza de Eichingar a lomos de las ovejas, con el ánimo bien alto y conscientes de que aún más problemas asolaban la tierra. Gran Golf, Maxi y Pepsi montaron sobre los quejumbrosos rumiantes y los azuzaron en las sombras del atardecer hacia la legendaria capital de Gonador. Mientras partían, dos bellas flores les dijeron adiós agitando las hojas en dirección a los bobits mientras daban saltitos sobre las raicillas, algo entorpecidas por una protuberancia que a cada una le empezaba a asomar en el tallo y que acariciaba con cariño maternal. Maxi Golf. El mago y los dos bobits cabalgaron, durante toda la noche y parte del día siguiente, siempre con el ojo al parche por si aparecía algún espía de Saurion. Por un momento Pepsi creyó ver una figura negra que revoloteaba entre las nubes hacia el este y oír un graznido agorero y horroroso, pero unas horas antes se había colocado fumando hierba con la pipa y no estaba muy seguro de haber visto o oído algo. Al final de la jornada hicieron un alto. Gran Golf y Maxi se quedaron fritos casi al instante de acabar una rápida partidita de dados, Maxi perdió, y Pepsi también se echó, pero él hizo ver que dormía profundamente. Cuando los, ronquidos de sus compañeros se volvieron regulares, se escabulló sigilosamente de la tienda de campaña y empezó a rebuscar en el zurrón de Gran Golf. Allí encontró la esfera negra y redonda que el mago había escondido tan cuidadosamente, era más pequeña que una sandía, pero más grande que una bola de billar. Su superficie carecía de elementos distintivos, a excepción de un ventanuco que parecía abrirse al oscuro interior. —¡Una bola mágica de los deseos! —exclamó. —¿Seguro que es eso? —el bobit cerró los ojos y deseó una jarra de cerveza y unas chuletitas, empanadas de cordero acompañadas de una ración de tortilla de patatas. Siguió un pequeño estallido y una nubécula de humo irritante y Pepsi se encontró mirando cara a cara una visión de lo más monstruosa e indescriptible, y van tres, con las fauces temblorosas de rabia y malevolencia mal contenidas. —Te dije que apartaras las zarpas de esto, le gritó Gran Golf hasta casi desgañitarse. —¡Ay! Pero si sólo miraba! —gimoteó Pepsi. El mago le arrebató la esfera al bobit y frunció el ceño. —Esto no es un juguete, le dijo, con actitud. —Esta bola no es otra cosa que un aparato de la maravillosa palantivisión, la que ve palante, de los elfos, que se creía perdido desde la edad de hojalata. —¿Y por qué no nos lo dijiste antes? —protestó Pepsi inútilmente. Con la palantivisión los antiguos desentrañaban los secretos del futuro y miraban en lo más profundo de los corazones de los hombres. —Es como una especie de tabla o hija, preguntó Maxi adormilado. —Mirad y maravillaos. Les ordenó Gran Golf. Los dos bobits contemplaron, interesados al mago mientras daba unos pases mágicos sobre la esfera y empezaba a susurrar un conjuro de poder arcano. —Ocus pocus loco parentis. —Hackie enarsis dino de Laurentiis. Los gemelos vieron con ojos aterrorizados como la esfera se ponía a brillar mientras Gran Golf proseguía murmurando el ensalmo. —Zapin, surfin. —Birri birloque. —Teletubii. —Birra, pellote. —Presto prende el culebrón. —Rollo chungui con saurión. De repente el orbe pareció estallar con un brillo cegador y un sonido chirriante rasgó el aire. Pepsi oyó la voz de Gran Golf brotar entre el resplandor titilante. —Dime, opa el antivisor mágico. —Será saurión derrotado o saldrá vencedor. —Caerá la negra nube del mal y la perdición sobre toda la tierra. —Medio cruz se disipará esta amenaza y la felicidad y la luz reinarán para siempre. —Pepsi y Maxi se quedaron boquiabiertos al ver aquellas letras radiantes que empezaban a formarse en el aire. Unas letras radiantes que pronosticarían el resultado de la lucha venidera contra el señor oscuro. Leyeron maravillados la críptica respuesta, fallo general del sistema. Presione CTRL más alt más super para reiniciar el equipo. Capítulo 8. El antro de ella la uraña y otros parajes de montaña. Fraudo y Zan llegaron sin aliento hasta lo alto de un pequeño promontorio desde el que echaron una mirada al paisaje que se extendía ante ellos, completamente llano salvo repentinas depresiones y despeñaderos que se alzaban a gran altura, hasta las minas de escoria, las fábricas de uniformes y los telares de hilacha de morbor. Fraudo se dejó caer pesadamente sobre el cráneo de una vaca y Zan sacó de sus alforjas una bolsa de picnic con queso y galletitas saladas. En ese momento se oyó el ruido de guijarros cayendo, ramitas rompiéndose y alguien que se sonaba con fuerza. Los dos bobits se pusieron en pie de un salto y vieron acercarse a una criatura gris y escamosa, que se arrastraba hacia ellos a cuatro patas olisqueando ruidosamente el terreno. —¡Madre de la perla! —gritó, Fraudo retrocediendo ante la siniestra figura. Zan sacó su lima de uña sélfica y dio un paso atrás, con los cataplines peleándose en su boca por hacerse un lugar contra la masa pastosa de queso y galletas. La criatura los miró con ojos ominosamente bizcos. Con una leve sonrisa se puso en pie cansadamente y, cruzando las manos tras la espalda, comenzó a silbar de forma lastimera. De repente Fraudo recordó el relato de Virlos sobre cómo encontró el anillo. —¡Tú debes de ser Royum! —cloqueó. —¿Qué estás haciendo aquí? —Bueno —dijo la criatura, hablando muy lentamente. —Poca cosa. Recojo viejas botellas de refresco y luego las vendo para apagar el pulmón de acero de mi cuñada. Desde que me operaron ya no me encuentro tan bien como antes. —Mala s-s-s-u-e-r-t-e. Así es la vida, unas veces estás arriba y otras abajo, que te voy a contar. Caray, qué frío hace. Tuve que empeñar mi abrigo para apagar el plasma sanguíneo de mis mascotas, los gansos. Zam intentó desesperadamente mantener abiertos los párpados, que parecían habersele vuelto de plomo, pero cayó pesadamente al suelo con un gran bostezo. R, malo, consiguió murmurar antes de caer dormido. —Vaya, ya estamos otra vez —se quejó Royum meneando la cabeza. —En fin, me doy cuenta de cuándo sobró —dijo mientras se sentaba y luego se comió las gallembas con sabor melocotón de los bobits. Fraudo se dio varias bofetadas en la cara y realizó unos cuantos ejercicios de respiración profunda. —Mira, Royum, dijo. Oh, no tienes por qué molestarte. No soy querido, lo sé, nunca lo fui. Mi madre me abandonó en la consigna de un bosque encantado cuando tenía dos años. Me criaron unas ratas muy majas, pero supongo que no hay mal que por bien no venga. Por cierto, una vez conocí a un troll que se llamaba Ochtila. Fraudo se tambaleó, cayó y ya roncaba antes de llegar al suelo. Cuando Fraudo y Zam se despertaron, ya era de noche y no había señal alguna de Royum. Los dos bobits se palparon para asegurarse de que aún poseían su surtido original de dedos, piernas y demás apéndices y de que ningún objeto punzante les había sido intercalado inadvertidamente entre las costillas. Para su gran sorpresa, no faltaba nada, ni una mísera alcayata ni unos simples gemelos de puño. Fraudo palpó el anillo, que aún estaba fuertemente cogido de la cadena, y, poniéndoselo rápidamente, tocó el silbato mágico oyendo el familiar mi bemol. «No lo entiendo, señor, Fraudo», comentó finalmente Zam mientras se hurgaba los dientes con la lengua por si le faltaba algún empaste. «Ese tío E con acento agudo, un pendónfilo, o algo peo». «Hola hola», dijo de repente una gran piedra al convertirse paulatinamente en Royum. «Hola», susurró Fraudo. «Ya no, íbamo», dijo Zam rápidamente. «Tenemo, que será, una venta d'arma apóstrofo en Bosnia, recoge, coque en Colombia o algo así». «¡Qué pena», dijo Royum. «Supongo que habéis de decirle adiós al viejo Royum. Pero ya está acostumbrado». «¿Adió?», dijo Zam firmemente. «Adiós, adiós». «¿Qué es una despedida, sino una efímera llama?», dijo Royum mientras agitaba un pañuelo grande y sucio de un lado a otro, agarraba Fraudo de la mano y comenzaba a hacer pucheros. Zam agarró el otro brazo de Fraudo y empezó a arrastrarle, pero Royum permanecía fuertemente asido y el bobit, al cabo de unos minutos, tuvo que abandonar y dejarse caer exhausto sobre una piedra. «Algo se muere en el alma cuando un amigo se va», canturreó Royum, aplicando el pañuelo liberalmente sobre su cara, tan expresiva como un plato de natillas. «Os acompañaré un ratito». «Vámonos», dijo Fraudo desanimado, y las tres pequeñas figuras emprendieron el camino a paso rápido a través de unas marismas musicales, así llamadas por sus habitantes, los marismeños. Al poco rato, llegaron a un lugar donde el suelo, bien regado por un arroyo de color verde brillante, se volvía húmedo y encharcado, y Royum avanzaba por delante de ellos. Al cabo de unas decenas de pasos, el camino quedaba completamente bloqueado por una ciénaga espesa y fétida, atiborrada de brezos bien ahumados, al humo de pipa, y delirios salvajes, de la variedad sueños húmedos. «Esta es la ciénaga de los fiambres», dijo Royum con solemnidad. Tanto Fraudo como zambieron misteriosamente reflejadas en los charcos cenagosos extrañas visiones de cuerpos con dagas adornadas en las espaldas, agujeros de vale en las cabezas y botellas de veneno en las manos. El pequeño grupo avanzó como pudo a través de la infame marisma, desviando la vista de los macabros cadáveres y, después de una hora de duro trayecto, llegaron, empapados y sucios, a terreno más seco. Allí encontraron un estrecho sendero que llevaba, recto como una flecha, a través de una vacía llanura, hasta llegar a una enorme punta de flecha. La luna se había puesto y el amanecer coloreaba el cielo con un leve tono marrón cuando llegaron a la roca de tan curiosa forma. Fraudo y Zan dejaron caer sus alforjas bajo una pequeña repisa de roca y Royum se aposentó tras ellos tarareando una tonadilla. —¡Ah, es como estar en casa de nuevo! —dijo, casi contento. Fraudo sólo pudo gemir. Los Bobbits se despertaron a media tarde al oír el estruendo de los timbales y el insistente sonido de las trompetas, que tocaban una marcha militar, cumularios a luchar, cumularios a morir. Fraudo y Zan se pusieron en pie de un salto y vieron, amenazadoramente cerca, el portalón de Morbor, más arriba, en la alta montaña. La puerta propiamente dicha, flanqueada por dos altas torres rematadas con focos y un enorme cartel luminoso con el nombre, estaba abierta y una enorme columna de gente entraba por ella. Fraudo se encogió de temor y se parapectó tras una roca. Era de noche cuando la última de las hordas había vuelto al interior de Morbor y la puerta se había cerrado con un gran estruendo tras pasar por ella una cabrita rezagada. Zan echó una mirada desde detrás de un saliente y se acercó a rastras hasta Fraudo con una comida frugat de panes y peces. Royuma apareció de inmediato procedente de una grieta próxima y sonrió obscenamente. No hay mejor manera de llegar al corazón de un hombre que a través del estómago, dijo. Juto lo que estaba pensando yo, comentó Zan llevándose la mano a la empuñadura de la espada. Sé lo que te ocurre, la criatura, continuó, impasible. Yo también estuve en la guerra, inmovilizado en medio de una lluvia letal de fuego japonés. Zan se atragantó y su brazo cayó inerme. Muerte. Muerte. Le sugirió. Fraudo tomó una hogaza de pan de uva de dimensiones considerables y la introdujo violentamente en la boca de Royum. MMMMF, MFFFL, MMBLGL, dijo la bestia con voz ininteligible. El pequeño grupo se adentró de nuevo en la noche y caminó largo tiempo hacia el sur, evitando siempre el petrio, anillo que rodeaba Morbor con un anillo de piedra. El camino que seguían era llano y liso, restos de alguna antigua autopista pavimentada con linoleo, y, para cuando la luna dominaba el cielo, ya habían dejado muy atrás la puerta de Morbor. Cerca de la medianoche las estrellas se taparon con gruesas nubes del tamaño de la mano de un hombre y, poco después, un tremendo chubasco azotó la región, dejando caer cántaros, botijos y otras piezas de cerámica sobre los miserables viajeros. Pero los bobits continuaron tras Royum y, tras un cuarto de hora francamente penoso, la tormenta pasó y, dejando caer sus últimas macetas, continuó hacia el este. Durante el resto de la noche viajaron bajo estrellas apenas visibles, ateridos por el frío y por el inacabable chorro de chistes de leperos que contaba Royum. La noche estaba ya muy avanzada cuando se vieron en el lindero de un gran bosque y, abandonando el camino, se refugiaron en un claro. Con toda rapidez se quedaron rápidamente dormidos. Fraudo se despertó sobresaltado al ver el pequeño claro del bosque completamente rodeado por hombres, altos y de aspecto amenazador, vestidos de pies a cabeza con ropa verde oscura metalizada. Llevaban enormes arcos de color esmeralda y se tocaban con abultadas pelucas de pelo verde brillante. Fraudo se puso de pie tambaleante y dio una patada a Zam. En ese momento, el más alto de los arqueros dio un paso adelante y se acercó a él. Llevaba un gorrito con una pequeña hélice, adornado con una larga pluma verde y una gran chapa de plata adornada con tórtolas yacentes, en la que lucía la palabra, jefe, lo que permitió a Fraudo adivinar que se trataba del jefe. Estáis completamente rodeados, no tenéis posibilidad alguna, salid con las manos en alto, dijo el capitán con severidad. A ver si tenéis huevos de venir a atraparme, Fraudo dio la respuesta correcta haciendo una reverencia. Soy famovil, de los boinadain, dijo el capitán. Yo soy Fraudo. ¿Qué es una boina? Mascullo el bobit, tembloroso. ¿Puedo matarles un poquito? Chilló un hombre bajito y fornido, que lucía un parche negro en la nariz, acercándose a famovil con una cuerda de piano en las manos. No, Blaupunkt, le respondió el jefe. ¿Quiénes sois? Dijo volviéndose hacia Fraudo. ¿Y qué planes maléficos maquináis? Mis compañeros y yo vamos a Morbora a tirar el gran anillo a las cosas del destino, le explicó Fraudo. Al oír eso, el rostro de famovil se ensombreció y, mirando primero a Royum y a Zam, y luego de nuevo a Fraudo, salió de puntillas del claro con una sonrisa, desapareciendo con sus hombres en el bosque circundante mientras todos cantaban alegremente. Son los boinadain guerreros, sigilosos, duermen de día y acechan por la tarde. Son un comando de lo más silencioso y dicen que Saurion es un cobarde. Esquiva los disparos, ataca por el flanco, y jode a los malos. ¡Qué bien nos lo pasamos! Jugar sucio es cosa hecha, trampas, lazos, mil estacas, ser menos no nos arredra, por la espaldada la faca. ¿2-4-6-8? En la nuca, con el tocho. ¿1-3-5-7? Si se gira, se la metes. No faltaban muchas horas para que se hiciera de noche cuando los hombres de verde se fueron y, tras un ligero agape de buñuelos de aire comprimido y orejones, Fraudo, Zam y Royum volvieron a la carretera principal y salieron rápidamente del bosque, adentrándose en el amplio yermo de asfalto que había más allá de la ladera oriental de Morbor. Al anochecer habían llegado bajo la sombra de las grandes, chimeneas de Minas Perol, la temible ciudad dormitorio que se encontraba frente a Minas Pilpil. De las profundidades de la tierra llegaba el, Chumba Chumba, producido por la estremecedora industria que fabricaba polainas y fiambreras para la máquina de guerra de Saurion. Royum condujo a Fraudo y a Zam a través de la neblina marrón hasta llegar a una empinada escalera Salmón, muy desgastada por el paso de centenares de aletas, que ascendía hacia la enorme masa de Eto Brutus, los enormes acantilados de Morbor. Subieron durante una hora al menos y, por lo menos una hora más tarde, llegaron a la cima, exhaustos y atragantándose con el espeso aire, dejándose caer en una estrecha repisa ante la boca de una gran caverna que dominaba el negro valle. Sobre sus cabezas giraban enormes bandadas de pelícanos negros y a su alrededor caía el rayo, las tumbas se abrían y, bostezando, caían dormidas de nuevo. Hay que ver, lo negro que se está poniendo Eto, dijo Zam. Un olor acre a rosbif demasiado marinado y a pepinillos rancios flotaba en el aire procedente de la cueva y, desde las profundidades de alguna cámara oculta de la misma, llegaba el sonido siniestro de unas agujas de tricotar. Fraudo y Zam se adentraron inseguros en el túnel con Royum tras ellos, quien arrastraba los pies y lucía una extraña sonrisa en la cara. Hace muchos años, cuando el mundo era joven y el corazón de Saurion aún no se había endurecido, conocido como una tarta de queso rancia, éste había tomado como esposa a una joven doncella troll. Su nombre era Maicena, a quien los elfos llamaban Avalancha, y se casó con él. Joven y apuesto rey brujo contra la opinión de sus padres, que objetaban que Saurion, sencillamente, no era troll y nunca podría satisfacer sus necesidades especiales. Pero los dos eran jóvenes y tenían la cabeza llena de pájaros. 46. Los primeros siglos los pasaron bastante felices, vivían en una mazmorra de tres habitaciones con vistas y, mientras el ambicioso marido estudiaba demonología y administración de empresas en la academia nocturna, Maicena tuvo nueve bebés espectros. Después llegó el día en que Saurion se enteró de la existencia del gran anillo y de los muchos poderes que, podría aportarle en su ascenso a lo más alto. Olvidando todo lo demás, sacó a sus hijos de la facultad de medicina, en contra de la estridente opinión de su madre y los rebautizó como narizgules. Pero la primera guerra del anillo acabó como el rosario de la aurora y tanto Saurion como sus nueve, pinganillos, tuvieron suerte de salir de ella con vida. Desde ese momento, las relaciones maritales de la pareja fueron de mal en peor. Saurion pasaba todo el tiempo dedicado a sus brujerías y Maicena se quedaba en casa realizando hechizos maléficos y viendo culebrones por palantivisión, empezando a engordar. La cosa se aguantó hasta que un día Saurion encontró a Maicena y a un reparador de palantivisores en situación comprometida, faltándole tiempo para pedir el divorcio, tras el cual consiguió la custodia de los nueve narizgules. Maicena, ahora confinada en sus austeras habitaciones, en lo más profundo de Etubrutus, dejó que su odio creciera y se enquistara y así empezaron a llamarla a ella la uraña. Durante milenios se dedicó a cultivar su aborrecimiento atracándose de bombones, revistas de cine y algún que otro espeleólogo despistado. Al principio, Saurion cumplía con el pago de la pensión mensual acordada, consistente en una docena de porcos voluntarios, pero dichos pagos se acabaron en cuanto quedó de manifiesto que quería decir exactamente una invitación a cenar con la ex de Saurion. Entonces su furia no conoció límites y se dedicó a recorrer su guarida con intenciones asesinas, moldeciendo eternamente la memoria de su marido y los chistes de éste, siempre de humor negro. Durante milenios su único interés había sido la venganza mientras penaba en la oscura, oscura guarida y dejarla sin su aperitivo preferido fue el fin de sus escasas luces. Fraudo y Zan descendieron a las profundidades de Etubrutus con Royun pegado a sus talones, o eso creían ellos. Se internaron más y más profundamente entre los vapores espesos y oscuros de los cabernosos pasadizos, tropezando de continuo con montoncitos de calaveras y cofres del tesoro podrido se intentaron escrutar, sin éxito, en la oscuridad. Etu etamu, okuro, susurro Zam. Brillante observación, acotó Fraudo. ¿Estás seguro de que es por aquí, Royun? No hubo respuesta. Debe de ir más adelante, confió el bobit. Durante mucho rato se abrieron camino, pasito a pasito, por los mugrientos túneles, Fraudo apretaba fuertemente el anillo. En un momento dado, huyó un suave chapoteo túnel adelante. Se detuvo en seco y, como quiera que Zam iba agarrado de su cola, ambos tropezaron y cayeron, haciendo un ruido que fue amplificado por el eco a través de las negras cavidades. El chapoteo bajó de volumen y luego subió, acercándose. Rápido, por el otro lado. Dijo Fraudo con la voz quebrada. Los bobits huyeron del ominoso chapoteo durante muchos giros del pasadizo, pero éste seguía acercándose, mientras un enfermizo olor a bombones rancios llenaba el aire. Siguieron corriendo a ciegas hasta que un gran estruendo por delante de ellos les cerró la escapatoria. Mira. Susurró Fraudo, una patrulla de porcos. Zam se dio cuenta rápidamente de que ese era el caso, puesto que el sucio vocabulario y el ruido metálico de las armaduras eran inconfundibles. Como de costumbre, iban discutiendo entre sí explicándose chistes verdes mientras se acercaban. Fraudo y Zam se apretaron contra la pared en un esfuerzo por escapar sin ser vistos. Joder. Primó una primera voz en la oscuridad. Este lugar siempre me da jodido, es calofrío. Pues que te den, secundó una segunda. El vigilante dice que el bobit con el aniso anda por aquí. Sí, terció una tercera. Y, si no los trincamos, Saurión os degradará a pesadillas de segunda. O de tercera, cuarte o una cuarta. Los porcos se acercaron aún más y los bobits contuvieron el aliento mientras pasaban. Cuando Fraudo creía que ya se habían ido, una mano fría y griega, Levamosa le agarró del pecho. ¡Ey, tío! exclamó un porco. ¡Lo he trincao, lo he trincao! En un abrir y cerrar de boca los porcos, todos equipados con porras y esposas, los habían rodeado. Saurión estará contento de ver oj, cloqueó un porco, acercando su rostro, y su aliento, al defraudo. De repente un enorme gemido gutural hizo estremecer el oscuro túnel y los porcos dieron un paso atrás, aterrados. ¡Mierda! gritó un porco. ¡La hemos cagado! ¡Ella la uraña, ella la uraña! Jim y otro, perdido en la oscuridad. Fraudo sacó a trasto de su vaina, pero no podía ver nada a lo que atacar. Pensando rápidamente, recordó el globo de nieve mágico que le regalara a Gallardelli, extendiendo el brazo con el orbe en la mano, apretó el botoncito de la base. Inmediatamente, una cegadora luz fluorescente inundó los sombríos recovecos, revelando una enorme cámara con paneles de fórmica y cortinajes baratos. Y allí, ante ellos, se alzaba la terrible masa de ella, la uraña. Zam lanzó un grito ante la horrible visión. Era una masa enorme e informe de carne palpitante. Sus ojos rojos brillaban al arrastrarse hacia los porcos, mientras los jirones de su bata de botines se arrastraban por el suelo de piedra. Cayendo con un grueso cuerpo sobre las víctimas, inmovilizadas por el terror, las hizo pedazos con unas zapatillas de tacón de aguja y con unos afilados colmillos de los que caían amarillos boterones de sopa de pollo. —¡Lávate detrás de las orejas! —aulló ella la uraña, mientras descuartizaba a un porco y tiraba su armadura como si fuera el envoltorio de un caramelo. —Nunca me llevas a ningún lado —dijo, echando espuma por la boca al meterse en la boca el torso a un palpitante. —Te he dado los mejores años de mi vida —gritaba alargando sus afiladas uñas, manicuradas y pintadas en rojo, en busca de los bobits. Fraudo dio un paso atrás, pegándose a la pared, y tiró un par destacadas a las ansiosas uñas, consiguiendo tan solo desconchar el esmalte. Ella la uraña gritó aún más enfurecida. —¿Cómo se nota que no me pagas tú la manicura? Conforme la hambrienta criatura se acercaba, lo último que Fraudo conseguiría recordar después fue zamechando frenéticamente insecticida en el interior de las fauces insondables de ella la uraña. Capítulo 9 El gran bacalao de Minas Pilpil El sol poniente se ponía como es su costumbre, por el oeste, cuando Grand Golf, Maxi y Pepsi frenaron a sus exhaustas ovejas ante las puertas de Minas Pilpil. Los bobits quedaron aturdidos al ver la famosa capital de Gonador, baluarte del oeste y principal, productor de aceite de ricino, yuyos y papel de lija de toda la tierra mediocre. Rodeando la fortaleza sellaban las llanuras de Pellejor, una tierra rica en hornos para secar cebada y en estercoleros, por no mencionar los extensos campos siempre recién abonados, los apriscos, los corrales, las charcas estancadas y los helechos putrefactos. El poco caudaloso río Fluvium regaba estas verdes tierras, proporcionando año tras año a sus ingratos residentes cosechas récord de mosquitos y de salamandras. No era de extrañar que la ciudad atrajera a multitud de sureños ceceantes, norteños, parcos en palabras y varios periféricos de extraños nombres, 47, era el único lugar donde conseguir un pasaporte para salir del país. La ciudad en sí databa de los días caducos, cuando Terifplan el senil decretó, de forma más bien inexplicable, que en esta, llanura, debía construirse una pista de, esquí, de belleza sin igual. Desdichadamente, el viejo rey se fue al otro barrio antes de ver el comienzo de las obras y el cabezón de su hijo, Américo el Incompetente, interpretó mal los borradores de su padre y encargó bastante más hormigón del necesario para el proyecto original. El resultado fue Minas Pilpil, también llamada, La Locura Americana. Sin razón aparente, la ciudad fue dispuesta en siete círculos concéntricos rematados por una doble estatua conmemorativa de Terifplan y de su concubina favorita, cuyo nombre era o bien Nefertetas, la Obesa, o bien Anorexia, la Huesuda, nadie lo recordaba muy bien. En cualquier caso, el efecto arquitectónico resultante era la forma de una tarta nucial, 48, cada, anillo, era más alto que el siguiente, igual que el precio de los alquileres. En el séptimo, anillo, el más bajo, vivían, los fornidos alabarderos de la ciudad, a los que a menudo se podía ver sacando brillo a sus alabardas de vivos colores para figurar en algún que otro festival idiota. En el sexto, anillo, vivían comerciantes, guerreros en el quinto y así hasta el nivel primero, y más alto, donde vivían los grandes menordomos y los dentistas. A cada nivel se accedía mediante escaleras mecánicas movidas por el viento, que continuamente precisaban de reparaciones, por lo que el trepador social de aquellas épocas antiguas era, justamente, todo un trepador. Cada, anillo, estaba orgulloso de su propia historia y mostraba su, desprecio hacia los que tenía por debajo bombardeándolo diariamente con basura, cuarenta y nueve, y con expresiones del tipo, vamos a sietear un poco. Querido, no me seas tan de tercer nivel, o, un segundo, por favor. Cada nivel estaba protegido oblicuamente por parapetos sobresalientes provistos de cornisas y refuerzos en las junturas impares y cada juntura impar estaba situada perpendicularmente a todas las travesías adyacentes. Ni que decir tiene que, gracias a ello, los habitantes siempre llegaban tarde a las citas. Eso si no se perdían irremisiblemente. Mientras los tres se abrían paso, lente y sinuosamente hacia el palacio del menordomo, los ciudadanos de Gonador los contemplaban brevemente y a continuación iban a visitar al óptico más cercano. A su vez los bobits, curiosos, miraban a los habitantes, hombres, elfos, enanos, grelos, fantasmas aulladores y no pocos conservadores. Toda ciudad que alberga convenciones tiene una gran mezcla de razas, explicó Grandgolf. Ascendieron lentamente por el último y crujiente tramo de escaleras móviles y llegaron al primer nivel. Pepsi se frotó los ojos al ver el edificio que tenía delante, era de un diseño, exquisito, con suntuosos jardines y anchas extensiones de césped. El camino bajo sus pies estaba pavimentado en rico mármol y el tintineo de numerosas fuentes asemejaba al de las monedas de plata cuando caen. En la puerta fueron informados, de forma más bien ruda, de que el dentista no estaba en casa y que ellos debían de estar buscando la casa de, el viejal es aquel que vive allí, atrás. Allí encontraron un palacio yañejo, pero construido en el mejor pladur existente, con sus paredes relucientes a base de flamígeras incrustaciones de caramelo y viejos faros de bicicleta. Sobre la puerta, de cartón reforzado de canutillo, había un letrero que rezaba, el menordomo no está, debajo se encontraba otro que anunciaba, salía a comer, y debajo de ese un tercero informaba de que, me he ido a pescar. Inflamox no debe de estar en casa si interpreto estos signos correctamente, dijo Maxi. Pues yo creo que es un truco, dijo Grandgolf tocando insistentemente el timbre, porque los menordomos de Minas Pilpil siempre han sido muy huraños. Inflamox, el atontado, hijo de frigorif, el agarrado, viene de una, larga línea de menordomos que se remonta a numerosas y áridas generaciones. Llevan mucho tiempo rigiendo gonador. El primer gran menordomo, Pelacajn, el trepas, trabajaba como fregaplatos de segunda en las cocinas del rey Clorofindel, cuando el anciano monarca sufrió una trágica muerte. Al parecer, cayó de espaldas de forma accidental sobre una docena de tenedores de ensalada. Simultáneamente, el heredero al trono, su hijo Carotén, abandonó misteriosamente la ciudad tras denunciar algún tipo de complot y una multitud de notas amenazadoras dejadas en su bandeja de desayuno. En aquel tiempo, eso pareció sospechoso, vista la muerte del padre, y se sospechó de su participación en ésta. Sin embargo, poco después el resto de los miembros de la familia real empezaron a morir uno tras otro de forma extraña. Algunos fueron hallados estrangulados con trapos de cocina y otros murieron por salmonellosis. Unos pocos se ahogaron en ollas soperas y otro fue atacado por un asaltante desconocido y golpeado hasta morir con un rosbif. Al menos tres aparecieron con la espalda ensartada en tenedores de ensalada, quizá como gesto de solidaridad ante el imprevisto fin del viejo rey. Finalmente, no quedó nadie en Minas Pilpil que fuera bien elegible o bien estuviera dispuesto a colocarse la corona maldita y así el gobierno de Gonador quedó a disposición del primero que llegara. El fregaplato Spelacajna aceptó osadamente la menordomía de Gonador hasta el día en que un descendiente de la línea de Caroten volviera para reclamar su legítimo trono, vencer a los enemigos de Gonador y reorganizar el sistema postal. En ese momento se abrió una mirilla en la puerta y un ojillo pequeño y brillante los inspeccionó. ¿Cu qué cu queréis? Exigió saber una voz tartamuda. Somos viajeros que hemos venido a ayudar a Minas Pilpil en esta dramática hora. Yo soy Gran Golf, el blanco nuclear. El mago sacó un pedazo de papel arrugado de su cartera y lo hizo pasar por la mirilla. ¿Cu qué es esto? Mi tarjeta, replicó Gran Golf. La tarjeta regresó de inmediato hecha pedazos. El M.M. Menordomo no está en casa. Ese se ha ido de vacaciones. No compramos nada. Y la mirilla se cerró de golpe. Pero Gran Golf no era fácil de engañar y los Bobbiz supieron por los ojos de este que tanta impertinencia había conseguido irritarlo. Sus pupilas se entrecruzaban como las naranjas de un malabarista. Llamó de nuevo, con fuerza e insistencia. El ojo parpadeó ante ellos, al tiempo que un aroma de ajo les llegaba a través de la mirilla. ¿Huve vosotros otra uve vez? Ya os he de dicho que estaba en la de ducha, la mirilla se cerró de nuevo. Gran Golf no dijo nada, sino que metió la mano en la chaquetilla de cuello Mao y sacó de la misma una bola negra que al principio Pepsi pensó que, se trataba de un palantivisor del que colgaba una cuerda. Gran Golf encendió la cuerda con el puro y dejó caer la bola al otro lado de la mirilla. Después corrió hasta la esquina seguido por los Bobbits. Hubo una gran explosión y, cuando los Bobbits miraron desde el parapeto, la puerta había desaparecido mágicamente. Los tres atravesaron orgullosos el humeante portal, encontrándose al otro lado con un viejo guardia de palacio que se estaba limpiando la carbonilla de la cara. Por favor, anuncia en Flamox que Gran Golf el mago espera ser recibido en audiencia. El chocheante guerrero se inclinó a regañadientes y los llevó a través de los enrarecidos pasadizos. Al oe mi menordomo no le baje, gustar n nada esto, rezó un gol guardia. No has ha salido de pepalacio en mu, muchos años. Y no se impacienta la gente. Preguntó Pepsi. Ese se les ocurría a ellos encerrarlo aquí, balbuceó el viejo amo de llaves. Los condujo a través de una sala de armas cuyos arcos de cartón y bóvedas de escayola se alzaban casi un palmo, por encima de sus cabezas. Tapiezas ricamente serocopiados mostraban las hazañas legendarias de los reyes pasados. A Pepsi le gustó particularmente uno acerca de un rey muerto tiempo atrás y una mujer cabra y así lo dijo, ganándose un buen pescozón por parte de Grand Golf. Las paredes brillaban con incrustaciones de botellas de refresco e innumerables piezas de bisutería barata y las pulidas armaduras de aluminio se reflejaban brillantemente en el suelo de parque flotante hundido a mano que había a sus pies. Por fin llegaron al salón del trono, con sus fabulosos mosaicos de chinchetas. Al parecer, el salón del trono real era a la vez la realducha. El guardia desapareció y, tras unos momentos, fue reemplazado por un paje de idéntica edad provisto de una librea verde oscuro y con el rostro algo tiznado. Hizo sonar un gón y anunció, Pepostraos y Arrastraos ante I, Inflamox, Gebran Menordomo de G, Gonador, Reregente Verdadero del RR y Peperdido Cu que algún día volverá o al menos eso de dicen. El irsuto paje se escondió tras un biombo cerca del cual se movió una cortina. Un rato después de ella salió el avejentado Inflamox en una destartalada, silla de ruedas tirada con dificultad por un puñado de tejones. Llevaba pantalones de asmoquín, una chaquetilla roja y una pajarita de las que llevan el nudo ya hecho. En su cabeza, prácticamente calva, reposaba una gorra de chofer blasonada con la cimera de los menordomos, un símbolo más bien pretencioso con un unicornio alado llevando una bandeja de té. Maxi percibió un fuerte olor a ajo, Grangolf carraspeó, puesto que era obvio que el menordomo estaba dormido. Saludos y felices fiestas, comenzó. Soy Grangolf, mago de la, corte de las tastas coronadas de la tierra mediocre, gran obrador de maravillas y quiromante diplomado. El viejo menordomo abrió un ojo lleno de carbonilla, mirando a Maxi y Pepsi con disgusto. ¿Qú qué son esos? Hay un cecartel en la pe puerta que dice que no se admiten pe perros. Son bobits, mi señor, nuestros pequeños pero fieles aliados del norte. ¿Haré cu que la jaguardia pe ponga pe papeles por el ese suelo? Murmuró el menordomo mientras la arrugada cabeza le caía pesadamente sobre el pecho. Grangolf carraspeó de nuevo y griega, continuó. Temo ser portador de tristes y malas nuevas. Los aborrecibles porcos de Saurion mataron a vuestro adorado hijo. Va morir y ahora el señor oscuro desea arrebataros también vuestra vida y vuestro reino para sus propios e innombrables designios. Va morir. Dijo el menordomo incorporándose sobre un codo. Vuestro hijo del alma, apuntó Grangolf. Un parpadeo de reconocimiento pasó a través de unos ojos viejos y cansados. Ah, él. Ese solo m me escribe Pepa, para pedirme di dinero, igual cucú que él. Otro. O m mala suerte. Así pues, hemos venido al frente de un ejército, que se encuentra unos días de marcha tras nosotros, a fin de vengar vuestro pesar contra Morbor, le explicó Grangolf. El menordomo agitó las débiles manos irritadamente. ¿Momorbor? N no he oído y N, nunca hablar de ese sí sitio. Ni tampo, poco de N ningún M mago de tres al cuarto. La audiencia ha determinado, dijo el menordomo. No oséis insultar al mago blanco, le previno Grangolf mientras sacaba algo del bolsillo, puesto que es, poseedor de grandes poderes. Escoged una carta, cualquiera. Inflamox escogió uno de los 52-7 de corazones y lo convirtió en confeti. Él en la audiencia ha determinado, repitió solemnemente. Viejo chocho, gruñó Grangolf más tarde en una habitación de la posada, bajándose de la pared a la que llevaba subiéndose más de una hora. ¿Pero qué podemos hacer si no nos ayuda? Preguntó Maxi. Ese tío está más colgado que un mono con el, síndrome de abstinencia. Grangolf hizo chasquear los dedos como si una idea hubiera despuntado en su astuto cerebro. Eso es. Río entre dientes. Es público y notorio que está como un cencerro. No hay que ser muy sagaz para notarlo, observó sagazmente Pepsi. Y también psicótico, murmuró el mago. Estoy seguro de que tiene un montón de psicosis suicidas. Es auto, destructivo. Un caso clínico, vamos. Suicida. Dijo Pepsi sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Solo es una corazonada. Respondió Grangolf, ensimismado. Solo una corazonada. Esa noche la noticia del suicidio del viejo menordomo conmocionó la ciudad. Los tabloides llevaban en portada una enorme fotografía de la ardiente pila en la que saltó después de haberse atado ingeniosamente y tras haber escrito una temblorosa nota de despedida para sus súbditos. Los titulares de ese día afirmaban, el Insan Inflamox, incinerado, y ediciones posteriores informaban, u, enemago, último en ver al menordomo, apunta a Saurion como causa del tormento de Inflamox. Como quiera que todo el personal de Inflamox había desaparecido misteriosamente, Grangolf en persona se ocupó de organizar un funeral de estado y proclamar un cuarto de hora de luto nacional en memoria del dirigente desaparecido. En los confusos días que siguieron, llenos de agitación política, el persuasivo mago dio numerosas ruedas de prensa para tranquilizar a la población. A cada poco se reunía con altos funcionarios para explicarles que el último deseo de su viejo amigo fue que él, Grangolf, sostuviera las riendas del gobierno hasta que volviera famovil, su último hijo. En los escasos momentos que el mago tenía para sí, se le podía encontrar en el lavabo de ejecutivos del palacio intentando quitarse de encima un persistente olor a joya o queroseno entremezclados. En un tiempo notablemente corto, Grangolf consiguió galvanizar a la soñolienta capital y levantar la milicia. Haciéndose cargo de los recursos de Minas Pilpil, el mago organizó personalmente el racionamiento, trazó planes de fortificación y firmó lucrativos contratos de defensa consigo mismo. Al principio hubo un clamor de protesta contra los poderes extraordinarios de Grangolf, pero poco después una densa nube negra empezó a concentrarse sobre la ciudad, lo cual consiguió silenciar a esos malditos aislacionistas, como Grangolf los denominó en una entrevista ampliamente divulgada y acompañada con unas cuantas explosiones inexplicadas en las redacciones de los principales diarios de la oposición. Poco después, refugiados de las provincias orientales informaban de que hordas de porcos habían atacado y conquistado Menuda Ost, el puesto avanzado de gonador en la frontera. Pronto, y el reino lo sabía, los perros de Saurion comenzarían a holisquear las faldas de la ciudad. Maxi y Pepsi aguardaban, impacientes, en la sala de espera de las oficinas de Grangolf en palacio, con los pies colgando a un palmo o más de la lujosa alfombra. Aunque orgullosos de su nuevo uniforme, Grangolf los había nombrado a los dos teniente coronel de gonador, los bovits casi no habían visto al mago y los rumores acerca de los porcos les habían puesto nerviosos. «Aún no puede recibirnos», gimió Pepsi. «Llevamos horas esperando», añadió Maxi. La esbelta recepcionista elfa se ajustó los adornos de su blusa ceñida, indiferente. «Lo siento», dijo por octava vez esa mañana. «Pero el mago sigue reunido». El timbre de la mesa sonó y, antes de que pudiera tapar la bocinilla con la mano, los bovits oyeron la voz de Grangolf. «¿Se han ido ya esos pesados?» La elfa se puso como un tomate mientras los bovits pasaban por su lado y se colaban en el despacho de Grangolf. Allí se encontraron al mago, con un grueso abanio entre los dientes y un par de sílfides de cabello teñido, una sobre cada rodilla. Miró a Maxi y a Pepsi con fastidio. «¿No veis que estoy ocupado?» Le soltó. «Reunido». «Muy importante», Grangolf hizo a demanda reanudar la reunión. «No tan deprisa», dijo Pepsi. «Eso, deprisa», enfatizó Pepsi, a la vez que se servía a caviar del plato que había sobre el escritorio de Grangolf. Grangolf suspiró hondamente e hizo marchar a las lánguidas sílfides. «Bien, bien», dijo con fingida amabilidad. «¿Qué puedo hacer por vosotros?» «Pero tanto como pareces haber hecho por ti mismo», dijo Maxi con una sonrisa manchada de negro. «Bueno, no me puedo quejar», replicó Grangolf. «La fortuna me sonríe. Servíos de mi almuerzo». Maxi ya había acabado con este y registraba los cajones de Grangolf en busca de más pitanza. «¿Tenemos miedo?» Dijo Pepsi acomodándose en una cara silla de piel de troll. «Por la ciudad se rumorea que los porcos y otros monstruos del mal se aproximan desde el este. Una nube negra ha aparecido, ominosa, sobre nuestras cabezas y el índice general de la bolsa ha caído un 45%. Grangolf le dio una chupada al cigarro y seguidamente proyectó al aire un grueso anillo de humo. «Esos no son asuntos para los pequeños», dijo. «Además, esa manera de hablar la tengo patentada». «¿Y la nube negra?» Preguntó Pepsi. «Va, unos cuantos botes de humo que planté en el bosque toca madera. Hace que la gente de aquí tenga algo en que pensar». «¿Entonces?» «La caída de la bolsa». «Ejem, bueno, el mago empezó a perder la compostura. Yo no tengo la culpa. Lo invertí todo en Health Cartera y el administrador, un tal Troll Dan, se marchó con toda la pasta. Pero bueno, al menos ahora tengo acciones para cambiar el empapelado de todo el palacio». «¿Y los rumores de invasión?» Dijo Maxi, «simplemente rumores», respondió Grangolf recobrando la compostura. «Saurion no atacará minas pil pil todavía y, para cuando lo haga, el resto de nuestra compañía habrá llegado con los refuerzos». «¿Entonces?» «Aún no hay peligro», inquirió Pepsi. «Confiad en mí», dijo Grangolf mientras los acompañaba hasta la puerta. «Los magos sabemos muchas cosas». El ataque por sorpresa al amanecer del día siguiente pilló desprevenidos a todos en minas pil pil. Ninguna de las fortificaciones previstas había sido completada y ni los materiales ni los hombres encargados por Grangolf, y pagados por adelantado, habían hecho a un acto de presencia. Por la noche, una vasta horda había rodeado por completo, la bella ciudad y sus negros campamentos cubrían las verdes llanuras como una costra. «Banderas negras con el ojo morado de Saurion ondeaban por doquier». «Entonces, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la tierra, el ejército negro asaltó las murallas. Centenares de porcos, con la mente inflamada base de moscatel barato, se lanzaron contra las puertas. Tras ellos marchaban compañías de trolls renegados y osos pandas salvajes, babeantes de odio. Brigadas enteras de fantasmas aulladores psicóticos y trasgos alzaban sus chillonas voces en «un horrendo grito de guerra». Tras ellos avanzaban cocineros y pinches que podían dejar tieso a cualquier gonadoriano con un solo golpe de sus mortíferos mazos para ablandar la carne. Desde lo alto de un promontorio apareció una masa sanguinaria de mecanógrafos y el vallet de Don Lurio al completo. Una visión de lo más horrible, en suma. Este panorama era el que se extendía ante la vista de Grand Golf, Maxi y Pepsi, que lo contemplaban desde los baluartes. Los bobits estaban cagados de miedo. «Hay tantos allí abajo y nosotros, somos tan pocos», gritó Pepsi, apretando las piernas. «Un corazón puro proporciona tanta fuerza como la de diez hombres», dijo Grand Golf tapándose la nariz con un pañuelo perfumado y censurando con la mirada al bobit. «Nosotros somos tan pocos y allí abajo hay tantos». Las piernas apretando gritó Maxi. «Un caldero que se vigila nunca hierve», silba una canción feliz, observó Grand Golf, conteniendo el aliento. Demasiados cocineros estropean un buen caldo. Tranquilizados, los bobits se, pusieron las grebas, corseletes y guanteletes sobre los jubones de armar, aplicándose además y por si acaso, dosis liberales de betadine. Cada uno de ellos iba armado con una espátula para plastilina de doble filo, cuya hoja era a la vez recta y afilada. Grand Golf llevaba un viejo traje de buzo del más recio látex. Sólo la bien recortada barba era reconocible tras la ventanilla redonda del casco. En su mano llevaba un arma antigua y fiable, a la que los elfos denominaban Kalashnikov. Pepsi tuvo un atisbo de una sombra por encima de ellos y gritó. Se oyó un potente batir de alas y los tres se, agacharon justo a tiempo. Un sonriente narizgul sacó a su pelícano asesino del picado. De repente el cielo se llenó de los negros pajarracos, cada uno de ellos pilotado por un jinete negro provisto de gafas de aviador. Los merudeadores volaban de aquí para allá, tomando fotos aéreas y atacando hospitales, orfanatos e iglesias con guano. Mientras circundaban la terrorizada ciudad, los pelícanos abrían sus colmilludas fauces dejando caer folletos de propaganda en blanco sobre los analfabetos defensores. Pero los gonadorianos no sólo eran hostigados desde arriba, sino que las fuerzas terrestres del enemigo batían la puerta principal, derribando a defensores de las murallas con bolas de panácimo en llamas y las obras completas de Antonio Gala, 50. El aire bullía con el zumbido de bumeranes envenenados y de galletas para perro vitaminadas, algunas de las cuales rebotaron en el casco de Grand Golf, abollándolo y, de paso, causándole un dolor de cabeza casi mortal. De repente las primeras filas se abrieron ante los muros y los bobits gritaron de asombro. Un monstruoso pecar y azabache galopó hasta la puerta montado por el señor de los Narizgul, que iba vestido completamente de negro y llevaba una chupa de cuero adornada con cadenas. El enorme cumulario desmontó y sus botas Dr. Martins se hundieron una cuarta en la dura tierra. Maxi tuvo un atisbo de una cara grotesca y llena de acné, de colmillos y grasientas patillas que brillaban húmedos al sol de mediodía. El señor hizo una mueca maléfica dirigida a los gonadorianos que lo contemplaban desde los baluartes y se llevó un silbato negro a una de las fosas nasales, con el que emitió un pitido agudo, que les pareció que les iba a romper los tímpanos. Inmediatamente, una escuadra de gremlins semi-enloquecidos a base de jarabe para la tos trajeron a una dragona enorme, que llevaba puestos unos negros patines en línea. El jinete le acarició el duro cico y subió a su lomo escamoso, dirigiendo la atención del único ojo de la bestia, inyectado de sangre, hacia la puerta principal. El enorme reptil asintió y, torpemente, se dirigió patinando a la puerta de madera. Horrorizados, los gonadorianos vieron como el narizgul encendía la llama piloto, después espoleaba su montura y un torrente de propano llameante salía de las abiertas fauces. El muro se cubrió de llamas y en unos instantes quedó, reducido a cenizas, desplomándose. Los porcos saltaron, ansiosos, sobre las lenguas de fuego que les lamían todo el cuerpo y, después a regañadientes, se adentraron en la ciudad. Todo está perdido. Sollozó Maxi, preparándose para tirarse desde la muralla. No desesperes, le ordenó Grand Golf a través de la mirilla de la escafandra. Tráeme mi túnica blanca, rápido. —¡Ah! —exclamó Pepsi. —Una túnica blanca para hacer magia blanca. —No, dijo Grand Golf mientras grapaba la vestidura a un taco de billar. —Una túnica blanca para hacer una bandera blanca. Justo cuando el mago agitaba la túnica frenéticamente, como si de un semáforo naval se tratara, se oyó el sonido de un centenar de cuernos procedente del oeste, al que contestaron otros tantos procedentes del este. Un fuerte viento retiró la nube negra, dispersándola, y dejó ver un gran cartel que sentenciaba. Las autoridades sanitarias advierten, el humo de los cigarrillos es perjudicial para la salud. Las rocas se abrieron y del cielo, aunque despejado, se oyó un trueno como el producido por un millar de tramoyistas golpeando un millar de hojas metálicas y se soltaron miles de palomas. Desde los cuatro puntos cardinales, los sorprendidos gonadorianos vieron grandes ejércitos aproximándose, acompañados de bandas de música, fuegos artificiales y una lluvia de serpentinas de colores. Desde el norte llegaba Gili, al frente de un millar de enanos, desde el sur la familiar masa de Kayserin al mando de 3.000 Freelandin sedientos de sangre. Desde el este aparecieron dos grandes ejércitos, uno el de los agarridos Boinadain de Famovil y otro, al mando de Golas, compuesto de 4.000 decoradores de interiores de afiladas uñas. Por último, del oeste, apareció Aragan, vestido de gris y al mando de un grupo de cuatro tejones de guerra y un boyesco tachacoso. En un abrir y cerrar de ojos los ejércitos convergieron sobre la asediada ciudad y se lanzaron sobre el enemigo, que era presa del pánico. La batalla se redobló en violencia mientras los atrapados atacantes eran masacrados con espadas y garrotes. Los trolls, que se habían quedado de piedra por el temor, huyeron de los temibles merinos sólo para ser reducidos a gravilla por los picos y las palas de los enanos. El suelo estaba cubierto de cadáveres de porcos y de espectros aulladores, mientras que el señor de los narizgules se veía acorralado por elfos que le arañaban los ojos y le tiraban del pelo hasta que, muerto de vergüenza, se hizo el harakiri con un cuchillo de postre. Los pelícanos negros y sus pilotos narizgul fueron derribados por gaviotas antiaéreas y la dragona fue acribillada con flechas de punta de goma por el boyesco hasta que ésta sufrió una crisis nerviosa y se derrumbó con un sonido ominoso. Mientras tanto, los revigorizados gonadorianos bajaron de las murallas y se lanzaron contra los enemigos que aún se encontraban en el interior de la ciudad. Maxi y Pepsi sacaron sus espátulas para plastilina y las utilizaron diastramente. Pronto, ni uno de los cuerpos caídos tenía una nariz reconocible. Grand Golf pasó el rato estrangulando porcos por la espalda con la manguera del escafandre y Aragán estaba probablemente haciendo alguna que otra heroicidad. Sin embargo, cuando más tarde se le preguntaba acerca de la batalla, solía contestar con evasivas. Por fin todos los enemigos fueron abatidos y los pocos que consiguieron abrirse paso a través del mortífero anillo de soldados fueron pisoteados y rápidamente despachados a golpes de pa y plumero por los señores de los merinos. Los cuerpos de los porcos fueron recogidos y amontonados, dando después Grand Golf instrucciones de que fueran envueltos individualmente para regalo y enviados a Morbor, a contrarreembolso. Los gonadorianos comenzaron a limpiar a manguerazos las sucias murallas y el cuerpo aún tembloroso de la dragona fue acarreado hasta las cocinas de palacio para el banquete de la victoria de esa noche. Pero no todo fue bien en gonador. Muchos manillar y pedalier y el tío de Kaiserin, el fiel Keteden. Enanos y elfos tuvieron también sus pérdidas y los tristes gemidos del duelo se mezclaron con los vítores triunfales. Aunque los líderes se reunieron, felices, para la celebración, ni siquiera ellos se libraron de sufrir graves heridas. Famovil, hijo de inflamos y hermano de va morir, había perdido cuatro dedos de un pie y tenía un chichón en la cabeza. La bella Kaiserin lucía un tajo en su enorme bíceps y sus dos monóculos habían sido brutalmente pisoteados. Maxi y Pepsi habían perdido cada uno un pedazo del óvulo auricular derecho en la batalla y el meñique izquierdo de Egolas estaba gravemente dislocado. La puntiaguda cabeza de Gilly había sido ligeramente aplanada por un mazo de ablandar carne, pero el pellejo que el enano lucía ahora como babero daba fe del resultado de ese duelo en particular. Por último, Grand Golf iba cojeando, apoyándose en un milagrosamente inerme trancas. Los pantalones blancos acampanados del viejo mago habían resultado alevosamente arrugados y había una horrible mancha en la parte delantera de su chaquetilla estilo anero y, lo que era más grave, las botas de plataforma no tenían arreglo. También llevaba el brazo derecho en un cabestrillo a juego con el atuendo, pero cuando más tarde le dio por cambiárselo de brazo, esa herida perdió algo de credibilidad. Las lágrimas corrieron como la cerveza cuando se saludaron unos a otros. Incluso Gilly y Egolas consiguieron limitar su enemistad a un gesto obsceno o dos. Hubo muchas risas y abrazos, particularmente entre Aragán y Kaiserin. El llanero, sin embargo, no dejó de notar ciertas miradas que se cruzaron cuando Kaiserin fue presentada al fornido famóvil. «Y este héroe es el bravo famóvil», dijo Grand Golf por fin a Aragán, heredero de la menordomía de Gonador. «Encantado, es todo un placer», replicó Aragán glacialmente mientras le daba un apretón de manos al herido guerrero y a la vez un pisotón en su pie herido. «Yo soy Aragán, hijo de Barragan, heredero de Artenaifi, legítimo rey de todo Gonador. Ya habéis tenido el placer de conocer a la bella Kaiserin, mi novia y futura reina». El énfasis que Trancas puso en este saludo formal no pasó desapercibido a «nadie». «Saludos y salutaciones», respondió el buen Adain. «Que vuestro reinado y vuestro matrimonio sean tan largos como vuestra vida», añadió, aprovechando el apretón de manos de Aragán para crujirle la idem. Los dos se miraron mutuamente con un odio para nada contenido. «Vayamos todos a la casa de la curación», dijo Aragán por último, inspeccionando sus magullados dedos, puesto que hay muchas heridas y aflicciones que se os han de tratar como es debido. Cuando la compañía hubo llegado al palacio, muchas cosas habían sido dichas. Gran Golf había sido felicitado por todos por haber dado la señal de ataque con la bandera. Muchos se maravillaron de su sabiduría al saber que la ayuda estaba de camino, pero el mago guardó un extraño silencio al respecto. La compañía también estaba entristecida por el hecho de que Nardol no pudiera compartir su victoria en ese día, puesto que el gigante verde y sus fieles hombres Cardo habían caído en una emboscada de vuelta de Ichingar en orejas de una negra horda de los conejos cumulario de Saurión. Del que, antes fuera un poderoso ejército, no quedaba ni un solo tallo. Maxi y Pepsi derramaron amargas lágrimas por la pérdida de sus flores fecundadas y bailaron una pequeña danza cineraria en señal de duelo. «Y ahora», dijo Aragán haciendo señas a los guerreros para que se dirigieran a un búnker de hormigón, «retiremonos a la, um, casa de la curación, donde podremos arreglar todas las cosas que se han torcido», pero siguió, clavando la mirada en Famovil. «¿Currar?» «¡Tonterías!» «Mino necesitar curra», objeto Kayserin, mientras miraba a Famovil como lo haría un pastor alemán con medio kilo de carne picada. «¡Venga, ha! Haced lo que os digo», les ordenó Aragán dando una patadita en el suelo. «¿Qué hace tiempo que no juego a los médicos?» La compañía protestó débilmente, pero obedeció para no herir sus sentimientos. Allí, Aragán se puso un delantal blanco y un estetoscopio de plástico y corrió de un lado a otro atendiendo a los pacientes. Puso a Famovil en una habitación privada, lejos de los demás. «Sólo puedo reservar lo mejor para, el menordomo de Gonador», le dijo. Pronto fueron atendidos todos, salvo el nuevo menordomo. Aragán explicó que había sufrido una recaída mientras se hallaba en la habitación y que era necesaria una intervención de urgencia. Dijo también que se reuniría con ellos más tarde, en el festín de la victoria. La fiesta en la cafetería principal del palacio de Inflamox fue todo un espectáculo. Gran Golf había desenterrado gran cantidad de delicatessen, las mismas, al parecer, que antes habían sido racionadas por él mismo. Metros de cadenetas de papel cuepe y brillantes farolillos plegables deslumbraban a los invitados. El propio Gran Golf contrató un cuarteto de cuerda, 51, para que amenizara la velada desde una tarima formada por viejas cajas de naranjas. Todos bebieron abundantemente de las garrafas de hidromiel de garrafe y entonces los invitados, elfos achispados, enanos trompa, hombres tambaleantes y unos cuantos no identificables con un pedal de consideración, se dirigieron pesadamente, cargados con sus respectivas bandejas atiborradas de rancho, hasta la larga mesa del banquete y empezaron a devorar como si fuera su última comida. «No son tan tontos como parecen», señaló Gran Golf a Egolas, que estaba a su izquierda. El mago, brillantemente ataviado con unos pantalones acampanados nuevos, se sentaba a la cabecera de la mesa, acompañado de los bobits, que ya no podían ni silbar, Egolas, Gil y Kayserin en las sillas plegables de honor. Solo la ausencia de famo Billy Aragham retrasaba el inicio de la celebración oficial. «¿De dónde crees que están?», preguntó finalmente Maxi por encima, del ruido de las bandejas y las jarras de cerveza de plástico. La pregunta de Maxi se vio respondida, al menos a medias, cuando las puertas batientes de la sala de banquetes se abrieron de par en par y una figura desastrada y manchada de sangre apareció en el dintel, llevándose, de paso, un buen golpe al cerrarse las puertas de nuevo. «¡Trancas!», gritó Pepsi. Los centenares de invitados interrumpieron el banquete. Ante ellos se hallaba Aragham, aún con el delantal, cubierto de sangre desde la mascarilla hasta las botas. Llevaba una mano, vendada y un ojo a la funerala. «¿Qué pasar?», dijo Kaiserin. «¿Dónde estar guapo el famófil?» «¡Ay!», suspiró el llanero. «Me llena de dolor informaros de que famóvil no es ya de este mundo. Largamente traté de curar sus heridas, pero todo fue en vano. Tantas y tan graves eran sus lesiones». «¿Perro qué era lo que tener?», sollozó la Froylandin. «El estar fien cuando irse. Abrasiones y contusiones terminales», dijo Aragham suspirando de nuevo. «Con complicaciones, cardiovasulares, sus cutículas estaban terrible y completamente seccionadas». «¡Pobre! No hubo nada que hacer, ninguna fuerza, humano o divina, de esta tierra mediocre podía salvarlo. Hubiera jurado que no tenía más que un sisón en la cabeza», murmuró el golas por debajo de la manga. «¿Bien cierto es?», replicó Aragham al tiempo que lanzaba el elfo una mirada asesina. «O al menos tal parecería quien no estuviera versado en el difícil arte de la curación. Pero ese chichón, ese fatal chichón, fue su perdición. Tenía un charco de agua en el cerebro, fatal en, un 90% de los casos. Era una cuestión de vida o muerte y me vi obligado a amputar. Una pena, una gran pena». Aragham avanzó hasta su silla plegable con el rostro lleno de preocupación. Como si estuviera preparado, una claca de duendes de aspecto sospechoso se pusieron en pie de un salto y gritaron. «¡El último menordomo ha muerto! ¡Viva Aragham, hijo de Barragan, rey de Gonador!». Aragham se llevó la mano al ala del sombrero en una humilde aceptación de la flamante alianza de Gonador y Griega. «Kaiserín, que sabía ver de dónde soplaba el viento, se echó en brazos del nuevo rey con un gritito de felicidad bastante creíble. El resto de los invitados, demasiado confusos o borrachos, hicieron eco a los vítores con sus voces. Pero entonces, procedente del fondo de la cámara, se oyó una voz aguda y penetrante. «¡No, no!», chilló alguien. Aragham escrutó la mesa y la chispada multitud cayó de repente. En el otro extremo había una figura bajita que lucía un parche negro en la nariz y vestida de verde. Era Blaupunkt, fiel, fanático del finado famóvil. «Hablad», le ordenó Aragham, esperando que no se atreviera. «Si queréis ser el auténtico rey de Gonador», dijo Blaupunkt con voz aflautada por el alcohol. «Completaréis la profecía y destruiréis a nuestros enemigos. Esto deberéis hacer antes de ser rey, esta hazaña deberéis llevar a cabo. Esto no me lo pierdo», se rió Healy. Aragham parpadeó, nervioso. «¿Enemigos? Pero si aquí todos somos camaradas, compañeros, amigos. PSST. Le apuntó Grandgolf. ¿Y Saurion? ¿Y Morbor? ¿Y los narizgules? Y, lo que tú ya sabes. Tranca se mordió los labios, presa de los nervios, y pensó rápidamente. Bien, creo que es forzoso y obligado que marchemos contra Saurion y le desafiemos a singular combate en el campo del honor». La boca de Grandgolf se abrió, incrédula, pero antes de que éste pudiera saltarle a la yugular a trancas, Kaiserin se puso de pie encima de la mesa. Así hablar los M.E.N.S.C.H. Nosotros M.A.R.R.R.C.H.A.R.R.R.C.O.N.T.R.R.R.A. Saurion hundarle en todos los morros. Los gritos de desesperación de Grandgolf quedaron apagados por el clamor alcohólico de aprobación que llenó la sala. A la mañana siguiente, los ejércitos de Gonador marcharon hacia el este cargados de largas lanzas, puntiagudas picas y retumbantes resacas. Los miles de guerreros iban conducidos por Aragan, quien montaba lánguidamente en la silla, con la cabeza a punto de estallarle. Grandgolf, Gilly y el resto cabalgaban a su lado, rezando para que su final fuera rápido, indoloro y, a ser posible, que otro palmara por ellos. Durante muchas horas los ejércitos avanzaron, con los merinos de guerra balando bajo su pesada carga y los soldados gimiendo bajo las bolsas de hielo que, como un solo hombre, llevaban en la cabeza. Al acercarse a la puerta negra de Morbor, la devastación de la guerra fue patente a uno y otro lado, carros volcados, villas y ciudades saqueadas y quemadas y calendarios de Pirey en los que a las chicas se les habían pintado horrendos bigotes negros. Aragan miró con tristeza las ruinas del que fuera un bello país. Mirad las ruinas del que fuera un bello país, sollozó, casi cayendo de la oveja. Mucho habrá que limpiar cuando volvamos. Si volvemos, masculló Gilly. Me ocuparé personalmente de limpiarlo con un cepillo de dientes. El rey en periodo de prueba se hirvió en su silla de monta hasta adoptar una postura más o menos recta. No temáis, pues fuerte y valeroso es nuestro ejército. Esperemos llegar allí antes de que estén serenos, gruñó Gilly. Las palabras del enano resultaron ser premonitorias, porque el ejército empezó a vacilar en su marcha y hacía horas que no se sabía nada del escuadrón de Freilanding que Trancas había enviado a retaguardia para azuzar a los remolones. Finalmente, Aragan decidió poner fin a la situación arengando y avergonzando a los dubitativos guerreros. Tras ordenar al único heraldo restante que tocara el cuerno dijo. Hombres del oeste. La batalla ante la Puerta Negra de Mórbor enfrentará a pocos contra muchos, pero los pocos somos puros de corazón, y los muchos, no. Sin embargo, aquellos de vosotros que se arredren y quieran huir, de la lucha, ahora pueden hacerlo y no harán más que aligerar nuestra marcha. Los que aún cabalguen junto al rey de Gonador, vivirán para siempre en las leyendas y en las canciones de gesta para inspiración y ejemplo de las generaciones venideras. El resto podéis iros. Se cuenta en las leyendas y en las canciones de gesta que la nube de polvo tardó varios días en despejarse. Bufa. Polo, pelo, otra vez. Dijo Zam, que aún temblaba al acordarse del encuentro con ella la uraña de unos días atrás. Frauda sintió débilmente, pero seguía sin recordar del todo lo que había pasado. Ante ellos se extendían las grandes llanuras saladas de Mórbor, hasta el pie de una topera gigante sobre la que se alzaba Barandel, el rascacielos donde Saurión tenía su cuartel general. La llanura estaba salpicada de cuarteles, explanadas para desfiles y aparcamientos para vehículos militares. Miles de porcos se afanaban en excavar hoyos, y volverlos a rellenar, y en pulir el polvoriento suelo con enormes cepillos. Lejos, en la distancia, en las, cosas del destino, el pozo negro escupía los restos tiznados de cientos de años de páginas amarillas al aire de Mórbor. Justo ante ellos, al pie del acantilado, había una negra y amplia poza de alquitrán, que burbujeaba ruidosamente, emitiendo de vez en cuando un fuerte eructo. Fraudo permaneció allí de pie mucho rato, cubriéndose la cara con las manos, pero mirando entre los dedos al lejano y humeante volcán. Mira que queda lejos el puñetero pozo negro, dijo jugueteando con el anillo. —Decí, verdad, buena, dijo Zam. Esa poza de alquitrán de allí cerca me huele más bien a pozo, continuó Fraudo. Redondo, asintió Zam. Abierto, profundo. Oscuro, añadió Fraudo. Negro, remató Zam. Fraudo asió el anillo que le colgaba del cuello y lo hizo girar descuidadamente al extremo de la cadena. —Cuidadín, señor, Fraudo, dijo Zam, a quien le llovieron media docena de cadenazos en el brazo. —Sí, claro, dijo Fraudo, lanzando el anillo al aire y recogiéndolo de nuevo certeramente tras su espalda. —Mu, arrugado, apuntó Zam quien, cogiendo una piedra de grandes dimensiones, la tiró al centro del pozo, donde se hundió con un húmedo. —Glop. Qué pena que no tengamos un peso para anclarlo bien al fondo, comentó Fraudo haciendo girar la cadena sobre su cabeza. —Si no, luego ocurren accidentes. —Po, si acaso. Corroboró Zam, buscando en vano en su mochila algún objeto pesado. —Un peso muetú. Algo que sunda. Murmuró para sí. —Hola, dijo una masa gristras. —Ellos. —Cuánto tiempo sin veros. —Royum, bien amigo, clóó Zam, dejando caer una moneda a los pies de Royum. —Este mundo es un pañuelo, dijo Fraudo ocultando el anillo en la palma de la mano y dando palmaditas en la espalda a la sorprendida criatura. —Mira. —gritó Fraudo señalando al vacío cielo. —Dama Gallardel en pelotas. Y mientras Royum se daba la vuelta, el bobit le colgó al cuello la cadena con el anillo. —Anda. —gritó Zam. —Un doblón doro de a ocho. Y se dejó caer a cuatro patas frente a Royum. —Uy perdón. —dijo Fraudo. —¡Ay! —añadió Royum. —Flop. Les agradeció el pozo de Alquitran. Fraudo suspiró profundamente y ambos bobits dieron el último adiós al anillo y a su lastre. Conforme se alejaban corriendo del pozo, empezó a huirse un estruendo procedente de las oscuras profundidades y el suelo comenzó a temblar. Las rocas se resquebrajaron y la tierra se abrió bajo sus pies, lo que les dejó muy azorados. En la distancia, las torres empezaron a venirse abajo y Fraudo vio las oficinas de Saurion en Varand el temblar y resquebrajarse hasta quedar reducidas a un amasijo humeante de acero y escayola. —Ya no se construye como ante. —No señor. Observó Zam mientras esquivaba un expendedor de agua para oficinas. Grandes grietas empezaron a aparecer alrededor de los bobits, que pronto quedaron aislados y sin posibilidad de escapatoria. La tierra misma pareció agitarse y gemir en sus pétreas tripas que, tras milenios de letargo, por fin habían comenzado a moverse. El suelo se inclinó en un ángulo empinado y los bobits empezaron a deslizarse hacia una grieta llena de hojas de afeitar usadas y botellas rotas de vino. —Chao, mundo cruel —dijo Zam agitando la mano en señal de despedida. —¿Precisamente ahora? —sollozó Fraudo. Entonces, sobre sus cabezas vieron pasar una mancha de brillantes colores y allí, en el cielo, vieron un águila gigante, con las alas totalmente desplegadas y pintada de rosa fosforito. En los costados llevaba escrito en color oro metalizado, líneas aéreas Deus Ex Machina. Fraudo gritó mientras el enorme pájaro daba una pasada ras de suelo y los recogía con unas garras recubiertas de goma. —Me llamo Juano —dijo el águile mientras ascendían verticalmente para alejarse de la tierra que se desintegraba. —Siéntense, por favor. —¿Pero cómo? —comenzó Fraudo. —Ahora no, tío, le cortó el pájaro. —Tengo que trazar un plan de vuelo para salir de este agujero. Las potentes alas los llevaron a gran altura, permitiendo que Fraudo pudiera mirar, asombrado, la convulsa tierra que dejaban atrás. Los negros ríos de Morbor se agitaban como gusanos. Enormes glaciares hacían patinaje artístico sobre yermas llanuras y las montañas jugaban al caballito. Momentos antes de que Juano iniciara un viraje, Fraudo creyó ver una gran forma oscura, con la forma y el color de un pluncaque, retirándose por encima de las montañas mientras arrastraba el baúl de sus recuerdos. El glorioso ejército que formó ante la Puerta Negra contaba con bastantes menos efectivos que los originales. Para ser exactos, estos eran siete y aún habrían sido menos si siete merinos no hubieran desmontado a sus jinetes y huido a la carrera. Aragán miró con precaución hacia la Puerta Negra de Morbor. Era muchas veces más alta que un hombre y estaba pintada de color rojo sangre. En ambas hojas estaba escrita la palabra salida. Intuyó que saldrán por aquí, explicó Aragán. Hicemos nuestro estandarte. Obedientemente, Grandgolf montó el taco de Villar, al que grapó la túnica blanca. Pero este no es nuestro estandarte, dijo Aragán. Ah, ¿no? Respondió Healy. Vale más saurión en amo que ciento volando, dijo Grandgolf convirtiendo su espada en un arado. De repente los ojos de Aragán amenazaron con salirse de sus órbitas. ¿Mirad allí? Gritó. Las negras torres enarbolaron gallardetes negros y la puerta se abrió como unas fauces, vomitando su maléfico contenido. De allí salió un ejército como nunca se había visto. De la puerta surgieron cien mil porcos rabiosos armados con cadenas de bicicleta y llaves de neumático, seguidos por babeantes batallones de trasgos trasechadores, zombies zumbados y licántropos lunáticos. Hombro con hombro avanzaban un centenar de grifos fuertemente acorazados, tres mil momias que marchaban al paso de la hoca y una columna de yetis montados sobre motos de nieve, a sus flancos avanzaban seis compañías de necrófagos neuróticos, ochenta vampiros avejentados que lucían corbatas blancas y el fantasma de la ópera. Por encima de todo ello, el cielo se ennegrecía con las oscuras formas de pelícanos salvajes, moscas cojoneras del tamaño de una plaza doble de garaje y puff, el dragón mágico. A través del portal siguieron saliendo más enemigos de diversas formas y descripciones, incluyendo un diplodocus de seis patas, el monstruo de lagones, Kinkol, Godzilla, la criatura de la laguna negra, la bestia del millón de ojos, alien, predator, tres variedades diferentes de insectos gigantes, la cosa, la masa y por último, pero no menos temible, José Luis Moreno. El gran tumulto de su carga hubiera sido capaz de levantar a los muertos si no fuera porque estos eran quienes cerraban la marcha. Mirad allí, repitió Trancas. El enemigo se acerca presto a la batalla, Grand Golf aferró el taco de billar con mano de hierro mientras los otros se arracimaban a su alrededor en una imagen final y temblorosa frente a la cometida del enemigo. Fien, momento de decir Rauf Widersen, dijo Kaiserin abrazando, por última vez a Aragán y dejándole de paso medio aplastado. Adiós, balbuce Aragán. Moriremos como héroes. Quizá, sollozó Maxi, quizá podamos encontrarnos en un lugar mejor que este. Eso no será nada difícil, matizó Pepsi mientras hacía su testamento. Hasta luego, capullo, dijo Egolas a Gilly. Nos vemos, tonto Lava, respondió el enano. Mirad allí, exclamó Aragán, poniéndose de pie de un salto. Si vuelve a decir eso, afirmó, Gilly, me lo cargo yo mismo. Pero todos los ojos siguieron la dirección en la que apuntaba el tembloroso dedo de Trancas. El cielo estaba lleno de una espesa niebla, que fue barrida por un gran viento cuyo origen lejano era un sonido como el. Puff. Que hacen ciertos anillos al entregar el alma. Las negras columnas temblaron en su marcha, se detuvieron y comenzaron a deshacerse. De repente, gritos de angustia se oyeron desde el cielo y los pelícanos negros comenzaron a caer en barrena, con los jinetes negros tirando desesperadamente de las anillas de los paracaídas. Las hordas de porcos aullaron, dejaron caer las llaves de neumático y volvieron a la carrera hacia la abierta puerta. Pero mientras los porcos y sus escamosos aliados corrían hacia la segundad, se transformaron como por arte de magia en ristras de ajos. El terrible ejército se había desvanecido y todo lo que quedaba de él eran un puñado de ratoncitos blancos y una calabaza mojada. El ejército de Saurion ya es historia. Gritó Aragán, dándose cuenta de por dónde iban los tiros. Entonces una oscura sombra recorrió la llanura. Alzando la vista vieron una enorme águila rosa que trazaba un círculo por encima del campo de batalla, corregía el rumbo en función de la velocidad del viento y realizaba un aterrizaje casi en el centro del círculo entre los aplausos de los allí congregados, llevando como pasajeros a dos personajes familiares, si bien bastante demacrados. Fraudo, Zam. Gritaron los siete. Grand Golf, Aragán, Maxi, Pepsi, Egolas, Gilly, Kayserin. Gritaron los bobits. Ya vale, gruñó Juano. ¿El señor de los vientos? No quiero acumular más retraso. Felices, el resto de la compañía y Kayserin subieron a bordo del amplio lomo del águila, deseosos de llegar pronto a minas pil pil. La gran ave tomó carrerilla en la llanura y, sacudiéndose algo de hielo de sus plumas de cola, saltó grácilmente al aire. Abróchense los cinturones, les previno Juano y, mirando a Aragán por encima del ala remachó y utiliza las bolsas de papel, que para eso están. Los viajeros, ya reunidos, ascendieron a gran altura donde tomaron una corriente en chorro en dirección al oeste que les llevó hasta la bella ciudad de minas pil pil en pocas palabras. Bonito viento de cola al que hemos tenido hoy, gruñó Juano. La sobrecargada águila inclinó sus alas y realizó un maravilloso aterrizaje de emergencia ante las mismísimas puertas de la ciudad de los siete, anillos. Cansada, pero feliz, la compañía desembarcó y aceptó la adulación de las enormes multitudes, que con lágrimas en los ojos los agasajaban tirándoles vitolas de cigarro y crispys. Sin embargo, Aragán no podía aún responder al recibimiento porque estaba ocupado utilizando su bolsa de papel. Pese a ello, un plantel de hermosas doncellas elfas se acercó al desmejorado llanero portando una corona del más puro aluminio, incrustada con muchos vidrios brillantes. Es la corona. Gritó Fraudo. La corona de Nazarion. Entonces las sicalípticas elfas colocaron la corona real sobre los ojos de trancas y lo invistieron con la brillante ojalata del auténtico rey de gonador. Aragán abrió la boca, pero la corona se deslizó hacia su cuello estrangulando así el discurso de aceptación. Las alegres multitudes interpretaron esto como un buen augurio y se fueron a casa. Aragán se volvió hacia Fraudo y le sonrió sin decir nada. El bobit se inclinó con una reverencia, agradeciendo el silencioso agradecimiento de su rey, pero había algo que aún le angustiaba. Has destruido el gran anillo y toda la tierra mediocre te lo agradece, dijo Gran Golf, poniéndole con aprobación la mano en la cartera. Ahora te concedo un deseo como pago a tu heroísmo, pídeme lo que quieras. Fraudo se puso de puntillas y susurró algo que sólo el anciano mago pudo oír. Al fondo a la derecha, asintió Gran Golf. No tiene pérdida. Y así fue como acabó el gran anillo y el poder de Saurion fue destruido para siempre. Aragán, hijo de Barragán, y Kaiserin se casaron en breve tiempo y el viejo mago profetizó que ocho retoños con antifaz y un par de monóculos pronto se dedicarían a destrozar los muebles del palacio. Complacido, el rey nombró a Gran Golf Magos sin cartera de los recientemente conquistados territorios de Morbor, con una generosa cuenta de gastos, nombramientos sólo revocables y alguna vez decidía volver a poner pie en gonador. A Gili, el enano, el rey le concedió la franquicia de la chatarra a extraer de la maquinaria de guerra de Saurion, a Égolas le concedió el derecho a rebautizar minas perol como Anillolandia, y a regentar la tienda de souvenirs de las casas del destino. Por último, a los cuatro Bobbix les dio el real apretón de manos, así como billetes de vuelta a la cochambre a bordo de Guano. De Saurion no se supo gran cosa más aunque, si volvía, Aragán le prometió una amnistía total y un cargo directivo en los laboratorios de defensa de gonador. Del Calbroj y de ella, la uraña tampoco se supo mucho, pero los rumores locales daban por hecho que en pocos siglos se irían campanadas de boda. Capítulo 10, Colorín colorado, con la música a otro lado, poco tiempo después de la coronación de Aragán, Fraudo, arrebujado en una túnica élfico arraída, recorrió el familiar camino de cabras que llevaba hasta Bribón encerrado. El vuelo había transcurrido agradablemente y sin incidencias, a excepción de un par de turbulencias y una colisión aérea con una bandada migratoria de pelícanos. Bobbitton estaba hecha un desastre, montones de basura abandonada alfombraban las calles legamosas y los sabotargados mocosos Bobbitt se las habían ingeniado de alguna manera para marcar su rastro hasta en la copa de los árboles. En definitiva, nadie se había preocupado de limpiar la mierda desde que Birlos se marchara. Fraudo se sintió extrañamente complacido de ver lo poco que habían cambiado las cosas durante su ausencia. —¡Ah! Pero te habías ido! —¡Ro! —una voz que le resultaba familiar. —¡Sí! —respondió Fraudo, escupiendo al viejo tío Chotas con la tradicional formalidad Bobbitton. Vuelvo a casa después de estar en la Gran Guerra. He acabado con el Gran Anillo del Poder y he derrocado a Saurion, el malvado gobernante de la lejana Morbor. —No me digas. Se rió el tío Chotas mientras se hurgaba la nariz a conciencia. Me preguntaba de dónde habías sacado esas porquerías que llevas puestas. Fraudo se dirigió hacia su agujero rodeando la montaña de periódicos y botellas de leche que se había formado delante de la puerta. Ya en el interior, hizo una inspección, nada fructífera, de la despensa y volvió a la madriguera para encender un pequeño fuego. Luego tiró la capa elfica a un rincón y se desplomó con un suspiro sobre una silla. Había visto tantas cosas, pero ahora ya estaba en su hogar, dulce hogar. Justo en ese momento oyó un suave golpecteo proveniente de la puerta de entrada. —¡Maldita sea! —renegó Fraudo, sacado a golpes de sus ensueños. —¿Quién es? No hubo más respuesta que otra llamada, más insistente. Vale, vale, ya voy. Fraudo fue hasta la puerta y la abrió con brusquedad, en el porche había veintitrés ninfas tañendo liras, vestidas con traje cruzado y sentadas en los divanes de una canoa de oro portada entre las frías brumas de un centenar de extintores y tripulada por una docena de achispados duendes uniformados con relucientes camisas de marinerito y ceñidísimas medias de torero. Delante de Fraudo se encontraba un espectro más largo que un día sin pan, amortajado en satén rojo, calzado con botas de vaquero enjolladas y montado en un obeso unicornio azul marino. A L R E D E D O R, de él revoloteaban vaquillas aladas, valquídeas en miniatura y caduceos aéreos. La enorme figura tendió a Fraudo una mano con seis dedos, de la que colgaba una pulserita identificativa parcamente inscrita con runas arcanas. Tengo entendido, joven Movit, dijo el desconocido con solemnidad. ¿Qué os dedicáis a desfacer en tuertos? Fraudo cerró la puerta con un golpetazo ante la sorprendida cara del espectro, echó el pestillo, la trancó, dio tres vueltas a la llave y se tragó esta por si las moscas. Entonces se dirigió hacia el acogedor fuego y se derrumbó otra vez sobre la silla. Empezó a pensar en los años de delicioso ocio que tenía por delante. Quizás se dedicaría a eso del escrable. Y es que estaba aburrido hasta el sopor, el sopor de los anillos. Notas. 1. Nada que ver con Lorena Bobbitt, patrona de las feministas radicales, ni con John Bobbitt, su ex mando, patrón de los eunucos forzosos reconvertidos en actores porno. Nota del traductor. 2. Que publicaremos en breve si esta increíble ganga se vende bien. Nota de los autores. 3. Medida de longitud ingresa que, equivale aproximadamente a un palmo y diez dedos nuestros. Mira que se complican la vida. N. Del T. 4. Andele 4 o uno de esos. N. Delos. A. 5. La pulgada es una medida de longitud ingresa que equivale aproximadamente a un dedo y medio nuestro. N. Del T. 6. Juego de palabras desgraciadamente, intraducible, en español, libra, es un peso, 16 onzas, y un signo del zodíaco, mientras que en inglés no. N. Del T. 7. Con toda probabilidad pen total, sódico, también llamado, droga de la verdad. N. De los A. 8. Es decir. Pienso, luego Bobbitt. N. Coña, lengua de los aptos elfos, en el original. N. Del T. 9. Alguien del que se sabía con certeza, que era un alflino, mediocre, es decir, media parte Bobbitt y media parte zarigüeya. N. De los A. 10. Facilones y bastos para cualquiera, que no fuera un Bobbitt, por supuesto. N. De los A. 11. Se ha de hacer notar que bien lo tenía, las uñas de los pies afiladas como espolones y roñosas como un estercolero. N. De los A. 12. Un demonio muy feo y calvo que, habita en Minas Noria. N. De los A. 13. Se ha de señalar que bien lo bribón, nunca tuvo un perro, ni tan siquiera un chihuahua disecado. N. De los A. 14. Bueno, casi diplomatura. De hecho, le faltaban un par de asignaturas para acabar, pero lo habían expulsado de la facultad por copiar. Graham Gold siempre decía que la chuleta le había aparecido en el regazo por, arte de magia. N. De los A. 15. Los elfos que sabían hablar en, coña eran conocidos como aptos elfos, después de aprobar los exámenes en la escuela primaria y conseguir el certificado de aptitud. Los elfos que no pasaban dicho examen se llamaban elfos grises, puesto que su futuro en el mercado laboral tenía ese mismo color. N. De los A. 16. Es Gran Golf quien lo dice, no yo. Bueno, vale. La palabra original no equivalía exactamente a, conseguida. N. Del T. 17. Bueno, pensamientos exactamente, no, pero si lo más parecido a estos para un bobit. N. De los A. 18. Al menos que no fueran verdes. N. De los A. 19. Al tío Chotas tampoco le costaba, demasiado hacerse el tonto. N. De los A. 20. Algunos historiadores de la tierra, medio que sostienen que las siglas LSD podrían corresponderse con las de una secreta ON, organización no gran golfina, llamada Laudanos sin dormideras. N. De los A. 21. Y agotándolas de paso. N. De los A. 22. Con efectos idénticos a los del caso, de Zam. N. De los A. 23. Posiblemente el lector se preguntará, ¿cómo es que Tom habla de otra manera, algo más inteligible, cuando canturrea sus melodías? Nosotros también nos lo preguntamos. N. De los A. 24. Por lo dicho antes, se supone que lo, preguntaría Fraudo. N. De los A. 25. Por no decir ninguna, si no Zamno, estaría vivo en nuestra historia. N. De los A. 26. La originalidad no era un bien, demasiado preciado en Brete. N. De los A. 27. A la que llamaron oficialmente, carretera con cuatro carriles para carros. La cacofonía sí que imperaba en Brete. N. De los A. 28. Para los aficionados a la heráldica, este escudo de armas se leería de la manera siguiente, jaco pasante en pose chulesco-versallesca sobre campo abonado. N. De los A. 29. Sobre el oscuro significado de las, siglas, TM, hay dos escuelas de pensamiento, unos piensan que significan, tope molón, mientras que otros sostienen que deben leerse como, todo mierda. Curiosamente, ambas teorías no son contradictorias. N. Del T. 30. Uno de los innumerables, sobrenombres de Aragán. N. De los A. 31. Que a partir de este momento fue, conocido con un nuevo apodo, el del oído obtuso. N. De los A. 32. Parece ser que la enfermedad de, Tom Colgadín era contagiosa. N. De los A. 33. Divertidísimo juego de preguntas y griega, repuestas de temas frec de venta en todos los grandes almacenes y tiendas especializadas. N. Del editor. Bueno. Vale. Con la de marcas que se mencionan aquí gratis y no aparecer una nuestra. A. 34. De Kempillet. N. De los A. 35. De Anónimo, el prestigioso autor, de El Cantar del Tío Cid. N. De los A. 36. Y que, a partir de ese momento, fue, conocida como Panduril, la pañadita. N. De los Elfos. 37. Una legua equivale a 6666 varas y griega, dos tercias aproximadamente. O a 1668 palmos y un par de dedos, para simplificar. De nada. N. De los A. 38. Pastelillo muy nutritivo que hacen, los aptos Elfos. Uno de ellos llena como la comida de todo un día. Dos sientan como un tiro. Y tres, como una ráfaga. N. Del T. 39. Hierbas alucinógenas que cultivan, los Elfos y dos. Quizá por eso estén tanidos. N. Del T. 40. A diferencia de Passaic, Nueva, Jersey. N. De los A. O de Churriana de la Vega, Granada. N. Del T. 41. Nadie se explica el origen de este, nombre, ya que Cardar, lo que se dice, Cardar, no Cardaban mucho. Algunos piensan que acaso fuese porque eran más feos que un Cardo borriquero. N. De los A. 42. Apodado así porque no era Manco, precisamente. N. De los A. 43. Después de Cogitranca, claro. Pero, a estas alturas de la historia, éstas seguían el psiquiátrico, babeando y sin dejar de repetir, coña, conyae, conyae, conyam, conya. N. De los A. 44. Medida inglesa de superficie que, equivale a cultivar muy mal la leche. N. Del T. 45. El porqué de este extraño nombre, puede encontrarse en los capítulos siguientes. N. Del T. 46. Concretamente, buitres y cuervos. N. Del T. 47. Como plug y pry que viene a decir, algo así como, funciona, por Dios. N. De los A. 48. El historiador Buencarreton apunta, que esto puede haber sido hecho de forma intencional, para revelar lo desequilibrados que estaban los de dentro. N. De los A. 49. No se sabe a quién se echaba la, basura del nivel más bajo, pero existen fundadas conjeturas acerca de que no se lanzaba, sino que se comía. N. De los A. 50. Extremo completamente prohibido, por el Pacto de Ginebra, ya que se equiparaban a las armas de gran poder desintegrador. De todas formas, el susodicho pacto nunca llegó a aplicarse, el día que lo firmaron, todos los pueblos de la Tierra mediocrestaban hasta el culo de Hintonik, de allí su nombre. N. De los A. 51. Hilo de seda, cuerda de piano, soga, de orca y maroma de barco. N. Del T. En un lenguaje desconocido para el bobit. No entiendo lo que pone aquí, dijo Fraudo. Es que no puedes, le aclaró, Gran Golf. Pero yo sí. Está escrito en Coña. 15. La antigua lengua elfica de Falicor. Coña. Exclamó el joven bobit. Es verdad. En las clases nocturnas del reformatorio me enseñaron un poco de ella, pero nunca pasé de la primera declinación. Coña, Coñae, Coñae, Coñam, Coña, Coñus. Coña. Exclamó a su vez Rangolf. El caso, la bativo, es Coña, no Coñus. ¿Cómo quieres ser algo el día de mañana si no sabes hablar Coña ni demás lenguajes, el for, máticos? Casualmente tengo por aquí información sobre unos cursillos y griega. Masters de la Rangolf Scholl of Underfulosos Businesses. Olvídate de ganarte un sobresueldo a mi costa y dime de una vez lo que pone en el anillo. Atajó Fraudo al viejo mago, que ya se sacaba de la manga un par de folletos publicitarios. Vale, vale. Refunfuñó Rangolf algo decepcionado por la pérdida de otro cliente potencial. Vamos a ver, una traducción bastante conseguida. 16, de la inscripción sería, este anillo, y ningún otro, es la obra de los elfos, venderían a su madre para tenerlo de nuevo. Soberano de mortales, de grelos y del jamón, si lo luces en el dedo, queda de lo más fardón. Único anillo que tiene un poder omnipotente, todo lo que tú le mandes lo cumplirá mismamente. Si lo rompes o lo fundes, no podrá ser reparado, de hallarlo, mándalo a Saurion, los portes ya están pagados. Escalofriante, de verdad que me pone, los pelos de punta, dijo Fraudo mientras se guardaba apresuradamente el anillo en el bolsillo de la camiseta y notaba cómo se le ponían los pelos de punta. Y sin embargo es una advertencia que no puede estar más clara, añadió Rangolf. Probablemente ahora mismo los perros de Saurion intentan olfatear el rastro del anillo por todas partes y cada vez tenemos menos tiempo antes de que lo encuentren aquí. Ha llegado el momento de partir hacia Riendel, el viejo mago se puso en pie de un salto, fue hasta la puerta del dormitorio, y la abrió de un tirón. En medio de un gran estrépito, Zam se cayó de costado, con la mano todavía apoyada en la oreja y con los bolsillos ya repletos de las cucharillas de Mitril de Birlo. Y este cotilla será tu fiel compañero. Mientras Rangolf entraba en el dormitorio, Zam puso ojos de corderillo, las orejas gachas y sonrió a Fraudo con esa expresión de estupidez ingenua, que el joven Bobbitt había aprendido a querer tanto, a la vez que intentaba esconder en vano los cubiertos que le caían de los bolsillos. Ignorando completamente a Zam, Fraudo llamó al mago con un hilillo de voz. Pero, pero si aún me quedan muchos preparativos por hacer. Mi equipaje. No te preocupes, le interrumpió Rangolf mientras le ponía dos maletas en las manos. Tomé la precaución de hacértelo. Nos vemos en Riendel y yo de ti pensaría en lo de esos masters. Era una noche cuajada de estrellas rutilantes, tan clara y cristalina como un diamante álfico, y bajo esa noche Fraudo se reunía con los compañeros en los pastos de las afueras de la ciudad. Además de Zam se encontraban allí los hermanos gemelos Pepsi Max y Brandy Mamo, tan ruidosos como prescindibles, que triscaban alegremente por la pradera. Fraudo los llamó al orden mientras se preguntaba por qué diablos Grand Golf le había hecho cargar con dos idiotas que meneaban el rabo como perritos y a los que nadie de la ciudad confiaría ni una cerilla quemada. Vamos, vamos. Gritó Maxi. Sí, venga, vamos. Coreó Pepsi que dio un paso demasiado rápido al frente y se cayó de morros, consiguiendo así sangrar por la nariz. Tonto el culo. Se rió Maxi. Tonto el culo. Gimoteó Pepsi. Fraudo levantó la mirada hacia el cielo y suspiró, aquello iba a ser toda una epopeya. Tras muchos esfuerzos el Bobbitt consiguió atraer la distraída atención del grupo y empezó a pasar revista a sus compañeros y los bártulos que llevaban. Como ya se temía, todo el mundo se había olvidado de las órdenes que les dieron y se había traído la tortilla de patatas, todo el mundo excepto Zam, que se había llenado el morral con un montón de novelas sórdidas y con las cucharillas de birlo. Al fin consiguieron emprender la marcha y, siguiendo las instrucciones dadas por Grand Golf, tomaron el camino de rosas de cagada grande hacia Brete, la etapa más larga del viaje a Riendel. El mago les había dicho que viajaran de noche, escondiéndose en el borde del camino, y que mantuvieran los ojos abiertos, las orejas limpias y las narices apartadas de cualquier problema. A juzgar por las circunstancias, ya era imposible que Pepsi cumpliera con este último consejo. Durante un rato caminaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, 17. Fraudo estaba, muy preocupado ante la expectativa del largo viaje que les esperaba. Aunque sus compañeros retozaban por el camino alegres, juguetones y despreocupados, empujándose y dándose pataditas, el joven Bobit sentía que el temor le lastraba el corazón. Recordando tiempos más felices, se puso a tararear y luego a cantar a pleno pulmón una antigua canción enana que había aprendido sentado en el regazo del tío Birlo, una canción cuyo autor había vivido en los albores de la tierra medio cruel que decía así, ay bo, ay bo, nos vamos a currar, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo. Bien. Muy buena. Jaleó Maxi. Sí, muy buena. Sobre todo la parte del, ay bo, ay bo, añadió Pepsi. ¿Y cómo se llama? Preguntó Zam, que conocía muy pocas canciones, dieciocho. Yo la llamo Aybo, respondió Fraudo. Pero a nadie le hizo ni pizca de gracia. Poco después se puso a llover y todos pescaron un buen catarro. En el este el cielo cambiaba de negro a un gris nacarado cuando los cuatro Bobits, cansados y estornudando hasta sacar los bronquios, hicieron un alto y acamparon para el descanso diurno en una mata de orégano, a varios pasos de distancia del camino desprotegido. Los viajeros fatigados se tendieron en el suelo resguardado y se regalaron con un copioso tentempié Bobit a costa de las provisiones que Fraudo guardaba de hogazas enanas, cerveza aguada Bobit y chuletitas de cordero empanadas. Después del agape, gimiendo entre dientes debido al atracón, se quedaron dormidos como troncos y cada uno tuvo sus particulares sueños de Bobit, aunque la mayor parte tenían que ver con chuletitas de cordero. Fraudo se despertó sobresaltado, ya anochecía y una punzada persistente en el estómago le hizo escudriñar entre las plantas el camino, lleno de pavor. Más allá del follaje vio un bulto sombrío y oscuro en la distancia que se movía lente y cuidadosamente por el resalto del pavimento, parecía un jinete alto y negro que montaba sobre una bestia enorme y agotargada. El Bobit contuvo el aliento mientras la figura, recortada contra el sol poniente, barría el terreno, con unos ojos ominosos y rojizos. Por una vez creyó el Bobit que aquellos carbones ardientes lo habían visto, pero luego se entrecerraron como si sufrieran de miopía y pasaron de largo. La montura pesada, que ante los ojos aterrorizados de Fraudo parecía un sobrealimentado cerdo descomunal tan alto como un campanario, olisqueó la tierra húmeda en un intento de rastrear algún olor que los Bobits pudieran haber dejado. Los demás se despertaron en aquel momento y se quedaron helados de miedo. Mientras lo miraban, el jinete espoleó la montura, dejó caer un enorme pedo maloliente y partió al trote, cochinero. No los había visto. Los Bobits esperaron largo rato antes de hablar y después de que el remoto gruñir de la bestia se hubiera apagado. Vale, ya se ha ido, susurró Fraudo mientras se volvía hacia los compañeros, que estaban escondidos dentro de los morrales. Dubitativo, zamasomó del saco, que me cuelgan de la pelota, si he con acento agudo te tío no a eso que me cagaran lo calzone. El fiel amigo de Fraudo soltó una risita nerviosa y emergió del refugio. Ha sido de lo mamoleto y preocupante. Sí, de lo más molesto y preocupante. Llegó un coro de voces desde el resto de los sacos. Mamoleto he con acento agudo, tené, que oí, un eco cada ve, cuno abre la boca, zampateó los morrales y se oyeron unos grititos, pero los sacos no dieron muestra de querer soltar su contenido. ¡Qué mala leche tiene! exclamó uno. ¡Qué mala leche tiene y qué hostias da! precisó el otro. Me pregunto qué terrible criatura era aquella, comentó Fraudo. Mi padre se queda uno de esos apostrofotipo, de lo, que mi pupo, el tío Sota me dijo, que él avisara, señor, Fraudo, al darse cuenta de que había metido la pata, Zam levantó la mirada hacia el cielo mientras se rascaba el mentón con disimulo. Fraudo lo interrogó con la mirada. Bueno, respondió el sirviente echándose hacia atrás el flequillo y chupando los pies de Fraudo a modo de disculpa. He con acento agudo que me acabo de acordar de lo que el viejo me dijo ante, de que no marsáramo. Y no te olvide apóstrofo, me dijo, de decirle al señor, Fraudo que un etranjero apetoso con lo ojo, Rojo preguntaba por E con acento agudo. ¿Un etranjero apetoso? Pregunte eso. ¿Asín E con acento agudo? Dijo E con acento agudo. Yo me sé el tonto, diecinueve, y entoné, si puso de pie, si alisó el mostacho, soltó un bufío y dijo. ¡Cagüela! Llaman bueto a da equinazo. Y a luego me saludó con la porra y montó sobre un cerdo y se la piró de la mala hierba gritando algo así como... Arre cocinito, arre, 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 arre cocinito que llegamo, tarde. Etuere con acento agudo muy extraño, le dije yo. Mi parece que he tardado un poquito en decírselo, señor Fraudo. Lo siento. Bueno no importa, le consoló este. Ahora ya es demasiado tarde, para lamentarse. No estoy seguro, pero me da en la nariz que existe alguna relación entre ese forastero y el jinete apestoso que acabamos de ver, Fraudo enarcó las cejas pero, como siempre, se le cayeron otra vez por su propio peso. En cualquier caso, ya no es seguro ir por el camino de Rosas hasta Brete. Tendremos que tomar el atajo que atraviesa el bosque pellejo. ¿El bosque pellejo? Corearon Pepsi y Maxi, que seguían ensacados como larvas en capullos. Pero, señor, Fraudo, añadió Zam. Dicen que ese sitio está, embrujao. Puede que sea cierto, respondió Fraudo tranquilamente. Pero más cierto es que, de quedarnos aquí, nos convertiremos en el plato especial del día. Fraudo y Zam movilizaron rápidamente a los gemelos con unas cuantas patadas cordiales y la compañía buscó afanosamente los restos de las chuletitas que quedaban dispersos por la zona, los sazonaron con unas cuantas hormigas y dieron buena cuenta de ellos. Partieron cuando todo estuvo dispuesto y entonces los gemelos empezaron a emitir chillidos agudos con la esperanza, no del todo vana, de que en la oscuridad los confundieran con un grupillo de cucarachas nómadas. Caminaron hacia el oeste, encontrando incansablemente cualquier lugar donde fuera posible caerse de bruces, pero continuando tenazmente para alcanzar, antes de que amaneciera, la seguridad que les ofrecía el bosque. Fraudo calculaba que habrían viajado un par de leguas en otros tantos días, lo que no estaba nada mal para unos bobits, aunque no resultaba lo bastante rápido. Durante aquella vigilia debían atravesar el bosque de un tirón para poder estar en bretea al día siguiente. Anduvieron casi en completo silencio, a excepción de un gimoteo, continuo proveniente de Pepsi. El pobre imbécil ya ha vuelto a hacerse sangre en los morros pensó Fraudo, y para postres Maxi se está volviendo Tarumba. Pero, a medida que transcurría tan larga noche y al este se iluminaba, la llanura empezó a dar paso a Montículos, Ranúnculos y Forúnculos mil. Mientras la compañía avanzaba a trancas y barrancas, los matorrales se transformaron en una arboleda de vástagos y luego en un inconmensurable bosque de árboles de muy mal aspecto, castigados y abatidos por las inclemencias del tiempo y de la artritis. En poco rato fueron privados de la luz del amanecer y una nueva noche los cubrió como una toalla maloliente caída de un ropero. Muchísimos años antes, aquel bosque había sido un sitio feliz y agradable, de sauces bien empodados, piceas acicaladas y pinos emperifollados, el lugar de recreo ideal para topos ociosos y ardillas rabiosas. Pero los árboles habían envejecido demasiado mal, estaban achacosos de hongos en pies y troncos, tenían el cuerpo carcomido y, para más sin rí, les habían retirado la pensión. Así, no era de extrañar que un bosque que había, llegado a la, tercera edad, con dignidad y que todos conocían como el bosque viejo, se hubiera transformado en un bosque pellejo, cascarrabias y resentido. También había otra razón para que lo llamasen así, se decía que uno podía dejarse la piel en él si no andaba con cuidado. Tendríamos que estar en brete por la mañana, dijo Fraude mientras hacían una pausa para tomarse un pequeño tentempié de tortilla de patatas. Pero al susurro malévolo que la menuda compañía oía soplar entre las copas de los árboles los invitó a no quedarse allí durante demasiado tiempo. Se fueron rápidamente, moviéndose con cuidado para evitar las andanadas ocasionales de deposición que les arrojaban los inquilinos, invisibles aunque enojados, de la bóveda forestal. Tras diversas horas de sortear toda clase de obstáculos, a Pepsi le tocaron unos cuantos, los bobits se dejaron caer en el suelo exhaustos. El lugar no le resultaba familiar a Fraude, pues ya hacía horas que el sentido de la orientación se le había desorientado. Deberíamos de haber salido de este bosque hace rato, dijo con preocupación. Me parece que nos hemos perdido. Puede que tenga razón, señor Fraude, observó el criado mientras se miraba abatido las uñas de los pies, afiladas como cuchillas. Al levantar la vista de ellas se le iluminó la mirada de repente. Pero nace Fata preocuparse, alguien maetao por aquí hace una, cuanta, hora, a jugar apóstrofo por lo reto de la campá. ¿Y sansampao una totilla de patata, rancia, como nosotros? Fraude inspeccionó esos rastros tan evidentes con detenimiento, era verdad, alguien había estado allí tan solo unas horas antes y se había regalado con un papel o bobit. Quizá podamos seguir estos, rastros tan evidentes y encontrar la salida de una maldita vez, aventuró. A pesar de lo molidos que estaban, emprendieron la marcha de nuevo y patearon el bosque persistentemente, llamando a gritos, y en vano, una y otra vez a la gente cuyas pistas de paso se les aparecían constantemente por delante, un hueso de chuletita de cordero empanada, una sordida novela bobit, una de las cucharillas de birlo. ¡Qué casualidad! Pensó Fraude al ver esta última. En aquel calvario se toparon con un enorme conejo blanco que consultaba febrilmente un reloj de bolsillo de plástico y al cual perseguía una pequeña ninfómana rubia, un chaval que estaba siendo atracado a punta de navaja por tres osos pardos muy malcarados, mejor que no nos metamos. Aconsejó Fraude sabiamente, y una casita de chocolate desierta, a excepción de un enjambre de cien mil moscas, de cuya puerta de mazapán colgaba un cartel que ponía, se vende por defunción de la dueña. Pero no encontraron ni una maldita salida y mucho menos al grupo que seguían. Al final los cuatro se dejaron caer, derrengados, cuando ya era de buena mañana en aquel bosque gris y deprimente. No podían dar ni un paso más si no echaban una cabezadita y, como si estuvieran bajo los efectos adormecedores de alguna pócima, los pequeños vagabundos se enroscaron hasta formar compactas bolas de pelo y, uno a uno, se quedaron fritos bajo las acogedoras ramas de un árbol enorme, viejo y verde. Al principio Zam no se dio cuenta de que estaba despierto. Había sentido como si algo blandito y gomoso lo desnudase por completo, pero lo atribuyó un sueño nostálgico de aquellos placeres, draconianos, que tan, poco tiempo atrás disfrutara en la cochambra. Pero ahora estaba seguro por completo de que había oído claramente un sonido, absorbente, tras un rasgar de ropas. Se le abrieron los ojos de golpe para mostrarle que estaba en pelota picada y atado de pies y zarpas por las raíces carnosas del árbol. Gritando a viva voz para despejar su atolondrada cabeza, consiguió despertar a los compañeros que, al igual que él, habían sido atados como cerditos y despojados de toda ropa por la planta malintencionada que en ese mismo momento los arrullaba. El extraño árbol masculló algo para sí, apretando cada vez más a sus presas y, mientras los bobits la contemplaban con repulsión, la canturreante ensalada viviente hizo bajar hasta el suelo unas flores con forma de labios carnosos. Las vainas bulbosas se acercaron poco a poco, emitiendo unos sonidos nauseabundos de besuqueos y arrumacos a medida que empezaban a enrollarse en torno a los cuerpos de los desvalidos bobits que, apresados en este fatal abrazo, pronto serían sorbidos hasta la médula. Pero, en un último esfuerzo hicieron acopio de todas las fuerzas que les quedaban y gritaron pidiendo socorro. Socorro, si alguna criatura muy grande y desaseada, un dragón, por ejemplo, hubiera sobrevolado pocos días atrás la mayor parte de las ciudades bobitsa quejada de una desagradable incontinencia intestinal. En toda la cochambra había al menos una docena de estos asentamientos tan curiosos, comunicados por una red de carreteras, con oficinas de correos y un sistema de gobierno que le habría parecido burdo hasta una colonia de mejillones de roca. La propia cochambra se dividía en cuadernos, cuadernillos y libritos de lomo, gobernados por un alcalde elegido en una agitada jornada gastronómico, electoral durante la fiesta del árbol. Había una fuerza policial bastante numerosa para ayudarlo en sus deberes, aunque se limitaban a arrancar confesiones, mayormente a las ardillas. La cochambra no mostraba más señales de civilización que estos pocos vestigios de gobierno. Así, los bobits se pasaban la mayor parte del tiempo buscando comida y zampándosela, destilando licor y bebiéndoselo. El resto del tiempo se lo pasaban vomitando, todo lo anterior del descubrimiento del anillo, tal y como se cuenta en el volumen previo a esta joya, titulado Amanecer Troll, Birlo Bribon partió de viaje con una banda de enanos dementes y un masón de infausto nombre, Gran Golf, para privar a un dragón de su montaña de pagarés y obligaciones del tesoro y bonos basura. La empresa resultó todo un éxito y el dragón, un basilisco veterano de la guerra que apestaba como un autobús en hora punta, fue atacado por la espalda mientras miraba en el periódico si le había tocado la lotería. Pese a las sorprendentes e inútiles gestas que se llevaron a cabo, esta aventura nos importaría un comino, de importarnos algo, si no fuera por una pequeña muestra del atrocinio de la que hizo Gal a Birlo, aunque quizás sólo lo hiciera para justificar su nombre. Una manada errante de porcos tendió una emboscada al grupo mientras atravesaba las montañas trufadas y, al acudir Birlo en ayuda de sus compañeros, el bobit de algún modo se desorientó y acabó perdido en una caverna, curiosamente a una distancia bastante respetable de la contienda. Al encontrarse ante la boca de un túnel, que era obvio que se adentraba en la tierra, Birlo sufrió una recaída temporal de un viejo achac en el medio interno y se apresuró subterráneo abajo en socorro de sus amigos, o al menos eso creía. Después de correr hasta que los juanetes se le pusieron en carne viva y no encontrarse nada más que pasadizo tras pasadizo, cuando ya empezaba a olerse que se habría equivocado al doblar algún recodo, se dio cuenta de que el pasillo por donde iba desembocaba en una caverna muy grande. Cuando los ojos de Birlo se acostumbraron a la escasez de luz, percibió que la gruta estaba ocupada casi en su totalidad por un lago enorme de forma amarronada donde chapoteaba ruidosamente un payaso de aspecto estrafalario llamado Royum, subido en un viejo caballito de mar hinchable. Este ser de aspecto monstruoso, el payaso, no el caballito, se alimentaba de pescado crudo acompañado en ocasiones de algún que otro viajero perdido del mundo exterior, así que acogió la inesperada aparición de Birlo en su sauna subterránea con el mismo alborozo que si hubiera llegado el repartidor de pizzas. Como cualquiera, que tenga sangre Bobit, Royum prefería la aproximación alevosa cuando tenía que agredir a criaturas que midieran más de 5 pulgadas, 5, o pesaran más de 10 libras, 6, y, en consecuencia, retó a Birlo un concurso de acertijo sólo para ganar tiempo mientras pensaba en algo mejor. El Bobit aceptó, pues al parecer sufrió un ataque súbito de amnesia respecto al hecho de que fuera de la cueva estaban haciendo picadillo a sus amigos. Se plantearon innumerables adivinanzas como quién ganó el festival de la OTI en 1979 o donde estaba Krypton. Finalmente Birlo venció en el concurso ya que, al quedarse bloqueado pensando en qué acertijo preguntaría a continuación, su mano fue a dar con el cacharrillo del 38 corto que tenía guardado, mientras decía para sí. ¿Adivina, adivinanza, mmh? ¿Qué demonios tengo en el bolsillo? Pero Royum lo oyó y no supo responder a esto y, picado por la curiosidad, chapoteó hacia el gimoteando. Virlo. Déjame verlo, déjame verlo. Virlo le respondió sacando la pistola y vaciando el cargador en dirección hacia él. La oscuridad le hizo errar los tiros pero, aún así, consiguió pinchar el flotador de Royum, con lo que éste empezó a hundirse como una piedra, pues no sabía nadar. Así que el desecho de Bobit rogó a Virlo que lo sacara de allí, mientras éste lo hacía, se fijó en el anillo de aspecto tan tentador que Royum lucía en el dedo y se lo mangó. Virlo lo habría matado allí mismo, por aquello de no dejar pruebas, pero no lo hizo porque le dio lástima. Lástima que me haya quedado sin balas, pensó el Bobit mientras huía túnel abajo perseguido por los gritos coléricos del siseante Royum. Se debe hacer notar un hecho curioso, que Virlo nunca explicase esta historia y dijera, en vez de ello, que se había encontrado el anillo colgando de la nariz de un cerdo que le había tocado en una tómbola, que no lo recordaba demasiado bien. Grangolf, suspicaz por naturaleza, consiguió finalmente arrancarle la verdad gracias a una de sus pócimas secretas, 7. Lo que más le sorprendió al mago fue que Virlo, un Bobit tan mentiroso compulsivo y crónico como era, no se hubiera inventado una patraña más espectacular desde el principio. Fue entonces, unos 50 años antes de que empiece nuestra historia, cuando Grangolf se dio cuenta por primera vez de la importancia del anillo. Como de costumbre, estaba completamente equivocado. Este anillo, y ningún otro, es la obra de los elfos, venderían a su madre para tenerlo de nuevo. Soberano de mortales, de grelos y del jamón, si lo luces en el dedo, queda de lo más fardón. Único anillo que tiene un poder omnipotente, todo lo que tú le mandes lo cumplirá mismamente. Si lo rompes o lo fundes, no podrá ser reparado, de hallarlo, mándalo a Saurion, los portes ya están pagados. Capítulo 1. Es mi fiesta y le vacilo a quien me da la gana. Cuando el señor Virlo Bribón de Bribón encerrado anunció a regañadientes que muy pronto celebraría un banquete gratis para todos los Bobbits de esa parte de la cochambra, la reacción en Bobitón fue inmediata. Por los cuatro puntos, cardinales de aquel estercolero inmundo se oyeron gritos como. De cofia. O. Nos vamos a poner las botas. Cachorritos, calientes otra vez. Varios de los destinatarios de las invitaciones, babeantes de impaciencia, se comieron el tarjetón impreso al recibirlo, trastornados temporalmente por arrebatos de glotonería. A pesar de toda esta histeria inicial, los Bobbits volvieron a sus quehaceres cotidianos, es decir, que cayeron en un sopor letárgico cercano al coma cerebral. No obstante, con mucha rapidez se extendieron los farfulleos, más que rumores, acerca de las remesas que iban llegando de terneras enteras, con cuernos y todo, de grandes barriles de espuma efervescente, de fuegos de artificio, de toneladas de alfalfa y chicharrones y de arrobas y arrobas de algarrobas. Incluso se transportaron en carros a la ciudad balas enormes de purga tripas recién segada, una hierba muy popular gracias a sus fuertes efectos lasantes y vomitivos. Las nuevas de la fiesta llegaron hasta el brandiaguado y los que vivían en la periferia de la cochambra empezaron a arrastrarse hacia el lugar del festejo como sanguijuelas trashumantes, en un alarde de gorronería y voracidad que dejaría en paños menores a una plaga de langostas. Nadie en toda la cochambra tenía un estómago más insondable que aquel viejo verde y chocho llamado Trampangil. Tramp se había pasado toda la vida, que no era poca, trabajando como fiel portero de la ciudad y ya hacía algún tiempo que se había retirado del próspero negocio del chantaje y tráfico de secretos y cotilleos varios, que no eran pocos también. Esa noche el tío Chotas, como lo llamaba todo el mundo, estaba hablando por los codos en la mala hierba, un antro de mala muerte que el alcaide pasta fácil había chapado más de una vez. A causa del escandaloso comportamiento de las pechugonas, pibitas, del local que, según se decía, eran capaces de desplumar a un troll antes de que éste pudiera decir, esta, bolsa, es mía. El grupillo habitual de tarugos mamados hasta las cejas también se encontraba allí, incluyendo al hijo de Tramp, Zampangil, que por aquel entonces disfrutaba de la libertad condicional por un delito de abusos deshonestos de una dragona menor de edad, aunque Zam siempre había sostenido que había sido, en legítima defensa. Todo esto me huele muy mal, dijo el tío Chotas mientras inhalaba por la pipa una bocanada de humo apestoso. No hablo del humo, me refiero a que el señor Bribón ahora nos prepare esta juerga cuando, durante años, ni a los vecinos ha sido capaz de darnos un yogur caducado. El auditorio de Bobbitt se sintió en silencio, pues había dado en el clavo. Ya antes de la extraña desaparición de Birlo, éste acostumbraba a dejar la madriguera de Bribón encerrado vigilada por glotones de presa y, para postres, nunca daba ni un chavo en la fiesta benéfica anual de Bobbitton a favor de los trasgos jomeleses. El hecho de que tampoco nadie lo hiciera no, excusaba la legendaria tacañería de Birlo. Además, siempre se quedaba encerrado en casa, alimentando a un sobrino y una monomanía, jugar el escrable. En cuanto a ese chico suyo, Fraudo, añadió sondedazos con los ojos enrojecidos. Está más pirrado que un chorlito, así es como está. Tal afirmación fue corroborada, entre otros, por el viejo Pedales de la guarra. Pues, ¿quién no había visto al joven Fraudo vagabundeando por las laberínticas calles de Bobbitton con parterres enteros de flores en la mano y murmurando cosas acerca de él, amor y la belleza, y soltándose andeces como, cojito el gobbum, ocho? Todas las expresiones en coña se referirán en cursiva a partir de ahora. Es un poco rarillo, es cierto, admitió el tío Chotas. No me sorprendería nada que hubiera algo de verdad en eso que se dice por ahí de que simpatiza con los enanos. Tras este inciso siguió un silencio embarazoso, sobre todo para el joven Zam, que nunca se había creído las acusaciones sin probar de que los bribones eran, enanos infiltrados, rojos y masones. Como Zam precisó, los enanos de verdad eran más bajos y olían, peor, si cabía, que los Bobbits. Son unas palabras muy grandes, se rió el tío Chotas mientras taconeaba con la pata derecha, para ir sobre un tipo tan insignificante que no se merece ni el nombre de bribón, aunque más que un, fraudo, sea un, fraude. Y tanto. Saltó papanatas. Si este fraudo no es el culpable de una boda, preciputada, yo no sé distinguir un picoteo de una comilona. Todos los contertulios se rieron a carcajadas al recordar a la madre de fraudo, la hermana de Birlo, que a duras penas consiguió pescar a alguien, pero que lo hizo en el lado equivocado del Grandiaguado, 9. Varios contertulios prosiguieron con la chanza e hicieron algunos chistes, bastante facilones y vastos, 10, a costa de los bribones. Lo que es más, añadió el tío Chotas, Birlo siempre se porta, misteriosamente, ya me entendéis lo que quiero decir. Hay quien ej dicen que se comporta como si tuviera algo que esconder o al menos eso comentan, llegó una voz desconocida desde la sombras de un rincón. La voz pertenecía a un hombre, un extraño para los bobits de la mala hierba, un forastero que, comprensiblemente, les había pasado desapercibido porque lucía una capa negra bastante corriente, la típica cota de malla negra, la maza negra usual, el puñal negro de rigor y, en lugar de ojos, unos abismos de fuego rojizo de lo más vulgar. Puede que tengan razón los que eso comentan, asintió el tío Chotas guiñando un ojo a sus compinches para indicarles que se avecinaba un juego de palabras de los suyos. O quizá no la tengan del todo y puede que entonces, comientan. Cuando se apagó la hilaridad general resultante del típico chascarrillo de trampangil pocos se dieron cuenta de que el extraño había hecho mutis por el foro, dejando únicamente tras de sí un tufillo a cochiquera. Pero seré una fieta cojonuda, insistió el jovencito Zam. Todos estuvieron de acuerdo en esto, ya que no había nada que le encantase más a un bobit que la oportunidad de comer hasta ponerse morado. El inicio del frío otoño ya anunciaba el cambio anual en los postres de los bobits, de peras enteras a uvas en racimos. Los bobits más jóvenes, que aún no eran tan obesos como para tener que arrastrar sus más tedónticos culos por las calles principales de la ciudad, vieron indicios de algo que arrojaría un poco de luz sobre tan ansiada celebración. Fuegos artificiales. A medida que se acercaba el día de la fiesta, traspasaron las oxidadas puertas de bobiton carros y carros, arrastrados por cansinas vacas locas, rebosantes de paquetes y cajas señaladas con la rune en forma de X, The Grand Golf El Mago y demás marcas comerciales élficas. Los fardos se descargaron y abrieron delante de la puerta de la casa de Birlo y los ansiosos bobits menearon los vestigios de sus colas asombrados por las maravillas que ahí veían, tubos metálicos montados sobre trípodes para disparar descomunales bengalas, enormes cohetes verdes con una mancha roja en la punta, cintas donde se habían prendido tracas de extraños petardos rematados por un cono metálico, un haz de cilindros que se podía hacer girar con una manivela, compactas piñatas del tamaño de un puño que a los chiquillos le recordaba más bien piñas caquis con una anilla en la parte de arriba. Todos y cada uno de los paquetes iban etiquetados con una runa elfica verde oliva que significaba que aquellos juguetitos habían sido elaborados en los talleres de un elfo muy importante llamado algo así como su ministro del ejército. Virlo contempló el desembalaje con una gran sonrisa maliciosa y dispersó a los niños con un par de cariñosos puntapiés, once, en el trasero, pues ya estaba muy viejo para cogotarlos. Venga, maldita sea, ahuecad el ala. Reprendió con desenfado mientras los chavales se esfumaban. Después de esto soltó una risotada y regresó a su agujero bobit para charlar con un huésped muy distinguido que le aguardaba dentro. Será un, espectáculo piromusical, que no olvidarán con facilidad, bromeó el envejecido Virlo con Gran Golf, que fumaba un puro repantigado en una silla elfica modernista bastante incómoda y hortera. El suelo estaba enlosado con fichas de escrable dispuestas en combinaciones de monosílabos. Me temo que deberás cambiar los planes respecto a ellos, dijo el mago mientras se desenmarañaba un mechón de la barbacanosa y grasienta. No puedes usar el genocidio como manera de dirimir tus pequeñas rencillas con los paisanos. Virlo repasó a su antiguo amigo con una mirada calculadora. El viejo hechicero iba ataviado con una túnica pasadísima de moda, que en sus buenos tiempos había pertenecido al atrezo de algún ilusionista, de la que colgaban precariamente purpurina y lentejuelas por los dobladillos raídos, en la cabeza se había encasquetado un cucurucho recargado de signos cabalísticos fosforescentes, símbolos alquímicos y obscenos grafitis enanos, y sujetaba en las manos, nudosas y con las uñas mordidas, un bastón retorcido de madera carcomida y plateada que hacía las veces de varita, mágica, y rascador para la espalda. En este momento Gran Golf le estaba dando ese segundo uso mientras se miraba las puntas gastadas de lo que parecían un par de zapatillas negras de baloncesto. No lo parecían, lo eran. Como ya estamos cansados de rascarnos la tripa, ¿ahora nos rascamos la espalda? ¿Eh, Golfi? ¿Virlo re entre dientes? ¿Tan mal le van los negocios al viejo mago? Aún sufren silencio las almorranas. Gran Golf pareció dolerse al oír su antiguo mote del colegio, pero se alisó las ropas con dignidad. Yo no tengo la culpa de que los, incrédulos se burlen de mis poderes, respondió. Aún puedo obrar portentos que os dejen a todos boquiabiertos, patidifusos y cariacontecidos. De súbito hizo un pase pomposo con el rascador y la habitación se sumió en las tinieblas. Virlo vio que los ropajes de Gran Golf empezaban a brillar y destellar en la negrura. Unas letras extrañas aparecieron misteriosamente delante de la túnica, en las que se podía leer en coña algo remotamente traducible como. ¿Por qué no me besas en la oscuridad, muñeca? Con igual rapidez la luz regresó al acogedor madriguero y la inscripción se desvaneció del pecho del conjurador. Virlo en torno a los ojos y chasqueó la lengua. Mira, Golfi, le dijo el bobit. Para serte sincero, estas cosas están más pasadas de moda que el repertorio de la tuna. No me extraña que hayas acabado de prestidigitador fullero en fiestas infantiles. Por un momento Gran Golf permaneció un pertérito ante el sarcasmo de su amigo. No te rías de los poderes que escapan a tu comprensión, peludo e insolente, le expectó al fin mientras cinco ases se materializaban en su mano. O comprobarás por ti mismo la eficacia de mis encantamientos. Lo único que compruebo por mí mismo es que por fin has conseguido arreglar el jodido resorte que escondes en la manga, río el bobit mientras le servía un tazón de cerveza el viejo camarada. Así que... ¿Por qué no te dejas ya de tanto conejito blanco por aquí y pase mágico por allá y me explicas de una vez por qué me honras con tu presencia, y tu apetito? El mago hizo una pausa antes de hablar, cosa que aprovechó para centrar la mirada, pues últimamente los ojos solían bizquearle de una... Un poema infumable, una misión suicida, una guerra, un anillo ideal para escaquearse de cualquier boda, un rey sin reino donde reinar, y un pequeño, peludo y estúpido, llamado Fraudo, dispuesto, o más bien obligado por el mago Grand Golf, a llevar a cabo una épica gesta para salvar a la tierra mediocre de la tiranía del malvado Saurion. Elfas lujuriosas en celo, una dragones sobre patines, un calbrog armado con un bate de béisbol, bombardeos en picado de pelícanos asesinos, son algunos de los horrendos peligros a los que deberán enfrentarse los protagonistas del viaje más irreverente y disparatado que nadie haya osado emprender jamás por los reinos de la fantasía. De Albert Lampón, el sopor de los anillos, prefacio, para ser francos, aunque no podamos dejar que, el cuento crezca al contarlo. Como haría y diría el profesor T, si que podemos permitirnos que esta historia, o más bien la necesidad de venderla por la calle a una perra la copia, crezca en proporción directa a la mengua ominosa de nuestras cuentas bancarias en el Albert Trust de Cambridge, Massachusetts. Esta flacidez en nuestros billeteros, por lo normal bastante escuálidos, no era de por sí motivo de alarma, o de, alarum, como el profesor tematizaría certadamente, pero, sí, que lo eran las consiguientes amenazas y tirones de orejas que recibíamos por parte de nuestros acreedores. Pensando largo y tendido al respecto, nos retiramos al saloncito de lectura del Club Paramedital sobre nuestras vicisitudes. El otoño siguiente nos encontró repantigados todavía en las poltronas de piel, con llagas purulentas en el trasero, y a todas luces más flacos, pero aún sin un maldito hueso que echar a aquella bandada de buitres que nos acechaba tras la puerta. Fue en ese momento cuando nuestras manos temblorosas dieron con un vetusto incunable de El Señor de los Anillos, obra del viejo profesor Tolkien, lo de, viejo, se ha dicho con todo respeto. Los signos del dólar relumbraron en nuestros ojos codiciosos y dedujimos rápidamente que en este mundo tan podrido por el dinero aún que daba por vender, lo que tú ya sabes. Armados hasta los premolares bicúspides con diccionarios de, sinónimos y antónimos y reediciones de leyes internacionales sobre libelos difamatorios y plagio, nos encerramos en la pista de escuas de la Lampoón, aprovisionados con fritos y mirindas suficientes para atracar hasta a un caballo. Al final, la elaboración de este panfleto sí que precisó de atracar a un caballo, aunque pequeñito. Pero eso, es otra historia y debe dar contada en otra ocasión. La primavera nos encontró con los dientes podridos de caries y varios kilos de folios repletos de garabatos ilegibles y emborronados. Al volverlos a leer, un tanto precipitadamente, resultaron ser una brillante sátira de las construcciones mitológicas y estructuras lingüísticas de Tolkien, repleta de pequeños guiños a su empleo de las narraciones escandinavas y de los enrevesados fonemas fricativos. Sin embargo, una evaluación a primera vista de las posibilidades de venta del manuscrito nos convenció de que era mejor que lo usáramos para encender la chimenea de la biblioteca. Pero, al día siguiente, a pesar de arrastrear una resaca de hordago y de haber perdido todo el vello corporal, sí, también es otra historia y debe dar contada en otra ocasión. Nos sentamos ante dos hispano libeti, turbopropulsadas, inyección electrónica, 345 ppm y airbag de serie y tecleamos de un tirón la magna obra que estás a punto de leer antes de almorzar, y en esta ciudad almorzamos pronto y rápido, forastero. El resultado, como podrás juzgar por ti mismo en breves momentos, fue un libro tan legible como la escritura cuneiforme y con el mismo valor literario que una sudadera rosa firmada, y sudada, por la Didi. En lo referente al significado intrínseco, mensaje, como dice el profesor Ten, su, prefacio, aquí no hay nada de todo eso, excepto lo que puedas, hallar en tu interior. Una pista, según el refranero popular, cada día que amanece. ¿El número de quienes crece? Esperamos que, a lo largo de este libro, el lector sea capaz de encontrar connotaciones más profundas, no sólo respecto a la naturaleza del pirateo literario, sino también sobre su propio carácter como persona y, de paso, sobre el de todos los demás lectores. Otra pista que ha de llevarte a la misma solución. ¿Qué palabras faltan en este dicho tan famoso? Molde guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo, consuelo de guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Tienes tres minutos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Tic tac, tic tac. El sopor de los anillos ha sido publicado en forma de parodia. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, pues representa un intento de satirizar otros libros, no de que sea confundido con ellos. Así, te recordamos insistentemente que, esto no es la obra original. Por tanto, si estás a punto de comprarte este ejemplar en la errónea creencia de que es el, señor, de los anillos, sería mejor que lo devolvieses al montón de libros de saldo donde lo hayas encontrado. Pero, si ya has llegado tan lejos en la lectura quiere decir que, ¿Te lo has comprado? ¡Ay, chico, ay, Dios! Marca otro en la, registradora, Xavi. Clean. Por último, esperamos que aquellos de vosotros que ya se hayan leído la notable trilogía del profesor Tolkien no se ofendan porque nos cachondeemos un poco de ella. Bromas aparte, nos consideramos honrados por tener la oportunidad de parodiar tan impresionante obra maestra, fruto de una imaginación genial. Al fin y al cabo, este es el servicio más importante que un libro pueda tributar, el tributo de la diversión, la diversión mediante la risa sana en este caso. Y no te preocupes demasiado si no te ríes de lo que estás a punto de empezar a leer, puesto que, si, aguzas un poco tus rosadas orejitas, siempre podrás oír un tintineo metálico de gozo en el aire muy, muy a lo lejos. Somos nosotros, primo. Clean. Prólogo, de los Bobbits, 1, este libro trata principalmente de hacer dinero y el lector descubrirá en sus páginas mucho del carácter y algo de la escasa integridad moral de los autores. Sin embargo, de los Bobbits descubrirá bien poco, ya que cualquiera que esté en sus cabales admitirá rápidamente que, tales criaturas sólo pueden existir en las mentes de esa clase de niños que se pasan la infancia metidos boca abajo en papeleras de mimbre y que, cuando crecen, se convierten en atracadores, ladrones de chuchos y vendedores de seguros. No obstante, a juzgar por el número de ventas de las interesantísimas novelas del profesor Tolkien, éstos conforman un grupo de presión bastante nutrido y lucen en los bolsillos cierto tipo de quemaduras que sólo pueden deberse a la combustión espontánea de enormes fajos de billetes apretujados. Para dichos lectores hemos compilado aquí algunos fragmentos de calumnías raciales relativas a los Bobbits, extraídos a base de apilar en el suelo todos los libros del profesor Tolkien y repasarlos incontables veces con toda suerte de vistazos, ojeadas y lecturas rápidas. En atención a ellos también hemos incluido un breve extracto de la narración, dos, de las primeras aventuras de Bielo Bribón, que el mismo bautizó como mis viajes con rollum a lo largo y ancho de la tierra mediocre, pero que el editor, con más visión comercial, decidió titular amanecer troll. Los Bobbits son un pueblo indeseable y muy irritante, más numerosos en tiempos remotos que en la actualidad debido a que han mermado vertiginosamente desde que cayera en picado el mercado de los cuentos de hadas. Son lentos, huraños, bastante cortos y pesados y prefieren llevar una sencilla vida de miseria y sordidez pastoril aunque, eso sí, muy bucólica. No entienden ni gustan de maquinarias más complicadas que un garrote, una porra o una nueve milímetros para Béllum. En otros tiempos, y ahora, desconfiaban, y desconfían, de la gente grande o grandullones, como suelen llamarnos. No se eluden con terror por norma general, excepto en aquellas raras ocasiones en que se reúnen un centenar o más para atender una emboscada a un campesino o un cazador solitario. Los Bobbits son gente diminuta, más achaparrada que los enanos, que los consideran unos canijos tramposos e inescrutables y con frecuencia se refieren a ellos como el peligro de la globalización. Rara vez superan los tres pies, tres, de alto, pero son bien capaces de tumbar a criaturas que casi les lleguen a la altura de la cintura cuando las pillan desprevenidas. En cuanto a los Bobbits de la cochambra, de quienes tratan estas delaciones, son increíblemente desaboridos, visten ropajes de color gris brillante y de solapas estrechas, sombreritos tiroleses y corbatines. Nunca llevan zapatos y caminan sobre un par de protuberancias peludas y callosas que sólo se reconocen como pies gracias al lugar que ocupan al final de las piernas. En general, sus rostros llenos de granos lucen una expresión malévola que sugiere una gran afición a hacer llamadas telefónicas obscenas y, cuando sonríen, hay algo en el modo de mover su larguísima lengua que, de la incredulidad, hace tragar saliva a los dragones de Komodo. Tienen unos dedos largos y diestros, del tipo que uno asocia con la gente que se pasa cantidad de tiempo con las manos en los pescuezos de animalitos peludos y en los bolsillos de los demás. Son muy mañosos construyendo cosas complicadas y útiles, como dados cargados y trampas explosivas. Le encanta comer y beber, jugar a las chapas con cuadrúpedos cortos de mollera y contar chistes verdes de enanos. Son aficionados a dar fiestas que resultan un coñazo, a cerrar a los comprados en él, todo a cien, y gozan de la misma estima y consideración general que una llena muerta. Es en verdad evidente que, a pesar de un alejamiento posterior, y afortunado, los bobits guardan un parentesco con nosotros, están en algún lugar de la cadena evolutiva que empiezan las ratas, pasa por los glotones y acaban los franceses, mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los bobits viene de muy atrás, de los días caducos, ya perdidos y olvidados, cuando poblaban el planeta toda suerte de criaturas pintorescas que para verlas hoy en día te tienes meter al menos un litro de cazalla entre pecho y espalda. Solo los elfos conservan algún registro de esa época, felizmente desaparecida, que únicamente nos revelan culebrones élficos, fotos de, troyas en pelota picada y referencias sordidas orgías con, orcas, siendo una tal hui y una de sus favoritas. Sin embargo, es obvio que los bobits vivían en la tierra mediocre mucho antes de que cualquier otro pueblo advirtiese, o quisiera advertir, que existían. Pero en los días de virlo y fraudo empezaron a meter cizaña en los concilios de los pequeños y los tontos, dando a conocer su presencia de pronto cual salami revenido. Aquellos días, la tercera edad de la tierra mediocre, o edad de Ojalata, han quedado muy atrás y la conformación de las tierras en general, ha cambiado mucho, la mayoría de estas ha quedado anegada bajo el mar y sus pobladores están en potes de formol y se exhiben en la colección de mutantes y rarezas del museo etnográfico. En los tiempos de fraudo, los bobits ya habían perdido todos los archivos referentes a su patria original, en parte debido a que su nivel literario y desarrollo intelectual era comparable al de un besugualevin y en parte debido a que su afición por la genealogía les hizo desdeñar la idea de que sus elaborados árboles familiares, más falsos que un duro de goma, podían tener unas raíces casi tan profundas como las de un bonsai. Está perfectamente claro, no obstante, a juzgar por sus acentos marcados y la afición a los platos típicos de brete, que en algún momento del pasado emigraron hacia el oeste en pateras. Sus leyendas y antiguas baladas, que nos hablan básicamente de elfos lujuriosos y dragonas en celo, mencionan de pasada la zona aledaña al río Andurnalín, entre los lindes del Gran Bosque Merde y las montañas trufadas. Quedan otros registros en las grandes bibliotecas de Gonador que dan crédito a estas habladurías, así como alguna que otra circular interna de la Policía Nacional y documentos similares. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en el hedor, aunque los relatos de los bobits hablan de una mala sombra que cayó sobre la floresta y les dio al traste para siempre con la cosecha de patatas. Antes de cruzar las montañas trufadas, los bobits ya se habían dividido en tres ramas, a cual más repelente, los dedazos, los fondones y los aviesos. Los dedazos, con mucho los más numerosos, eran de tez oscura, mirada atorbe y achaparrados, tenían manos y pies más duros que palanquetas, quizá porque los solían usar como tales. Preferían vivir en las colinas, donde podían agenciarse conejos y cabritas, y se ganaban la vida alquilando sus servicios como matones a la población enana del lugar. Los fondones eran más grandes y grasientos que los dedazos y vivían en las tierras fétidas de la boca, y demás orificios, del río Andurrialin, en donde habían levantado varaderos, y sarpullidos, para el comercio ribereño. Tenían el pelo largo, negro y brillante y les encantaban los cuchillos. Guardaban relaciones más estrechas con los humanos, para quienes hacían, trabajitos, de vez en cuando. Los, aviesos eran menos numerosos, pero más altos y tenían el cabello más claro, aunque igual de mugriento, que los otros bobics y vivían en los bosques, donde mantenían un próspero comercio de artículos de cuero de curiosas formas, sandalias y otros productos de artesanía. Llevaban a cabo trabajos periódicos de decoración de interiores para los elfos, aunque se pasaban la mayor parte del tiempo cantando baladas folk subidillas de tono y acosando a ardillas menores de edad. A los bobics les faltó tiempo para establecerse una vez cruzaron las montañas. Se acortaron los nombres y se, abrieron paso a codazos por todos los tugurios de la campiña, desprendiéndose de su antiguo lenguaje y tradiciones como de una granada humeante. Casi al mismo tiempo, una inexplicable migración hacia el este de hombres y elfos, que llegaron hasta el hedor, permite fijar con cierta precisión la fecha en que los bobics entraron en escena. Pues fue en ese mismo año, el 1623 de la tercera edad, cuando los hermanos aviesos macho y bianco condujeron un gran séquito de bobics disfrazados de profanadores de tumbas ambulantes, cruzaron el río Brandiaguado y secuestraron al gran rey de fornicios, 4. Con el beneplácito, a regañadientes, de su majestad pusieron zonas de peaje en puentes y caminos, asaltaron correos reales y le enviaron cartas salpicadas con amenazas de lo más sugerente. En pocas palabras, se instalaron para quedarse mucho tiempo. Así comenzó la historia de la cochambre y los bobics, con un ojo puesto en la caducidad de los derechos de propiedad intelectual, empezaron un nuevo calendario a partir del cruce del Brandiaguado. También se quedaron bastante contentos con su nueva tierra y, una vez más, se esfumaron de la historia, de los hombres, acontecimiento que fue recibido con la misma sensación de alivio generalizada que la muerte repentina de un perro rabioso. La cochambra quedó marcada con tres grandes cráneos rojos en todos los mapas de carreteras y, si alguien la atravesaba de vez en cuando, se debía a que estaba muy despistado o completamente majara. Aparte de estos pocos visitantes, el mundo dejó que los bobics fueran a su rollo hasta la época de Fraudo y Birlo. Cuando llegó la hora de la última batalla de Forniciost contra el señor vago de Amimir, como aún había un rey y los bobics eran súbditos suyos en teoría, estos enviaron a algunos francotiradores, aunque nunca quedó demasiado claro a qué bando dispararon. En esa guerra el reino del norte llegó a su fin y entonces los bobics volvieron a la rutina, tan sencilla y ordenada como siempre, comer y beber, cantar, bailar y librar cheques sin fondos. A pesar de todo, la vida fácil de la cochambra apenas había cambiado un ápice a los bobics, pues aún eran tan duros de pelar como una patata fosilizada y más difíciles de tratar que una rata acorralada. Aunque sólo eran proclives a matar a sangre fría y por una buena suma, siguieron siendo consumados maestros de los golpes bajos, de la organización criminal y unos tiradores muy expertos, de lo más habilidoso con toda suerte de, pipas. Vamos, que cualquier bestezuela lenta y peluda que cometiera el error de dar la espalda a una turba de bobics estaba pidiendo a gritos que la convirtieran en un bolso, los bobics habían vivido desde el principio en agujeros infectos, lo que no resulta tan extraño, después de todo, viniendo de criaturas estrechamente emparentadas con las ratas. Pero lo cierto es que, en tiempos de virlo, los bobics ya construían la mayor parte de las moradas sobre el suelo, al uso de elfos y hombres, aunque éstas aún conservaban muchos de los rasgos de sus hogares tradicionales y eran prácticamente indistinguibles de los cubiles de esas especies cuya función principal en la vida reside en encontrarse con sus hacedores, alrededor de agosto, en lo más profundo de las paredes de las casas antiguas. Como norma general, estas viviendas tenían forma de plaste y estaban construidas de mantillo, sedimentos, delincuentes infantiles y demás desperdicios de la sociedad y con frecuencia se encontraban blanqueadas gracias a las donaciones de palomas desinteresadas. En consecuencia parecía como manera bastante irritante, y contempló con gravedad a virlo. —¿Ha llegado la hora de hablar del anillo? —le respondió por fin Grandgolf. —¿Anillo, anillo? —¿Qué anillo? —inquirió virlo. —Sabes muy bien a qué anillo me refiero, el anillo que guardas en el bolsillo, el único anillo que los autores de esta bazofia escriben con mayúscula y que por eso llaman el anillo único, maese bribón. —¡Ah! ¡Ese, anillo! —exclamó virlo con expresión ingenua. —Pensaba que te referías al anillo de humo que me, dejas en el cuarto de invitados después de los seminarios sobre, polvos mágicos, con tus becarias. —No es momento de hacer chistes, refunfuñó Grandgolf, ya que los malos campan a sus anchas por estas tierras y el peligro se cierne sobre nosotros. —Pero... intentó objetar virlo. —¿Se han visto extraños presagios en el este? —Pero... la perdición cabalga de nuevo por el camino auto. —Pero... el grajo vuela bajo. —Pero... las barbas de tu vecino he visto cortar. Virlo le puso la zarpa en la boca a Grandgolf. —¿Quieres decir, quieres decir? —le susurró a la oreja con preocupación. —¿Qué aquí hay, Calbrock, doce, encerrado? —Anfliefl, mflie... afirmó el mago, casi enmudecido. Los peores miedos del bobit se habían hecho realidad. Después de la fiesta, pensó, se habría de decidir muchas cosas. Aunque sólo se habían enviado 200 invitaciones de nada, Fraudo Bribón no tendría que haberse sorprendido al ver varias veces más esa cantidad de bobit sentada alrededor de enormes mesas rústicas bajo el gran pabellón en las praderas de los bribones. Los ojos casi se le salieron de las órbitas al observar, francamente decepcionado, como esas legiones de voraces fauces desgarraban y trituraban los asados hasta desencajarse, indiferentes a todo lo que la rodeara. Pocos rostros le resultaban familiares entre tanta masa gruñente y eructante que se apiñaba en torno a las mesas atestadas, pero unos pocos aún no le eran del todo irreconocibles tras las máscaras de salsas y untos de carne. Fue entonces cuando el joven bobit se dio cuenta de la gran verdad que había detrás del dicho favorito de su tío. —¿Cuánto más conozco a los bobits, más quiero a mi perro? —¿Era una fiesta estupenda a pesar de todo? —decidió Fraude mientras esquivaba un hueso de jamón que cruzaba el aire. —¿Se habían excavado grandes fosas sólo para acomodar las montañas y montañas de carne churruscada que los festejantes engullían por las musculosas gargantas? —Para postres, el tío Birlo había construido un sistema de tubos y griega manguitos muy apañado que servía para verter gota a gota la cerveza fuerte directamente en las insondables panzas de los invitados. —Fraude miraba con aire malhumorado a los bobits que se atiborraban ruidosamente de algarrobas y se metían en los bolsillos, y bolsas, pedazos enteros de jugosas tiras de magro, para más tarde. De vez en cuando algún comensal demasiado celoso de sus obligaciones se caía redondo al suelo para gran diversión de los demás, que aprovechaban la ocasión para cubrirlo de basura y desperdicios, la basura, precisamente, que no se habían embolsado, para más tarde. Alrededor de Fraude todo eran resoplidos de bobits, chasquidos de dientes de bobits, engullir de esófagos de bobits y los gorgoteos y el subir y bajar de panzas de bobits. El estrépito de la masticación y la salivación casi ahogaba por entero el himno regional de la cochambra, que la orquesta contratada al efecto estaba perpetrando, más que interpretando, con una maestría comparable a la coral de niños sordomudos de Viena. Todos los bobits somos chaparros y peludos, nos ponemos morados en juergas y griega, banquetes, zampando y trasegando con nuestros amiguetes, pero muy pocas veces nos los comemos crudos. Tenemos tanta sed y hambre que calmar que nunca pararemos hasta reventar. Masticando chuletas y lomos bien cocidos. Vaya un atajo de glotones aburridos. Así que, traga, zampa, engulle, engulle, bebe, mama, engulle, engulle. Los bobits ya se sientan a la mesa, que cada cual se lance hacia su presa, a devorar hasta que salga el sol. No olvidéis servillete y tenedor. Todo bicho que corre, nada abuela, se irá directo para la cazuela. La diñaremos antes que cambiar, pues no hay más que comer y vomitar. Así que, traga, zampa, engulle, engulle, bebe, mama, engulle, engulle. Fraudo se paseó entre las hileras de mesas esperando divisar la figura achaparrada de su amigo Zam. Traga, zampa, engulle, engulle. Canturreaba para sí, aunque las palabras le resultaban extrañas. ¿Por qué se encontraba tan solo en medio de tantos juarguistas? ¿Por qué se sentía como un intruso en su villa natal? El joven bobit contempló las cortes de molares triturantes y de lenguas de un palmo de largo, rosadas y húmedas, que saltaban de centenares de bocas bajo el sol del atardecer, y empezó a comprender. En aquel momento hubo un gran revuelo en la mesa presidencial, donde Fraudo tenía que haber estado sentado como invitado de honor. El tío Birlo se había subido al banco y pedía un momento de silencio a los comensales, pues deseaba hacer el discurso de sobremesa. Tras un par de abucheos y unos cuantos coscorrones, todas las orejas peludas se aguzaron y los ojos de cristal se entrecerraron para pescar lo que Birlo tenía que decirles. Mis queridos bobits, empezó, mis queridos bribón y natas, zampanzas, grandimamo, tiña biesa, cochiquera y urtanapias. Urganapias. Corrigió un borracho airado que, fiel a su apellido, se había encajado el dedo en la nariz hasta el nudillo. Urganapias, admitió Birlo. Espero que os hayáis atiborrado hasta que os salga la comida por las orejas, este saludo tradicional fue recibido con la correspondiente andanada de pedos y eructos, lo que significaba que los comensales daban su aprobación al agape. Como ya sabéis, he vivido en Bobitón la mayor parte de mi vida y, en este tiempo, me he forjado una opinión de todos vosotros y, antes de despedirme, me gustaría haceros saber lo que habéis representado para mí. La multitud rugió de aprobación, en la creencia de que había llegado el momento en que el homenajeado les repartiría los ansiados regalos. Pero lo que vino a continuación sorprendió incluso a Fraudo, que miraba a su tío entre admirado y estupefacto, Birlo se había bajado los pantalones y les mostraba una generosa vista de su peludo culo. El tumulto que siguió queda a la imaginación del lector, por poco convincente que suene. Pero Birlo ya había acordado una señal para disparar, los fuegos de artificio y aplacar así la cólera de los Bobits. De repente se sucedieron una luz cebadora y un ruido ensordecedor. Muertos de miedo, los venativos Bobits se echaron cuerpo a tierra mientras los rodeaban rayos y truenos por doquier. Al fin se apagó el estrépito y los miembros más valientes del piquete de linchamiento levantaron la vista hacia el recalentado aire, en busca de la colina donde tenía que estar la mesa de Birlo. La mesa ya no estaba allí y Birlo tampoco. Deberíais haber visto la cara que pusieron, se rió Birlo dirigiéndose a gran golf y fraudo. Sano y salvo en su agujero, el viejo Bobit estalló pletórico de regocijo triunfal. Corrieron como ratas asustadas. Ratas o Bobits, tanto da, pero te dije que fueras con cuidado, ¿le cortó el mago? ¿Le podías haber hecho daño a alguien? No, 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 se defendió Birlo. Pero, toda la metralla cayó en el otro lado de la colina. Y fue una manera muy divertida de calentarles un poco el trasero antes de abandonar para siempre este poblacho, Birlo se puso en pie y griega empezó a revisar los baúles, en cada uno de ellos había una etiqueta con el destino, ríen del, heledor, montañas trufadas. Hablando de calenturas, por todas partes las cosas se están poniendo muy calientes y fue un modo acertado de dar un toque de atención a ese atajo de obesos celulíticos. ¿Qué quiere decir que en todas partes las cosas se están poniendo muy calientes? Preguntó Fraudo. Ni más ni menos, se apresuró a responder gran golf. Que los malos campan a sus anchas por estas tierras y, corta el rollo, le atajó Birlo con, impaciencia. Limítate a explicarle lo que me contaste. Lo que el maleducado de tu tío quiere decir, gruñó el mago, decepcionado al no poder lucir de nuevo su diplomatura, catorce, en hermetismo por la Universidad de Tupperwareside. Es que se han dado muchos presagios que auguran malos tiempos para todos, en la cochambre y en todas partes. Presagios. Inquirió Fraudo. Muchos y de lo más variopinto, le aclaró gran golf sombríamente. A lo largo del año pasado y parte del presente he sido testigo de portentos extraños y agoreros, los campos solo están sembrados de grelos y hongos, incluso los jardines más pequeños rechazan los bulbos de gladiolos. Hubo un día muy caluroso en diciembre seguido de una luna rosa con tropitos verdes, los calendarios tienen un mes en el que todos los días son viernes festivos y una cerda pata negra dio a luz a dos recaudadores de impuestos. Aún hay más, la capa de ozono se está yendo al garete y, al leer el futuro en las entrañas de una cabra, se encontraron que tenía las tripas anudadas en punto de cruz, el sol se apaga y de los cielos han llovido patatas fritas aceitosas. Vamos, que esto sí que ha sido un, año, sabático, y lo demás, tonterías. ¿Y qué significa todo esto exactamente? Más cuyo asustado Fraudo. Que me has pensido se, concluyó gran golf encogiéndose de hombros. Pero es un buen tema de conversación en la peluquería. También hay un par de detalles más, mis espías me han informado de que las hordas oscuras se están levantando en el este, en las desoladas tierras de Morbor. Cada vez hay más legiones de trolls y porcos apestosos y, días y día también, los espectros se pasean por las fronteras de la cochambra con los ojos inyectados, en sangre. Muy pronto el terror se cernirá sobre esta tierra gracias a las artes negras de Saurion. —¡Saurion! —exclamó Fraudo. —Pero si Saurion ya es historia. ¿No te creas todo lo que oigas a los pregoneros ni lo que veas por la tele, a punto de verlo con gravedad y sabiduría? Pensábamos que Saurion había sido destruido para siempre en la Batalla de la Gorda, aunque parece ser que fue más un deseo que una realidad. En verdad él y sus nueve narizgul escaparon de las cabechinas tutamente disfrazados como si fueran una tropia de cíngaros funambulistas, atravesaron las cien nagas de los fiambres y se abrieron camino hasta las urbanizaciones de Morbor, donde el valor de los chalets cayó en picado como un halcón tetrapléjico. Allí, en Morbor, han estado reponiendo fuerzas hasta ahora. Se le han hinchado sus oscuras y malignas pelotas, aclaró Virlo. Y la cosa está a punto de estallar y cubrir la faz de la tierra medio que de mala leche. Si queremos sobrevivir, debemos cortar por lo sano antes de que Saurion saque de su interior todo lo peor que tiene. Pero, ¿cómo hacerlo? Preguntó Fraudo con preocupación. Al menos tenemos que mantener, apartado del algo que le puede dar la victoria, dijo Gran Golf. Debemos evitar que el gran anillo caiga en sus zarpas. ¿Y qué es ese anillo? Interrogó Fraudo con disimulo, mientras buscaba con la mirada una escapatoria de aquel agujero pues empezaba a olerse el percal. No es, un anillo, es el anillo, con mayúscula. Además, si dejas de buscar una escapatoria con la mirada porque te hueles el percal, a lo mejor te cuento la historia y todo, reprendió Gran Golf al asustado Bobbitt. Hace muchas eras, cuando los Bobbits aún, luchaban a brazo partido con las ardillas por un puñado de avillanas, se hicieron los anillos de poder en las factorías élficas. Elaborados con una fórmula secreta, que hoy en día sólo conocen los fabricantes de pasta de dientes, estos fabulosos anillos concedían poderes inconmensurables a los portadores. En total había 20, 6 para gobernar las tierras, 5 para someter los mares, 3 para domeñar el aire y 2 para controlar la litosis. Con estos anillos, tanto humanos como elfos, los pueblos de los días caducos, vivieron en paz y esplendor. Pero esos sólo suman 16, señaló Fraudo. ¿Qué pasó con los otros cuatro? ¿Los devolvieron por defectos de fabricación, se rió Birlo? Tenían la mala costumbre de sufrir cortocircuitos cuando llovía y te freían el dedo. Excepto el único, continuó Gran Golf. Ya que el gran anillo domine a todos los demás, de allí que Saurion lo ansíe tanto. Sus poderes y argucias son legendarios y se dice que al portador puede llevar a cabo grandes portentos. Al parecer, quien lo lleve es capaz, entre otras muchas cosas, de realizar gestas míticas, someter a todas las criaturas a su voluntad, derrotar a ejércitos invencibles, hablar con pájaros y paredes, doblar barrotes con las manos, salvar grandes alturas con un mero saltito, hacer amigos, influir en la gente, encontrar aparcamiento gratis, y que lo nombren Miss Universo aunque sea un camionero, acabó Birlo? Todo lo que uno quiera. Por lo tanto, muchos desearán el gran anillo, dedujo Fraudo. Y no desearán más que una maldición. Exclamó Gran Golf gesticulando con vehemencia. Pues tan cierto es que el anillo otorga poderes como que acaba por convertirse en el amo. Aquel que lo lleve cambiará, poco a poco y nunca para bien, se hará más y más desconfiado y celoso de las habilidades del anillo a medida que se le endurezca el corazón. Amará en demasía su propio poder y desarrollará úlceras de estómago. Será más irritable y torpe cada vez y proclive a la neuritis, neuralgias, dolores abdominales punzantes, resfriados y enfermedades venerias. En poco tiempo nadie le invitará a las fiestas. Pues vaya una joya, este anillo. Dijo Fraudo. Y vaya una rémora para quien lo lleve. Añadió Gran Golf. Puesto que un pobre diablo ha de ser quien cargue, con él, bien lejos de las zarpas de Saurion, enfrentándose al peligro y a una perdición casi segura. Algún desventurado debe llevar el anillo hasta las cosas del destino, en Morbor, bajo las mismísimas y malignas narices del colérico Saurion, aunque esté tan incapacitado para esta empresa que no se dé cuenta. Fraudo sintió un estremecimiento de condolencia y algo de simpatía por ese pobre desgraciado, fuera quien fuera. Entonces el portador ha de ser todo un pupas, un perdedor nato, vamos, se rió el joven Bobit, un poco aliviado. Gran Golf lanzó una mirada de complicidad a Virlo, este asintió en silencio y dejó caer, como quien no quiere la cosa, un objeto pequeño y reluciente en el regazo de Fraudo. Era un anillo, mejor dicho, era el anillo. Felicidades, le dijo el tío Virlo con el semblante adusto. Acabas de ganar el premio de consolación. Capítulo 2, 3 serán compañía pero 4 es un coñazo. Yo, en tu lugar, dijo Gran Golf, emprendería el camino cuanto antes. Pues lo tienes bien fácil para ocupar mi lugar, respondió Fraudo sin levantar la mirada de la infusión de tila que intentaba beberse desde hacía horas, porque yo no recuerdo haberme presentado voluntario para este asunto del anillo. No es momento de hacerse el remolón, le reprendió el mago mientras se sacaba un conejo blanco del sombrero apolillado y lo dejaba triscar por el suelo. Virlo partió hace días y ya te esperan ríen de él, ¿cómo voy a hacer yo? Allí todos los pueblos de la tierra mediocre decidirán el destino del anillo. Fraudo fingía seguir absorto en el tazón cuando Zamen entró en el comedor y empezó a revolver en la madriguera, empacando las últimas pertenencias de Virlo para guardarlas en el trastero. A la, búa. Señor Fraudo, saludó con voz ronca mientras se echaba para atrás un grasiento mechón del flequillo. Ahorita mimo acabo de ajuntatos los tratos de su tío, que se la, piró tan miteriosamente sin deja, ni ratro. ¿Qué cosa ma, rara? Eh. Al ver que nadie estaba dispuesto a darle una explicación al respecto, el joven sirviente se fue al dormitorio de Virlo arrastrando los pies por la alfombra. ¿Es de confianza este Zam? Volvió a la conversación Grandgolf, a la vez que recogía velozmente al conejo, que empezó a vomitar tras olisquear la alfombra. Por supuesto, le aseguró Fraudo con una sonrisa. Es mi mejor amigo desde que íbamos juntos al reformatorio. ¿Y sabe algo del anillo? Nada de nada, respondió el bobit. Estoy seguro de ello. ¿Aún lo conservas? No. Inquirió Grandgolf mirando con recelo hacia la puerta cerrada del dormitorio. Fraudo asintió y tiró de la cadenilla de Eclipse con la que lo guardaba prendido a la camiseta de la bolera. Entonces ten cuidado con él, le advirtió Grandgolf, ya que posee muchos poderes arcanos. ¿Cómo llenarme el bolsillo de óxido? Preguntó Fraudo mientras hacía girar la sortija con sus dedos regordetes. Sin embargo, miraba el anillo con temor, como había hecho siempre durante los días pasados. Estaba hecho de un metal brillante, lucía extraños ingenios e inscripciones y, a lo largo de toda la parte interior, se veía unos caracteres escritos a socorro. Pidieron a, gritos. Nadie respondió a esta llamada desesperada. Los floripondios naranjas, jadeantes y babeantes de deseo, se extendieron sobre los cuerpos inermes de los bobits. Un capullo horondo se aferró a la entrepierna de Zam, empezó un implacable movimiento de absorción y el bobit sintió como la médula le era succionada hacia el centro de la flor. Después, mientras Zam contemplaba la escena aterrorizado, los pétalos se soltaron con un plop retumbante y le dejaron un brote, maligno y tenebroso, allá donde habían estado unos segundos atrás. El bobit, incapaz de salvarse a sí, mismo o a sus compañeros, miró con impotencia y terror como los sépalos, ahora resullantes, se preparaban a administrarle una última chupada mortal, le iban a charrupar hasta dejarlo seco. Justo cuando el estambre, largo y rojo como una lengua, acometía para consumar la inefable tarea, Zam creyó oír el fragmento de una cadenciosa canción no muy a lo lejos que se hacía cada vez más y más audible. Provenía de una voz farfullante y borracha que mascullaba unas palabras que, a oídos de Zam, no parecían tales. Líate un peta. Que rule la china. Peta ya el porro. Fuma y alucina. Tómate un tripi y salta una colina. Que llega el viejo ton con la planta de María. Que viene colgadín y te trae la, mercancía. Aunque todos estaban enloquecidos por el miedo, se esforzaron por escuchar la creciente melodía que sonaba como si quien la cantara estuviera comiendo polvorones y sufriera de paperas en fase terminal, resoplante, jadeante, cruza el bosque volando, hasta que la gente harta te tire por el barranco. Chillando como un cerdo, veloz cual golondrina. Ven a ver como el cerebro de te hace fosfatina. Allá en el fin del mundo, donde no llegue ni Dios, pondremos una tienda hippie para nos de otros dos. Cada vez hay más colegas con flores y chancletas, más si alguno me la juega, por el culo se las meta. Por el amor y la gran paz hagamos peta y raya, y si las cosas pintan mal. Nos vamos a Jamaica. De repente irrumpió entre el follaje una figura de colores chillones recubierta de una gran mata de pelo que tenía la misma consistencia de un moco. Era algo parecido a un hombre, pero no demasiado, y tendría unos seis pies de alto, aunque no pesaría más de treinta y cinco libras, mugre incluida. Aquel cantor estaba de pie, con los larguísimos brazos que le colgaban hasta casi alcanzar el suelo, lo que permitía ver su cuerpo pintarrajeado de motivos y tonos cantones, que variaban del rojo psicópata al azul esquizoide. Alrededor de aquel cuello de pipeta colgaba una docena de talismanes de avalorios y en el centro brillaba con luz propia un amuleto con la runa élfica, LSD, 20, inscrita. Entre los mechones rasientos, asomaban dos globos oculares gigantescos que parecían salirse de las órbitas, tan inyectados en sangre que más bien se asemejaban a dos pelotas de tenis hechas con sendos bistecs. ¡Oh! ¡Wow! Dijo la criatura, haciéndose cargo de la situación rápidamente. Y entonces medio saltó y medio rodó hasta los pies del árbol asesino, se puso de cuclillas, atravesó al vegetal con una mirada de iris descoloridos y grandes como platos y entonó una cantinela que a fraudo le sonó como si fuera una tos tuberculosa, maldita remolacha. Suelta ya tus presas. Camada de gatitos que tan ufana aferras. Quizá voy muy pasado con tanta cocaína, pero no tan volado como esta puta encina. Basta de cachondeos. Los quiero ver abajo. Y así podremos todos rayarnos a destajo. ¿Que estos animales son los colegas de mi menda? Déjalos ya, te digo. Vaya lechuga, de mierda. Tras estas palabras la aparición rocambolesca alzó una mano arácnida, puso dos dedos huesudos en forma de, V, y pronunció un conjuro arcano y fantasmal. Tom, Tom. Tom colgadín. As. Crack. Jaco y Esped. Do. Mi. La vida es así. De repente se detuvo en medio de una cabriola, adoptó un semblante de seriedad y espetó al vegetal que apresaba a los bobits. Musgo infecto, va de retro. O verás que hostia te meto. La planta monstruosa se estremeció hasta las raíces y los zarcillos que aferraban a las víctimas se soltaron y cayeron como si fueran espaguetis algo pasados. Los bobits fueron puestos en libertad entre gritos de júbilo y contemplaron fascinados como la gran amenaza verde hacía pucheros y sorbía para adentro los pistilos, cabreadísima. La compañía recogió los bártulos y Fraudo suspiró aliviado al encontrar el anillo aún, enclipado, firmemente al bolsillo. Gracias. Gracias. Chillaron todos meneando las colitas. Gracias. Gracias. Pero su salvador nada dijo y, como si permaneciera ajeno a la presencia del grupo, se dedicó a osmear el árbol. Gaga, Gaga, empezó a gaguear aquel al cabo de un rato mientras las pupilas se le abrían y cerraban cual paraguas epilépticos. Las rodillas se le torcieron, luego se le enderezaron y, finalmente, se le torcieron de nuevo y cayó hecho una bola de pelo enmarañado sobre el suelo musgoso. ¡Oh, Dios mío! Sacadmelos de, encima. Empezó a gritar mientras sacaba espumarajos por la boca. Están por todas partes y son verdes. ¡Arg! ¡Urg! ¡Oh, Dios mío! 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 Aunque no se lo puso. Zam se inclinó sobre el eugendro postrado, le sonrió y le tendió la mano. Con permiso, dijo el sirviente haciendo acopio de todas las reservas de educación que pudo unar. ¿Veintiuno? ¿Podría utapostrofo indicar no expande? ¡Oh, no, no, no! ¡Miradlos, están por todas partes! ¡Apartadlos de mí! ¿Apartar a quién? Preguntó Maxi educadamente, veintidós. ¡A ellos! Gritó el extraño colapsado señalándose la cabeza con el índice. Un segundo después se puso de pie calloso con un salto y arreó directamente hacia el tronco de un nogal, corriendo como alma que lleva el diablo y con la cabeza por delante, le sacudió al árbol un sonoro testarazo y, ante los asombrados ojos de los bobits, recuperó la compostura. Fraudio llenó su sombrero de ala estrecha con el agua cristalina que brotaba de un manantial cercano y se acercó hasta la figura aturdida, pero ésta abrió los ojos vidas. ¿Es curioso si emitió otro chillido agudo? ¡No, no! ¿Agua, no! El bobit saltó hacia atrás asustado y la criatura pellejuda se estremeció mientras se ponía sobre pies y nudillos. ¡Muxas gracias de todas formas! Dijo el desconocido que parecía haber recuperado su verdadera personalidad. Es que siempre me ocurre lo mismo cuando, me paso de la raía, y me da el subidón. El extraño, que también, parecía haber recobrado su verdadero y peculiar acento, les ofreció la mano y esbozó una sonrisa desdentada. ¡Tonco el Guadín! ¡A vuestro servicio! Fraudio y el resto de compañeros se presentaron con toda solemnidad, aunque de vez en cuando aún lanzaban miradas de pánico hacia la planta chupadora que hacía de manes de abalanzarse sobre ellos. ¡Oh, wow! No tenéis por qué preocuparos por ella, jadeo Tom. Solo está un poco cabreada. ¿Y qué hacen unos gatitos como vosotros en un sitio como este? Fraudio le explicó que iban de, camino a brete pero que se habían perdido. ¿Nos podrías decir cómo salir de aquí? Preguntó cuando acabó de contar la historia. ¡Oh, wow! Y tanto. Rió Tom. Está txupado. Pero vayamos a Mixabola primero, quiero que conozcáis a Mixorba. Se llama Raya de Oro. Los bobits accedieron a ello, pues se les habían acabado las provisiones de tortilla de patatas. Sin más dilaciones, recogieron los bártulos y siguieron con curiosidad a Colgoadín, que zigzagueaba sin parar y de vez en cuando se detenía para charlar con una piedra o un tocón dispuestos a ello, cosa que les daba tiempo para alcanzarlo. Mientras deambulaban sin rumbo aparente entre los árboles amenazadores, la garganta de Tom se abrió para croar alegremente. ¡Oh, desnutrido esqueleto y astronauta, sin cohete, del espacio sideral! ¡Oh, mi chuscada misela siempre pasada de vueltas y montándome el percal! ¿Que de tu boca reseca nunca saldrán palabras, sino incontables burbujas? ¿O espectro pellejudo de uñas tan, afiladas cual desechables agujas? ¿Mugri pelo enmarañado que muestra dos sumideros en vez de hermosas pupilas? ¿Tienes mi amor bien prendado aunque pocas veces te bañas y menos aún te depilas? Pastillera impenitente que siempre estás de palique con todos los animales. Eres raya, eres de oro. Y ambos somos carcamales, 23. Unos instantes después salieron a un claro que había sobre un altozano. En este se encontraba una chabola, destartalada que tenía una forma parecida a una barca hinchable vuelta del revés y coronada por una pequeña chimenea que emitía un denso navarrón de humo verde con pinta de ser muy contaminante. —¡Oh, guau! —exclamó Ton lleno de alborozo. —Ella ya ha llegado. La compañía, con tome en cabeza, se acercó hasta esa chocita de aspecto tan poco acogedor. Tras el único ventanuco que tenía, en la parte de arriba, se veía parpadear una luz tornasolada. Al traspasar el umbral, alfombrado de papeles de fumar, pipas rotas y neuronas quemadas, colgadina entonó una melodía, para abrir esta muralla. —Voy a hacerme una gran raya. —¡Para hacerme una gran raya! —¡Tráiganme todos los gramos! —¡Los milis, sus miligramos, los kilos, sus kilogramos, con la pasta que ajuntamos! —Desde las profundidades humeantes una voz respondió, una gran raya que vaya, desde el monte hasta la playa, desde la playa hasta el monte. —¡Hay amor el horizonte! Tom hizo como si llamara la puerta con la mano huesuda mientras decía. —¡Pum, pum! Al principio Fraudo no consiguió distinguir nada entre el empapelado fluorescente y las velas estroboscópicas pero, al final, le pareció ver una pila de harapos inmundos que preguntaba a un canturreando. —¿Quién es? —¿Los estupas del cuartel? —respondió Tom guiñando un ojo inyectado en sangre a los pequeños bobits. —¡Tira la gran raya! —gritó asustado el montón de inmundicia. —¡Pum, pum! —insistió Tom. —¿Quién es? —Los colegas en tropel. —¡Pasa la gran raya! —Entonces, mientras los bobits aún escudriñaban la oscuridad con ojos incrédulos, el montón de mierda se enderezó y se puso de pie, revelando que era una mujer increíblemente chupada y con los ojos hundidos casi hasta tocarle la nuca. Los miró durante un momento y murmuró. —¡Guau! ¡Qué pasada! Y después volvió a caer en un sopor catatónico entre un tintineo de cuentas y avalorios y una nube de polvo blanco y dorado. —Debéis perdonar a raya, dijo Tom. —Pero es que el martes es su día de bajón, les aclaró. Un tanto desconcertados por la humareda cre, la polvareda blanquidorada y las velas relumbrantes, los bobits se sentaron con las piernas cruzadas en un colchón cochambroso y pidieron educadamente algo de zampar, 24, puesto que habían caminado tanto y tenían tanta hambre que estaban a punto de comerse las garrapatas. —Algo de papeo. —Río entre dientes Tom, revolviendo en una bolsa artesanal de cuero. —Sí, poneos cómodos y os buscaría algo para picar. —¡Ah! Ver, a ver. —¡Oh, oh! —¡Guau! Creía que se me habían acabado. —¡Qué suerte! Les dejó ver el contenido de la bolsa con las manos temblorosas y lo volcó formando un montoncito dentro de un tapacubos abollado que tenían delante. Aquello se contaba entre las setas de aspecto más dudoso que Zam había visto en la vida. —Son la, seta, de aspecto más, dudoso que Vito en la vida, afirmó el Bobit. A pesar de todo, en la tierra mediocre había pocas cosas que Zam no hubiera mordisqueado distraídamente y no hubiera vivido para contarlo. —Veinticinco, así que se abalanzó sobre las setas, atiborrándose a dos carrillos y con toda clase de ruidos. Tenían un color extraño y un olor más extraño aún, pero sabían bien, aunque eran un poco insípidas en la parte más mohosa. Después del agape, Tom les ofreció unas grajeas dulces que tenían letras diminutas impresas habilidosamente. —Se deshacen en tu coco. —No en tu mano. —Rió Tom. A ti borrados y a punto de reventar, los satisfechos Bobits se amodorraron mientras Raya de Oro tañía una melodía con algo que tenía el aspecto de un telar embarazado. Serenado por la comilona, Zam se sintió especialmente honrado cuando Tom le ofreció un poco de su propia picadura especial para la pipa. —¿Qué sabó tan extraño? —pensó Zam. —Pero Tamú, rico. —Y hace más de media hora que estáis así, dijo Tom. —¿No queréis un poco de palique? —¿Palique? —preguntó Zam. —Sí, ya sabes, es como hablar con la boca, aclaró Tom mientras se encendía la cachimba, que era como un enorme colador repleto de válvulas ideales. —¿Estáis aquí porque las cosas van tsungas? —Sí, sería una manera de decirlo, dijo Fraudo con prudencia. —Tenemos este anillo de poder y... —¡Ay! —el, Bobit se mordió la lengua, pero era demasiado tarde, ya no podía desdecirse. —¡Oh, qué guay! —exclamó Tom. —A ver. Fraudo le tendió el anillo a desgana. —¡Vaya baratija! —concluyó Tom, devolviéndoselo. —Hasta las tsugserías que le coloco a los enanos son mejores. —¿Vendes anillos? —le preguntó Maxi. —¿Y tanto, a porradas? —respondió Tom con rotundidad. —Llevo una tienda de incienso y amuletos mágicos durante la temporada turística, me da para vivir durante el invierno. —¿Sabes a qué me... refiero? —Pues no quedaremos muchos para visitar los bosques, murmuro Fraudo, si no desbaratamos los planes de Saurion. —¿Te unirías a nosotros? —¿No me des la murga, tío, negotón con la mata de pelo que tenía por cabeza? —Soy, objetador, de conciencia, no quiero más guerras. —Me vine aquí para pasar de malos rollos. —Vale. —Si alguien me quiere calentar el culo, le diré. —Pues de puta madre. —Y le daré flores y cuentas de colores del amor. —Amor. —Le diré. —No más guerras. —Eso es. —Si te dan una hostia en una mejilla, invítale a otra pastilla. Este es mi lema. —No más guerras. —insistió exasperado. —¿No ma guerra? —No ma huevo. —rezongó Zama Maxi por lo bajo. —No. —Tengo huevos. —Y bien puestos. —Espetó Tom señalándose la mollera. —No más sesos. —Eso es lo que pasa. —Fraudo esbozó una sonrisa diplomática, pero de repente se dobló debido a una punzada muy aguda en el estómago. Los ojos empezaron a girarle y notó que la cabeza emprendía un vuelo supersónico. —¿Será que el paso doble de la bruja esa me ha cortado la digestión? —pensó mientras los oídos le tañían como una caja registradora enana. Sentía la lengua hinchada y reseca como un trapo y su colita empezó a menearse ella sola. Volviéndose hacia Zama, intentó preguntarle si tenía las mismas sensaciones. —¿Blessgloflismo glegrio? —Masculló Fraudo. Pero no insistió más en ello porque entonces vio que a Zama se le había ocurrido convertirse en un enorme dragón rosa con un traje de tres piezas y un sombrero de paja. —¿Qué dice usted, señor, Fraudo? —preguntó el labarto acicalado, aunque sonaba la voz de Zama. —¿Fligas flantos floroles gro, flalusino? Respondió Fraudo adormecido, pensando en qué extraño era que Zan llevase un canotí era finales de otoño. Al echar un vistazo a los gemelos, el bobit se dio cuenta de que se habían convertido en dos cafeteras de caramelo a juego que borboteaban enloquecidas. —Pobrecito, no se encuentra demasiado bien, dijo una de ellas. —Es que está, indispuesto. Aclaró la otra. Tom, ahora a una zanahoria de seis pies de altura bastante guapetona, se reestrepitosamente y se transformó en un parquímetro retorcido. Fraudo, cada vez más descompuesto a medida que una gran oleada de puré de patatas le inundaba el cerebro, permanecía ajeno al creciente charco de baba que se le iba formando en el regazo. Sucedió una explosión sin ruido en el interior de sus oídos y contempló aterrorizado como la habitación empezaba a estirarse y...